¡Bienvenidos y bienvenidas a la séptima edición del Personal Branding Lab Day, el congreso de marca personal más importante de España, Latinoamérica y el mundo! Oye, está muy bien, muy bien, ¿eh? Porque nos quedó perfecto, muy bien. Menos mal, menos mal. Un año ensayando. Desde luego. ¿Cómo estás, Ali? Estamos súper, súper contentos de celebrar esta fiesta del Personal Branding Lab Day, el día de la marca personal y qué mejor manera de pasar contigo este gran día, porque la verdad es que tenía muchísimas ganas ya de tocarte, tomada en cuenta que estamos aquí y previamente nos hemos hecho un test para tener todas las medidas sanitarias, hemos cuidado y sobre todo ahí es fundamental que siempre nos sigamos cuidando, porque el día de la marca personal también es para compartir, para cuidarse y sobre todo aprender juntos. Muy bien, Nilton, bravo. Nos cuidamos un montón y teníamos unas ganas enormes, ya lo ha dicho Nilton. Llevábamos dos años sin poder tocarnos y aquí estamos. Él es Nilton Navarro, yo soy Alicia Roo, estamos a tope, vamos a estar ocho horas en directo de manera ininterrumpida. Son las once de la mañana, bueno, pues once y poquito minuto, un minuto. Estamos en directo, Hora Peninsular Española y vamos a estar acompañándoos durante las próximas ocho horas sin interrupciones, sin pausas publicitarias, hasta pasadas las siete de la tarde. Así que os recomendamos que tengáis a mano agua, chocolate, café, provisiones, víveres, lo que queráis, pero eso sí, permaneced bien pegaditos a la pantalla para que no se os escape ni un solo detalle, ni uno solo. Bueno, exactamente, la verdad es que hemos preparado un gran maratón para celebrar este gran día de la marca personal y sobre todo es una jornada rica, rica de conocimientos, de aprendizajes, de buenas prácticas, de errores, porque de eso también se aprende muchísimo. Y en total vamos a disfrutar, ojo, atención, Ali, ojo, atención, 20 charlas, 8 cara a cara y 28 minutos de oro. O sea que hemos echado la casa por la ventana, como dice Guillem, y la verdad, aquí, hablando de Guillem, un fuerte abrazo a Super Guillem, que lo tenemos ahora detrás de Bambalinas dándolo todo y que vendrán 5,321. ¡Ahí está! Buenos días. ¿Qué tal, Guillem? ¿Qué tal? ¡Bravo, bravo! ¿Qué tal? Oye, muy bien. Promete ser una gran jornada, ¿eh? Ahí lo dejo. Vale. No, no. Bueno, ahora te volvemos a llamar, te quiero hacer un par de preguntitas, ahora te llamamos. Vale, muy bien. Entonces, en total van a pasar por aquí más de 60 profesionales de la marca personal, del coaching, de la orientación laboral, pero ojo, porque somos muchos más los que estamos aquí organizando todo esto. ¿Más o menos cuántos? Más de 80 profesionales dándolo todo, personas muy generosas y sobre todo con muchísima ilusión para compartir en el día de la marca personal, hashtag día de la marca personal, recordando el tema del hashtag, que es muy importante para que cada día, para que cada año, perdón, seamos training topic como lo venimos siguiendo regularmente. Así que eso también es muy importante. 80 personas, entonces estoy pensando, Nilton, que podríamos formar más de 7 plantillas de equipos de fútbol. Hombre, pero equipazos de cracks. Equipazos de primera división. Importante. Venga, el tema central, ya sabéis que el título de esta edición, de la séptima edición del Personal Branding Lab Day, es el otro lado de la marca personal, porque os queremos mostrar las ventajas de gestionar la marca personal vistas desde los beneficiarios, es decir, los clientes, los alumnos, mentees, coachees de los procesos de Personal Branding. Esa es la idea de esta edición. Exacto. La verdad es que estamos muy, muy contentos porque vamos a mostraros el otro lado y además, como comentaba Ali, esas buenas prácticas de que a lo largo de todos esos profesionales han ayudado, colaborado, guiado para que empresas, autónomos, freelance, personas que están trabajando en la empresa, mejoren su marca, consigan más proyectos y sobre todo también es muy importante que les lleguen los proyectos en lugar de ir a buscarlos, que la marca personal es eso. Exactamente. De eso va la cosa. Entonces, lo que queremos es dar voz a los verdaderos protagonistas del trabajo de gestión de la marca personal, que como muy bien ha dicho Nilton, son todas esas personas, todos esos profesionales, pero también esas empresas que están apostando por el Personal Branding. Y todo esto lo podemos hacer, sabéis, gracias a quién, al respaldo y al apoyo de nuestro querido patrocinador oficial que es Infojobs y que, entre otras cosas, nos ha cedido estas bonitas instalaciones. Tiene unas oficinas en Barcelona que son una pasada. Acabo de darme una vuelta con Nilton por aquí y es que son preciosas, de verdad. O sea, yo me vendría aquí a trabajar y trabajaría 24 horas al día, te lo digo en serio, con estas oficinas. Es que son súper chulas. Son muy chulas. Así que muchísimas gracias, Infojobs, por el apoyo. Sí, la verdad es que también muy contentos estas oficinas de Infojobs a The Vint Spain. La verdad es que tenemos el auditorio ahora especial y, de hecho, aquí está también nuestros community managers que, de hecho, pueden subir, por ejemplo, a Twitter o a las stories de la cuenta de PBLabday en Instagram, por ejemplo, el detrás de Bambalinas, que eso también es muy interesante. Así que ahí echad un vistazo a nuestros perfiles digitales y hablando también de estas colaboraciones y de quién lo está haciendo también posible, pues, gracias a Soy Mi Marca y SEMrush, la plataforma de marketing, que nos está ayudando con esta difusión del Personal Branding Lab Day en las redes sociales. Así que recordad, hashtag, Día de la Marca Personal. Día de la Marca Personal, con tilde, sin tilde, mayúsculas, minúsculas, lo que queráis, pero Día de la Marca Personal. Bueno, entonces, hemos dicho lo de los patrocinadores. El Día de la Marca Personal, ahí lo tenemos. Y, oye, llevamos ya siete ediciones, es la séptima edición, siete años ya desde que comenzó esta apasionante aventura del Personal Branding Lab Day, pero aquí seguimos al pie del cañón, con la misma energía, la misma ilusión, la misma fuerza y las mismas ganas de aportaros valor, ¿sabéis a quién? A vosotros, al público del Personal Branding Lab Day. Os agradecemos un montón que estéis aquí un año más y, desde luego, es que este evento, además esto es literal, este evento no tendría sentido sin vosotros y sin vosotras. Así que, gracias. Muchas gracias de corazón y, sobre todo, hablando del público, estas personas maravillosas, maravillosas, estos cracks. ¿Sabes cuántas personas se han inscrito a este congreso? A ver, calcula, adivina, adivina. 500. No, frío, frío. Aumenta, sube. Es como el Día de la Marca Personal. Más, venga. Mil, mil, mil. Te acercas, pero sube, sube, sube. ¿Más, mil, mil, doscientas? Más para arriba, tira. Mil, quinientas. Ya te acercas, caliente, caliente. No sé, dos mil. Mil, mil seiscientas personas os habéis apuntado. Así que, muchas, muchas gracias de corazón a todos y a todas. Y vamos a disfrutar de esta maravillosa jornada. Muchísimas personas las que nos vais a acompañar. Y, además, de todos los rincones de España y de todas las partes del mundo. Porque es que vamos a tener, a lo largo del día de hoy por aquí, a gente, por supuesto, de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Sudáfrica, de todos los continentes del mundo. Que, por algo, somos el congreso más importante de la marca personal del mundo mundial. Así que, vamos a estar súper bien acompañados y acompañadas. Perfecto. Vamos a recordar otra vez lo del hashtag, que creo que no ha quedado claro. No ha quedado claro. Vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Es hashtag día de la marca personal. Y, como lo podéis ver aquí, encimita, aquí encimita, hashtag día de la marca personal. Este es el hashtag que vamos a utilizar a lo largo de toda la jornada. Así que, darle caña ahí a los móviles para hacer trending topic. Vale. ¿Para qué podéis utilizar ese hashtag en las redes sociales? Lo podéis usar para compartir las mejores frases. Yo os voy a dar ideas, las mejores frases. Podéis hacer vuestras propias conclusiones. Podéis contar vuestra propia experiencia con la gestión de vuestra marca personal. También nos podéis hacer fotos de dónde, cuándo, cómo, con quién estáis siguiendo este evento. Y, sobre todo, preguntas. Hacednos preguntas. Bueno, a nosotros no. También, si queréis. También. Pero, sobre todo, a los referentes, que es que vamos a tener por aquí auténticos cracks, auténticos personajes top de la marca personal, del personal branding, del coaching, de la orientación laboral. Así que, aprovechad esa fantástica oportunidad. Yo creo que es una ocasión única para preguntarles a ellos. ¿Vale? ¿Y dónde pueden dejar sus preguntas, Nilton? Bueno, las preguntas, como sabéis, ahora mismo, desde dónde nos estáis viendo, ahora mismo, en vivo, en directo y a todo color, pues aquí, en el canal de YouTube, podéis ir comentando. Y que si te parece, Ali, vamos a ir saludando, viendo. Y, si os parece, ir comentando desde dónde nos estáis viendo en este momento, qué estáis haciendo. Y así vamos a poner algunos en pantalla. Ahora vamos ahí. Mira, Ronald, buenos días. Familia, perfecto. Ya está. Ana, muy bien. Eva, que la tenemos aquí muy, muy cerca. Genial. Perfecto. Francis, súper Francis, también ahí ya, aquí directamente. Heidi también. Vir. Ronald. Ronald Durán. Andrés, Andrés. Andrés, Andrés, ya estás por aquí, qué bien. Enseguida vamos contigo, ¿eh? Prepárate, prepárate. Así que muy bien, mira, ya llegó el padre. Ya llegó el padre, pues ya estamos todos a gusto. Solo falta la madre y ya está. Ahí está Pablo, muy bien. Hola, Pablo. Madre mía, tengo unas ganas del cara a cara de Pablo que no te puedes ni imaginar, ¿eh? Bueno, es que todos los cara a cara que, además, estamos viendo ya que en el backstage ya vemos a Paula conectada, pero es que también está Ami. O sea, ojo, porque también empezamos con todo, con todo. Ahora, ahora decimos la agenda. Todos los cara a cara están súper, súper interesantes y más adelante vamos a comentaros y recordar también el tema de la agenda. Pero bueno, como podéis ver, vamos a ir saludando, compartiendo y podéis utilizar el hashtag Día de la Marca Personal en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, si queréis. Así que os vamos a estar leyendo. Seguir atentos y además, ojo, porque también tenemos varias sorpresas a lo largo de toda la jornada. Uy, sí, 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 tenemos unas cuantas sorpresitas y sobre todo lo que tenemos aquí detrás y, mejor dicho, en los laterales, es un súper equipazo de community managers que van a estar todo el día siguiendo las redes sociales, siguiendo ese hashtag Día de la Marca Personal para no perderse ni una sola de vuestras publicaciones. Así que os pedimos, por favor, que les deis trabajo, ¿vale? Para que difundamos todas las cositas que vayáis comentando en las redes sociales. Y ese súper equipo de community managers está liderado y capitaneado por la maravillosa Francis García Cedeño. Y, por supuesto, también está compuesto por Leo Carrión, Luis Fernández del Campo, Javi La Junta, Heidi Rocío, Cris Ballester, Nagore García, Eva Larrarte y Magdalena Peral. Así que muchas, muchas gracias de corazón, cracks, por estar aquí, por darlo todo y, sobre todo, por disfrutar en este día de la Marca Personal. Y alguien imprescindible, ya lo veíamos antes, pero es que le voy a decir que venga otra vez, en este súper equipazo es el grandísimo Guillem Recolons, que fue uno de los creadores de este evento, uno de los fundadores, junto con Jordi Cuyel otra vez. Y que es que es un currante, allá donde lo veis, es un currante, es el que está al mando de todas las operaciones aquí. La CEO para trabajar. Dándolo todo, ¿eh? Dándolo todo, sí, dándolo todo. Bueno, oye, entonces, Guillem, ¿cómo ha ido la cosa? O sea, está todo ya controlado, ¿no? Bien, sí, sí, muchos inscritos. Entre los del año pasado y este estamos, si los sumáramos serían 2.600, que no está mal. Concho. No sabemos si se van a conectar el golpe, porque entonces explotaría todo, o sea, tomároslo con calma, de poquito en poquito. Exacto. Pero muy bien, pinta muy bien y desde luego hay muchas novedades, que ahora os contarán ellos, pero de nuevos ponentes, porque yo creo que hay que ir rejuveneciendo y hay que ir introduciendo nuevos talentos aquí y conservando sobre todo los que cada año sabemos que son apuesta segura. O sea, que nada, estoy muy contento de cómo ha ido y sobre todo de teneros a vosotros dos. Qué bien, qué bien. Y nosotros de tenerte a ti. Oye, y además luego veremos a Guillem, que está trabajando mucho detrás de las cámaras, pero también va a estar aquí delante de la cámara en torno a las 4 y media. A las 4 y media. Estará en unas gradas que tenemos aquí muy cerquita también en las oficinas de Infojobs y a las 4 y media tendremos su súper cara a cara. Así que, bueno, bueno, la cosa promete muchísimo. Yo tengo muchísima gana, la verdad. Sobre todo ya de empezar con toda la jornada de escucharos. Y también aquí vamos a agradecer y enviar un cálido abrazo al creador de las jirafas, el creador de las jirafas, a Rubén G. Castro. Rubén es diseñador gráfico, comunicador visual y experto en branding para empresas. Y él es el autor de esta maravillosa mascota, las jirafas. Así que es la imagen corporativa. Todo esto lo creo, Rubén. Así que, abrazote, Rubén. Mil gracias, mil gracias. Oye, ¿qué te parece, Nilton, si a estas alturas son las 11.13 de la mañana, ahora Peninsular Española? Estamos en riguroso directo. ¿Qué te parece si vamos abriendo un poquito el apetito y vamos ahí ya ya saboreando, saboreando lo que va a ser esta jornada? ¿Leemos la suculenta agenda que tenemos prevista para el día de hoy, te parece? ¿La tienes a mano? Adelante. ¿La tienes a mano? Mira, la tengo yo aquí. A ver, perfecto. La tengo yo aquí, así, hacemos un giro de mirada. Vale, arrancamos. Arrancaremos en nada, en dos minutos, a las 11.15. Arrancaremos con el grandísimo Andrés Pérez Ortega, que para eso es el padre de la marca personal, para empezar todo esto. Y después seguiremos con Ami Bondía y con Paula Fernández Ochoa, que será el primer súper cara a cara de esta séptima edición. Y luego seguiremos con Jordi Celia, que ya la tenemos aquí muy, muy, muy cerca. Llegó muy temprano, ella siempre está al pendiente y que no quiere perderse en ningún momento desde el minuto cero. Así que también la tenemos aquí. Fabián González, Eva Collado Durán, Laura Chica y José Luis Risco, que esto también es muy interesante, porque vamos con Laura, va a entrevistar a un cliente, que en este caso es Iguay, que es una empresa muy reconocida a nivel mundial. Exactamente. Y después seguirán Noemí Vico, Xavi Roca, Arancha Ruiz, Juan Martínez de Salinas. Y en torno a las dos llegará el momentazo de los minutos de oro, donde tenemos a Marían Vega, Jenny Soto, André Antelo, Carola Morato, Robert Samaniego, Violeta Luján, Enrique Cejudo, Ania Maya, Alfredo Vela, Laura Ferrera, Ronald Durán, María Sánchez, Fabi Mersán, Enrique Alexandre. Me estoy ahogando, ¿sigues tú? No, pero no te oyes, no te oyes. No, la verdad es que estamos con todos estos minutos de oro. Bueno, Almudena Lovato, Meme Romeros, Rocío Amés, Daisy Andrade, Mireia Trías, Nelson Emilio, Paloma Grijota, Cristina Murero, Francia García, Raquel Gómez, Ilse Roa, Elena Casas, Alan Urbina, Elena Arnaiz. O sea que, como podéis ver, la verdad es que echamos la casa por la ventana y sobre todo agradecer a todos estos cracks de muchísimas partes del mundo que ahora me gustaría que con Guillén podemos sacar ese listado exacto de cuantos países, porque nos acompañen de todo el mundo. De todo el mundo, de todos los continentes. Y luego, a partir de las dos y media, seguiremos con Rubén Montesinos, Ángel Santón, Neus Arqués, Mónica Mendoza y Judith Catalá, Fran Segarra y Mónica Fernández Ruiz, Vilma Núñez, a la que entrevistaremos Nilton y yo en exclusiva, no os adelanto más, Daniela Viec, el gran Guillén Recolón con Ruggé y Terras, Alex Durán, Silvia Saucedo, después llegará el supercara-cara de Roberto Arancibia y Pablo Adán, Yael Byrne, Alicia Linares y Gema Palacios, Jane del Tronco, Nancy Vázquez, Alfonso Alcántara y Daniel Colombo. O sea, tela, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que estamos súper, súper contentos y ya con ganas de escuchar y de hecho ya lo tenemos ahora, si te parece, Ali, en riguroso puntualidad, empezamos ya con Andrés. Venga, ya lo tenemos preparado, ¿no? Andrés ya lo tenemos preparado, que ya lo vemos ahí detrás de Bambalinas. Ah, mira, 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 que lo estamos viendo aquí en el backstage, lo voy a quitar, pero vemos que ya lo tenemos preparado. Sí, vamos a meterlo ahí en directo, Dios alza la mano en 3, 2, 1, vamos. Entro, entro. Vale, bien, vale, creo que bien, creo que bien. Vale, no, a ver, tengo mis 10 minutos, así que vamos a, voy a intentar, ya sabéis que tengo mucho rollo, así que quería comentar un par de cosas. Buenos días. Buenos días, ahora voy contigo. Espérate, es que como tengo la, como tengo, os estoy viendo ahí, tengo la cámara aquí, me voy a liar un poco. A ver, joder, tenía que haber hecho más caso a los consejos de Alicia, que es la que domina este tipo de cosas. A ver, dejadme empezar, ya sabéis que me da mucho pudor que me digáis esto de la marca personal, pero digo, bueno, ya, simplemente como homenaje a nuestro personal brand en italiano, que es, joder, coño, estoy fatal con la, con Marco Tomassone. ¿Luichi Centenario? No, 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 Marco Tomassone, Marco Tomassone. Marco Tomassone. Es el que me regaló esta camiseta y yo espero que próximamente vayamos ampliando también, digamos, los expertos de marca personal, no tanto hacia el Atlántico, sino también hacia el Mediterráneo, y abarquemos también a nuestro querido Marco Tomassone, que es el que me regaló esta camiseta. Ah, qué bien. Es curioso también, esta mañana me reía porque estaba pensando que, bueno, si yo soy el padre de la marca personal, Neus es la princesa Medala, o sea, es la madre de la marca personal. Y me reía porque recordaba que hace, yo creo que, no sé cuántos, tres, cuatro, cinco años, una de las últimas comidas que tuvimos un poco toda la panda, también por estas fechas. Me acuerdo que estábamos Guillem y yo y nos quedamos mirando los dos a una chica, más bien una señora con el pelo rizado y tal, y nos recordaba a alguien. Y yo creo que los dos pensamos lo mismo y dijimos, esta es Neus y tal, es Neus. Yo creo que la señora estaba a punto de llamar a la policía, llamarlos de seguridad. Y luego no era Neus Arqués, era Charo López, que es una actriz también ya de, estamos muy conocidos y tal, pero que en aquel momento y sentada, y nosotros debíamos dar la sensación de que era Neus Arqués. Qué vergüenza, porque se nos quedó mirando como diciendo, y estos, ¿quiénes son? Y tal. Bueno, voy a contar, voy a soltar mi rollo, voy a contaros un poco mis tres ideas sobre un poco lo que habéis comentado, es decir, qué son las cosas... Vale, un momentito, un momentito, Andrés, no te hemos presentado ni hemos dicho lo más importante que es tu perfil profesional, espérate, espérate, ¿vale? Es que estoy, fíjate que yo no me pongo nervioso en estas cosas, pero estoy más nervioso que en cualquier evento, o sea, es acojonante, me callo, me callo. Qué bonito, me encanta, Andrés, me encanta, en serio, eso es que para ti esto es muy importante. Es muy importante. Nada, es una buena señal, es una buena señal. Muchas gracias, muchas gracias por esa ilusión que le pones. Tú fíjate que eres el gran maestro para todos nosotros y que te pongas nervioso en esta situación, a mí me parece hiper entrañable, la verdad. Mil gracias. Venga, vamos a presentar lo primero de todo a Andrés, que le tenemos aquí, ahí tenemos esa información. Muy bien. Entonces, Andrés Pérez Ortega, ya hemos dicho que es el super padre de la marca personal, Neus es la madre. Es que estas dos personas son las que han traído el personal branding aquí a España, por lo tanto, Andrés es un precursor y desde luego es, como he dicho antes, un maestro para todos nosotros y para todas nosotras y es el pionero. Él se define como especialista en estrategia personal, dice que su misión siempre es la de coger cosas diversas para combinarlas y crear algo nuevo que aumente el valor de las personas y de las empresas y asegura, ojo, fíjate qué gracioso este dato que nos ha pasado a Andrés, que él se encuentra en el top 10 de los dos hijos favoritos de su madre. Este dato es importante. Es su marca personal. Es la marca personal de Andrés. Bueno, yo os invito desde luego a que visitéis el blog de Andrés Pérez Ortega, andréspérezortega.com, es una delicia, publica con bastante frecuencia y sus reflexiones son auténticas perlas. Así que ahora sí, Andrés, ya puedes, como dices, contarnos lo que nos has preparado, que tenemos muchas ganas de escucharte porque ya sabes que todos aprendemos un montón de ti siempre cuando hablas. Así que yo estoy aquí ya con el material para tomar apuntes, no te digo más. Bueno, pues entonces, ahora sí ya vamos directamente en serio. Bueno, lo del top 10 de mi madre, a veces, incluso dentro de los dos, a veces me quedo fuera, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, a ver, tres lecciones que yo, o tres lecciones no, cosas que yo he visto que a la gente le sirve. A ver, yo creo que tengo que decir, y además hoy es un buen ejemplo que esto de que sea la séptima edición del Personal Branding Lab Day, que seamos tantos, yo creo que es muy buena señal que está relacionada con esto que os voy a contar. Y es que yo creo que alrededor de la marca personal, aparte de llevarnos todos muy, muy bien, a diferencia de otros conceptos, otras metodologías, a parte de llevarnos muy, muy, muy bien, es que yo creo que tenemos claro que esto es una estrategia. Es decir, consiste en mover varias palancas. Podemos hablar del modelo IC Verde Guillén, podemos hablar del modelo, el mapa, o como lo llamo yo, no sé, le cambio mucho el nombre, pero en realidad yo creo que todos sabemos que la marca personal no es más que el resultado de gestionar de forma planificada una serie de elementos en los que yo creo que estamos todos ya bastante de acuerdo cuáles son, que van desde el autoconocimiento, la propuesta de valor, el marketing, la visibilidad, internet, el aspecto, la visibilidad, todo ese tipo de palancas, si tú esto se lo das a un cliente, a un alumno o a una persona que quiera desarrollar su marca personal, va a decir, anda, esto no es magia, esto no es unicornios, esto no son unicornios, esto no es si lo deseo con mucha fuerza, sino que son palancas y elementos concretos. Por eso muchas veces asociamos el tema de la estrategia de marca personal con la gestión de una empresa. Por lo tanto, es algo que se puede gestionar, se puede controlar, se puede reorientar y eso a la gente le da muchísima tranquilidad porque es eso, no va a depender de cómo me levante ese día, sino que yo incluso me puedo hacer una especie de mapa mental o mapa físico que me lo imprimo, me lo pongo en un corcho y digo, anda, pues resulta que estoy fallando en esto, anda, resulta que debería desarrollar, digamos, esta cierta habilidad o anda, resulta que debería ser más visible en internet. Cuando eso tú lo ves en un mapa, facilita mucho la gestión de las cosas. Entonces, ya digo, no depende cómo estés de actitud o de estado de ánimo, sino que va a depender mucho de algo mucho más científico, mucho más técnico y si alguno de vosotros habéis trabajado en gestión de proyectos, se parece mucho a la gestión de proyectos. Por lo tanto, ya digo, esto también tiene una parte también muy personal. Para mí la marca personal tiene mucho de responsabilidad. La responsabilidad tiene mucho que ver con que tomes tus propias decisiones. Por lo tanto, esto no va de reglas o de recetas o de decálogos. Esto va de yo te doy el mapa y a partir de ahí te mueves por donde a ti te dé la gana. Pero yo te doy el mapa. ¿Vale? Y luego hay otra cosa interesante y es que no todos somos buenos en todos los elementos. Yo siempre lo digo. Uno de los elementos que a mí me falla, uno de los módulos, es el elemento comercial. No sé si eso ya digo, no es una cuestión más cuyo entural de un boomer o de un generación X, ya no sé muy bien dónde estoy, que nunca nos han enseñado a llevarnos bien con el dinero, no sabemos muy bien qué pedir, no sabemos muy bien cómo negociar. Bueno, pues yo ese elemento sé que lo tengo que tratar. Hay otra gente, como luego veremos, que le da mucho miedo, por ejemplo, le da mucha vergüenza hablar en público o simplemente escribir un blog o hacerse visible en internet. Bueno, pues eso también hay que gestionarlo. Hay gente que no tiene objetivos claros, hay gente que no tiene una propuesta de valor. Por lo tanto, lo importante es eso y a la gente le gusta mucho es que pienses en tu profesión como una empresa y esto a veces también es una empresa, esto es el capitalismo, la marca personal nos convierte, no, no, vamos a ver, una empresa, la primera definición de empresa en el diccionario es, y esto sí que lo tengo apuntado que me hayas dicho que no haga PowerPoint, es una acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo. Eso es una definición de empresa. Por lo tanto, todo nuestro proyecto vital y todo nuestro proyecto profesional es nuestra empresa. ¿Vale? Segundo punto. El segundo punto es, tiene mucho que ver con algo de lo que habla mucho Guillem y es la propuesta de valor. La gente está como muy pesada y muy obsesionada con mi experiencia, mis cargos, mis títulos, olvídate de todo esto, bueno, no te olvides, pero apárcalo un poquito. Piensa que lo importante a la hora de dejar marca no es tu historial y esto también, bueno, pues también tiene que ver con gente a lo mejor que tiene menos formación pero que es muy buena, profesional en lo suyo. Entonces, lo importante no es de dónde vienes, sino lo importante es lo que tú estás aportando. Entonces, de ahí viene también un poco el tópico que seguramente Alfonso de Oriento lo comentará, pues que no somos desempleados, empleados, emprendedores, en realidad somos profesionales que vendemos nuestro trabajo, ¿vale? Sea este cual sea y vengamos de donde vengamos. Fijaros que yo estoy hablando de marca personal, soy químico agrícola, he trabajado en Repsol moviendo barcos y camiones y he negociado con presas y pañales en día o gestionando redes de telecomunicaciones. Hoy estoy hablando de marca personal, es decir, en el fondo, tu historial no son más que cosas que vas metiendo en tu almacén con las que luego vas a construir tu oferta profesional, ¿vale? Por lo tanto, hay mucha gente que dice, sobre todo la gente más joven, los estudiantes, es que resulta que como no tengo experiencia, pues no me van a coger y como no, entonces tengo que aprender. Entonces, entra una especie de bucle en el que parece que tienes que estar haciendo un máster tras otro y en realidad lo que yo les digo es, joder, cuando a mí me echaron en el año 2004, ya sé que no hay que decir tacos, ¿eh Alicia? Cuando en el año 2004, cuando a mí me echaron, yo empecé de cero y te puedes posicionar como tú quieras, ¿vale? Aquí sí que entra un poco el rollo de si tú puedes ser lo que quieras ser, ¿vale? También puedes, y esto no venía que hablar de mi libro, pero tú puedes estar creando proyectos paralelos con los que puedes ir experimentando y puedes estar creando en qué cosas eres valioso, porque es que si tú no tienes algo valioso que ofrecer, tú no puedes dejar esa huella, es decir, ¿cómo vas a dejar huella si no tienes nada que aportar, ¿vale? Por lo tanto, puedes empezar a crear tus proyectos paralelos con los que vayas construyendo o probando, digamos, cosas nuevas. Este es el rollo este de hay que reinventarse, déjate de reinventarse, vamos, es decir, pues reinventarse me suena un poco una especie de acto de cobardía. ¿Por qué no coges y empiezas a construir sobre lo que tú ya eres? ¿Vale? Y luego es eso, también utiliza lo que tú tienes para construir algo útil, ¿vale? Es decir, hay gente que se obsesiona con voy a hacer un máster de no sé qué y tengo tres idiomas, ¿vale? Pero resulta que estás poniendo hamburguesas en un McDonald's que está fenomenal, pero la cuestión es que al final hay gente que se obsesiona más en comprarse un Ferrari pero para ir al puñetero Carrefour, ¿vale? Cuando a lo mejor con un Smart puedes hacer muchísimas más cosas, ¿vale? Y hay muchas formas de vender tu trabajo, ¿vale? Es decir, no seas empleo dependiente, no digo que no busques un empleo, lo que digo es que un empleo no es más que una forma de vender tu trabajo, pero puedes crear cursos, puedes crear libros, puedes hacer asesorías a distancia, evidentemente tu marca personal va a reforzar mucho o va a dar mucha fuerza a que alguien te busque, te encuentre y te contrate. Puedes crear, pues eso, podcast, puedes crear, de alguna manera tienes que ver de qué forma empaquetas lo que tienes aquí y lo metes en una caja que se pueda vender. Y termino. El último punto que le gusta mucho a la gente es o que le gusta pero le preocupa o al principio lo preocupa pero luego le gusta y es el tema de la visibilidad. La mayoría, mucha gente, y ya digo, a todas las edades, no es una cuestión de la que se libre gente más joven con temas mayores, es que me da miedo hacerme visible, pero si estás haciendo, si estás haciendo, se me ha apagado la lámpara. Si estás haciendo el, bueno, no sé por qué no va la lámpara, espero que no se me vea demasiado mal, voy a encender la lámpara de arriba. A ver, bueno, así por lo menos se me vea un poquito mejor. La gente incluso más joven que dice, no es que me da vergüenza crear vídeos o escribir un blog, pero si estás haciendo el idiota en TikTok, ¿vale? Entonces, la cuestión es que hay que hacerse visible pero hay que hacerse visible bien, ¿vale? Esto va a demostrar tu trabajo, esto no va de presumir, esto va de que le expliques a la gente y que le aportes a la gente algo que les interese a ellos, no que te digas que eres el puñetero rey del mambo, ¿vale? Por eso me da un poco de pudor ponerme esta calviseta. No compartir lo que aportas no es humildad, es egoísmo. No, es que soy una persona modesta, no me gusta presumir, o sea, gilipollas, si tú te estás guardando cosas que pueden ser útiles para los demás, no eres una persona humilde y modesta y buena, eres una persona egoísta porque estás impidiendo que gente se beneficie de lo que tú puedes aportar, ¿vale? Entonces, modestia no es dejar perder tu valor, ¿vale? puedes y debes ir poco a poco, ¿vale? Es decir, con el tema de la visibilidad para decir, bueno, ya Andrés, no has convencido, vale, voy a empezar a escribir un blog, voy a escribir tres posts al día y cuatro vídeos, vamos a ver, dejate de gilipolleces, esto, volviendo un poco al caso de los italianos, al caso de Marco, los, aquí hay que utilizar la táctica del italiano, que esto lo digo muchas veces en mis cursos, que es cómo ligan los italianos, por pesado, la disciplina gana la actitud, ¿vale? Aquí también voy a ver, siempre me meto un poco con sobre todo mis amigas también de marca personal, Elena y tal, porque esto de la actitud positiva me pone de los nervios, vamos a ver, si tú tienes que esperar a tener una actitud para empezar a hacer cosas, estás jodido, por lo tanto, gana la actitud, en el piedra, papel, tijera, digamos de la marca personal, el que tengas disciplina es mucho más potente una rutina a que tengas, esperes a tener la actitud positiva, ¿vale? Otra cuestión, y ya voy terminando, no tienes que estar en todas las plataformas de internet, ¿vale? Es decir, la cuestión es que en función de aquello lo que te vas a dedicar y esto también a la gente le gusta, joder, pues me quitas un peso de encima porque yo pensaba que voy a estar en todo, déjate, estar en todo es un rollo, es una pesadez y es cansadísimo y es que es materialmente imposible si tú tienes que estar trabajando en algo que no esté relacionado con internet, ¿vale? O incluso con estar dando charlas o haciendo networking, ¿vale? Y luego, aquí también voy a ser un poco, voy a aprovechar el momento, no sé si os acordáis, es curioso que mucha gente ya ni se acuerda de lo que ocurrió con Clubhouse hace seis o siete meses, tuvo de repente durante tres semanas aquello iba a ser la bomba si no estabas en Clubhouse, iba a ser una especie de paria de la marca personal hasta que Clubhouse ha muerto como era lógico y como era de prever y como yo lo estaba diciendo. Y la cuestión es, si no te gusta ser visible, networking, yo soy un tipo introvertido y a mí lo del networking, los que me conocéis ya lo sabéis que no me va mucho, a mí toda la distancia social me está encantando. El tema de hablar en público, pues joder, pues eso es, es verdad que hay gente que le gusta más o menos, a mí me encanta, pero te tienes que atrever a subirte a un escenario, el hablar con los medios de comunicación, escribir libros, que ya digamos que tiene un poco más de chicha, o estar en internet, pues hay que manejarlo, no hay que estar en todos los sitios, pero después de haber hecho todo un trabajo, el modelo ICB, como lo queráis ver, y haber llegado hasta aquí, lo que no puedes hacer es esconderte. Así que, si no te gusta la visibilidad, te jodes, pero no te puedes esconder. ¿Vale? Es como si dices, bueno, voy a eliminar el departamento de marketing de mi USL, lo cual sería absurdo. Y un último consejo, un 3 más 1, que doy siempre, y es tírate a la piscina. Es tan sencillo como actúa. Prueba, haz cosas, mira a ver qué funciona, qué no funciona, equivócate, mete la pata, y actúa. Y parece que mucha gente, sí, joder, Andrés me ha convencido y tal, pero la gente luego no hace nada. No hace nada por diferentes razones, por miedo, porque yo, ¿para qué lo voy a hacer? Si tengo un curro y tal, tiraos a la piscina. Esto también, hay que estar un poco encima de la gente, pero también funciona. Y esto es lo que os quería contar. No sé, no sé cómo voy de tiempo. Uy, creo que me he pasado un minuto, dos minutos. ¿Entramos? Así que, adelante. Por mi parte, yo ya he terminado. Muy bien, ya pasó el maltrato. Ya se pasó el maltrato. Bien, Andrés, bien. Te has pasado de tacos, pero por lo demás, estupendo. Siempre me acuerdo de ti, Alicia. Eso es marca, Andrés. Eso es marca, dejas huella, dejas huella, tírate a la piscina. Me encanta, me encanta. Siempre me parece que estoy pecando, pecando contra Alicia. No digas tacos, te adiós. Bueno, vale. Pues nada, yo ya he terminado. No quiero robarle más tiempo a mis compañeros. Así que, de verdad, es un orgullo el teneros a todos, el ver que hemos, en esto, por lo menos en esto, hemos ganado a los Yankees. Debemos de ser la envidia de todos los gurús norteamericanos. Yo creo que por eso ellos hablan menos de marca personal, porque están diciendo, esto nos han arrasado. Así que, nada. Te voy a decir una cosa, Andrés. Hemos podido ver ya desde dónde nos están siguiendo, y es increíble el seguimiento que están haciendo desde Estados Unidos. Es, vamos, brutal, brutal, junto con España. Luego también hay algún país curioso, alguna zona curiosa, Latinoamérica, Centroamérica, por supuesto, nos están siguiendo, Mozambique también, pero lo de Estados Unidos es una pasada. Nos ha llamado sorprendentemente la atención. Sí, yo tengo aquí detrás, tengo aquí detrás, que no sé si se ve, pues eso, toda la bibliografía de los, de los, de la marca personal, y casi todos son Yankees, pero cada vez hay más, hay más españoles o ibéricos, ¿no? o latinoamericanos. Eso está bien. Muy bien. Perfecto. Oye, pues genial, Andrés, muchísimas, muchísimas gracias de corazón por estar nuevamente aquí en el Día de la Marca Personal, y sobre todo aquí, yo destaco, entre todos tus grandes aportes que has dado, el tema uno, pues es el tema de tu propia empresa, que eres tú, el segundo es la propuesta de valor, que lo que comentabas con el tema de Guillermo, es realmente lo que tú aportas. Y una cosa a destacar, y sobre todo que siempre desde InfoJob siempre impulsamos, es que cuando tú estás trabajando, es la forma de vender tu trabajo. cuando estás en una empresa como tal, o sea, que eso es fundamental que siempre lo tengamos muy presente, y que si estamos ahora dando esta propuesta de valor en X empresa, más adelante en otra empresa, o si quieres crear tu propio negocio, lo puedes seguir haciendo, pero el personal branding es fundamental para seguir creciendo. Muy bien. Muchísimas gracias, crack. Gracias a vosotros por estar ahí. Nos vemos. A ti, Andrés. Cuídate mucho. Muy bien. Abrazo fuerte. Chao. Guau. Guau. Muy bien, muy bien. Qué compenetración. Oye, qué manera de empezar esta séptima edición del Personal Branding Land Day. Súper, súper. La verdad es que después de arrancar por todo lo alto, con el padre de la marca personal, pues vamos con otro de los momentazos de la jornada, el primer cara a cara. En este caso vamos a tener ahora dos súper profesionales, dos súper profesionales de la marca personal sobre un tema en concreto que van a destacar. El objetivo es que cada una de una de ellas ofrezca un punto de vista diferente para mostrar con un análisis muy enriquecedor, lo más completo de, perdón, lo más completo y enriquecedor posible. Así que, Ali, ya la tenemos detrás de bambalinas. ¿Quiénes son? Son nuestras próximas protagonistas, el primer cara a cara de la jornada. Ellas son las reinas de la sonrisa, de la energía positiva. Ellas son pura luz. Tenemos a Ami, buen día desde Valencia. Y hola. Toma ya, con las gafas de sol puestas y todo. Roquera. Qué roquera te veo. Muy bien, Ami. Bienvenida, bienvenida. Con muchas ganas de estar aquí con vosotros. Ella es una valiente. Qué bien, qué bien, una súper valiente. Y tenemos a otra súper valiente, además muy sonriente. Ella directamente se conecta hoy desde Madrid, porque la tenemos en Madrid. Paula Fernández Ochoa. Buenos días, Paula. ¿Qué tal? Buenos días. Vaya dos, vaya dos. Tú que eres súper equipada. Paula, ¿de qué vas equipada? Vengo de correr a estas horas ya que me citáis de mediodía casi. Ya ha pasado media mañana. Me encanta la roquera y con toda la indumentaria de correr que viene, Paula. Bueno, la verdad es que habéis elegido un tema, chicas, que a mí me parece súper original, nos encanta, muy interesante. Adelantarnos el tema sin contarnos nada más. Bueno, os cuento un poquito la historia de cómo surgió el tema, porque, claro, todo el mundo nos decía, es que vais a encajar súper bien, Paula y tú, porque tenéis muchísimo en común. Y tanto en común tenemos, que es que no encontrábamos ningún punto de diferenciación para poder enfrentarnos, ¿no? Y de repente no encontrábamos. De hecho, Alicia algún día me escribió, oye, ¿ya tenéis tema? Y digo, no, porque es que le estamos dando vueltas. Y entonces ya en un determinado momento vamos a reunirnos y vamos a encontrar a ver de lo que hablamos. Y en el momento de quedar le digo, oye, ¿qué te parece sobre un sábado a las 11? Y me dice, uy, eso ya es a mitad mañana, eso me rompe es la mañana. Y entonces ahí dije, uy, ya va a ser que esta mujer es de las que se levanta a las 6 de la mañana. Y ahí fue como dijimos, bueno, pues está la Alondra, que es obviamente la madrugadora, que es la señorita Paula, y la mujer que soy yo, que somos las nocturnas. Y eso, como ahora os contaremos, tiene un impacto en la marca personal. Muchísimo. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues antes de que nos adelantes más cosas, vamos a presentaros, vamos a presentaros de forma oficial. Venga, Ami, buen día, a por ello. Bueno, Ami es conferenciante y comunicadora 360, la verdad es que es una crack, es impulsora de valientes y comunicatriz no limits, me encanta, no tiene límites. Y te acompaña, la verdad es que a descubrir en qué en la vida y cómo alcanzarlo. Y te planteé esta pregunta, ¿te atreves a volar alto y sin miedo? La verdad es que me encanta. ¿Y Paula? Y Paula es speaker motivacional y consultora en marketing jurídico y marca personal en entornos de alta competición. Socia de Mordanlau, fundadora de Vivir Corriendo y miembro de la Junta Directiva Real Federación Española de Deportes de Invierno. Y su lema en la vida es que a reír no te gane nadie. Bueno, y además, antes de iniciar, he recordado una cosa muy importante y es que ahora Ami, lo voy a poner rápido en pantalla, aquí lo tengo. Es que Ami tiene una sorpresita para el público del Personal Branding Lab Day, un regalito que consiste en... ¡Cachán! Pues aquí tenemos el primer sorteo que vamos a hacer de un curso de marca personal para cumplir tus sueños de Ami. Buen día. Así que en Twitter, cuéntanos tu mayor miedo y cómo lo quieres superar. Así que ahora mismo nuestro equipazo de Community Managers en Twitter van a dar visibilidad de este sorteo. Así que recordad, utilizar el hashtag vía de la marca personal y la verdad es que es un premio que vale oro. ¡Perfecto! Ami y Paula, estáis preparadas, ¿verdad? ¡Ah, por ello! ¡Adelante! ¡Deseando! Pues Ami ya he hecho la introducción de cómo por fin encontramos una diferenciación, que para mí es un honor tener tanto en común con una profesional y persona tan grande como ella. Pero queríamos explicaros y contextualizar y además en primera persona ciertas diferencias. La marca personal es autenticidad. La marca personal es coherencia con lo que decimos, con lo que vivimos y en la forma, ¿verdad? De explicar, de hacer y de vivir las cosas. Y realmente hay características muy, muy, muy marcadas de ciertos cronotipos como son los búhos, véase mi amiga, o las alondras, una servidora. ¿Por qué? Por ejemplo, los búhos que se levantan normalmente más tarde, les cuesta madrugar, a nosotros al contrario, es que yo me levanto ya con los ojos así deseando a ver por dónde empiezo, con qué me pongo, con qué quiero abordar hoy. O sea, son energías completamente distintas en cuanto al tiempo, ¿verdad? En que tenemos nuestra máxima explosión. Y ahí vemos la diferencia. Yo lo siento por los búhos, pero tal y como está hoy día montada la vida de los horarios, los coles pronto, los trabajos pronto, casi todas las reuniones a primera hora, claro, yo ya estoy al 200% que tengo a mí sufriendo con un jet lag de búho que se muere. Entonces, esto es algo muy característico de estos cronotipos que decimos de búho y de alondra, por ejemplo. Totalmente. Y de hecho, yo vengo aquí a pelearme contigo en este ring de la marca personal porque estoy harta, como estamos diciendo, de que todo en la sociedad funcione alrededor de los horarios a londra porque eso al final, bueno, pues nos está generando un jet lag constante que al final, además hay estudios que demuestran que se te acorta la vida hasta un 10% porque, bueno, pues tienes más enfermedades cardíacas, más hasta diabetes, puedes generar y temas psicológicos también porque el mundo funciona a un ritmo diferente, ¿no? Y esto tiene mucho impacto en la marca personal porque, claro, hablamos mucho y de hecho lo estaba diciendo Andrés Pérez Ortega, ¿no? La importancia del autoconocimiento, de saber y lo trabajamos, los que nos dedicamos a todo esto y como además se llama el otro lado de la marca personal, donde trabajamos con las personas, su marca personal, siempre decimos, a ver, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué tienes de especial? ¿Qué tienes de único? Pero no nos hacemos esta pregunta de, bueno, ¿y dónde está tu pico energético y tu momento más bajo? Y eso te hace muchas veces no saber gestionar bien ni los tiempos ni cuándo te vas a reunir. Tienes que hacer las cosas más importantes, por así decirlo, en tus picos energéticos. En el caso de la salondra, pues ella se tendrá que reunir a primera hora y yo a partir de las 12 del mediodía porque antes no soy persona, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, forma parte de ese autoconocimiento que tanto hablamos en esto de la marca personal y porque al final además eso va a determinar, como estamos diciendo, tu forma de trabajar y hay que saber que no pasa nada, pero aprovecha, o sea, tienes que poner el viento a tu favor, básicamente. Totalmente. Y mira, en esta línea, además, como bien sabéis, la marca personal se trata de eso, de ser absoluta coherencia y fuerza en lo que decimos y en lo que hacemos. Tiene que haber una autenticidad bárbara. Y aquí, además del autoconocimiento, lo que hay que hacer precisamente es aprovechar ciertas etiquetas o ciertos rasgos de personalidad que ya pueden ir acorde con estos cronotipos que decimos. Es cierto y todos, a priori, lo que pensamos es que una persona madrugadora es disciplinada, trabajadora, como muy constante, muy seria, ¿verdad? De un diésel. Yo lo aprovecho, evidentemente, y creo que es así. En mi caso ya a las 6 de la mañana ya estoy a 200% trabajando con mi plan de acción, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo utilizo, lo utilizo, evidentemente, pues para darme a conocer y que evidentemente se me relacione con ese tipo de comportamiento. ¿Qué os pasa a los búhos? Los búhos, oye, tienen connotaciones, ya que esto es un ring, te voy a echar alguna, ¿eh? Total. Los búhos suelen ser tranochadores, tienen cierta etiqueta un poquito más negativa, digo yo. ¿Qué pasa? Venga, te voy a echar otro cable. Es cierto que también se presupone que sois más creativos, que tenéis un conjunto de fantasía, un cierto punto de bohemio. Entonces, pues yo creo que también es muy bueno que desde la autenticidad, desde esa veracidad, comuniquemos de esa manera precisamente para lo que os decía, ¿no? De trasladar ese mensaje más potente, más real y más veraz. A mí me veréis a las 6 de la mañana corriendo. Y a mí me la veréis rockera que yo creo que acabas de empalmar directamente que te ha venido de marcha. ¿No notas que no tengo? Esto es el precio que pago, ¿eh? Por estos madrugones que me hacéis pegar un sábado. No, totalmente. Y además, con lo que tú dices, ya que por un lado conocerte, para tú también saber, como estábamos diciendo, dónde te pones las reuniones, cuándo haces lo más importante y lo menos importante, pero también, como tú bien decías, vas a aprovechar ese halo que tienes a tu alrededor, porque al final es el poder, ¿no?, de ese simbolismo que tiene el ser búho o el ser alondra. Y luego también hay que decir que están los colibrís, porque también eso es una amplia parte de la sociedad. Normalmente los búhos de pura cepa somos unos 25%, los alondra de pura cepa son unos 25% y luego los colibrís son el 50%, que son estos que, bueno, pues que se adaptan medianamente bien a cualquier horario, ¿no? Entonces, partimos de esa base que Andrés también comentaba desde el principio y que tanto hincapié hacemos cuando trabajamos en la marca personal, de tú no vas a poder hacer una marca personal frondosa, brillante y bien bonita, ni transmitir esa autenticidad si tú no te conoces. Entonces, estudiarte tú, tu energía es clave. Esto es algo que además se ha empezado a estudiar desde hace muy poco en Estados Unidos, pero que cada vez está teniendo más importancia. Y es algo que la sociedad también debería de empezar a tener en cuenta y hacer equipos, ¿no?, donde se alterne búhos y alondras y juntos, ¿no? ¿Tú qué opinas, no? Juntos. Ahí es donde se gana. Mira, está claro que hay que diferenciarse. Está claro que, insisto, hay que ser coherente con nuestro ritmo biológico. Es que luchar contra la naturaleza, y lo hablábamos con Amy, no somos salmones. No tenemos que ir nadando contra corriente diciendo, oye, yo que soy 100% diurna, a mí no me pongáis en una reunión a las 10 de la noche porque me matáis. Y le pasa exactamente lo mismo a mí, pues, a primera hora, ¿no? ¿Qué es lo que se trata? Creo que ¿de dónde está el éxito? Reafirmarnos en dónde estamos, dónde somos, dónde somos más productivos, pero para cubrir esos huecos o esas horas en las que no estamos al 200%, ¿qué es lo que hay que hacer? Equipazo. Y yo tengo clarísimo que para mí mi partner perfecta sería Amy. Yo estoy al 200%, de primera hasta el medio, del medio al final está Amy y damos un 24 horas. Yo soy mucho más de todo o nada, ¿eh? Yo soy de o de búho o de alondra. A mí los colibrís, con todo el respeto al mundo, yo creo que en esta vida hay que mojarse. Hay que ser súper auténtico del 200%. Entonces, ¿qué quiero? ¿Un colibrí? No. Yo quiero a una reina de la noche, como es mi espía, como es mi búho. Y creo que ahí está el éxito, en estos equipos 100% compenetrados, complementarios y donde lo demos todo a toda hora. Y atreviendo, eso es, 24 horas. Aparte, fíjate que los estudios estos que se han empezado a hacer dicen que esto es necesario desde el principio, o sea, que está probado desde el principio desde que el hombre estaba en las cavernas, porque era una manera también de estar protegiendo a la prole, ¿no? A la tribu, todo el tiempo. Porque si todo el mundo está desperto por la mañana y por la noche no puede haber nadie despierto para cuidar que no venga ningún animal salvaje, pues claro, entonces somos necesarios, tanto los búhos como las alondras y efectivamente ese equipazo. Yo creo que, ¿qué te parece si yo me voy a correr un ratito contigo y tú te vienes luego conmigo? ¿Eh? ¿Nos vamos? ¿O qué? ¿Qué hacemos? Totalmente. ¿Sí? ¿Me pongo la cinta para correr? Yo me voy a poner mi chupita de cuero. Nos vamos a ir de marcha tú y yo. Y mira, bueno, que yo tengo hasta... Mira, 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 te he traído hasta confeti para que nos vayamos. ¿Eh? Bueno, pues nada, oye. ¿Queremos deciros? ¿Chocamos? ¿Qué hay que hacer equipo? ¿Qué hay que buscarse partners que nos complementen? Reafirmarnos en lo que somos, siendo coentas. Y oye, viva la noche, viva el día y viva el equipo juntas. Y que nuestra marca refleje eso, ¿no? Esa autenticidad que parte por ese autoconocimiento de nuestra energía, como hemos hablado. Saludos a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Valientes las dos! ¡Valientes! Vaya show nos habéis montado, chicas. ¡Qué alegría! Ha sido a gusto, de verdad, ¿eh? Con propuestas tan arriesgadas y tan divertidas como la vuestra. Yo soy más Alondra, ¿y tú? Dependiendo, bueno, yo creo que Alondra también. Alondra, Alondra. ¿Y Guillem? Hay que mojarse, de cualquiera. Yo súper Alondra. Somos muy Alondras, somos muy Alondras por aquí. Así que, Ami, te has quedado sola. Me he quedado sola, me he quedado sola. Me he quedado sola. Pero bueno, así os cubro, así os cubro. Muy bien, muy bien. Nos complementamos. Exacto. Vamos a hacer equipo, como decíais. Mil gracias. Ami, Paula, sois dos cracks. A vosotros. Muchas gracias, ¿eh? Súper valientes las dos. Chao. Chao. Abrazo fuerte. Abrazo. Cuidaros, amigas. Qué alegría, qué alegría, qué subidón, motivación, buen rollo. Me encanta. Y trabajo en equipo, fundamental. Además, que es una de las habilidades más demandadas por los profesionales de recursos humanos, de hecho, para trabajar. O sea, que eso es fundamental, siempre trabajar. Y este es un ejemplo. El día de la marca personal es un gran trabajo en equipo. Desde luego. Porque aquí somos una piña, ya os lo digo. Todos somos una piña. Y para piña tenemos un piñón. Un piñón que se llama nuestra piña. Además, está aquí ya, ¿no? En las oficinas. Ha llegado, ya me han dicho por el ping anillo, que ya está aquí. Bien. ¿Quién es? Él es el gran Jordi Cuyel. Por favor, Jordi, ven para acá. Ya está. Por favor, te lo pedimos. Lo tenemos aquí de forma presencial en las oficinas de Infojobs. Jordi, aplauso virtual, porque Jordi es uno de los creadores. Es uno de los creadores de este evento. Vente por aquí, asúmate por aquí y luego te cedemos un sitio. Exacto, para que te quedes aquí. Jordi, tú eres uno de los creadores del Personal Branding Love Day. Estamos por la séptima edición. ¿Qué sientes al ver que ya han pasado siete ediciones y que aquí seguimos con ese evento que tú creaste junto a Guillem Recolón? Hombre, que la cosa sigue y esto siempre da satisfacción. Que no hemos parado y que estamos en marcha y que vamos a durar mucho, 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 mucho. Muy bien, muy bien. Pues nada, enseguida te vamos a dar paso y dejaremos que hagas tu charla de diez minutos. Que como ya nos ha adelantado antes Andrés Pérez Ortega estas charlas, lo que les hemos pedido a los ponentes es que nos cuenten tres acciones, las tres cosas que mejor han funcionado a su público. Exacto, y aunque Jordi no necesita muchísima presentación, os quiero contar que es un mentor y personal brander de directivos profesionales y personas como tú y como yo, como Ali, como Guillem, como Celia. Él cree en la igualdad de oportunidades y el poder de las personas, que es muy importante. Todos tenemos un superhéroe o superhéroeína dentro de nosotros y acompaña a las personas directivos o profesionales y a las empresas para ser conocidas y reconocidas, memorables y elegidas para que puedan alcanzar su propósito. Él es también profesor universitario y directivo y es autor de libros de Tu Startup Personal y Los Cuatro Escalones. Llega a la cima a tu marca personal y durante la charla, ojo, recordaros porque podéis dejar preguntas, feedback utilizando el hashtag. Día de la marca personal, hashtag Día de la marca personal, con tilde, sin tilde, con mayúscula o con minúscula. Así que nos levantamos y os dejamos con super Jordi Cudera. Adelante Jordi. En la silla que tú quieras, todo tuyo. El plató es tuyo. Sí, ¿podemos? Adelante. Muy bien, hola, buenos días a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí porque esto quiere decir que la cosa sigue en marcha, que no paramos y que vamos lanzados a tope a ayudar a las personas a gestionar su marca personal. A ver, hoy han pedido que contemos tres aspectos importantes que hayan influido en la gestión de nuestros clientes. Bueno, después de tantos años de estar en esta jaula, pues anécdotas hay muchas, pero cuando me preparaba lo que iba a contar, estaba pensando que mejor contar anécdotas pocas y seguir dándole un poco de contenido. Entonces, vamos para allá. Primera cosa. La primera cosa que descubrí que me hizo cambiar el enfoque en la manera de trabajar de mis clientes y que creo que ayudó mucho a muchos de mis clientes a ver claro y a quitarse un peso de encima, fue el descubrir que la vida y que la marca personal no son más que una startup. Os lo cuento un poco por encima. A ver, una startup es una institución humana que está destinada a gestionar un entorno con un alto nivel de incertidumbre. Y al final, si nos preguntamos qué es la vida, pues la vida no es más que eso, es incertidumbre. ¿Y cómo podemos rebajar este nivel de incertidumbre? ¿Cómo podemos gestionar esta incertidumbre para que nuestros clientes puedan tirar adelante y puedan llegar a ser conocidos, reconocidos, memorables y elegidos? Pues como si fuéramos una startup, una startup desnatada, una lean startup, dando tres pasos muy importantes. El primero es identificar una propuesta de valor. Lo que en metodología startup se dice actuar. ¿Y qué hacemos con esta propuesta de valor? Pues ponerla en marcha, materializarla. Y aquí viene la primera cosa interesante. ¿Y cómo vamos a materializarla? Bueno, aquí mucha gente dice que yo materializar mi propuesta de valor me va a costar mucho tiempo, mucho dinero, muchos recursos. Muchas cosas de las que no soy ni tan solo poseedor, ni puedo imaginármelo. Primero, el primer aspecto a tener en cuenta, producto mínimo viable, empieza por lo mínimo, empieza dando algo pequeñito, algo pequeñito a tu entorno, a tus clientes, para que te conozcan, para que te puedan probar, para que puedan quedar encantados contigo. Y paso número dos, mira qué pasa. Mira, ¿qué pasa quiere decir? Analiza, búscate, si quieres, indicadores de que la cosa está funcionando o no está funcionando. Tú sabrás si vendes más, si estás más presente, si te llaman, si no te llaman, si te contratan, si no te contratan. ¿Y para qué sirven estos indicadores? Para aprender, crear y aprender. Y cuando aprendemos, ¿qué hacemos? Pues tomamos decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones podemos tomar? Pues si las cosas van bien, podemos decir que seguimos para adelante. Si van bien y queremos mejorarlas, pues podemos decir que queremos mejorarlas. Y si van mal, ¿qué pasa? Nos vamos. No, en marca personal no nos vamos nunca. En marca personal pivotamos, cambiamos el enfoque. Y cambiar el enfoque quiere decir esto, darle un giro y hacer las cosas de una manera distinta. ¿Para qué? Para que este producto mínimo viable acabe emocionando a los clientes. Y volvemos a empezar el círculo. Esto, que parece una verdad de perogrullo, pues no es tanta verdad de perogrullo. Porque hay mucha gente que todavía dice, yo no puedo tirar adelante la materialización de mi propuesta de valor porque no tengo dinero ni recursos. Pues si lo haces como una startup, podrás. Punto número uno. Y por eso, por eso, a mi primer libro lo titulé Tu Startup Personal. Porque las cosas nunca pasan por casualidad. El segundo elemento, el segundo elemento que también ha ayudado mucho a mis clientes es ayudarles a ellos a cambiar el enfoque de su relato. Normalmente tenemos un relato cuando queremos contar lo que hacemos, cuando queremos contar nuestra vida, cuando observamos muchas veces, haciendo un honesto benchmarking, es que muchos relatos nos ponen siempre en el papel de héroes. Nosotros somos los que hacemos las cosas y los que al final nos llevamos la medalla. En la vida pasa lo siguiente. Hay alguien, este es el relato más tradicional, que tiene un problema. Aparece un héroe, soluciona el problema y el héroe pues se lleva esto, se lleva las medallas, sale por las redes sociales, empieza a publicar sus fotos en donde sea, en Instagram, en donde sea, hace TikToks y todo el mundo aplaude al héroe. Vale, y cuando esto se lo cuentas a un cliente, el cliente dice, yo de héroe, pues no sé, esto a mí no me va. Ahora, el cambio del enfoque del relato es, querido cliente mío, cliente de Jordi, tú no eres un héroe, tú no eres un héroe, tú eres un servidor. Y el relato se articula del siguiente modo. Hay alguien que es el héroe, que es el cliente de mi cliente, que tiene un problema. Sale mi cliente, que es un guía, y ayuda a su cliente a solucionar el problema. Y le ilumina, le acompaña, le da la mano hasta que consigue sus objetivos. Le ayuda a convertir su propuesta de valor en algo materializable. Le ayuda a ser visible. Y cuando lo consigue, ¿sabéis qué hace mi cliente? Se va, desaparece. Se va con el buen sabor del trabajo y bien hecho. Porque, en definitiva, la marca personal no está hecha, vaya, no está hecha para ser héroes. Está hecha para ser servidores. Para servir a los demás con nuestra propuesta de valor. Este cambio de enfoque también ayuda mucho, porque nos pone en nuestro papel exacto. Lo importante no es que salgamos enseñando el palmito en todos los sitios donde se puede salir. Lo importante es que contemos lo que podemos hacer para ayudar a los demás y lo hagamos. Y haciéndolo, las cosas cambian. Haciéndolo, corre el boca a oreja. Haciéndolo, nos sentimos mejor, aunque el boca a oreja tarde en correr, porque nos sentimos útiles. Y, al final, acabamos consiguiendo el ser conocidos, reconocidos, memorables y elegidos. Es por eso que, en el libro de los cuatro escalones, yo utilicé la figura de un guía. El héroe no es el guía. El héroe es el que quiere ser alcalde. El guía pasa por allí, le cuenta cosas y, al final, pues desaparece. No se sabe qué pasa con el guía. Y, bien, ya vamos por el tercer aspecto. El tercer aspecto es que siempre les he dicho a mis clientes, y esto también funciona muy bien, que se tienen que dejar guiar en su vida y en la gestión de su marca personal por una sola cosa. ¿Qué es su propósito? El propósito es el elemento que tiene que acompañar a mis clientes en su día a día y en la, yo diría, búsqueda y puesta en evidencia de su propuesta de valor. Cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que haga mi cliente que sea parte de su propósito, tiene que ser rechazada. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas veces me vienen personas que están intentando hacer un cambio en su vida, que están abordando un enfoque nuevo en su profesión, o que simplemente se han quedado sin trabajo y quieren buscar algo que les permita ser útiles en la sociedad. Y su preocupación más importante es, yo, ¿qué voy a ser? ¿Dónde voy a estar? ¿En tres meses? ¿En seis meses? ¿En cinco años? ¿En diez años? Claro, al final, lo que tienes que hacer ver es que esto no importa. Lo importante es que puedas tener los elementos necesarios que te permitan fluir y que te permitan que la vida pase por delante tuyo y tú, sin tener todas las riendas de esta vida, tengas al menos algo parecido a una vela o a un timón que te permita navegar. Y esto es el propósito. El propósito es aquello que responde a nuestra pregunta, el por qué, por qué estoy aquí, qué quiero hacer, qué he venido a hacer a este mundo. Y el propósito es lo que ayuda a materializar una propuesta de valor. Y la propuesta de valor, una vez está materializada, para ponerla en práctica, tiene que estar acompañada por otro elemento importante, que es el valor, los valores. Que son aquellos principios que también van de la mano del propósito y van de la mano de la propuesta de valor, que nos indican si lo que estamos recorriendo se aparta de donde queríamos ir o nos acerca más. Y me diréis, hombre, basarse en el propósito, a lo mejor lleva a la pasividad, a todo lo contrario, no lleva a la pasividad. Nos permite estar en movimiento constante, porque nos da la base para estar decidiendo constantemente lo que hacemos. Entonces, bueno, para acabar estos tres aspectos, yo os lo recuerdo, en primer lugar, la vida es una startup y se puede gestionar como una startup. Y por tanto, nuestra marca, tu marca, la marca de tus clientes, se puede gestionar como una startup. En segundo lugar, escribe tu relato en papel de servidor. Tú no eres el héroe, tú estás para servir a los héroes que son tus clientes. Y en tercer lugar, haz que tus clientes se guíen por su propósito. Bueno, y con esto, yo creo que ya hemos llegado más o menos al final. Me he quedado corto, me he pasado, ¿estamos bien? Estamos súper bien, súper bien. Pues muchas gracias. Muy bien. Enseguida cambiamos aquí el chiringuito. Llego con una nueva silla. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Jordi. Siempre es un placer tenerte en el Personal Branding Love Day. Ya lo sabes que te queremos. Así que, nada, a cuidarte, mil gracias. Grande, la verdad es que es un gustazo contar con Jordi, escucharlo. Y la verdad, algo que me ha gustado muchísimo es para resumir el tema de siempre trabajar como una startup. Y las startups son ágiles, son rápidas. Y eso también hay que tener esa habilidad para ser ágiles y a lo mejor identificar si una cosa igual no te ha funcionado, pues tirar por otro lado. O sea, que también hay ir probando nuevas fórmulas. Y la propuesta de valor que cada en cada en cada sesión seguirá saliendo. Así que eso es fundamental. ¿Tú crees que yo hemos sido, tú y yo hemos sido ágiles cuando se ha ido Jordi en poner las sillas y sentarnos y tal? ¿O nos ha faltado un poquito de reflejo? Considero que nos falta un poco de startup. Nos ha faltado un pelín, un pelín, un pelín de punch. Bueno, muy bien. Estamos genial. Estamos con la agenda ahí cumpliendo la rajatabla. Son las 12.02 hora peninsular española. Y nos toca ya, nos toca ya dar paso a la siguiente protagonista de esta séptima edición del Personal Branding Lab Day. Ella es ni más ni menos que nuestra querida Celia Hill. Así que vamos ya dando un aplauso virtual para que entre Celia Hill. Por supuesto. Bienvenida. Me voy a ir. Adelante. Voy a agilizar esto. Me voy. Perfecto. Pues adelante, por favor, Celia, que ya está aquí en las oficinas de InfoJopsa de Vintespain. Y adelante, por favor. Oye, un abrazo, Celia, después de tanto tiempo que no nos veíamos. Recordad que previamente ya nos hemos hecho un test de antígenos para tomar todas las medidas sanitarias pertinentes y comentar que yo estoy muy feliz de volverte a ver, de volverte a tocar, que eso ya tocaba, el tema de los abrazos. Dos años, dos años. y sobre todo de cómo en las redes sociales sigues aportando valor para el perfil senior. Muy, muy, muy importante, pero sobre todo también para ayudar a esas personas a que sigan creciendo en su vida profesional. Así que sigue así, Celia, adelante. Y antes de que empiece, la voy a presentar como se merece. Celia Hill está especializada en marca personal en LinkedIn para empleo o negocio y también es especialista para perfiles senior. Es consultor y conferenciante y ayuda desde celiaill.com a gestionar la marca personal y la marca digital de los profesionales en LinkedIn, por ejemplo, y en otras redes sociales también, por supuesto, para que generen oportunidades de negocio o empleo. Ella es experta en talento senior, como les decía, y psicóloga. Así que preparada, Celia, el plató es tuyo, adelante. Te lo dejamos aquí, te lo acomodamos. Y ella es Celia Hill, de Podemos, por supuesto, tu caído. Todo tuyo, Celia, adelante. Mil gracias, Milton. Es un placer estar aquí cada año con toda esta familia. Vale, a ver, a ver. Yo os voy a decir que tengo una noticia, una noticia buena y una mala. ¿Por cuál queréis que comience? La buena es que España disfruta de una esperanza de vida de las más altas que hay en el mundo, por encima de los 80 años. La mala es que también es uno de los países más edadistas. Para los que no estéis familiarizados con este término, significa discriminación por edad, que hace que en este país casi la mitad de los parados sea mayor de 50 años y que en estudios como el de ADECO, de tu edad es tu tesoro, se menciona que el 40% de los profesionales de recursos humanos no incorporan talentos senior por encima de los 55 años en sus empresas. Si me lo permitís, os voy a explicar tres historias. La de Carlos, de 55 años, vendedor de electrodomésticos, ahora sin empleo. La de Marta, de 52 años, una ejecutiva de una gran multinacional de vinos, también por el COVID sin trabajo. y la de Luis, de 61 años, que era propietario de un restaurante de tercera generación, que inauguró su abuelo, hizo crecer su padre, y que él, con la pandemia, pues no pudo mantener, tuvo que bajar la persiana. Estas tres personas solo habían trabajado su marca corporativa, la empresa, sentían los colores de la empresa, pero no su propia marca personal y digital. Ahora se encontraban que tenían que buscar empleo, un nuevo proyecto, en un paradigma laboral desconocido, porque la última vez que buscaron trabajo eran las páginas salmón de los periódicos del domingo, en un paradigma, en un paradigma laboral con un COVID, con una crisis también económica, que hacía que, aunque aplicaban ofertas de empleo y tal, no conseguían llegar a entrevistas, o si llegaban les descartaban. Bien, eso les iba mermando su autoestima. ¿Qué hicieron? Descubrieron el mundo de la marca personal por distintos medios. Carlos fue a través de un proceso de carrera profesional individual, donde fuimos trabajando con un DAFO las fortalezas, las debilidades, qué podía él tener de propuesta de valor, que el mercado lo pidiera. Decidimos abrir un perfil en LinkedIn, muy enfocado ya desde el banner, vendiendo electrodomésticos, con un titular, también con las palabras clave, que en la principal red profesional, que es LinkedIn, pudiera ser encontrado y bien posicionado dentro de los 774 millones de personas que hay. él acerca de, iba desarrollando su carrera profesional, iba mostrando sus logros y toda su valía, toda su experiencia. En las habilidades, también por las palabras clave, que podía un reclutador encontrarlo, esas competencias hard y soft, que las tenía y que le posicionaban bien, hicimos especial énfasis en la parte de experiencia, que vieran sobre todo los logros durante toda su carrera profesional, enriqueciéndolo con imágenes, con vídeos. Y, bien, después de tener todo ese trabajo del perfil, empezó a buscar con búsquedas avanzadas profesionales que le pudieran generar oportunidades laborales, también a interaccionar con el contenido de profesionales, de personas y de empresas con las que quería trabajar, a publicar el contenido propio en el muro y opinión, con los hashtags en los que quería hacerse visible y en los grupos donde creía que podría haber un empleador. Todo esto, con incluso artículos en Pulse, etc., hizo que llamara la atención de un NetHunter. Un NetHunter es un reclutador sin que publique una oferta y, por lo tanto, no puedas enviar currículum, sino que se mueve en lo que se llama el mercado oculto, que es aproximadamente el 80%. Bien, hicieron una videoentrevista que es gratuita y la tiene LinkedIn, ahí mismo dentro, de trabajo. Le gustó lo que Carlos podía aportar, le gustó la experiencia, sobre todo también sus valores, y hoy está felizmente trabajando como encargado de la sección de electrodomésticos en un centro comercial. La segunda historia es la de Marta, de 52 años, que vio que, de tener una agenda muy llena, una vida muy ajetreada, con viajes como ejecutiva de una multinacional de vinos, pasó a la nada. Nada. Empezó a buscar trabajo, aplicar, ir a ofertas, nada. No había manera de llegar a entrevistas o no las pasaba. También su autoestima iba bajando. Ella descubrió el personal branding por una conferencia, una charla de las que damos de marca personal, interesó el concepto, se lo hizo suyo, y decidió hacer un resquilling hacia ponerse como consultora freelance de marketing digital para empresas del sector vitivinícola, para lo cual hizo un máster de marketing digital, abrió una web, un blog dentro donde hablaba de cómo hacer, por ejemplo, una campaña de marketing para una bodega o lo que sea. En LinkedIn también hizo un perfil, hizo una página de empresa vinculada al perfil personal, hizo una página de servicios muy interesante, ¿de acuerdo? Donde daba qué servicios daba de consultoría, y una de las cosas que ahora tienen más nuevas, LinkedIn, que es que pidió reseñas a clientes que ya la iban cogiendo, y donde al estilo de Amazon o de Google esas reseñas podían puntuarla a ella con estrellitas del 1 al 5 y también dejando una pequeña explicación de qué tal le había llevado su asesoramiento. Todo esto hizo que también la llamaran a radios a hablar de lo suyo, a hacer pequeños artículos, en revistas del sector o en empresa, hacer charlas, ponencias, total, que hoy en día, supongo que como muchas de nosotras, el día 19 celebró el día de la marca, el día de la marca personal, el día de la mujer emprendedora, el día 19 que fue el día de la mujer emprendedora, donde muchas, repito, estamos tirando para adelante nuestras ideas de negocio. Nos queda Luis, ¿de acuerdo? ¿Queréis saber qué pasó con Luis? Pues Luis, de 61 años, que es el que estaba más afectado emocionalmente, nos decía en una formación de marca personal con lágrimas en los ojos que, bueno, eso de ver cerrar el restaurante que había creado su abuelo, pues tenía el corazón tocado, ¿no? Y estaba perdido y no sabía bien qué hacer. Vale. En la formación hicimos ejercicios grupales, individuales, como por ejemplo el de la línea de la vida, ¿no? En donde te ves tú en un año, en tres, en cinco. Él no se veía abriendo un blog, decía que no se le daba bien escribir, pero sin embargo se dio cuenta de que, bueno, los podcasts los escuchaba, les gustaban, cuando iba a pasear con su perro pues le enriquecían, le ponían el día. Decidió investigarlo un poco más, total que abrió su propio podcast donde entrevistaba a influencers del sector de la restauración, de la hostelería. Él hablaba de, por ejemplo, cómo mejorar la comunicación de los de sala con los de cocina o cómo atender mejor a un cliente. Toda esta comunicación de su marca personal y de su expertise junto con lo que descubrió que era una nueva red social basada también en audio que es Clubhouse, ahí investigó y abrió una sala, una sala sobre restauración, sobre restaurantes, dentro de un club de turismo. Bien, repito, todo esto llamó la atención de un empresario que, bueno, ya quería jubilarse, estaba cansado y vio que él podría ser el gerente de sus dos restaurantes y llevarlos. Él aceptó y, bien, no es su restaurante pero vuelve a tener una ilusión, ¿vale? Le vuelven a brillar los ojos y vuelve a tener una ilusión cada mañana por levantarse de la cama un equipo con el que hay que trabajar, unos clientes a los que atender y está feliz. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tres historias que he cambiado los nombres y las he adaptado, ¿vale? De personas que solo habían trabajado la marca corporativa y que ahora, después de un proceso de personal branding, también trabajaban su marca personal y digital, que creo que es clave en un mundo tan cambiante, tan líquido y tan digitalizado para poder seguir encadenando proyectos. Los tres también después de este proceso de personal branding habían ganado en autoconocimiento, en autoestima, en red de contactos, en visibilidad y, repito, tenían un nuevo propósito, un nuevo proyecto en la vida que les ilusionaba. Bien, espero que estas tres historias os hayan sido inspiradoras o como mínimo os hayan aportado algún tip, alguna herramienta para trabajar vuestras propias marcas personales en LinkedIn y fuera de ellas y solo me queda deciros que el futuro es serio y que gracias. Genial, perfecto, muchas, muchísimas gracias y aquí tengo aquí. Celia, muchísimas gracias por compartir estas historias, la verdad es que es motivador porque la experiencia es vale oro y sobre todo el perfil senior tiene muchísima experiencia y hay que darle también esa oportunidad pero también hay que generar esa propuesta de valor, así que muchas, muchas gracias Celia. A vosotros por dar este espacio, gracias. Perfecto, que va muy bien y ahora ya viene, viene Ali otra vez. Aquí estoy yo, aquí estamos. Ha sido más fácil, hemos sido más fácil. Muy mucho mejor, nos hemos organizado mejor en esta entrada. Oye que viene, son las 12.14, seguimos en directo, Hora Peninsular Española, esto está que arde, séptima edición, ya sabéis, el otro lado de la marca personal, vaya tres historias que nos ha contado Celia y el que gusto el poder compartir experiencias y conocimiento con todos estos grandes de la marca personal. ¿Y ahora qué? Ahora le toca el turno, vamos a conectarnos, ¿ya lo tenemos ya listo? Ya lo tenemos, ya tenemos ahí a Fabián que ya lo tenemos listo. Fabián González que está en Madrid. Si nos hace una seña de que está listo, ya lo metemos, perfecto, venga, vamos allá, vamos a pincharlo, Vamos a por todas, Fabián. Genial, Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, qué alegría, estoy emocionado, Alicia, encantado de verte, Milton, gracias de nuevo por la invitación, con ganas de compartir un poquito y bueno, escuchando la experiencia seria también, con tanto acerca de estas personas y excelente por eso de poner el foco en donde realmente tenemos que poner y son los clientes. Muy bien, encantado de poder hacerlo. Qué bien, qué bien, Fabián, pues nosotros encantados también de tenerte en esta séptima edición y lo primero de todo, como estamos haciendo por supuesto con todos los grandísimos profesionales que pasáis por aquí, vamos a decir unas líneas, unos datos sobre ti porque estamos convencidos y convencidas de que todos te conocen ya pero hay que decirlo y hay que presentar bien a las grandes figuras que estáis pasando por aquí. Así que vamos con ello. Perfecto, pues Fabián González es cofundador de la Escuela de Expertos de Emprendedores EscuelaExpertosEmprendedores.com es ingeniero administrativo especialista de negocios internacionales y MBA en la Universidad Gloucester en Inglaterra es autor de los libros Tu Marca Profesional La Marca del Emprendedor y Por qué Creer en España es creador del podcast Marca Profesional muy bueno conferenciante internacional en España, Colombia e Inglaterra mentor de emprendedores y tiene una comunidad con más de 30 mil personas entre seguidores y suscriptores y además que nos tiene una sorpresa. Sí, sí, sí porque Fabián ha querido tener un gran detalle con el público del Personal Branding Lab Day y ofrece un descuento del 40% en su programa intensivo Marca Pro 40% de descuento para su programa intensivo Marca Pro que es lo que hay que hacer hay que entrar en esa página web EscuelaExpertosEmprendedores.com meterse en el programa en concreto Marca Pro Intensivo y utilizar el código LabDay21 con mayúsculas LabDay21 Vaya regalazo Fabián Mil gracias Mil gracias No hombre nada Adelante cuando tú quieras que estamos con muchas ganas de escuchar tu propuesta Genial Alicia Muchas gracias Bueno, nuevamente gracias por estar acá Me pongo hasta nervioso y todo pero hoy quiero compartir una idea cuando Alicia me presentó y me quiso hacer de este tema de qué íbamos a hablar cuando hablamos de qué era lo que más le había funcionado a nuestros clientes a mí lo primero que me pasó por la mente fue vale, le ha funcionado empecé a empezar en todas las características de las cosas que yo he hecho y que quizás a priori me funcionaban a mí a mí como proveedor de servicios por ejemplo estamos hablando de más o menos unos 204 estudiantes dentro de la escuela y 162 personas como he tenido como mentoris y haciendo la suma y revisando las evaluaciones y revisando lo que las personas dicen pude tratar realmente qué era lo que más les había funcionado y eso es lo que quiero compartir esa experiencia que ellos han tenido y he traído algunos casos específicos que me gustaría mencionar para que podamos verlo lo primero es yo había pensado por ejemplo la idea de tener una metodología de bajar todo a tierra de que fuera práctico de tener un proceso de micro learning de hacer acompañamiento y para mí eso era como bueno en esencia lo que realmente podía ayudar a la persona pero luego me di cuenta que en realidad facilitaba mucho mi trabajo mi trabajo como experto como conocedor de este tema pero hasta qué punto realmente esos beneficios o esas características de mi servicio estaban ayudando a los clientes y me di cuenta que para los clientes aquellas cosas que son características para nosotros como proveedores de servicio en realidad se convierten en beneficios para ellos con lo cual quiero hablar de esos beneficios y son tres concretamente que me gustaría compartir hay un primer beneficio que yo digamos lo establezco en tres fases en una fase de creación posicionamiento y monetización de esa marca personal vale la fase de creación que todos tenemos claro que al final la marca no es algo que uno crea porque la marca ya está pero si es verdad que lo único que cambia es esta denominación de la intencionalidad es decir yo creo porque soy intencional no porque soy accidental por lo tanto cuando yo hablo de creación estoy hablando de cuál es la intención real que yo tengo detrás de esto y una de las estrategias que yo he visto que bueno con varios clientes pero uno en particular le sirvió es crear yo le llamo la estrategia del paraguas vale la estrategia del paraguas consiste en que si una persona es conocedora de varios temas tiene digamos como varias líneas de negocio de productos cómo poder crear un paraguas del cual colgar todas estas cosas que esta persona hace y que sea mucho fácil que sea más fácil que le identifiquen vale es el caso por ejemplo de un amigo que se llama Mario González él es chef ejecutivo vale pero al mismo tiempo es fisiculturista entonces la duda de él siempre era oye Fabián cómo puedo yo hacer mi rol de chef y al mismo tiempo dedicarme a este tema que me encanta que es ser fisiculturista claro tú podrías ver a priori que estas dos cosas no tienen nada que ver porque una cosa es que te dediques a cocinar y otra cosa es que te dediques a hacer ejercicio y que te vean por ahí bien fuerte en una foto y tratamos de encontrar una estrategia en la que él pudiera colgar estas dos actividades que tiene que podrían verse diversas dentro de un paraguas así que primera cosa que yo creo que puede funcionar en esa fase de creación intencionada de nuestra marca es crear un paraguas del cual yo pueda colgar diferentes elementos los que se puedan porque todo no cabe pero en el caso de Mario se trataba de crear un paraguas basado en el concepto de la salud de la salud desde el punto de vista físico de la salud desde el punto de vista mental incluso porque para todo ese tema de fisiculturista se necesita tener una mentalidad como muy preparada pero sobre todo que pudiera crear una identidad alrededor de eso que se le pueda percibir como una persona que sabe cocinar pero que además eso lo refleja físicamente en su cuerpo eso evidentemente le ayuda a facilitar cómo crear contenidos cómo estructurarlo en su canal de YouTube para que la gente entendiera más o menos a qué se dedicaba cómo el algoritmo incluso de YouTube podía entender cuáles eran más o menos como las cosas que él hacía de hecho ahora se encuentra en proceso de creación de contenido y cómo poder comunicar ese mensaje a grupos que a priori parecieran ser dispares que no tienen nada que ver pero se puede agrupar bajo una estrategia de paraguas vuelvo y repito en el caso personal de Mario y de algunas otras personas no todo cabe o sea no todo lo que una persona sabe o conoce puede colgarlo dentro del paraguas pero si son temas relacionados se puede buscar un hilo conductor que los encaje para comunicar ese mensaje eso dentro de la parte de creación así que esa primera idea para nuestro amigo Mario González fue crear un paraguas para poder crear y comunicar esa marca personal la segunda idea tiene que ver con la idea de posicionamiento ¿vale? o sea cómo establezco yo de manera intencional esa forma de establecerme en el mercado hay una cliente una chica que es nutricionista ya se llama May Morón y May pues uno de sus primeros problemas era la idea de ponerse a escribir su libro no sabía cómo hacerlo cómo enfocarlo al final identificó su tema empezó a escribir su libro y de hecho se volvió uno de los libros más vendidos en su categoría dentro de la editorial en la que ya lo publicó y aquí la estrategia que ella utilizó en la parte de posicionamiento era desarrollar una estrategia de inbound marketing ¿qué quiere decir esto? cómo creo contenido ¿vale? alrededor del tema que yo sé para que ese contenido genere suscriptores o seguidores en tus redes sociales y esos mismos suscriptores y seguidores en tus redes sociales se conviertan en potenciales clientes en un futuro ¿vale? ¿y esto por qué? porque todos hemos visto ya todo el desgaste que prácticamente ha tenido la publicidad a través de YouTube a través de Internet cuando vemos compra mi curso y hace esto y hace aquello cómo desmarcarse de el montón de personas que ahora están saliendo a ofrecer productos y hacer algo diferente y aquí la clave que usamos o que ella usó en su caso fue dedicar contenido solamente para su comunidad es decir una estrategia de creación de contenido que está pública en un canal de YouTube pero que ese mismo contenido está patrocinado es decir está pagando publicidad no vendiendo nada en ese contenido porque es un contenido puro de valor y que ese contenido de valor atraiga a otras personas porque no está vendiendo nada en ese momento y esas personas que fueron atraídas porque se ha publicitado un vídeo de valor finalmente terminan creando una comunidad que es la que estaría dispuesta más adelante a potencialmente comprar algunos de los productos que esta persona venda ¿vale? así que pasamos de la cosa masiva de meter mucho dinero vendiendo apúntate a mi curso apúntate a mi seminario y gratuito y no sé qué a decir no, no vamos a vender nada vamos a promocionar la información que nosotros de valor ya hacemos y esa misma información se va a dedicar a vender prácticamente porque está hablando bien de lo que tú haces y esto adicionalmente tiene un elemento y es que va a salir mucho más barata la publicidad porque no vas a impactar un tráfico frío de personas que no te conocen de nada sino personas que ya te conocen dentro de esa comunidad que tú te estás creando a partir de la publicidad para tus usuarios de cosas que no estás vendiendo ¿vale? sé que suena un poco confuso pero publicidad es ¿estás vendiendo algo a través de un vídeo? no, aquí estás creando patrocinando contenidos para que la gente pueda contener pueda conocer ese contenido de valor y esa fue la segunda cosa que le ha servido en este caso May Morón nutricionista crear contenido de valor para crear una comunidad y potencialmente tener un grupo de personas a las que puede impactar vendiendo algún producto eventualmente y por último y creo que esto yo creo que dentro del concepto de la marca personal es clave la idea de que nosotros podamos pensar que la marca personal no solamente es una cosa que hacemos para que la gente nos conozca para que nos vean para ser referentes para ser personas que la gente puede llegar a conocer o identificar con algún tema concreto no la marca personal también además se crea para que podamos monetizar y para que como expertos o conocedores de algún tema podamos vivir de lo que hacemos de lo que sabemos que la gente realmente pueda rentabilizar y decir que vive de lo que sabe ¿vale? y esta es la parte de monetización y en la parte de monetización hay un caso de un cliente se llama Mike Quetter él se llama a sí mismo el ejecutivo hippie ¿vale? el ejecutivo hippie es una versión de una persona que trabaja en un empleo tradicional pero que tiene como hobbies el fin de semana hacer surf a la playa hacer yoga y hacer un montón de cantidades de actividades que le ayudan a balancear su vida el ejecutivo hippie básicamente lo que buscaba en este caso era tener una escalera de valor para poder monetizar su conocimiento ¿vale? muy importante la monetización tener productos por lo menos una escalera de valor de tres productos productos bajos de bajo precio productos de medio precio y productos de alto precio para que esa persona pudiera poder tener la posibilidad de ofrecer a sus clientes diferentes alternativas en caso de que lo que es muy caro no pueden acceder y en caso de que lo barato no sea suficiente ¿vale? entonces esta escalera de valor permite que pueda moverse en diferentes rangos y que pueda tener dentro de su presupuesto dentro de la forma como ingresa dinero a través de su marca personal diferentes formas de monetizar crear paquetes o sea porque ha hecho un contenido de un curso o porque tiene una asesoría o porque tiene una terapia o porque tiene una consulta lo que sea que haga pero paquetizarlo para ofrecer diferentes opciones es lo que conocemos la estrategia Starbucks ¿no? que te vende el café pequeño el café mediano y el café grande bueno pues si tenemos alternativas en el que el cliente pueda escoger no solo facilita su compra sino que además ayuda a que tú puedas hacer una mejor oferta y que la persona pueda elegir y esas líneas de productos pues al final tú las puedes desarrollar siempre la forma en como él lo hacía era yo me posiciono primero en yoga que es lo que quiero que la gente conozca teniendo diferentes formas de conseguir mi producto sea con un curso online sea con un retiro espiritual que vamos a hacer y sea con un seguimiento mío acompañado que es lo más caro que tengo pero luego ese producto podría mutar digamos en otra línea de servicio que era por ejemplo el surf hacer surfing en la playa con paquetes también donde se le enseñaba a la gente a surfear donde se le enseñaba a la gente a tener un proceso de transformación a través del surfing incluso acompañarlo con yoga en esa actividad última entonces creamos líneas de productos diferentes una vez posicionamos la primera línea así que en resumen tres fases creación posicionamiento y monetización en la que establecemos en la fase de creación el cómo nosotros podemos tener un paraguas que abarque la mayoría de las temáticas que manejamos luego desarrollamos una estrategia de inbound marketing donde desarrollamos contenido de valor patrocinado para crear comunidad y por último desarrollamos una escalera de valor con diferentes precios de servicios para que la gente tenga alternativas a la hora de comprar esas son las tres cosas que desde mi punto de vista a los casi casi 365 clientes que hemos tenido en nuestras plataformas especialmente Mario González May Morón y May Cuetel han tenido como experiencia así que nada esa es mi intervención muy concreta muy rápida y simplemente invitar a las personas que nos siguen que sigan aquí pegados de este evento super evento que yo llamo y que para mí es un orgullo participar y que las personas que quieran profundizar más en esto que quieran seguir en contacto ya saben Instagram es una forma de hacerlo arroba Fabián no sale Sache o al final accediendo con el bonus que hemos dado para la escuela de expertos emprendedores el programa de Marca Pro así que Nilton y Alicia yo ya he terminado no sé si he sido muy rápido o qué o me he demorado mucho muy bien muy bien ha estado perfecto ha estado genial Fabián González has cumplido tiempos además ha sido super claro super concreto así que super aplauso virtual para ti hay una cosa que me ha encantado que me ha encantado y es que acompañes cada una de esas tres acciones de un ejemplo concreto con nombres y apellidos porque así es más fácil de entender y sobre todo pues eso de asimilar esa propuesta que nos estás haciendo así que nos quedamos con tus tres ideas lo de crear el paraguas para comunicar la marca personal lo de generar contenido de valor en torno a tu especialidad y a lo que tú sabes para conseguir seguidores que después se conviertan en posibles clientes y en tercer lugar crear esa escalera de valor ese paquete de servicios diferentes escalable así que muy bien Fabián un resumen o sea mejor resumido imposible claro es que de eso se trata de eso se trata muy bien Fabián oye genial un besazo cuídate un abrazo chicos que vaya todo bien gracias gracias chao bueno la verdad que bien muy bien o sea vamos súper bien y a lo que me gusta es que seguimos co-creando y eso es muy importante seguimos haciendo trabajo en equipo y hoy nos vamos de Madrid a Barcelona ay sí porque ya tenemos muy cerca aquí en el backstage a la reina de reinos también ya la tenemos aquí al ladito y a todo color así que se nos viene son las 12.30 puntual puntual y de Madrid hasta Barcelona para dar la bienvenida a súper Eva Collado Durán la mujer de rojo que alegría más grande veros nuestra gran maestra enhorabuena cracks se está haciendo además está yendo todo súper bien bueno como sabéis vosotros es que esto está hecho para vosotros dos está clarísimo muchísimas gracias muchísimas gracias Eva lo primero de todo vamos a presentarte Eva es una gran maestra para todos nosotros y nosotras ella es consultora formadora escritora y conferenciante internacional pone en valor a personas y organizaciones para que encuentren desarrollen y proyecten su mejor versión en un entorno cambiante complejo y digitalizado como el que vivimos es autora de dos grandes libros que son Marca eres tú que atención vaya por la quinta edición y el mundo cambia y tú que vaya por la segunda edición y además es la creadora de un curso online que se titula impulsa tu liderazgo digital y en relación a este curso Eva ha tenido el detallazo tiene un regalo para los asistentes de este personal branding love day así que vamos ahí lo estamos viendo 10% de descuento para su curso impulsa tu liderazgo digital entra en tuliderazgodigital.com y utiliza el código quiero ser líder con mayúsculas quiero ser líder y para líder ella ella es una super líder es la verdad es una mejor aliada para convertirnos en estos gran líderes así que desde ya aprovechar este descuentazo que no se vais a arrepentir es buenísimo es lo mejor la verdad es que es una formación ideal y con la gran Eva así que aprovechadlo si Eva es una gran referente es una influencer Eva tú eres una influencer mueves mueves masas mueves masas entonces animamos por supuesto al público que mientras escucha tu charla esa charla que nos has preparado por supuesto que participe y que acceda a ese curso del que ofreces el descuento pero que te escuchen atentamente y que todas las dudas y las preguntas que os surjan que nos las hagáis o bien en los comentarios de Youtube o bien en el resto de las redes sociales en Twitter por ejemplo utilizando ese hashtag día de la marca personal porque ojo ya lo decimos Eva es una super referente y si vosotros nos hacéis preguntas cuando ella termine Nilton y yo se las planteamos a Eva y Eva os va a responder directamente eso es una oportunidad única que hay que aprovechar así que os animamos desde ya a que lo hagáis por favor porque como os digo las palabras de Eva valen su peso en oro bueno Eva bueno es que después de esta presentación ya no sé creo que me voy ya y ya está muchas gracias no yo lo que soy es una mujer muy trabajadora que ha intentado poner orden a este mundo de la marca para hacer de esto una ventaja competitiva para todos que es de lo que se trata entonces muy bien pues nada Eva cuando quieras el personal branding lab day es tuyo así que te cedemos el testigo perfecto muchísimas gracias bueno yo lo que a mí cuando me plantearon esta charla de 10 minutos para hablar un poco de estrategias yo no os voy a hablar de casos concretos pero si os voy a hablar de cosas que tienen que ser un sí o sí para que esto avance entonces la primera estrategia que yo quiero decirle al mundo y que es una cosa que parece que es obvia pero que muchísima gente olvida es que en sí el tener una marca personal de referencia en tu sector es eso una estrategia una estrategia que tiene que seguir una serie de pasos que no se puede empezar por el quinto y después ir al primero muchas vais a encontrar muchos cursos por ahí de gente que os dice construye tu marca en una semana esto no es al final el construir una marca personal es trabajar por nuestro activo profesional es tomar el liderazgo de nuestra imagen digital y aprovechar los diferentes canales para explicarle al mundo no solamente quiénes somos sino lo que somos capaces de hacer y de ofrecer entonces la primera estrategia es tener precisamente una estrategia que os repaso muy rápidamente lo primero tenemos que conocernos muy muy bien hacer un viaje introspección personal para eso hay herramientas maravillosas que nos ayudan a reflexionar quiénes somos porque si no nos conocemos bien es imposible proyectar en el mundo la imagen por la cual nosotros queremos ser reconocidos la segunda etapa sería tener muy clara cuál es nuestra visión nuestra misión qué valores van a regir esa proyección y nuestros productos lo que vamos a intentar comercializar en el mercado o cómo queremos ser reconocidos incluso dentro de nuestras propias organizaciones y diseñar una propuesta de valor que atrape y esa propuesta de valor es quién soy yo qué puedo hacer por ti por qué tú me tienes que contratar a mí y qué es lo que tú vas a ganar contratándome a mí y a mis servicios cuando tenemos todo esto claro entonces ya trabajamos un plan de comunicación aquí nos vamos a dirigir qué target qué tipo de lenguaje yo voy a utilizar cómo lo voy a hacer y sobre todo encontrar a nuestros prescriptores a otras personas que nos van a ayudar a que todos esos contenidos y todas estas cosas que vamos a hacer lleguen a más personas daros cuenta que ahora viene la siguiente etapa que es la elección de los canales cuando todo el mundo cree que tener marca es estar en Twitter en Instagram y hacer cosas no es cuando ya hemos hecho todo ese trabajo previo y ya sabemos entonces es cuando nosotros elegimos las diferentes redes sociales a mí la gente me dice ¿hay que estar en todas las redes sociales? no hay que estar en las redes sociales en las que tú te sientas cómodo donde esté tu público objetivo y el cliente al que tú quieres llegar o esa empresa en la que tú quieres trabajar en un futuro es decir hay que trabajar precisamente esas 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 redes en específico cuando ya tenemos todo esto y empezamos a dar esa visibilidad lo que tenemos que hacer es aportar valor porque la gente nos quiere en su vida y proyectos por el valor que somos capaces de aportarle y entonces ahí es donde ya damos un paso más intentamos hacer un blog o hacemos publicaciones en LinkedIn Inputs y vamos transmitiendo nuestro conocimiento nuestro nivel de experiencia sobre las cosas mis clientes se han dado cuenta de que en el momento en el que empiezan a aportar valor sus marcas personales suben exponencialmente ¿por qué? porque se están convirtiendo en referentes de temas específicos en su sector y otra cosa que hay que tener en cuenta sobre todo es que lo que no se puede medir no se puede mejorar con lo cual cada acción que hacemos en diferentes redes luego tenemos que tener un periodo de reflexión de decir bueno esto que alcance ha tenido hacia dónde ha ido me ha acercado a esa persona a la que yo quiero recurrir en fin hay que ir midiendo lo que se hace ¿no? es la única manera de no ir como pollo sin cabeza por las redes sociales y bueno con un perfil yo conozco a gente yo tengo un cliente que tenía muchísimos seguidores en las redes pero cuando yo le hice hacer una cosa tan simple como escribe un whatsapp a toda la gente que te conoce y que te diga para qué te contrataría y la gente no sabía decir para qué tenía muchos seguidores hacían muchas cosas pero no había sido capaz de posicionarse por lo que quería ser reconocido en el momento en el que él dio ese cambio de chip y de vuelta y orientó toda su proyección en los diferentes canales hacia eso su marca personal empezó a crecer como la espuma porque una cosa es crecer pero otra cosa es mantenerla en el tiempo y eso solamente va a pasar por la aportación de valor la segunda estrategia que hay que tener en la mente y hay que tenerla muy clara es que si no somos capaces de adquirir competencia digital y integrar en nuestro día a día en lo que es ese posicionamiento de marca diferentes herramientas es imposible porque entonces nos pasamos el día entero haciendo cosas y con un tiempo que no puede ser a mí mucha gente me dice Eva tú debes estar mucho tiempo preparando las redes sociales porque estás en un montón de yo tardo 20 minutos al día en programar toda mi actividad en las redes sociales ¿por qué? porque tengo una curación de contenidos excelente tengo herramientas que me permiten en el momento en el que yo tengo que compartir el poder tener los últimos artículos que han salido en mi sector puedo tenerlos muy rápidamente hago lecturas en diagonal programo yo muchas veces no estoy ni tan siquiera en España y sin embargo mis tweets están saliendo porque tengo una herramienta contratada que me permite programar esa actividad y entonces en los momentos que tengo libres entro para contestar en directo eso por supuestísimo porque no hay que perder el contacto directo con la gente ¿no? entonces ya como tercer paso y definitivo mira no podemos tener una marca personal de referencia si no somos capaces de crear nuestra comunidad de influencia y ahí es donde tenemos que ser donde tenemos que ser muy muy y poner mucho mucho ahí la visión porque solos no vamos a ningún lugar no vamos a ningún lugar porque tú puedes generar mucho contenido de valor y demás pero si tú no eres capaz de realizar un networking efectivo entendiendo ese networking como crear el arte ¿no? de construir relaciones donde tú te vas haciendo tu comunidad por poneros un ejemplo esta comunidad de Pepe Lab Day somos todos personas que nos dedicamos entre otras cosas a ayudar a otras personas a crear marca en teoría nosotros somos competencia si vos lo paráis a pensar somos competencia pero sin embargo nos hemos dado cuenta que cuanto más personas haya hablando de este tema y más personas estén ofreciendo valor sobre este tema más la gente se va a dar cuenta de la importancia que significa esto hace que se haya creado por ejemplo el día de la marca personal Pepe Lab Day estamos en la séptima edición creo y cada vez esta familia crece más entonces tú tienes que tener una comunidad de influencia que te ayude es decir en el momento en el que yo genero un contenido en mi blog la mayoría de los ponentes que estáis viendo aquí y la mayoría de ese equipo de social media que nos está apoyando a los que os mando un beso porque sin vosotros tampoco somos nadie porque sois personas que estáis hoy haciendo volar nuestros contenidos y que es parte indispensable así que un beso muy grande a todo este equipo de social media maravilloso que nos acompaña hoy entonces yo cuido yo cuido a todo ese entorno y me alegro me alegro muchísimo cuando tienen éxito y en el momento en el que tú das, das, das recibes el triple o el cuadruple sin darte cuenta a mí la gente me dice Eva ¿cómo puedes tener tantísimos seguidores de las redes sociales? pues dando las personas que damos acabamos recibiendo siendo generosos con los demás y cuidando a la gente yo os voy a explicar un pequeño secreto que tengo y que a mis clientes les va muy bien yo para todas las empresas para las que trabajo y que son mis clientes principales porque yo aparte de programas de marcas individuales también estoy trabajando todo el tema de embajadores de marca los que me seguís lo sabéis yo tengo listas en Twitter con todos mis clientes con toda mi gente y yo no hay día que yo no me pase por ahí porque si ha pasado algo en esa empresa o le ha pasado a alguien a ese cliente mío individual yo sé lo que le está pasando y puedo darle más voz puedo poner mi plataforma y mi gente al servicio de terceros que para mí es para lo que me sirve y que estoy creando estoy creando un vínculo un lazo una unión que luego hace que ese cliente cuando el año que viene haga su plan de formación me vuelva a llamar y que esa persona con la que yo he trabajado se prioriza de marca y que se ha dado cuenta de que esto no es un trabajo de tres días sino que es un trabajo que hay que es diario 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 y que hay que tomárselo en serio y que hay que saber que esto es absolutamente el mejor o sea los profesionales hoy en día que no tienen una marca son profesionales que no existen yo estoy haciendo reclutamiento directo en las redes sociales entonces yo tú puedes ser muy bueno pero si tú no tienes una presencia digital por ejemplo ya no entrarías en un proceso de selección mío ¿por qué? porque las empresas para las que yo trabajo son empresas que están apostando por personas con una huella digital potente entonces hay que trabajar para que esa huella digital hable por nosotros sin que nosotros tengamos que hacerlo ¿no? entonces yo os animo a que tengáis muy claro esa estrategia que marca personal la construcción de una marca y que esa marca crezca en el tiempo es una estrategia con ese número de etapas eso está clarísimo lo segundo sin competencia digital es imposible llevarla al éxito imposible porque la gente acaba cansándose porque no tiene ese dominio y acaba cansándose y la tercera sobre todo hacer comunidad porque sin los demás caminamos muchísimo más lento así que aquí me quedo para contestar a las preguntas que tengáis encantada y enhorabuena por hacer del Pebble Update 21 una nueva realidad este año muchísimas gracias bravo 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 muy bien que la huella digital hable por ti y sobre todo dar 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 porque cuando das te lo das cuando das te lo das tenemos alguna preguntita por ahí ¿verdad? nos dejaban entre los comentarios de YouTube una pregunta interesante que era tenemos una pregunta Eva que nos hace antes de espera que la tienes arrastrada por el sueño mira la Ana mira la Ana Anita hoy girafeamos mucho que me parto que me parto que me parto con Laura que es nuestra siguiente ponente está ahí en casa Eva Collado arrastrada por el suelo como habéis visto hoy nos hubiera encantado acompañaros ahí en Barcelona pero ayer tuvimos un día de evento todo el día es que no hemos parado porque Laura ha venido a trabajar y claro cuando viene a trabajar en vez del hotel prefiere estar en mi casa lógica y estábamos muertas Natalia y no el año que viene no hay excusa no, no para nada todo sea por un buen evento y un buen networking bueno entonces teníamos teniendo una preguntita te hacemos la preguntita y rápido pasamos a Laura que la tienes ahí es un ejemplo también de hola con Laura y Eva es un gran trabajo en equipo colaboran crean y sobre todo juntos llegan más lejos somos prescriptoras somos prescriptoras pero bueno de Laura y de 200 personas más pues todos lo sabéis en el momento en el que tú Nilton por ejemplo tienes una necesidad de hacer un contenido tú tienes la libertad total y absoluta de decirme me ayudas a mover esto esa es la gracia porque yo para qué quiero tantos seguidores si al final eso es para poner la disposición de otros y para mover lo mío es sencillo muy bien sí, sí, sí la pregunta muy rápida antes de pasar al siguiente sería ¿cómo Eva Collado mide los resultados de su marca personal online y offline? mira yo lo mido a ver lógicamente yo lo mido para mí lo más importante fijaros lo que os voy a decir que ahora habrá gente que dirá esta mujer está loca para mí lo importante no es el número de likes el número de likes a ti te puede dar like mil personas y no están dispuestos ni a comprar tu curso ni a contratarte ni nada de nada entonces dejar al lado los likes yo lo mido por el nivel de interacción de mis publicaciones es decir lo que hoy en día llamamos el engagement ¿vale? que a mí me gusta llamarlo compromiso porque tenemos una palabra española maravillosa que es compromiso esa es la gente la gente que tú publicas algo y entonces te hace el comentario y entonces te escribe un privado y entonces ya te conoce más y entonces ya se integra y entonces acaba pensando que cuando quiera trabajar su marca la va a querer trabajar conmigo lo mido por el engagement entonces yo hago pruebas con las publicaciones ahora por ejemplo estoy probando en linkedin estoy probando generar valor y estoy explicando la marca desde 0 a 100 y cada semana voy publicando una parte de la marca personal pues que es la visión que es la visión bueno voy poquito a poco ¿no? y me he dado cuenta me he dado cuenta de que la gente en linkedin lo está valorando mucho esto me funciona pues lo voy a continuar haciendo si no tuviera la interacción que yo espero bien me recapacito y digo esto no pues es así y al final ¿cómo mido yo el resultado? pues mirad yo a fecha de hoy desde hace 5 años no hago acción comercial ninguna y lleno mi agenda todo el año eso es porque la marca personal está para monetizarla o sea olvidaros de el tema de la visibilidad está muy bien pero mirad hoy está Twitter y mañana puede no estar ¿qué pasa? ¿qué pasa? eso es cogete a toda la gente del mundo virtual os lo lleváis a vuestra base de datos y hacéis los tratos en el mundo 1.0 que es donde tú te das la mano y las cosas ocurren esa dosis de realidad no la podéis perder nunca nunca porque mucha gente tiene muchos seguidores luego hace un evento presencial y se presentan 15 cuidado ya claro no es lo mismo claro 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 muy bien pues más claro agua Eva mil gracias te agradecemos de todo corazón cedo mi señor Laura Chica y mi amigo estará por ahí José Luis Luis ya conectado ya lo tenemos por aquí pero antes vamos a dar un anuncio antes de comentar así que bueno pero aquí vemos ahora en breve en breve vemos aquí a Laura Chica así que vamos a pasar antes gracias Eva un abrazo fuerte la verdad es que está súper chulo y por aquí se nos cuela Guillem bueno es que es lo que dice Eva es decir si las acciones que estás llevando a cabo te traen clientes te traen proyectos te llaman para cosas es que la cosa va bien así que nada vamos a anunciar la ganadora ya tenemos ganadora anunciamos como sabéis utilizando el hashtag día de la marca personal vais a ver los diferentes concursos sorteos cosas que vamos a hacer acciones para que estamos colaborando creando y ya tenemos a la ganadora que en este caso es una chica la ganadora del curso de Ami Bon Día que la vamos a poner en pantalla en 3 2 1 dentro ahí la tenemos ganadora de un curso de marca personal para cumplir sueños de Ami Bon Día es Isabel Córdoba Rivas así que muchísimas felicidades nuestro gran equipazo de community os van a poner en contacto contigo si yo la conozco la conozco Isabel felicidades felicidades Isabel porque además es del norte sí y nos está diciendo la capitana del equipo de community managers nos ha dicho que no solo ha cumplido muy bien con la dinámica sino que además está muy activa muy activa desde el comienzo de la jornada así que felicidades y muchísimas gracias por tu apoyo y por estar ahí con nosotros y nosotras oye que bien pues ya lo tenemos todo muy facilito porque ya nos ha dicho Eva Collado que por ahí estaba preparada Laura Chica Laura Chica es la siguiente protagonista de esta séptima edición ella va a hacer un cara a cara otro cara a cara este cara a cara va a ser un pelín diferente tiene un matiz diferente al que antes vimos con Ami Bondi y Paula Fernández Ochoa porque en este caso esta gran profesional del talento y de la visibilidad como es Laura Chica lo que va a hacer es conversar durante 10 minutos con una persona que cree muchísimo en el personal branding y que de hecho lo ha implantado en la empresa de la que es director de recursos humanos y juntos pues van a estar hablando de la marca personal y sobre todo lo que supone para una organización para una compañía que los profesionales que trabajan en esa organización gestionen su marca personal así que venga vamos a dar ya la bienvenida a Laura Chica buenos días que es una alegría tremenda tenerte en esta edición buenos días buenos días gracias no gracias por contar conmigo es un año más que mirad como suena el escenario ¿no? hola gracias por dejarte liar bueno bueno ya sabes que aunque tarde contesto que es que a veces estamos desrazando yo no sé cómo está este fin de año pero yo no me he esperado un fin de año tan movido pero bueno aquí estamos con ganas encantados la verdad es que es un lujazo contar contigo con ganas ya de escucharte Laura y además que tenemos al gran José Luis Risco que ahora lo vamos a poner en pantalla y darle la bienvenida director de recursos humanos de UY y gran amigo colega conocido reconocido sobre todo en el sector y viene un cara a cara intenso hola ¿cómo estás crack? hola que bien hola 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 ¿qué tal? ¿cómo estáis? me encanta tu outfit estamos aquí en plan jersey nada de chaqueta me encanta parece que no ha puesto la que le hemos ligado la que le hemos liado al pobre José Luis un saludo por la mañana ya te digo pero bueno siempre hay que estar disponible para estar con amigos y con cracks como vosotros así que aquí a ver que no me dé mucha caña Laura después del subidón después del subidón que hemos tenido con Eva a ver cómo se porta Laura chica se portará muy bien suerte muchas gracias si os parece antes de pasar al cara a cara os vamos a presentar muy breve Laura es psicóloga escritora y conferenciante perdón super escritora y super conferenciante importante allí formadora coach personal y de equipos también es una maravillosa madre emprendedora y apasionada por los sueños con planes de acción que eso es muy importante y es de esas personas de las que creen siempre que hay una posibilidad así que eso está genial tras más de 15 años formando a personas sigue creyendo en el poder personal para cambiar nuestra vida y claramente con cada libro con cada página con cada relato que comparte nos cambia nuestra vida así que gracias Laura y piensa que siempre es el momento del ser quien quiere ser siempre es un buen momento y desde ahí nos invita a vivir y Laura va a mantener en este cara a cara con el gran José Luis Risco director de recursos humanos de la empresa Iguay que se conecta ahora mismo desde Madrid y que ya tiene este outfit preparado para ese cara a cara así que Laura adelante darlo todo y disfrutar al máximo de este día de la marca personal muchísimas gracias pedazo de presentadores y pedazo de equipo ahí detrás y los community managers del evento alucinante así que felicidades a todos José Luis estamos solos ya Laurita que alegría verte gracias por dejarte liar y por bueno estar aquí ese ratito compartiendo una de tus pasiones que es el desarrollo de personas o la pasión de tu vida que es el desarrollo de personas y yo creo que es muy bonito este momento para también poner en valor eso que tú haces en la empresa y eso que tanto apuestas en la empresa que es por hacer crecer a las personas pero de verdad y dentro de esas estrategias de desarrollo dentro de la empresa desde tu puesto de recursos humanos de España una de las que llevamos juntos además iniciando desde hace mucho tiempo no lo tengo claro pero yo creo que como 6 años o 7 no no me acordaba por ahí no 2016 5 6 no me acuerdo pero hace ya mucho tiempo claro mucho tiempo lo digo porque fue una innovación ahora parece como que la organización es hablar de marca personal es más normal pero hace 6-7 años fue una innovación y lo sigue siendo todavía en muchas de ellas y también desde donde se enfoca pero creo que fue una innovación apostar e invertir para que las personas dentro de la organización desde el primer momento que pisa la organización empiecen a trabajar a tomar conciencia y a desarrollar su marca personal José Luis y lo quiero decir aquí en voz alta porque cuando trabajamos con empresas muchas veces no se ve la empresa es muy intra ¿no? y muy pocas veces se ve hacia afuera todas estas estrategias que sin embargo creo que pueden ser referencia para muchas otras empresas que quizás no han caído en la importancia que tienen así que te pregunto bueno ¿cómo es importante para ti este tipo de estrategias en desarrollo de marca personal dentro de la organización y si ha cambiado algo o sientes que se puede cambiar algo desde esa vía desde esa mirada? Bueno pues primero dar las gracias por liarme Laura que sabes que no soy capaz de decir nunca que no y menos a vosotros eso por supuesto pues como tú dices hace 5 o 6 años y no solo yo aparte de todo el equipo al cual tú conoces de recursos humanos de igual llegamos a la conclusión de que teníamos una gran marca como compañía pero que para hacerla crecer necesitábamos la marca personal de cada uno de los que formamos parte de la organización y ahí y gracias a vosotros a Eva a Guillén a Paco a Alex a todos a Noemí que también ahora estará por aquí empezamos a pensar programas de cómo hacer crecer a nuestra gente en su marca personal que ellos tenían que creer en su propia marca personal y eso iba a tener un impacto en la organización y también les iba a poder ofrecer empleabilidad en el futuro y sobre todo era cuestión de actitud de actitud con C y de quererse ser ayudados y formados por gente como vosotros que hace mucho tiempo que habla de esto de la marca personal pero que las organizaciones se tienen que convencer de que esto es motivo de hacer crecer a sus empleados y a los que forman parte de la organización y ponía por ahí el gran Andrés Pérez Ortega que hay que ser valiente y la gente tiene que ser valiente para creer en su marca personal y dejarse ayudar y yo creo que esto insisto es gana actitud y valor y también creer y también creer y hay veces que hay excepciones de marca personal y de crecimiento personal que salen mal pero no hay que tener miedo creo que hay que ser valientes en ese sentido y para mí intento contestarte la pregunta Laura es fundamental porque tú vas a aportar marca tu marca a la organización y la marca tiene que aprovecharse de eso no nos engañemos y eso es una realidad pero la marca que tú creas siempre la vas a tener estés en una empresa o estés en otra y yo creo que ese es el chip que tenemos que cambiar y hace seis años cuando empezaba a trabajar a la gente le costaba y tú sabes que nos ha costado ir remando 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 pero ahora muchas organizaciones lo hacen y cada vez más y cada vez más porque ahora mismo las redes sociales son algo que todas las organizaciones tenemos que utilizar y que todos los profesionales tenemos que utilizar y tú y yo muchas veces lo hemos hablado también con Eva que cuando tú estás en redes sociales bajo un nombre que no es el tuyo entonces ¿para qué? ¿qué te va a aportar la red social más allá del cotilleo y del cuchicheo? Entonces no tengas miedo tira para adelante sé tú y hay que aplicar también sentido común y para eso siempre os pedimos ayudas a los que más sabéis de marca personal como vosotras y las organizaciones para tener sentido común sentido común Has hablado de miedo nosotros vamos a intentar ser lo más realista posible porque vamos a hablar siempre verdades ¿no? y uno de los miedos tenemos que tener en cuenta que la empresa de José Luis de José Luis es una empresa sobre todo de abogados auditores entonces un perfil bastante yo lo llamo gris entre comillas un perfil de chaqueta donde son como muy para adentro entonces cuando hablamos de marca personal que al final hay un punto también dentro de la gestión de la marca que es de visibilidad hacia afuera de compartir y comunicar ahí tienen como un choque o un bloqueo porque tienen miedo has hablado de miedo y hay mucho miedo también a la hora de trabajar la marca personal precisamente porque ahí está ese miedo de que puedo contar que no puedo contar que quiero que se vea de mí que no quiero que se vea de mí y hay como bueno porque están como muy blindados ¿no? y ahí estuvimos bastante trabajando bastante esto del miedo lo notas dentro esta falta de comunicación quizás de aportar valor y de comunicar el valor desde ese miedo totalmente al final esto se trata de si tienes miedo déjate ayudar ¿vale? porque el miedo y organizaciones a mí no me gustaría llamarlas conservadoras pero estamos en un sector donde hay que medir mucho lo que se dice pero se pueden decir muchas cosas no hace falta contar proyectos confidenciales que tengas ni nada por el estilo sino que estás aportando tú a la organización que aporta la organización a los clientes ¿vale? y a partir de ahí co-crear co-crear lo que es la marca personal ¿no? y nosotros le dedicábamos mucho tiempo a quitar ese miedo como tú dices Laura y todavía en las nuevas generaciones tenemos que seguir trabajando con ello porque cada vez hay que tener más en cuenta en esa marca personal los valores de la organización los valores de cada uno la responsabilidad la ética vas incluyendo más cosas ¿no? y posiblemente hemos pasado de ese miedo ahora a tener en cuenta pues temas de responsabilidad social cómo impactas en la sociedad con lo que tú haces pero eso es lo divertido y lo retador de la marca personal de cada uno cómo influye en la de la organización ¿no? De hecho te doy la enhorabuena porque esto que has comentado antes me parece bueno brutal que tú mismo a la hora de explicar el proyecto dentro de la organización das por hecho y cuentas que no es una inversión que se hace para esta empresa sino que dentro de esta empresa te formo invierto en ti para que empieces a desarrollar tu marca personal dentro de mi organización que mañana vas a estar en otra y que incluso vas a sumar en esa empleabilidad y esto es una cosa que las personas yo creo que no alcanzaban a verlo ¿no? o no alcanzan todavía a verlo y es completamente así todo lo que es como la formación llevamos el desarrollo personal todo lo que invirtamos en nosotros mismos estamos aquí hoy pero va a ser para nosotros para siempre ¿no? nos lo llevamos de cara a siguientes oportunidades profesionales y de cara de hecho un crecimiento profesional en una marca como la tuya le va a sumar siempre a nivel de visibilidad para una mayor empleabilidad en el futuro ¿no? y esto es una cosa que bueno me parece me parece algo hay que hay que hay que hay que intentar y en la marca personal en particular desde mi punto de vista no ser miope y cortoplacista ¿no? claro es una inversión como tú dices y tienes que vuelvo a repetirme pero tienes que tener la actitud de aprender todo lo que te intentan enseñar porque y sobre todo las nuevas generaciones están mucho en el corto plazo joder todo lo que te lleve bienvenido o sea de todo se aprende y en temas de marca personal estos son ladrillitos que tú vas construyendo ¿no? y y hay que hay que entrar pa'lante siempre hay que entrar pa'lante y en marca personal mucho más ojalá más empresas con con esta visión tan tan de evolución tan de apertura y tan de crecimiento y de inversión en marca nosotros nos conocimos bueno hace mucho tiempo y una de las primeras acciones fuertes que hicimos de marca fue ese evento de Yo Construyo Igual que aprovechamos como tú lo has dicho antes para dar las gracias a Eva que formó parte del evento a Francisco Alcaide Guillén que está por aquí a Les López y ya está y fue un evento precioso que repetimos en varias ocasiones para que todas las personas de Yo Construyo Igual pudieran reconocer esa importancia de de la marca personal en la organización y a partir de ahí desarrollar acciones de formación que se han ido desarrollando en pequeños grupos a lo largo del tiempo ¿qué nuevas estrategias tienes pensado o estás pensando como dirección de recursos humanos en ese sentido? Pues mira ahora estamos muy metidos en la siguiente derivada del concepto de Learnability ¿vale? de Learnability entendido como aprendizaje continuo cada vez más la gente quiere tener experiencias distintas quiere trabajar en proyectos distintos y fíjate que ese Learnability tal y como lo estamos trabajando nosotros es generar diversos itinerarios para que la gente pueda aprender distintas cosas que tenga impacto en su desarrollo en su marca personal pero que luego ellos decidan ya no es la organización la que decide qué carrera va a tener sino cada uno tiene que decidir por dónde se quiere enfocar en su futuro profesional y en eso es en lo que estamos trabajando en ese concepto de Learnability para poner en valor todo lo que aprenden nuestros empleados de cara al futuro estén con nosotros o en otra organización y con un impacto muy potente en esa marca personal en compartir contenidos en conocer gente y yo siempre pongo el ejemplo de cómo nos conocimos tú y yo que yo te he echaba la bronca con tu blog ¿verdad? a través de las redes sociales Ah, sí, pues, pues me engañaba porque no escribía con continuidad sigo igual o sea, yo escribía constante eso es antimarca la marca personal constancia pues yo lo contrario me engañaba ¿cuándo vas a escribir? Sí, sí Así era, así era Y sobre todo aprendizaje continuo para eso que alguna vez también he hablado con Nilton cuando he colaborado en el blog en Infojobs y tal para que la gente pueda hacer cosas diferentes que de eso se trata todo lo demás es súper aburrido y es un poco rollo la verdad Mira, dice por aquí los compañeros bueno, Nacho Cerveira acaba de poner qué ejemplo para las empresas eso es lo que te iba a decir justamente y las personas que nos están viendo lo comparten qué ejemplo para las empresas y precisamente quería poner en valor este tipo de estrategias que hacéis y que haces que lideras para inspirar y bueno dar un ejemplo práctico y real de que esto se puede hacer en las empresas de que se hace y de que es la no solo el futuro sino el presente y que es la el camino sin duda del desarrollo de personas así que muchísimas gracias porque ya nos hemos crecido en tiempo José Luis por compartirlo ha sido muy fácil no te he puesto nada raro ha sido fácil nada nada te invito a una cervecita cuando vengas por Madrid cuando te deje la Eva Collada te suelte de Barcelona y vengas por Madrid yo me voy a la cervecita también tú siempre estás invitada muchas gracias muchísimas gracias a los dos Laura Chica José Luis Risco la verdad es que ha sido muy interesante este cara a cara y sobre todo ver la importancia de por qué las empresas deben de apostar por el personal branding de cada uno de los talentos porque para mí no son empleados y empleadas sino son talentos dentro de la empresa que te pueden ayudar a crecer a tu empresa pero ellos también deben de crecer a nivel personal y profesional y este evento del día de la marca personal te ayuda a crecer y sobre todo Laura Chica que es muy grande y José Luis Risco que es un crack te ayudan a crecer de primera mano así que Ali ha sido un gustazo ha sido un gustazo mil gracias a los dos Laura muchísimas gracias gracias pasar buen día y a disfrutar muchísimas gracias en ello estamos José Luis son las 13.06 aquí cumpliendo a rajatabla nuestra agenda hora puntual y es el momento de dar la bienvenida porque ya la tenemos preparada está conectada desde Madrid nuestra querida Noemí Vico buenos días buenas tardes ya porque ya han pasado la una ya es más de la una buenas tardes qué alegría verte qué alegría verte estoy aquí delante de mi profe otro año más a ver qué tal me sale el vídeo Alicia a ver qué tal me sale hoy seguro que te sale fantástico genial mil gracias mil gracias la verdad ya sabes que es un gustazo tenerte en esta séptima edición te tenemos mucho cariño y lo primero de todo como hacemos siempre vamos a dar unos datos una información sobre ti vamos a por ello así es pues Noemí Vico es consultora de desarrollo de talento e innovación y acompaña personas equipos y organizaciones en el desarrollo de su talento y transformación a través del autodescubrimiento el entrenamiento de habilidades y las metodologías innovadoras es cautora de Smart Feedback y autora de modelos organizativos y nuevas formas de trabajo y también es una visual thinker que la verdad es que yo la he visto en acción y te ayuda a co-crear a generar nuevas ideas a innovar y sobre todo de manera creativa tú disfrutas estos momentos acompañado de Noemí la verdad es que te la pasa súper bien porque ya sabes si una persona es feliz es más creativa productiva e innovadora y eso te lo hace un amibico muy bien te voy a contratar Milton te contrató como manager bueno y además es que Noemí tiene una sorpresa una súper sorpresa un regalazo dos regalazos para los asistentes del Personal Branding Lab Day vale así que vamos a ver esos dos regalazos sorteamos dos libros de Smart Feedback un libro de la que ella Noemí es coautora entonces lo que hay que hacer es definir qué es recibir y dar un buen feedback para ello hay que retuitear el tuit que nuestro equipo de Community Managers estará lanzando o habrá lanzado ya mismo mencionar a Noemí Vico que en Twitter es arroba guión bajo tiruriru guión bajo vale arroba guión bajo tiruriru guión bajo y utilizar nuestro hashtag día de la marca personal y os podréis llevar alguno de esos dos libros en papel porque ella se va a encargar de enviaroslo allá donde estéis y además firmado como digo regalazo regalazo mil gracias Noemí oye venga que ya es tu turno y lo tienes todo preparado vale a por todas a por todas a ver si soy capaz de ajustarme al tiempo así que seguro que sí nada comenzamos bueno pues dicen que esto de la marca personal es esa huella que dejas cuando llegas a un sitio o cuando te vas entonces para empezar me gustaría dejaros esta huella gracias gracias por por estar hoy aquí conectados conectadas desde muchos lugares del mundo gracias por por creer en que juntos juntas vamos a poder aprender unos de otros nosotros también poniendo nuestro granito de arena pero recibiendo mucho de las personas que estáis conectados y conectadas y gracias por creer en esto de la marca personal en ser protagonistas de nuestras propias carreras y elegir de alguna manera pues avanzar con ellas y no quedarnos esperando a ver qué es lo que pasa a nuestro alrededor en ese sentido le he dado muchas vueltas sobre qué iba a hablar hoy qué os iba a contar además cuando vi que me tocaba después de Eva de Laura y de José Luis dije madre mía a ver ahora cómo levanto aquí el ánimo y he pensado que bueno que os voy a contar qué cosas nos funcionan a mis clientes y a mí tanto a personas como alumnos de universidades como organizaciones y os voy a contar esto en un formato un poco distinto y para que os acordéis de mi nombre porque marca personal también es buscar ser memorable como decía Jordi al inicio pues os propongo este pequeño método que se llama Vico como mi apellido y tiene que ver con valentía con mi imaginación con el compartir y con las oportunidades entonces vamos a ir haciendo un recorrido sobre esto que nos ayudará a guardar en la mente quizá más fácilmente esto que vamos a comentar me voy a poner un reloj por aquí para que no se me vaya la hora y bueno nos vamos con la primera letra con la V de valentía cuántas veces estamos en un lugar y sentimos que necesitamos estar en otro y al final cada nuevo paso cada plan de acción cada sueño requiere ese primer momento de valentía de decidir que es el momento de movernos hay una frase que está circulando por ahí por Instagram y por las redes sociales que dice que el primer paso no te lleva a donde quieres ir pero por lo menos te saca de donde estás entonces ya tenemos el primer acto de valentía cuando nos damos cuenta de que al menos vamos a salir del sitio en el que estamos hay que agradecer a las personas que tenemos cerca y también hay que agradecer a veces la última gota que colma el vaso no sé si os sonará sonará alguna gota que colmó vuestro vaso que es la que propicia que avancemos hacia otro lugar y que propicia que valentía viene también de valor que seamos capaces de mostrar nuestro valor a otras personas y qué herramienta les sirve a los clientes a mis clientes las personas con las que trabajo hay una herramienta que utilizamos mucho que podéis ver en el blog de Guillem que hicimos un post hace tiempo que es el brío con V cuando nosotros nosotras tenemos claras nuestras fortalezas lo que ofrecemos es un buen momento para pasarle un filtro a esa colección de fortalezas un filtro en el que veamos hasta qué punto ese valor que nosotros creemos que tenemos es valioso también para los clientes porque si yo estoy vendiendo algo o mostrando algo que nadie necesita da igual que lo haga muy bien así que la satisfacción y la calidad tiene que ver más con la mirada de nuestros públicos y nuestros clientes que con la nuestra primer filtro a esa colección de fortalezas son valiosas segundo filtro muy interesante es la R de rarezas hasta qué punto esas fortalezas que tenemos son raras o no si en mi mercado en todo el mundo tiene esa misma fortaleza quiero ser abogado por ejemplo abogada y digo que una de mis fortalezas es que estoy licenciada en derecho pues bueno pues creo que el 100% de las personas que van a estar en mi mercado también lo están con lo cual busquemos qué nos hace raros qué nos hace diferentes en mi caso cuando empecé a trabajar en desarrollo de talento yo había estudiado publicidad y era como que una cosa no casaba con la otra pero precisamente esa mezcla de psicología coaching y publicidad marketing me hace tener una visión mucho más abierta de temas como por ejemplo la marca personal tenemos la V de valor la R de rareza la I tiene que ver cómo de inimitable es lo que nosotros nosotras sabemos hacer hasta qué punto esta ventaja competitiva que estoy vendiendo es fácil de copiar o no cuando lo que hago es difícil de copiar tendré una ventaja competitiva de largo plazo cuando lo que vendo es facilísimo de copiar cualquiera puede hacerlo lo que estoy teniendo es una ventaja competitiva que me va a durar muy poco mostremos y démosle especial importancia a estas cosas que son difíciles de imitar difícil de imitar por ejemplo es tener una formación de dos carreras universitarias porque por lo menos hay que pasar diez años trabajando o vuestra forma de hacer las cosas vuestra forma especial de aproximaros a los clientes a otras personas y el cómo y la última la O de brío tiene que ver con el orden es decir tengo preparado para y ordenado todo para que si alguien me lo pide lo tenga ¿vale? de nada sirve decir que por ejemplo puedo hacer un servicio un curso determinado una consultoría si cuando me lo piden lo tengo que empezar a preparar ¿vale? así que vamos a ver hasta qué punto en nuestra cartera de productos servicios que ofrecemos están ya listos para proporcionárselos a otras personas en esta V de valentía como veis la idea es retarnos a nosotros mismos a nosotras mismas buscar ese sitio al que queremos ir y también con pensamiento crítico pasarle un filtro a quienes somos con la valentía de mostrarnos y con la valentía también de darnos cuenta de todo lo que nos hace falta aprender y nos vamos a la I ¿vale? volvemos a nuestro cuadrito nos vamos a la imaginación y bueno cualquier sueño al final empieza con imaginarnos allí imaginarnos en ese proyecto imaginarnos con ese equipo de trabajo imaginarnos haciendo lo que más nos gusta del mundo y para ello la imaginación podemos utilizar visual thinking visual management utilizar imágenes que nos ayuden a tomar decisiones a sintetizar la información a hacerla visible de forma más sencilla y podemos utilizar muchos enfoques que nos ayudan a afrontar esta incertidumbre nos ayudan a poner una mirada adaptativa a toda la complejidad que nos rodea por ejemplo cuando utilizamos design thinking pensamiento de diseño y creamos nuestros productos nuestros servicios poniendo al cliente en el centro lanzamos experimentos para ver qué tal funciona antes nos lo decía Eva con sus publicaciones en linkedin lanzamos algo lo medimos aprendemos y decidimos si continuamos con ello o no también podemos utilizar parte de metodologías o enfoques filosofías de trabajo como el lean el agile o cualquier otro la idea es que lo visual hace que sea más fácil interiorizar la información comunicarla recordarla y de alguna manera también hacerla más atractiva hablamos de la valentía hablamos de la imaginación pero también hablamos de compartir alguien en el mundo necesita lo que vosotros vosotras sabéis y podéis hacer y a veces pensamos que esto de marca personal tiene que ver con hacernos los chulitos de aquí estamos con todo esto que sabemos y no lo vemos quizá desde esa perspectiva que mi conocimiento mi experiencia quizá pueda inspirar a otras personas pueda ayudarlas y no tanto desde el ego sino desde ese deseo de comunidad de hecho Eva nos lo explicaba muy bien nos hablaba de cómo ella se relaciona con su público y bueno esa manera de directamente ponemos al servicio de la comunidad y del mundo lo que sabemos hacer además es una manera de que todo el mundo entienda en que somos expertos expertas y nos coloquen y nos posicionen donde hace falta ¿qué herramienta podemos utilizar a la hora de compartir? pues yo creo que una de las más importantes es la formación tanto la que ofrecemos como la que recibimos y hay grandes personas que hacen muy bien esta parte de la herramienta por ejemplo Eva que en sus libros comparte todo lo que ella sabe para poder ayudarnos con nuestra marca personal o Guillem que también nos aporta su visión sus experiencias sus herramientas y que está en ese compartir y nos ponemos por aquí también a Juan Martínez que dentro de un momentito se conectará porque él igual con su trabajo ayuda a otras personas compartiéndolo a que sigan creciendo los que habéis escrito un libro sabéis lo difícil que es la cantidad de horas que le dedicamos a escribir un libro la lucha constante con nuestra propia autoexigencia y perfección es un ejercicio súper, súper, súper difícil de hecho yo estoy con el próximo libro y no os imagináis el ejercicio de introspección el autoconocimiento los momentos tan difíciles que provoca hacerlo y saber que al final ese libro puede llegar a alguien y ayudar yo creo que es algo muy bonito y que está al servicio precisamente de esta fe de compartir por eso os invito a que participéis también en el sorteo a ver si os puedo enviar un libro y nos vamos a la O hemos hecho el recorrido completo valentía imaginación el compartir y la oportunidad si ponemos los ojos adecuados a nuestro alrededor van a empezar a surgir las oportunidades a veces cuando estamos muy encerrados en lo mal que nos va o en mirar que está haciendo otra persona no nos damos cuenta de las oportunidades que se nos abren delante Charuca dice que cuando te dedicas a cuidar tu jardín y ponerlo bonito al final no te das cuenta del jardín del vecino y es un poco igual que nos preocupemos de buscar nuestras propias oportunidades de provocarlas de buscar el aprendizaje en cada situación que nos vaya surgiendo y yo creo que es importante centrarnos en lo nuestro que mirar a los demás sea para agradecerles para aprender pero estas comparaciones odiosas simplemente nos colocan en un sitio que no es ni constructivo ni creativo ni útil con lo cual si sabemos mirar bien tenemos muchas oportunidades para crecer para conocer gente para descubrir nuevos talentos y el estar mirando las oportunidades también nos va a permitir tener un perfil que verdaderamente sea valioso que sea adaptativo ante este mundo super cambiante así que me gustaría acabar con mis dos cartelitos el primero que hemos visto la valentía podemos utilizar el modelo brío la imaginación con la parte visual el compartir pues con libros formación y la oportunidad que tiene que ver muchas veces con el networking os decía que la huella que dejamos es es muy importante y bueno yo quería acabar como he empezado y acabar como he empezado tiene que ver de nuevo con agradeceros estos 10 minutos agradecer al resto de ponentes que de forma desinteresada nos buscamos un ratito un sábado para estar aquí con vosotros y con vosotras para intentar compartir cosas esperando que os gusten que os sirvan y y bueno que estemos conectados también a cosas gratuitas que es muy interesante así que gracias Milton gracias Alicia y todo el equipo por por crear esto y Guillem que está por ahí gracias a ti por crear y muchísimas gracias nos quedamos con tu bico vale valentía imaginación compartir y oportunidades cuídate cuídate muchísimo un abrazo adiós mil gracias venga que tenemos ya ahí preparado desde Lleida nuestro siguiente ponente él es Xavi Roca así que saludamos sin más preámbulos a Super Xavi buenas buenas que tal grande buenos días a todos con ganas de escucharte todo bien todo bien perfecto ¿cómo lo estás viendo tú? pues muy bien muy bien la verdad que muy sorprendido porque hay gente que está aportando cosas muy muy novedosas y es un reto pues en la séptima edición ir añadiendo conceptos ideas nuevas y aprender de todos y destacar quizá lo que hablaban algunos ponentes de que cuesta encontrar un sector profesional donde estemos tan bien avenidos y donde haya esta sinergia esta relación y este esta buena sintonía entre todos sí porque somos una familia vamos a presentarte lo primero Xavi Roca es consultor y formador en liderazgo y marca personal tiene 20 años de experiencia profesional ayudando a directivos y freelance a conseguir sus mejores resultados a través del liderazgo y la marca personal y es el autor del libro Desmárcate desarrolla con éxito tu marca personal y además sobre este libro tenemos sorpresita atención atención tenemos sorpresita porque aquí lo ponemos en pantalla vamos a sortear dos ejemplares digitales de Desmárcate de Xavi Roca así que ahora mismo en Twitter nuestro equipazo de communities han publicado la siguiente dinámica ¿cuáles son para ti los tres valores más importantes en un profesional y por qué? así que simplemente es hacer retweet mencionar arroba Xavi Roca uno y utilizar día de la marca personal así que muchísima suerte a disfrutar y Xavi el escenario es tuyo adelante perfecto pues nada muchas gracias como comentabas en la presentación pues llevo 20 años empecé en la primavera del 2001 por accidente uno de mis primeros clientes como como consultor fue una marca personal una doctora especialista en nutrición y a partir de aquí pues bueno he tenido la suerte de desarrollar muchísimos proyectos de marca personal y quería compartir con vosotros lo que he aprendido durante estos 20 años y algunas cosas muy recurrentes trabajando con profesionales para potenciar su marca personal la primera de ellas es que me he dado cuenta y he escrito algo al respeto en algunas veces que la gente realmente no quiere marca personal y realmente lo que quiere es los beneficios que le puede aportar la marca la marca personal un poco como como en el marketing la gente no quiere no quiere un taladro la gente lo que quiere es colgar el cuadro por tanto muchas veces la gente más que plantearse una marca lo que tiene es unos objetivos y entiende que la marca puede ayudarle a cumplir estos objetivos por lo tanto yo creo que hay que entender la marca como un camino para conseguir diferentes cosas que lo veremos más adelante también otra característica común y la mayoría de mis alumnos y mis clientes en marca personal durante estos 20 años es que todavía hay muchísima más reacción que proacción ¿vale? ¿a qué me refiero? que muchas veces la gente cuando te llama o cuando te escribe o cuando se apunta a un taller etcétera es porque tiene realmente un problema o una urgencia ha sido despedido está disgusto en el lugar de trabajo en el que está quiere dedicarse a su vocación etcétera ¿no? y la mayoría de veces a mi entender es tarde ¿vale? hay un dicho creo que es japonés que decía que el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años porque entonces hoy tendríamos tendríamos sombra ¿no? pues con la marca personal sucede lo mismo el mejor momento para potenciar tu marca personal hubiera sido hace 20 años y el segundo mejor momento eso hay porque los años ya han pasado ¿no? por lo tanto yo creo que eventos como este como el Personal Branding Lab Day el día de la marca personal y toda la difusión que estamos haciendo todos en nuestras plataformas en nuestros medios hace que cada vez haya menos reacción es decir solo me preocupo por la marca cuando tengo un problema o un gran reto y cada vez haya más proacción que la gente sin estar apurada sin tener un gran problema o un gran reto empiece a preocuparse y a gestionar proactivamente su marca personal otro también aprendizaje de estos años ha sido que la marca personal no se crea es decir hay gente que me ha llamado y decir oye quiero que me crees una marca personal y digo la marca personal ya la tienes es decir todos tenemos nuestra propia marca personal la hayamos trabajado más o menos hayamos sido más proactivos pero todos generamos una imagen en la mente de los demás con lo cual los procesos de marca personal no tienen tanto que ver como te voy a crear algo sino que vamos a analizar lo que tienes y vamos a modelarlo a ajustarlo y a dirigirlo para que trabaje para tus objetivos para que te acerque a los lugares a los retos donde quieres estar por lo tanto todavía hay mucha gente que se piensa que esto va de crear o no crear y la marca es algo vivo es algo que ya tenemos desde bien chiquititos y lo que tenemos que ir haciendo es canalizarla y gestionarla y utilizarla a nuestro favor para cumplir los objetivos que tenemos también otra característica común analizando muchos de mis clientes y alumnos durante estos años ha sido que muchas personas entienden que la marca solo es visibilidad es comunicación la gente cuando se apunta a un taller o a una formación etcétera muchas veces dice bueno voy a ver qué tengo que poner en LinkedIn o cómo tiene que ser mi currículum etcétera y por supuesto que la comunicación es muy muy importante pero para comunicar bien antes debemos hacer otras tareas como puede ser el autoconocimiento como puede ser definir bien la estrategia etcétera etcétera por tanto mucha gente todavía piensa solo en la visibilidad en la parte de notoriedad de comunicación de la marca personal sin duda es muy importante pero me atrevería a decir que hay otras partes del proceso tanto o más importantes durante estos años básicamente he trabajado con tres tipos de público por un lado directivos y básicamente me he dado cuenta que los directivos cuando hablan de marca personal y cuando se plantean potenciar y trabajar su marca personal básicamente tienen en la mente algunos temas como potenciar su liderazgo y la capacidad de trabajar en equipo y en este sentido y en otras en otras ediciones del Personal Branding Day hemos hablado de lo importante que es ligar el liderazgo con la marca personal y la marca personal con el liderazgo son dos caras de la misma moneda y las dos se retroalimentan entre sí por lo tanto trabajar proyectos de marca y liderazgo trabajan en la misma dirección para los directivos también otro de los retos de los directivos con los que he trabajado han tenido que ver con la visibilidad es decir cómo compaginar la marca para la que trabajan con su propia marca y cómo hacer ver que cuanto más valiosa sea la marca de las personas más valiosa será la marca de la organización y viceversa cuanto mayor y más potente sea la marca para la que estás trabajando o el proyecto que estás desarrollando pues más valdrá también tu marca tu marca personal y otro de los grandes retos de los directivos con los que he trabajado sobre todo es temas de transición profesional de querer proyectarse en el mercado para poder aspirar a nuevos retos nuevas oportunidades profesionales a mejorar etcétera en el resto de profesionales ya no tan directivos sino mid managers o gente sin responsabilidad directiva etcétera básicamente los retos que he descubierto tienen que ver con el crecimiento profesional el cómo podemos utilizar la marca para posicionarnos en el mercado y para crecer para aspirar a nuevas cuotas de responsabilidad para trabajar en proyectos que nos atrayan más o también para tener más beneficio un proyecto que te guste más mejores horarios mejores condiciones laborales profesionales etcétera y también sobre todo estos últimos años muchos proyectos de reinvención de decir oye sea por necesidad porque me han despedido después de hacer 25 años el mismo trabajo o sea por convicción de decir oye estoy cansado de hacer una tarea que no me gusta etcétera y tengo que reinventarme cómo ayudar o cómo la marca puede ayudar a conectar quién eres tus talentos tus motivaciones tu experiencia profesional tu formación para buscar un nuevo camino que le podemos llamar reinvención o reposicionamiento profesional para dirigirte a otro lugar y hacer otra forma tu vida profesional y en estos retos que te comentaba tanto para os comentaba tanto para líderes como para profesionales en general y también para freelancers básicamente cuatro retos comunes ¿vale? cuatro dificultades que me encuentro siempre en los procesos de marca personal la primera tiene que ver con el autoconocimiento es decir la mayoría de profesionales suelen estar muy formados hoy quien no se forma es porque no quiere tenemos millones de plataformas para obtener cualquier conocimiento pero conocernos a nosotros mismos saber realmente qué nos gusta qué es lo que se nos da bien cuáles son nuestros talentos es una dificultad y muchas veces es difícil descubrir todos estos elementos sin una metodología clara y sin alguien que te acompañe en el proceso de marca personal la segunda dificultad que me he encontrado con la mayoría de clientes es definir bien la estrategia me atrevería a decir que la mayoría de profesionales la mayoría de directivos no saben bien qué quieren conseguir a veces saben que están en una situación incómodo saben que están quemados aburridos etcétera que quieren progresar en su carrera profesional pero les cuesta saber dónde quieren llegar y sobre todo cómo tienen que hacerlo en este sentido pues trabajar con un experto en marca personal y que te ofrezca metodología para convertir algo que puede ser complicado como definir tu estrategia utilizando un método pues te va a hacer mucho más fácil el definir esta estrategia ¿no? otro reto también es ponerle palabras ponerle comunicación a la estrategia definida ¿vale? muchas veces me atrevería a decir que quizás uno de los retos más fáciles si hemos cubierto bien los dos retos anteriores es decir, si nos conocemos bien si tenemos claro dónde queremos llegar el por qué tienen que apostar por nosotros qué valor aportamos a los demás etcétera comunicar puede ser un ejercicio algo más fácil no obstante trabajar con profesionales de la marca personal que sean buenos en ofrecer visibilidad en convertir estas ideas en un mensaje concreto puede ser sin duda sin duda de gran ayuda ¿no? y el último gran reto para mí muy importante he visto muchos profesionales que durante estos años han trabajado bien muchos conceptos de marca personal han trabajado han definido bien su estrategia han sido capaces de preparar herramientas de comunicación el link que tiene el twitter el currículum la página web etcétera pero muchas veces falta un último paso que es lo que yo llamo el plan de acción es decir cómo establecer unas rutinas diarias igual que es salir a pasear o ir al gimnasio etcétera cómo definimos nuestras rutinas de marca personal cómo cogemos los hábitos para continuar trabajando en la dirección que nos interesa trabajando y en este sentido he apuntado una frase antes que decía Andrés en la primera intervención del congreso y que la comparto totalmente decía Andrés Pérez Ortega la disciplina gana a la actitud por lo tanto no es suficiente definir todos estos elementos que hemos comentado sobre la marca personal sino que conviene definir también los hábitos las rutinas los procedimientos que debes seguir porque si no todo el trabajo hecho no va a servir de nada o va a servir de muy poco por lo tanto hay que acompañar todo este trabajo de comunicación de análisis de estrategia etcétera con una puesta en acción con lanzarse a la piscina y definir unas rutinas que no deben de ser muy exigentes pero sí muy frecuentes la constancia es una de las claves de la marca de la marca personal y termino con una frase que me encanta de Tony Robbins que decía el conocido coach americano posiblemente el mejor coach del mundo decía la gente suele infraestimar infravalorar lo que puede conseguir a largo plazo y suele sobreestimar lo que puede conseguir a corto plazo con la marca personal pasa lo mismo muchas veces le exigimos al corto plazo grandes cambios y la marca personal es una carrera más de medio y de largo plazo con lo cual no te obsesiones en qué puedes conseguir en el corto plazo obsesiónate en cómo definir estas rutinas este plan de acción esta disciplina que decía Andrés porque a medio largo plazo los resultados seguro que van a estar ahí y nada estas eran las ideas que quería compartir con vosotros durante estos minutos muy bien muy bien bravo bravo Xavi muchas gracias gracias esto de la gestión de la marca personal es una carrera de fondo vale no es un truco de magia que se consiga chas como decía la canción aquella de hago chas y aparezco a tu lado bueno pues la gestión de la marca personal lleva un tiempo por supuesto mil gracias Xavi Roca un placer un placer estar aquí con vosotros gracias por el esfuerzo y por difundir todos los conceptos de marca personal un abrazo fuerte un abrazo a todos igualmente hasta luego adiós y fijaos con quien estamos con una imprescindible una veterana una grande Arantxa Ruiz bienvenida muchas gracias muchas gracias feliz de estar mira que bien me he sentado hoy estoy encantada encantada que bien que alegría tenerte yo te recuerdo en esos momentos cuando estábamos sentados que me puse contigo ese disfraz de jirafa te acuerdas que me dijiste así como mira que atrevido pero bueno al fin y al cabo es el día de la marca personal para disfrutar para divertirse y aprender y hoy vamos a aprender con Super Arantxa Ruiz la verdad es que es un lujazo contar contigo verte otra vez tenerte aquí de cerca y y sobre todo aquí es un momento eh muy bonito porque yo te seguía desde hace muchísimo tiempo y después ya cuando eh te conocí nos virtualizamos en la Blanquerna que fue en ese momento era así como de guau y así me ha pasado con todos estos profesionales grandes que que es un bonito es una bonita familia lo que hemos creado así que muchas gracias Arantxa por todo y gracias por estar aquí muchas gracias muchas gracias a vosotros es una emoción para mí como bien dice Nilton desde el año 2015 en aquella universidad Blanquerna cuando tuvo lugar el primer personal branding last day y y la verdad es que hemos cambiado todo mucho sobre todo yo que no paraba de cambiarme el pelo lo he tenido largo lo he tenido corto lo he tenido moreno ahora lo tengo rubio pero sigo siendo la misma y siempre por el acento se me reconoce desde luego no solo por el acento sino por las maravillas que salen de tu boca hija mía así que muy bien muchas gracias por estar aquí y yo creo que lo primero que vamos a hacer es aportar unos datos sobre ti y luego ya contamos la sorpresita que nos has preparado es verdad que tenemos calientita la sorpresita pero antes vamos a presentarla como se merece Arantxa Ruiz es consultora de marca personal y talento para líderes importante para líderes y profesionales que buscan crecer y colaborar como este evento del día de la marca personal es la autora del blog de historia de cracks ya sabéis que para todos para mí todos y todas son unas cracks y unos cracks así que me encanta tu blog historia de cracks y de los libros del mapa de tu talento que busca el Headhunter y ahora o nunca se define como optimista y pragmática eso me encanta sobre todo siempre trae una sonrisa una muy buena actitud y de nuevo sobre todo animaros para comentar para preguntar y aprovechar que está aquí la gran Arantxa Ruiz y a lo largo de todos los ponentes para dar ese feedback esas preguntas comentarios que va a responder en directo y Ali tenemos una sorpresa sí tenemos una sorpresa y lo vamos a mostrar ahora mismo en pantalla una certificación en consultoría de marca personal basada en datos y tecnología de Arantxa Ruiz ¿qué pasa con esta certificación? cuéntanoslo tú pues que creo que ha llegado el momento de compartir todo el conocimiento sobre cómo hacer procesos de marca personal la verdad es que llevo desde el año 2008 que todavía me acuerdo aquel ingeniero de automoción que me dijo yo quiero construir mi marca personal y con un papel y un bolígrafo estamos ahí analizando su caso pues desde entonces han pasado muchas cosas ya no utilizamos papel y bolígrafo llevo muchos años utilizando tecnología y captando muchísimos datos que me ayudan en la consultoría de marca personal porque al final no es más que la memoria y el conocimiento acumulado de tantos casos lo que me hace poder ofrecer mucho valor a mis clientes y esto es lo que yo quiero compartir con otros entonces un poquito más adelante explicaré un poco en qué consiste esto pero os animo a que entréis a consultarlo fenómeno fenómeno oye venga no te robamos más tiempo porque además es que tenemos muchas ganas de escucharte así que súper a la lancha ruid es tu momento el personal branding lab de ella es tuyo te dejamos sola y a por todas me dejan sola adelante pero muy bien acompañada porque estamos aquí aquí cerquita pues muchas gracias pues fijaros con mucha emoción me levantaba muy temprano para repasar lo que os quería contar hoy porque yo quería hablar de la riqueza de la marca personal y la verdad es que venir al personal branding lab day aquí a las oficinas de Infojobs estar con Alicia Ro con Nilton Navarro y con tantos buenos amigos detrás de las bambalinas están Neos Arqués Guillén Recolón y Celia Gil estamos aquí tantos y tantos que una vez al año hacemos un esfuerzo por encontrarnos y yo creo que este tipo de eventos y así lo conté en mi libro el mapa de tu talento son fundamentales para el impulso de una disciplina y en este caso la disciplina como es la marca personal fijaros en el mapa de tu talento contaba la historia de Michael Faraday un científico al cual cuya historia siempre me ha enternecido porque fue una persona a los Faradios no sé si os suena son gracias al descubrimiento de este gran químico pero este señor no tuvo una vida fácil y cuando estaba intentando avanzar en su investigación tuvo la oportunidad de hacer un viaje súper complicado a través de la Europa plena de guerras napoleónicas en las cuales tenía que viajar afuera de un carromato junto a un al conductor al conductor de aquel coche de caballos pasando frío lloviéndole a la intemperie ¿y por qué hacía todo eso? pues para poder llegar a esas remotas ciudades donde había otros científicos con los que establecería muy buena relación con los que se comunicaría a lo largo de los muchos años de su trabajo y gracias a los cuales esa red luego le ayudó a poder avanzar en su trabajo y darnos a todos nosotros el legado de su trabajo pues esa ilusión por conectarse con tus colegas dejaros si se ha hablado de Michael Faraday pero también me recuerda muchísimo a mí me gusta mucho leer y leo igual la historia de Michael Faraday como los cómics de Asterix y Obelix que me encanta bueno Asterix y Obelix es como se ve grana pronuncia fatal y hay uno muy gracioso que es cuando van con los godos en el cual Panoramix el druida está súper emocionado porque tiene que liderar la reunión de los druidas en el bosque de los canutos y así yo me sentía esta mañana tan emocionada como Panoramix viniendo a este bosque de los canutos en la calle por cierto ciudad de Granada como mi tierra para reunirme con mis amigos y con mis colegas porque os voy a decir que me siento muy honrada de ser consultora de marca personal y yo sé que este oficio tiene muchos detractores y que está expuesta a muchos riesgos se nos critica por aportar siempre la cara más atractiva de las personas por fomentar la apariencia por buscar el el reconocimiento y el enriquecimiento y os digo que no les falta razón pero yo no me avergüenzo ni siento culpa por ello es verdad que ayudamos a vender a generar intercambios basados en la confianza porque fomentamos esa confianza y porque la colaboración la venta aporta riqueza mejora y satisfacción a las personas vender es comprar y comprar es colaborar a menudo se acosa a la marca personal de buscar la venta de las personas de mercantilizarlas se censura que las personas adquieran mejor dicho se censura que las personas ambicionen crecer para ganar más dinero para tener más poder o más reconocimiento y yo me pregunto ¿por qué ha de estar mal? a mí me gustaría compartir con vosotros dos emails que me han llegado este mes de dos clientes de dos clientes míos y me gustaría que reflexionarais si en estas palabras veis algo que pueda estar mal hola Arantxa quería que fuera una de las primeras personas en saberlo el viernes me comunicaron que subieron mi categoría a directora el salario también mejora mi jefa ha dicho que reconoce el cambio que he hecho en la empresa y su jefe presentó mi candidatura como te comenté en la empresa es muy difícil tener acceso significativo así que un cambio de categoría de tres escalones más arriba es muy relevante como te imaginarás lo siento como un primer triunfo significativo para mí en esta historia de reconstrucción que empecé hace dos años no podía dejar de agradecer tu acompañamiento guía y sobre todo permitirme ver con claridad cosas importantes para mi desarrollo profesional y por supuesto personal el segundo email es más corto hola rancha será un email breve pero tan solo agradecerte el trabajo que hiciste conmigo en los meses pasados también confirmarte que mi nueva posición se ha formalizado con mucho más salario no está todo ganado pero seguimos peleando paso a paso que la gente crezca que gane más dinero que hacienda a posiciones de poder no está mal gracias a eso las organizaciones crecen se crean empresas se mejoran comunidades la marca personal genera la promesa de que una persona será capaz de acometer un reto que ayude a un colectivo muy concreto la marca personal fomenta la colaboración para un mundo mejor pero tanto positivismo tanta buena imagen levanta suspicacia y recelo envidia algo tiene que estar mal no puede ser todo tan bonito entonces se nos ataca y se ataca a las personas que quieren mostrar su mejor cara y ese contenido sí que engancha tirar al otro al barro siempre ha levantado mucho morbo y ya no te digo esos titulares catastrofistas que todo el día nos dicen lo negro que es el futuro que el trabajo se va a acabar que las personas serán sustituidas por las máquinas y que los empleados que se alinean con las empresas están esclavizados pero eso no es verdad los datos explican otra realidad pero a menudo nadie los escucha porque carecen del drama que tanto atrae los argumentos se mueven de los datos y de la ciencia rápidamente a la opinión de la calle donde la historia individual dramática de la excepción copa los titulares pues yo afirmo con la seguridad que me dan los informes de empleo de las oficinas estatales del Estado de los observatorios internacionales como de Institute for Public Research en Londres los estudios de la Comisión Europea los informes de McKinsey los informes de Infojobs y los investigadores de la Universidad de Oxford que aunque hay posiciones que se amortizan el ritmo de los empleos que se crean es más rápido que los que desaparecen y que se buscan constantemente profesionales y que muchas ofertas quedan desiertas Linkedin me nombró este año Top Voice y supongo que es en parte por el contenido continuo que comparto para contrarrestar los titulares capciosos y perdonadme también malintencionados que solo buscan el clickbait el clickbait y lo hago aportando datos riguros porque de verdad hace falta un reskilling de competencia una reinvención y aprendizaje de profesionales lo que de verdad hace falta es más marca personal porque la marca personal es la disciplina que ayuda a todas esas personas a la reinvención y a que puedan venderse para colaborar con las organizaciones y con otras personas que las puedan necesitar los consultores de marca personal que estamos aquí no solo hablamos de la imagen la comunicación o las redes sociales ejercemos un rol significativo en la economía por eso quiero daros a todos la gracia por seguir apostando por la marca personal pero sobre todo creo que debemos aplaudir la valentía de nuestros clientes en mi caso de aquel chico que me contrató allá por el año 2008 y los más de 700 otros que me han ido contratando año tras año desde entonces y ha sido después de años buscando crear una metodología rigurosa basada no solo en un método sino también en una tecnología que nos ayudara a extraer conocimiento de esos datos que me he lanzado a hacer esta certificación que dirijo solo a profesionales cualificados a executive coach que quieren ayudar a sus clientes no solo a desarrollar su liderazgo sino también a mejorar su comunicación a personas de departamentos de recursos humanos y de talento de las organizaciones a personas que están en el ámbito de empleo y del outplacement a orientadores profesionales y también a personas que están en el ámbito de la comunicación y que junto a esas técnicas y soportes que le dan a sus líderes y profesionales respecto a cómo se relacionan con los medios de comunicación para que también puedan ayudarles en su marca personal Estas personas que se certificarán conmigo y que utilizarán la plataforma ese SaaS que hemos desarrollado para trabajar esa marca personal contribuirán con sus datos a generar más datos que nos ayudarán en un paso fundamental que es a generar investigación Me encuentro estudiando en la Universidad de Barcelona un doctorado en marca personal y creo que los datos aportarán rigor a esta disciplina que tanto valor puede y está además de hecho aportando Por eso digo que lo que hay que rendir un homenaje es a nuestros clientes porque son personas que parten de situaciones muy distintas y con destinos muy diferentes algunos quieren ascender quieren cambiarse explorando roles laterales quieren conciliar a lo mejor su trabajo con el mundo con su vida personal y cambian y por eso en mi blog historias de cracks he comenzado a hacer una serie de entrevistas para que ellos expliquen cómo la marca personal les ha ayudado a evolucionar y os invito a leerlo La marca personal ha atraído a personas de orígenes muy diversos solo hay que ver todos los que estamos aquí y ¿sabéis lo que yo creo que tenemos todos en común? que somos exploradores y que nos gusta adquirir una visión amplia del mundo para ayudar a las personas a las que acuden a nosotros como hacían los druidas de las antiguas aldeas galas las personas y organizaciones cuentan con asesores en sus consejos como los antiguos jefes de las tribus contaban con los druidas entre los perfiles que están sentados en esos consejos suelen haber abogados y financieros y yo os digo que en mi opinión también deberían haber especialistas en marca personal porque nosotros lo que hacemos es ayudar a ver a transformar el talento de las personas y a ayudarles a contribuir a los retos que tienen en esos momentos me gustaría ya acabar con la misma frase que suelo compartir bastante en redes sociales que para mí la marca personal sirve para crecer y para colaborar y que sin ella yo creo que seríamos muy pobres muchísimas gracias a todos bravo fantástica fantástica Arantxa con esta especie de declaración que has hecho en defensa de esta disciplina la gestión de la marca personal y sobre todo bravo muy bien muy bien las cosas hay que decirlas has dicho has dado algunas claves super valiosas como que no es solo una cuestión de imagen no es solo una cuestión de comunicación es que con la gestión de la marca personal contribuimos a la economía así que bueno pues yo estamos super agradecidos con esta intervención que has tenido y yo tendré que verme luego este vídeo una y otra vez bien grabado para anotarme todas las perlas que has que ha soltado Arantxa Ruiz así que nada mil gracias un gustazo tenerte de nuevo aquí muchas gracias de corazón porque la verdad es que lo que has comentado esa marca personal te va a ayudar muchísimo en general a crecer y es eso tal cual o sea te pones en valor pero sigues creciendo y una persona que quiere seguirse pues aumentando sus escalones dentro de una empresa también es parte de ese proceso así que genial a darlo todo y sobre todo a seguir aprendiendo y gracias de corazón por venir a compartir aquí con nosotros gracias a vosotros venga pues me quito aquí un momentito para que puedas tenemos aquí un chiringuito montado que es que es la bomba es muy sofisticado fíjate tenemos hasta un cojín por aquí por si puedo ayudar en algún momento super bien bueno pues ya lo tenemos continuamos y conectamos directamente con Zaragoza puede ser así es ya con Zaragoza porque vamos con Juan Martínez de Salinas que ya lo tenemos aquí en el backstage y nos dice crack ya estoy listo vamos a darlo todo y lo pinchamos en 3 2 1 ¡Dentro! Buenas Juan Martínez Buenas tardes Alicia buenas tardes Nilton encantado de estar un día más con vosotros igualmente lo mismo te decimos venga vamos al grano Juan Martínez Juan Martínez de Salinas es consultor y formador en desarrollo de recursos humanos él es especialista en gestión del talento empleabilidad y futuro del empleo también es el creador de la app gratuita de empleabilidad Get Your Talent es autor de los libros Ejercita tu talento de la editorial Profit y cuarto y mitad de contactos de la editorial Rasche y además y además Juan viene con sorpresa con regalo no solo Juan sino más personas como Nilton Navarro Guillembre Colón cuéntalo tú Nilton que tenéis un curso atraer talento así es es un curso que nosotros vamos a compartir se llama atraer talento así que bueno pues tenemos el 10% de descuento en este curso así que lo único que tenéis que hacer es entrar en atraertalento.com y utilizar el código talento pblabday21 así que bueno es un curso que te va a ayudar a empoderarte te va a ayudar incluso si tú estás como profesional de recursos humanos o de marketing o de comunicación y quieres empoderar a tú talento para que te ayude a hacer crecer con tu empresa este es el curso y la verdad es que no se pierdan las píldoras de Juan que va genial así que ya lo tenemos todo listo lo tenemos todo listo y Juan está preparado así que cuando tú quieras bueno pues muchas gracias por contar un año más conmigo en el Congreso de Marca Personal de España y Latinoamérica bueno en primer lugar agradecer a todo el equipo de redes que está ahí dándolo todo desde las 11 de la mañana y bueno creo que se merecen un aplauso mío para comenzar bueno comenzaré contándoos una historia un niño pequeño con mucha imaginación y curiosidad crecía alegre y feliz ajeno a los problemas del mundo real siempre había soñado con aprender a leer y escribir lo único es que las palabras flotaban en su cabeza y no era capaz de hacerlo sus padres no dudaron en investigar y ver qué podía estar ocurriendo claro acallaban esas voces de su entorno que decían este niño lo que le ocurre es que no tiene capacidad de aprendizaje y otros que le decían con voz severa eso se soluciona con mano dura bueno pues rápidamente y tras mucha investigación le pusieron nombre a esa diferencia y a esa dificultad y lo que tenía este niño era dislexia bueno con la ayuda del amor y el esfuerzo de sus padres este niño con mucho esfuerzo y dedicación logró salir adelante y bueno ser uno de los niños que leía y escribía mejor de su clase bueno a ese niño le ayudó en su ADN pues a tener siempre esfuerzo dedicación trabajo y bueno ese niño ya es adolescente y está delante de vosotros con esta historia quiero reflejar que somos nuestras nuestras diferencias y que es parte de nuestra historia y que la diferencia es bella y esto es parte de la marca mostrar eso que nos hace diferente y que nos hace fuertes y nos podemos mostrar a los demás para empezar tienes que comportarte como una persona y no como un robot porque muchas veces en las redes sociales hay mucha gente que imita que copia al final tienes que dejar tu esencia y bueno antes de que me regañen Nilton y Alicia mi primera recomendación o el primer aprendizaje que han tenido mis alumnos o las personas a las que yo asesoro es la constancia y la acción hoy en día es muy fácil conseguir nuestro minuto de fama o de gloria o conseguir muchos likes muchos comentarios o hacer un poquito de ruido en las redes sociales y bueno eso como han dicho varios de los ponentes ayuda a visibilizarte pero al final la realidad del mercado está fuera de la red en la vida real pero claro ¿qué es lo realmente difícil? pues os lo voy a decir lo realmente difícil es conseguir mantenerte y seguir aportando valor y calidad entonces eso es lo que ha aprendido la gente a la que yo he ayudado que al final tienen que ser constantes y seguir ahí y luego lógicamente actuar porque está muy bien todos nos sabemos la teoría pero luego la tienes que llevar a la práctica para consolidarte y mostrar todo tu potencial entonces es importante tenerlo claro debes probar diferentes formatos pues el vídeo el podcast el blog diferentes formas de hacer llegar tu conocimiento de múltiples maneras para que llegue a tu público objetivo que está en diferentes canales por eso también es importante las conferencias los libros si tienes algo importante que contar o crees que tienes esencia para contarlo pues no dudes en hacerlo bueno la segunda cosa que más le ha funcionado a las personas a las que he asesorado a las que he dado cursos y a las que ayudo es contar experiencias vividas en primera persona claro si tú cuentas si tú ayudas a asesorar a la gente en su carrera profesional o les ayudas a vender tienes que contar tu método tu historia y dar también datos veraces del resultado porque hay mucha gente que que se queda por el camino porque lo que vende es humo es irrealidad entonces va muy bien imagínate que yo ayudo a gente que la han despedido y la ayudo a recomponerse y a volver al mercado laboral bueno pues va bien que yo cuente en primera persona mi historia de cuando yo sufrí un despido y les cuente qué metodología utilizo y resultados que están ahí y que pueden ayudar y luego dentro de este segundo consejo también diría que debemos dejar la vergüenza en nuestra casa y esto es mucho de lo que hace la gente a la que yo he ayudado se atreven a dar ese paso de convivir con sus miedos porque al final siempre van a estar ahí pero callas esa voz y eres capaz de seguir adelante porque ya os lo digo desde ya no le vas a gustar a todo el mundo y al final es importante que asumas esto y que te lo tomes con naturalidad y bueno al final cuando a uno le critican dice mucho más del que critica que del que sufre la crítica entonces bueno cada cual que haga lo que quiera y debemos saber aprovechar esas oportunidades que nos brinda el mundo real porque al final prefiero que estas personas prefieren que les critiquen por lo que hacen y consiguen que no digan nada de ellas porque nunca se han atrevido a dar el paso y no han hecho nada al final el mundo está lleno de teoricistas y de pocos practicadores de poner en acción y mostrar todo lo bueno que tienen y que el mundo se pierde entonces yo creo que esto también es importante tenerlo claro porque estas personas se han dado cuenta que son capaces de conseguir lo que se propongan y ahora no voy con esta ola happy flower de eres capaz de lo que te propongas sí pero con mucho esfuerzo mucho trabajo y mucho foco y la gente lo deja claro cuando dan ese paso de ir más allá y bueno mi tercer la tercera cosa que ha funcionado a la gente con la que yo me he relacionado o he ayudado es a tener entusiasmo y pasión al final tienen que sentir ardor calor y pasión por lo que hacen y eso se transmite muchas veces en su mirada en su energía cuánta gente cuenta o da cursos formaciones vende su producto su servicio y están totalmente opacos apagados sin energía sin ganas entonces yo creo que esto es muy importante tenerlo tenerlo claro y la energía traspasa la pantalla y eso no conlleva que haya días que a todos nos cueste levantarnos por mucho que me guste lo que haga o a la gente a la que yo he ayudado disfruten mucho con su proceso lo uno no quita lo otro pero al final siempre va a haber tareas dentro de ese proceso que no te gusten o te motiven menos pero al final también forma parte del trabajo de esa parte que no se ve de ese entrenamiento y de ese foco entonces yo creo que tenemos que mostrar toda esa energía que llevamos dentro y todo lo que podemos aportar a los demás porque la pantalla traspasa y cuántas veces bueno pues hay gente que es totalmente uniforme sin mostrar nada de pasión y claro ya vamos pues comparte el alegato que ha contado Arantxa que enseguida ya salen cuando dices que tienes que tomártelo con entusiasmo y pasión sale esa gente que dice claro es que yo tengo que trabajar y da igual que me guste o no me guste mi trabajo bueno claro todos tenemos que trabajar y bueno todos hemos pasado por fases hay temporadas que igual tienes trabajos que te gustan menos y lo que haces es seguir luchando y trabajando para conseguir ese trabajo que te motiva que te llena y que ayuda a muchísima gente a conseguir dar valor a su contenido entonces bueno por hacer un poco de recapitulación de lo que he contado el primer gran aprendizaje es la constancia y la acción mantenerte ahí y no dejar de hacer cosas la segunda recomendación contar experiencias vividas y déjate la vergüenza en tu casa muestra todo tu valor y cuéntalo desde el corazón con emoción y con ganas y el tercero entusiasmo y pasión muchas gracias por estar siguiendo el personal branding labday y continuamos continuamos tú lo has dicho Juan bravo muchas gracias muchas gracias por esas tres claves esas tres acciones hola ¿qué tal Juan? ¿todo bien por ahí? sí todo bien todo bien ya vienes buena charla veo que tenéis todo controlado todo todo bueno un poco el tiempo se nos va pero lo vamos a recuperar muchas gracias muchísimas gracias a ti nos quedamos con tus tres claves y te decimos que te cuides un montón ¿vale? ha sido un placer tenerte en la última edición muchas gracias un abrazo fuerte un abrazo hasta luego venga 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 seguimos seguimos super a tope además tenemos varias cosas varias cosas que comunicar ¿qué comunicamos primero? primero yo creo que lo que ha recibido por whatsapp vale yo creo que eso es muy muy importante que debemos de comunicar porque hemos recibido por el pinganillo una cosa muy muy chula por el pinganillo nos ha mandado un mensajito super Andrés Pérez Ortega y nos ha dicho que tiene no solo un regalazo sino 100 regalazos relacionados con su formación relacionados con uno de sus cursos no os decimos más no os decimos más porque después dentro de más o menos media hora os contaremos los detalles ¿vale? así es así es así que os recomendamos continuar con nosotros porque este regalazo esta sorpresa que nos tiene Andrés Pérez Ortega la verdad es que estamos todavía con la boca abierta desde luego desde luego recordemos que es el padre de la marca personal ¿vale? y no va a ofrecer un regalo va a ofrecer muchos más muchos 100 100 regalos muchos así que permaneced atentos a partir de las 2 y media daremos los detalles para conseguir este sorpresón de super Andrés Pérez Ortega y ahora ha llegado uno de los momentos dorados estelares más deslumbrantes que es el momento de nuestros minutazos de oro ¿un minuto de oro qué es? Nilton ¿un minuto de oro es? pues es un minuto es una píldora de un minuto donde muchísimos profesionales van a ir compartiendo en estos 60 segundos estas buenas prácticas claves trucos enriquecedores cosas que les han les han funcionado muy bien o no han funcionado a los clientes además que hay muchísimo conocimiento aprendizaje y herramientas exacto eso es un minuto de oro pues imaginaos que lo que viene a continuación es una batería de minutos de oro que son puro contenido de valor 24 kilates así que lo que viene a continuación yo os invito a que disfrutéis y toméis nota porque es una auténtica masterclass momento dorado minutos de oro hola buen día de la marca personal a todos voy a hablar de responsabilidad social personal dentro de la marca personal bueno cada vez somos más exigentes con las organizaciones a la hora de exigir lo que llamábamos como responsabilidad social empresarial o corporativa esto está bien pero ¿somos igual de exigentes a la hora de pedirnos a nosotros mismos o con las personas su responsabilidad social personal? la verdad es que mi percepción es que no la responsabilidad social personal debe de ser uno de los elementos integradores de la marca personal y que puede formar parte de nuestra responsabilidad social personal aprender que es útil para la sociedad enseñar que además es la mejor forma de aprender el trabajo que es una pieza fundamental de la responsabilidad social personal el respeto para ayudar a construir una sociedad mejor los valores también sin valores es difícil construir una sociedad también la implicación social no debemos de ser un mero espectador de nuestra sociedad sino que debemos de ser uno de los protagonistas ayudar a los demás evolucionar y cambiar nosotros y hacer que lo haga la sociedad colaborar que es también un elemento clave a la hora de la construcción social trabajar por nuestros derechos trabajar el medioambiente por supuesto y por último construir la sociedad con nuestras ideas y con nuestras acciones la mejor forma de conseguir una buena responsabilidad social personal tanto para nosotros como para las organizaciones es predicar con el ejemplo muchas gracias y nos vemos podría estar hablando sobre mí pero creo que es más importante que hablemos de la presencia de tu negocio local en las redes sociales soy Andrea Antelo especialista en Instagram y marca digital no estar presente en las redes sociales es un error que está llevando a muchos negocios locales a la quiebra estar en estos medios tienes que verlo como una oportunidad no como algo complicado o pérdida de tiempo no es necesario estar presente en todos ellos únicamente donde esté tu público objetivo piensa que lo único que tienes que hacer es poner en otros canales lo que traes de serie la cercanía aumentarás la visibilidad de tu negocio pero no te voy a mentir vas a tener que poner de tu parte esto no es publicar y ya está tienes que preocuparte por tu comunidad sus gustos generar conversaciones contestar mensajes y lo más importante mostrarte ser la voz de tu marca tener una marca digital hará que más gente se acerque a tu negocio también podrás acercarte a una comunidad más joven que está acostumbrada a descubrir negocios vía internet y lo más importante podrás diferenciarte de tu competencia porque tú haces única tu marca sé la voz de tu marca si hay algo que ha marcado un antes y un después en la forma de trabajar las marcas personales de mis clientas y alumnas ha sido el poder descubrir cuál es su arquetipo de marca esta herramienta mágica que está basada en tipos de personalidad la podemos utilizar no solamente para poder definir cuál va a ser nuestra línea gráfica sino también el cómo vamos a comunicarnos qué tipo de contenido funcionan para nuestras redes sociales incluso tomar decisiones con quién crear alianzas qué tipo de lanzamientos son los que más te convienen si tus servicios están o no alineados a esa esencia que tienes para ofrecer y en definitiva esto es algo que les da mucha mayor libertad para ser creativas en sus lanzamientos en la forma de presentar sus productos así que sin duda ha sido una de las cosas más claves para poder conseguir lo que ellas quieren que es visibilidad y autenticidad Hola estaba grabando el vídeo para explicaros los grandes beneficios que tiene trabajar las marcas profesionales dentro de la empresa para la corporación y también para el profesional incremento de red de contactos mejora de la situación de la imagen reputacional de la empresa dentro del sector atracción de talento employer branding amplificación del mensaje en cuanto a embajadores de marca todo eso es los grandes beneficios que tiene trabajar la marca profesional dentro de una empresa justo he recibido todo esto hoy y me hace muy feliz poderos enseñar estas gafas chulísimas esta la ha hecho por ejemplo Alba son gafas que han hecho unos campeones de la realidad mejorada es un proyecto del hospital Vallebrón de Barcelona donde estos campeones que están estos días ingresados en la unidad oncológica han trabajado muy duro para hacer estas gafas para que les podamos regalar estas navidades y de paso pues nosotros poder también colaborar para poder mejorar su día a día no te olvides trabajar la marca profesional dentro de la empresa es importantísimo y también lo es pues poder ayudar a estos grandes campeones gracias por tu por tu ayuda Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición del Personal Branding Lab Day 2021 me gustaría transmitir la importancia que tiene el concepto de autenticidad en marca personal creo que todos aquellos que hemos trabajado hemos tenido la suerte de acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de su marca debemos ser conscientes de que no se trata de generar un personaje o de fabricar algo que no somos sino muy al contrario encontrar la autenticidad que hay en cada persona que ya es su diferencia y que sea visible que la podamos mostrar que forma parte es la parte de nuestro talento quizá la más importante ¿no? ser auténticos ser honestos y ser reales muchas gracias Hola soy Deice Andrade especialista en marca personal hoy te hago este minuto de oro desde Brasil para hablar de lo más precioso que tienes en la vida tu marca personal gestionarla te va a traer claridad sobre tus fortalezas tus debilidades tus sueños tus pasiones gustos preferencias objetivos de ahí una estrategia personal te va a llevar a buscar lo que quieres estando flexible para ajustar cualquier cosa que no te salga exactamente como esperamos lo que puedes lograr de todo esto es que pases a tener más confianza en tu trayectoria y más control sobre tu vida profesional esto suena a bellísimo es cierto acción sin ningún lugar a dudas la palabra que marca la diferencia entre las personas con las que trabajo que obtienen resultados de aquellas otras que consiguen resultados más pobres es su capacidad para pasar a la acción y ojo su capacidad para asumir el sufrimiento y el esfuerzo que esto requiere las personas cambiamos por dos motivos fundamentalmente el primero de ellos lo estamos haciendo hoy conseguir que entiendas los beneficios de pasar a la acción el segundo de ellos se encarga el mercado laboral ofreciéndote resultados más pobres de los que tú mereces así que no te queda otra que cambiar por necesidad la idea es que no lleguemos a este punto y que mañana mismo pongas en acción algunas de todas las estrategias que hoy estás adquiriendo ten la valentía de parecerte a ti disfruta de la maravilla de poner tu talento en acción y disfruta también de las consecuencias que esto te va a proporcionar pero sobre todo disfruta de tu capacidad de brillar y de hacer brillar a otros que de esto va esta historia muchísimas gracias hola amigos soy Enrique Cejudo orientador laboral es una realidad que hoy día la mayor parte de las oportunidades profesionales no aparecen publicadas en ningún sitio y son cubiertas por personas reconocidas o recomendadas la forma más eficaz de ser ese tipo de profesionales es una adecuada gestión de nuestra marca personal es hacer visible aquello que podemos hacer por empresa o clientes como profesionales de la orientación no podemos vivir al margen de esta realidad y debemos introducir en los procesos de acompañamiento y asesoramiento como usuarios y clientes la gestión de su marca personal la gestión de la visibilidad de ese valor que pueden aportar espero que tú profesional de la orientación no vivas al margen de esta realidad y la mejor forma de hacerlo es hacerlo con conocimiento de causa es haber gestionado antes nuestra propia marca personal hacerlo generando oportunidades profesionales todo lo demás es hablar desde la teoría y desde el humo y ya sabéis a la jirafa no nos gusta el humo desde Valverde y desde Sevilla besos y abrazos mi nombre es Fabi Mersan soy mentora de marcas personales y luego de trabajar con ya casi mil mujeres emprendedoras puedo decir que lo que está marcando la diferencia entre aquellas que están logrando posicionarse más rápido y las que no es que se están enfocando en un micro segmento de mercado ¿qué significa esto? tu solución tus conocimientos puede ayudar a una infinidad de personas de tipos de personas pero si les hablas a todas estas personas le terminas hablando a nadie lo que le está funcionando a estas emprendedoras es en enfocarse en un micro nicho en conocer bien sus dolores sus necesidades en entender su lenguaje y eso traducirlo a la fase de marketing a sus posteos a sus redes sociales a su comunicación de esta manera un público en específico logra identificarse con ellas y con su solución y escalan muchísimo más rápido en posicionamiento hola ¿eres de las personas que ha sido rechazada porque no tiene experiencia? quiero comentarte tres caminos o tres referencias tres claves que me han servido a mí personalmente y pueda que a lo mejor a ti también te ayude la primera voluntariado es una de las actividades que más llena el alma en el que puedes poner en práctica tus conocimientos o adquirir nuevas habilidades de estas competencias blandas que tantos quieren el segundo practicar practicar es aprender y no me refiero a las prácticas en empresas que eso sería más para los jóvenes recién graduados sino que me refiero a si quieres crear un curso pues entonces utiliza un grupo beta y lo haces o en tus redes sociales o cualquier cualquier cosa que te permita practicar y poner en funcionamiento eso que tú quieres hacer y el tercero mi favorito el que más me gusta que es el win-win y es elegir a una persona con la que puedas hacer una colaboración con la que puedas de alguna manera hacer un intercambio en donde las dos personas ganen y eso puede servirte para tu portfolio para tu LinkedIn para tu currículum como experiencia he escrito un artículo donde te lo explico con mucha más calma con ejemplos va a estar en el blog del congreso y amaré que me comentes que me cuentes cómo te ha ido y que me digas he aplicado todo lo que estoy aprendiendo en esta séptima edición muchísimas gracias por estar aquí por leernos y por participar todos piensan en la marca personal en épocas de crisis para encontrar un nuevo trabajo o incluso para empezar a trabajar la marca personal para no perder el que ya tienen bien pues en esta ocasión yo vengo a hablaros de la marca personal dentro de las organizaciones y de las empresas para reforzar primero el impacto de la marca en cuanto a lo que es la marca personal del equipo y la repercusión que puede tener en su entorno empezando por ejemplo por el branding ejecutivo la marca personal de los CEOs y directivos después por ejemplo qué podemos hacer con los mejores embajadores de marca que tenemos en la empresa precisamente son los que conocen bien el producto y el servicio refuerza su marca personal y de esta manera tendrá todavía más impacto la marca comercial de tu empresa después tendríamos el famoso social selling la venta social pero antes de poner a tus equipos comerciales a vender a través de las redes tienes que reforzar también su marca personal y para finalizar y lo más bonito es el employer branding a través de recursos humanos trabaja la marca personal de tu equipo y verás cómo puedes atraer nuevo talento y lo más importante fidelizar el que ya tienes mira en el mercado hay muchas marcas personales robotizadas casi algoritmos de ADN humano imágenes proyectadas superficialmente emociones que no son espontáneas y habilidades extraterrestres especialmente en LinkedIn todo este tiene lugar en el asombroso mundo encantado de lo digital leno de marcas personales virtuales y a menudo poco o nada reales lo sorprendente es que muchos humanos están tratando de parecerse a máquinas con resultados que uno puede sostener a largo plazo y compitiendo con la inteligencia artificial en este tema el humano perderá en este otro lado de la marca personal no se robotice sea humano invierte su diferenciación competitiva de manera humanizada entiende el juego actual en la revolución digital el diferenciarse la inteligencia humana el contacto la personalización desde hoy es otro lado sea una marca personal no artificial soy Enrique Alejandre para PB LabD ¿Sabías que sin pasión no hay marca personal? el otro lado de la marca trae consigo muchísimas miradas pero hoy quiero dejarte algunas pixeladas de cómo puedes lograr una marca con pasión esa marca que emocione que entusiasme que inspire que contagie pero sobre todo que deje tu magia por donde quiera que pases esa pasión es la que define tu personal branding es reflejo de tu esencia de tus valores tiene un propósito claro pero sobre todo es coherente y auténtica en todas las acciones que realiza a diario ahora ¿cómo puedes lograr una marca con pasión? a través del autoconocimiento de conectar con tu propósito de cuál es ese regalo que quieres dejar en el mundo reconocer cuáles son esas huellas que quieres dejar en los demás y enumerar cuáles son esas 5 cosas que harían que tu vida fuera ideal cuando conectas contigo con tu propósito tienes un enfoque claro y tienes la claridad que necesitas para lograr lo que deseas pero sobre todo te conviertes en imparable sin pasión no hay marca personal Jenny Soto te acompaño en este minuto de oro hola soy Laura Ferrera de lauraferrera.com y hoy aprovecho este minuto de oro para poder contarte qué es lo que me ha funcionado en las consultorías de marca mira lo primero que les digo a las personas que trabajan conmigo es que definan cuál es su personalidad de marca es decir cuál es su propósito su para qué su visión su misión y sus valores una vez definido esto va a ser mucho más fácil que te muestres tal cual tú eres y comuniques de una forma única e inimitable así que te sugiero que tú también lo hagas y que vayas a lauraferrera.com y descargues los tres ajustes rápidos que puedes hacer para dejar de sonar igual a tu competencia bueno que disfrutes del resto de las ponencias te mando un abrazo hasta luego aquí María Sánchez feliz de estar contigo el día de la marca personal gracias a este equipazo que lo está haciendo posible hoy te voy a dar tres claves para que tu imagen de marca personal esté a tu favor pero desde ya la primera va de la mano de la comunicación puesto que en los primeros segundos tu imagen está diciendo si tienes un nivel más o menos alto de profesionalidad objetivo en mente segundo la imagen no es para gustar olvídate respira y sintetiza ese rol de gran profesional que eres y la tercera mira con detalle cada parte de la imagen personal antes de decidir ponértela ante la duda no te la pongas recuerda la imagen de marca personal es para transmitir profesionalidad y para darte seguridad María experta en imagen de marca personal para lo que necesites gracias quién me iba a decir a mí hace años que yo venía a este congreso a escuchar a Guillén a escuchar a Andrés que a la vuelta de X años vendría aquí y tendría mi minuto de oro para hablar contigo de marca personal en fin yo creo que lo que ha pasado es que durante todo este tiempo sobre todo desde que me he hecho emprendedora he hecho los deberes y me he puesto las pilas con mi marca personal y precisamente por eso hoy estoy aquí del otro lado pero tú también deberías empezar a hacer tus deberes no importa si eres emprendedor o emprendedora como yo o da igual si eres un CEO de una gran corporación o no importa tampoco si eres una persona que lidera equipos o tiene una carrera corporativa sea cual fuere tu situación o tu punto de partida hoy es una responsabilidad tuya como profesional hoy que empieces a tomar las riendas y la gestión de tu marca personal tres elementos que debes empezar a cocinar bien objetivos qué es lo que quieres conseguir a dónde quieres llegar tu propósito por supuesto vaya persona a quién vas a seducir a quién le vas a aportar utilidad con todo eso que tú sabes es decir qué cosas tú les vas a compartir a qué personas para que su vida sea un poquito mejor y tres un mensaje claro conciso y honesto esto de la autenticidad se lleva mucho y oye la gente lo agradece así que intenta siempre tirar un poquito por aquí yo soy Marian Veiga mentora de emprendedores y consultora de marca personal y estoy encantada de que estés aquí y espero de verdad que hoy aprendas mucho 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 en esta séptima edición el lema elegido es el del otro lado de la marca personal ahí donde estás tú así pues me voy a enfocar en enseñarte a detectar desde dónde centras tu estrategia de marca personal y para ello solamente nos basta activar el modo observación así que simplemente googleando el nombre de una marca personal concreta y detectando desde dónde se encuentran los primeros resultados encontraremos por ejemplo en una web propia en redes sociales o en noticias de grandes medios todos los resultados tienen sus pros y sus contras por ejemplo si eres de los que centra su estrategia en redes sociales pues te vas a beneficiar de la facilidad en la creación de contenidos y también en la infinidad de posibilidades que te brinda la red social para hacer directos presentaciones y lo que sea pero por contra sabrás que estás dando todo el poder a plataformas ajenas que lo quieras o no no las controlas ni a ellas ni a sus decisiones así que si cierran o te cierran adiós a todo tu trabajo todo tiene sus pros y sus contras y en marca personal no hay nada bien ni nada mal y más si no conocemos los objetivos y los medios de los que dispone una marca personal concreta eres tú quien decide desde dónde centrar tu estrategia de marca personal siendo consciente de sus pros y de sus contras bienvenido y bienvenida a este minuto de oro yo soy Nelson Emilio y estoy aquí para hablarte del otro lado de la marca personal pero ¿qué lado dices tú? pues cuando hablamos de marca personal hay tu marca personal y hay los demás en el otro lado y en el otro lado tienes tu jefe tus empleados tus clientes tus amigos tu familia todas las personas que interactúan contigo y lo que pasa es que muchas veces existe un hueco entre tu percepción y la percepción de los demás ¿por qué? porque en realidad tú piensas que tu marca personal es sobre ti y para ti cuando tu marca personal es sobre ti pero es para las otras personas entonces hay necesidad de entender un poco mejor cómo le añadimos valor para que ellos puedan confiar en nosotros y compren nuestros servicios y nuestros productos ¿cómo se consigue eso? pues en primer lugar a través de la conexión la conexión es tu superpoder la conexión no se hace no se crea solamente con publicar contenido en la web es mucho más importante la interacción de uno a uno cuando hablamos por mensaje hablamos por teléfono porque ahí sí vamos a escuchar de forma activa lo que las personas quieren para que nosotros les podamos dar lo que ellas necesitan el valor que ellas necesitan cuando interactúan con nosotros la segunda cosa que puedes hacer es preguntarles pues si no sabes por qué hacen negocio contigo porque trabajan con tu marca personal y que huella tú dejas siempre que interactúas con ellos entonces vas a estar trabajando de tu punto de vista y ese punto de vista muchas veces no es el real por eso después de conectarte con las personas pregúntales por qué hacen o incluso por qué no hacen negocio contigo y de esa forma puedes trabajar tu marca personal para que puedes crear un impacto el impacto que tú quieres y que las personas puedan confiar y comprar tus servicios y productos acuérdate el otro lado de la marca personal es tan o más importante que tu percepción entiéndela y vas a tener suceso Hola soy Paloma Gnejota muchísimas gracias por invitarme este año al evento de marca personal como sabes dentro de la marca personal una de las fases fundamentales es la estrategia de visibilidad y ahí tenemos que trabajar sobre otros puntos que son muy importantes conseguir notoriedad que destaques en lo tuyo para que seas la opción elegida entre el resto de profesionales lograr relevancia que eso que tú haces sea significativo importante o útil para otras personas y lo más importante tú que estás al otro lado y eres el centro de todo generar confianza el hecho de que creas en mí y logres que otras personas también lo hagan en la marca personal la esencia es la confianza que tú depositas en nosotros porque sin ti no somos nada ¿te has preguntado como yo por qué algunas marcas personales estando preparadas dedicadas y juiciosas no han alcanzado la visibilidad que se merecen en su trabajo y tampoco logran acceder a proyectos de gran envergadura? después de estos 13 años dedicada a la marca personal he encontrado dos razones la primera la falta de valoración y segundo una narrativa que empobrece los logros pongo un ejemplo sin faltar a la verdad una persona dice llevo años trabajando en la misma industria y además he participado en varios proyectos podría decir llevo 13 años trabajando en la industria farmacéutica específicamente en el área comercial y he liderado y he sido el gestor de dos proyectos que han impactado a más de mil personas a nivel nacional ¿viste la diferencia? cambio de narrativa y valoración y nuestro valor Marta Paseña Hola soy Raquel Roca autora de Nomads y de Silver Surfers y quiero en este minutito del Personal Lab Day contarte por qué tener una buena marca personal es un caso de éxito tanto es así que independientemente de que lo desarrollemos como profesionales freelance o autónomos es súper importante también para las personas que estéis trabajando en compañías normalmente yo trabajo la marca personal asociada al Corporate Brand porque mi cliente suelen ser grandes empresas y todas ellas ya van entendiendo la importancia del Employer Branding por tanto por ejemplo un caso muy reciente es con Celnex que es una compañía que está implementando el Personal Branding entre sus empleados y sus compañeros de Recursos Humanos para de esa manera poder desarrollar y poder potenciar e incentivar que el resto de la compañía también desarrolle una buena marca personal esto incide en que podamos expandir entre todos los empleados pues las buenas praxis o las cosas potentes que se hacen dentro de la empresa y a la vez da un soporte muy interesante con un contenido pues relevante a los propios profesionales que pueden también empezar así a compartir con algo de valor así que anímate a por tu marca personal hola si estás viendo este congreso es porque ya tienes conciencia de la importancia de tu marca personal pero si esta la basas en el número de seguidores de tus redes sociales puede que estés viendo hacia el lado equivocado y estés obsesionándote con los indicadores de vanidad por eso primero quiénes y cuántos son tus stakeholders tal vez son 50 y no los 5 mil que quieres en tus redes segundo dónde están tal vez no estén en esa red tal vez estén en otra o en la cafetería de la esquina y tercero crea contenido de calidad contenido que les interese tal vez la foto de tus últimas vacaciones no fue lo más adecuado así que si lo que estás es obsesionado por tus seguidores o por los likes que recibes lo único que recibirás son satisfactores del ego sigamos conversando de esto recuerda que la vanidad es el enemigo oculto de tu marca personal encontrémonos en mis redes sociales soy Rojo Samaniego y sigan disfrutando este congreso hasta pronto los saluda Rocío Amez de Pelima Perú si quieres ir rápido ve solo si quieres llegar lejos ve con otros este proverbio africano refleja en esencia lo que el networking puede hacer por nosotros el networking es el momento de la visibilidad y el arte de la conexión para tu marca personal por ello lo más importante es primero trabajar en identificar cuál es ese propósito que inspira tu misión porque ella va a permitir que otras personas logren alcanzar sus objetivos recuerda que el networking es una habilidad social que nos permite desarrollar lazos de confianza en el largo plazo antes de pedir es importante dar gracias hola que tal soy Ronald Durán consultor digital el otro lado de la marca personal cuando hablamos de marca personal o personal branding hablamos de marketing humano hablamos de autenticidad empatía digital y sobre todo lo más importante del tiempo cuando hablamos de marketing humano hablamos de que no eres un producto eres una persona con talentos y habilidades que la comparte bien con empresas u otras profesionales cuando hablamos de autenticidad estamos hablando de esa huella que dejan en los demás trabajando bajo tu esencia con creatividad y humildad en tu propia naturaleza con tu marca personal cuando hablamos de empatía digital estamos hablando del compartir el agradecer todo el trabajo que haces o que se comparte en equipo en empresas o tú como emprendedor en el online y en el offline cuando hablamos de tiempo hablamos de que el único recurso no es renovable es el tiempo y por eso tienes que aprovecharlo al máximo como siempre digo medir es vivir muchísimas gracias y trabaja tu marca personal Hola a todos bienvenidos al congreso de marca personal yo soy Violeta Luján soy publicista especializada en marca personal y en creatividad para responder a la pregunta de que ha sido lo que más me ha funcionado he tenido que darle unas cuantas vueltas porque la verdad es que yo creo que no hay una sola cosa creo que es la suma de muchas de ellas pero ahí yo creo que esta es mi respuesta en esa suma de cosas de factores y como yo lo he ido conectando es lo que ha dado que yo tenga un proceso creativo que tenga una metodología que tenga un valor diferencial a la hora de establecer mi comunicación de establecer mis programas de formación que son diferentes que son creativos que conectan las diferentes piezas de mi historia las diferentes piezas de mí y ahí es donde yo creo que se encuentra la clave al menos mi clave y al menos lo que le funciona a mis clientes que es lo que a uno le diferencia necesitas encontrar un empleo hacer crecer tu emprendimiento vender tus productos y servicios cómo diferenciarte mostrar quién eres y lo que vales independientemente de los motivos que te lleven a gestionar tu marca personal en mi experiencia la de mis alumnos y clientes exitosos estos elementos son clave foco y método enfócate en tus objetivos pisen en la metodología que te ayude a estructurar tus ideas a sistematizar y mejorar tus procesos de trabajo y ahorrar tiempo iniciativa y acción haz lo que puedas con lo que tengas no esperes más y crea tú las oportunidades utilidad y flexibilidad ofrece lo que tu entorno necesita identifica las necesidades del mercado los problemas de tu público objetivo ya adapta tu propuesta de valor a las demandas existentes y además pide feedback para que puedas mejorar muchísimas gracias muchísimas gracias a todas y a todos los grandísimos profesionales que nos habéis regalado esos minutazos de oro 24 kilates gracias de todo corazón y ahora os adelantábamos antes de esos minutos de oro un notición el notición era que Andrés Pérez Ortega el padre de la marca personal tiene no solo un regalo sino 100 ahí vamos ahí te va es que ya lo tenemos aquí a todo color y la verdad es que muchísimas gracias crack 100 cursos de marca personal de Andrés Pérez Ortega el padre de la marca personal 100 cursos para todos vosotros y vosotras ahora mismo así que la modalidad es muy sencilla si queréis alguno de estos cursos de marca personal pues ahora mismo podéis escanear este código que os va a redirigir directamente a ese curso y si no lo pongo aquí abajo la url usando el código PBLD2021 PBLD Personal Branding Lab 2021 mil gracias también me pasó llevo desde las 11 dando las gracias yo creo que es la palabra que más hemos pronunciado hasta ahora muchísimas gracias de verdad Andrés Pérez Ortega porque es que es que es un regalazo son 100 regalazos así que yo yo ya me chocó con el mío ya te lo digo ah por eso te vi escaneando el código yo ya lo he aprovechado pero bueno es Andrés Pérez Ortega hombre hay que aprovechar hay que aprender muchísimo y hablando de aprender muchísimo también con nuestro siguiente ponente que ya lo tenemos aquí conectado ya tenemos a Rubén Montesinos en directo y a todo color que lo vamos a poner en pantalla porque esto continúa esto continúa son las 14.39 estamos en directo recordad desde las 11 de la mañana y conectamos directamente con Alicante para saludar a Rubén Montesinos buenas tardes querido Rubén muy buenas que tal se escucha se ve bien se te escucha se te ve genial muy bien oye genial la verdad es que pues antes de 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 que te toque en este momento tu intervención nos gustaría presentarte Rubén muy bien porque es momento que todas las personas te conozcan de que todas las personas sobre todo el otro lado del charco que ya están aquí conectadas vean que eres formador y mentor de recursos humanos en project branding y marca personal estás especializado en el desarrollo del talento para profesionales y empresas valientes como a mi buen día valientes su mantra es una empresa sin personas es un edificio y es verdad su misión es hibridar de talento y empresas y su clave es menos recursos y más humano la verdad es que me encanta eso es y su pasión transformar los negocios a través de las personas vaya pedazo de frases todas estas frases están sacadas de su página web bueno rubén oye que es tu momento así que aprovéchalo a por todas oye genial mil gracias por las presentaciones voy a ponerme aquí para conseguir no pasarme el tiempo que luego yo me enrollo mucho y pasa lo que pasa bueno es un lujazo estar aquí hoy en la la fiesta de la marca personal un orgullo volver a estar otro año más en el personal branding lab day así que mil gracias hay que ser agradecido y yo lo agradezco de corazón a toda la organización por querer contar conmigo otro año más bueno yo con ese lema de el otro lado de la marca personal os voy a traer como cuatro tips que están funcionando o que desde mi punto de vista están funcionando con las personas que trabajan conmigo ya sean alumnos ya sean gente que pasa por mis mentorías pero antes de empezar a trabajar esos tips esos cuatro tips que os he traído me gustaría pues un poco contextualizar algo que trabajo también mucho con los clientes y es un poco esa parte que seguro que ya ha salido porque es que justo acabo de terminar una clase y vengo corriendo a conectarme pero seguro que hay algún compañero alguna compañera que ya lo ha comentado y es la parte de diferenciación pero para diferenciarse la mejor forma de diferenciarse desde mi punto de vista es siendo tú mismo o tú misma siendo nosotros mismos o nosotros mismas pero para poder diferenciarnos siendo nosotros mismos o nosotros mismas la clave está en darnos el permiso justamente de ser nosotros mismos y nosotros mismas como diría mi gran amiga de la knife de darnos de yuriki de pulirnos y sacar de verdad todo ese brillo que tenemos ya internamente pues hay que darse el permiso de ser nosotros mismos y nosotros mismas para hacer el que diferenciarnos en un mercado tan competitivo como seguramente ya se han comentado algunos compañeros o algunas compañeras y además es interesante hacer esta reflexión en los procesos de personal branding a diferencia de otros procesos como puede ser el coaching como puede ser el mentoring nosotros trabajamos con las fortalezas que ya tiene la persona con aquello que ya tiene la persona por lo tanto no estamos esperando a crecer como profesional sino que ya ponemos en valor aquello que ya somos pones foco no en tus debilidades sino pones foco realmente en tus fortalezas como diría como diría nuestro compañero también Xavi Roca pon ahí foco en tus fortalezas por lo tanto que ocurre cuando hacemos ese trabajo que las personas en ese proceso de marca personal en ese proceso de trabajar su personal branding lo que hacen es que se empoderan y a partir de ese empoderamiento de darse la oportunidad de brillar de poner al servicio de los demás todo lo que llevan dentro es cuando realmente haces descorchas la botella y a partir de ahí podemos trabajar en todo lo que es la estrategia de personal branding así que espero que este este inicio de mi charla os ayude realmente a dejaros brillar y a sacaros brillo como me decía el otro día una clienta de una formación ella es como el algodón mágico que nos ha sacado brillo a todo y ahora ya podemos brillar y aportar nuestro valor a nuestra comunidad así que ok y ahora ya vienen los cuatro tips que si no me enrollo mucho y no os comento todo lo que os tengo que comentar el primero de todos los tips es hay que saber contestar a la pregunta cuál es el problema que tú resuelves en el mercado cuál es el problema que tú resuelves en el mercado si no sabes responder a esta pregunta entonces ahí no podemos avanzar con todo el proceso hay clientes que justo cuando dan con la clave cuando saben contestar a esta pregunta es cuando empieza a transformarse todo el proceso de personal branding ¿se entiende? el concepto es saber responder a la pregunta ¿qué problema resuelves tú en el mercado? y como diría nuestro gran amigo Guillén Recolón Alma Mater también de este pedazo de evento si no aportan no importas es el título de su último libro si no aportan no importas y os pongo un ejemplo de una clienta esta es una persona que venía con muchísima experiencia con muchísima formación que tiene una capacidad ella se definía como la navaja suiza del desarrollo personal y profesional ayudaba a las empresas desde muchos puntos de vista pero hasta que no conseguimos dar con ese posicionamiento claro con esa respuesta a la pregunta ¿tú qué problema resuelves? de forma específica no podía avanzar con su proceso y el caso de esta persona es que llegó a decir algo tipo algo parecido a ayudo a las empresas familiares a resolver sus problemas en la transición de una generación a otra ¿vale? o sea está súper claro cuál es el problema que resuelves ¿no? entonces el primer tip tener en cuenta saber responder a la pregunta ¿tú qué problema resuelves? ¿ok? segundo tip saber diferenciar entre clientes y usuarios cuando tú ofreces servicios sobre todo y si estás en una organización en el mundo corporativo también hay que hacerlo pero en este caso sobre todo más si ofreces tus servicios como freelance como persona independiente pero ya os digo que esto si lo reflexionáis en el mundo corporativo también funciona es que hay que saber diferenciar qué es un cliente y qué es un usuario ¿vale? de nuestros productos o servicios ¿por qué? porque hay veces que cliente y usuario es la misma persona conviven en la misma persona pero muchas veces no son la misma persona y os pongo un ejemplo ¿vale? cuando yo ya sé qué problema resuelvo yo ya tengo que entender quién es mi cliente ¿vale? y quién es mi cliente y quién es mi usuario y os pongo el ejemplo de una clienta mía que es una profesional que es experta en comportamiento humano y liderazgo que ofrece servicios para empresa pero después del trabajo después de contestar estas preguntas llegamos a la conclusión de que su cliente es el CEO la directora general la gente que está en un primer nivel que tiene poder de compra y los departamentos de recursos humanos los departamentos de los profesionales de recursos humanos pero los usuarios son los managers son los mandos intermedios porque el problema que resolvía era un problema concreto a ese nicho de mercado ¿vale? a ese nicho de clientes a esos usuarios que son los que realmente van a participar de sus formaciones van a participar de sus consultorías la contrata recursos humanos o la dirección general los estamentos de arriba de las empresas pero los usuarios son las personas que van a tomar esa consultoría o van a tomar esa formación que en ese caso eran los mandos intermedios los managers ¿ok? Tercer tip Linkedin ¿vale? si hay una red social profesional en la que hay que apostar sí o sí caballo ganador es iros a Linkedin es cierto que hay otras redes muy importantes pero si estás si quieres transmitir una imagen profesional si quieres trabajar tu marca profesional en una red donde está el mundo de los negocios donde están las empresas donde están aquellas personas que pueden ser tus clientes que van a comprar tus servicios esa es Linkedin y Linkedin tiene tres patas como diría mi amiga Mariam Veiga es perfil contactos y contenido y os pongo un caso súper chulo de un profesional ¿vale? de un técnico de una multinacional que ¿qué ocurre en una multinacional? que si tú en una multinacional que hay fijaros dos mil tres mil cuatro mil personas por muy buenas políticas de recursos humanos que haya al final te pierdes en esa maraña de cantidad de personas que hay en en la empresa ¿cómo puedo yo hacer para destacar? porque en una empresa tan grande ¿quién me conoce? como digo yo los de mi barrio mi departamento mi área como mucho mi unidad de negocio pero hay muchos estamentos muchos niveles jerárquicos por encima de mí y por debajo que no me conocen ¿no? entonces ese trabajo que hicimos con este profesional de esa multinacional fue empezar a primero trabajar su perfil de Linkedin evidentemente tener estratégicamente qué personas de fuera de su organización y de su organización eran interesantes que estuvieran en su perfil y luego empezar a crear una estrategia de contenidos para convertirse en un referente en el mercado ¿vale? en el mercado profesional en el mercado laboral y así empezar también a destacar dentro de su organización y en este caso fuimos con un modelo de podcast ¿vale? esta persona empezó a hacer entrevistas a gente de su sector a grandes referentes de su sector posicionándose también él por asociación como un profesional relevante dentro de ese sector y aquí para que antes de que me lo preguntéis o antes de que os venga la duda es oye ¿cómo se va a ver esto dentro internamente de la organización? ¿qué va a pensar el jefe o recursos humanos de este tipo de cosas? ¿no? de que te posiciones de que empiezas a hacer un podcast que hagas entrevistas a mí me contaba mi cliente oye ¿cómo le cuento yo a esto del podcast a mi jefe? y quedamos en una estrategia y dijimos oye ves a tu jefe y dile oye voy a hacer una estrategia de contenido me estoy posicionando y lo voy a hacer a través de un podcast donde voy a entrevistar a referentes del sector y mi primer referente quiero que seas tú y lo invito al podcast ¿qué va a decir? pues claro que sí si lo estoy poniendo en valor por lo tanto con esa estrategia ¿qué ha hecho? que empiece a fijarse en él mucha gente de la organización que antes no se fijaría pone en valor a su jefe empieza la gente de recursos humanos a decir oye ¿qué persona tan potente tenemos dentro de la organización? a partir de ahí empieza a posicionarse y empieza a ganar influencia dentro de esa empresa y por último un libro pasar a la acción y poner vuestro conocimiento plasmarlo en un libro y él lo dice una persona que está en ello ¿vale? pero en casa de reo cuchillo de palo ¿qué ocurre? todos mis clientes que dan el paso y consiguen hacer un libro se transforma se multiplica muchísimo su posicionamiento su credibilidad su reconocimiento es una herramienta súper estratégica a la hora de generar negocio de poder abrir puertas de que te inviten a conferencias entrevistas por lo tanto todos vosotros y todas vosotras que tengáis ya armado una idea que podéis plasmar en un libro por favor un libro un libro por productos lo que sea que pueda demostrar el conocimiento que tenéis y aquí está el gran debate entre dos grandes ¿no? entre la marca personal de Rouger Domingo ¿no? el gran editor de nuestro país de España y nuestro gran amigo inventor y maestro Andrés Pérez Ortega oye hacerle caso a Andrés y escribir vuestro libro no esperar a ser una persona relevante para escribir el libro sino hacer el libro para que os ayude a traccionar vuestra marca personal ojalá os hayan servido estos cuatro tips que os he traído que a muchos de mis clientes les ha valido la pena y que han transformado mucho su marca personal mil gracias y un abrazo enorme a ti mil gracias Rubén muchas gracias Crack un abrazo fuerte cuídate bueno hablando de cuidarnos aquí ya estamos súper bien cuidados con Ángels Antona vivo y a todo color aquí desde las oficinas de Infojobs de Viente Spain gracias Ángels por estar con nosotros bueno a la que estamos los que estamos cuidados somos nosotros con todos vosotros y con el equipo que ha organizado el congreso así que súper feliz de estar este año aquí con vosotros muy feliz muy feliz estoy yo también la verdad que me hace muchísima ilusión que esté Ángels aquí porque ni que decir tiene que somos colegas de profesión pero también somos amigas y es que hace cuántos fueron hace cuántos años seis siete 2015-16 exactamente pues estaríamos hablando de seis siete años que estudiamos juntas el posgrado de personal branding en la Universidad Blanquerna de Barcelona tuvimos a grandes maestros muchos de ellos están aquí como ponentes y como referentes Guillem Recolón Jordi Coyel Paula Fernández Ochoa etcétera y desde entonces pues Ángels y yo nos seguimos muy de cerca y nos hemos visto crecer y evolucionar así que bueno pues es una ilusión enorme esta es un poco la presentación más personal pero vamos ya con los detalles profesionales Ángels es consultora y formadora en comunicación singular y marca personal es curiosa por naturaleza disfruta descubriendo e impulsando la singularidad de las personas su compromiso es potenciar la autoridad de profesionales y marcas con propósito para que su mirada innovadora se expanda a través de una comunicación coherente y alineando y alineada a su identidad Ángels venga a por todas amiga vamos a por ello a disfrutar muchas gracias Ángels gracias bueno vamos vamos a por ello muchas gracias gracias a todos los que estáis en el otro lado espero espero el gran momento que no estéis en la siesta y si no vamos a despertaros que luego viene también Neus que está por aquí Arkes y vamos a a daros muchos tips yo que de profesión soy periodista lo que voy a incidir mucho es en la comunicación de esa marca personal y de cómo varias tres claves en concreto van a hacer que esa comunicación sea auténtica y que sea singular para mí es básico porque si no no vamos a poder ofrecer ese talento y marcar esa diferencia que precisamente caracteriza a la gestión y el desarrollo de la marca personal primer punto para mí imprescindible es tener claro definir tu propósito aquello que realmente te mueve aquel legado que tú quieres dejar en el mundo tener claro ese propósito para mí es fundamental porque te solidifica te sirve de palanca y sobre todo sobre todo te da foco porque desarrollar una marca personal es algo que evoluciona con el tiempo porque no es algo que es de hoy para mañana sino que lo vamos trabajando día a día y tener claro ese propósito nos permite mantener esa línea esa fuerza esa dirección hacia lo que realmente nos importa un propósito que nos va a ayudar a generar después estrategias para que nos lleven a un objetivo concreto ese objetivo que cada uno de nosotros tenemos por lo tanto propósito preguntarnos qué es lo que quiero dejar en el mundo ese legado a mí me ayuda mucho a la hora de definirlo porque a veces no es fácil y creo que tampoco hay que poner mucha presión pero sí preguntándoslo es qué es lo que si pudieras elegir solamente una cosa que es esa enseñanza aquello que tú quieres que les quede muy claro a tus hijos a tus sobrinos a los hijos de tu familia es ese legado si yo pudiera dejar solamente una enseñanza a esas nuevas generaciones cuál sería para mí ese es como el gran mensaje que cada uno de nosotros queremos comunicar y dejar en el mundo y luego cada uno lo hace a través de una estrategia de su talento y de lo que mejor sabe hacer y ahí me voy a la segunda el talento esa singularidad que todos todas tenemos identificarla descubrirla reconocerla hacerla tuya creértela que muchas veces ocurre que no nos la creemos que necesitamos tener todo un proceso pues para eso para incorporarla para explicarla para exponerla conocer esa singularidad tuya sin comparaciones sin mirar a otro lado sin mirar afuera sino explorar en ti qué es lo que se te da bien preguntar a tu entorno para mí fue revelador en su momento preguntar a mi entorno qué es lo que destacaban de mí qué es lo que buscaban en mí qué es lo que creían que yo les podía acompañar ayudar en qué les podía dar una contribución algo que les enseñara que les hiciera dar un paso más conseguir algo y ahí descubrí muchas cosas por lo tanto para mí fundamental tener claro ese talento esa singularidad que cada uno de nosotros tenemos y para eso muchas veces necesitamos también alejarnos del ruido externo alejarnos de lo que está de moda alejarnos de lo que parece que ahora es tendencia porque bueno no digo que lo dejemos absolutamente de lado lo podemos escuchar pero que no nos influencie es conocernos y saber qué son aquellos atributos que realmente se nos dan bien porque eso va a marcar también las acciones de nuestro desarrollo del desarrollo de nuestra marca personal y sobre todo a la hora de comunicarlo por eso insistía tanto en identificarlo reconocerlo porque de esa manera vamos a conseguir la seguridad la confianza también de poderla comunicar poderla expresar con la seguridad de que estamos aportando algo a otras personas de una manera clara y concreta algo que realmente va a sumar a otras personas que están buscando precisamente eso que tú tienes que cada uno de nosotros tenemos con ese talento con esa diferenciación con eso que hacemos de manera distinta y que puede aportar para mí esa singularidad viene de muchos elementos la personalidad la actitud las experiencias los conocimientos las especializaciones lo que vamos sumando en nuestra vida y que va sumando también a la marca personal y hace que crezcamos y que vayamos aportando cada vez más a nuestro público porque ese talento esa singularidad que tenemos está estupendo pero vamos a seguir nutriéndola vamos a darle todavía más foco vamos a hacer que se expanda vamos a seguir aprendiendo vamos a darle ahí fuerza y que siga adelante así que para mí fundamental tener muy claro ese talento reconocerlo para comunicarlo pero y aquí es donde voy a dedicar incluso un poquito más de tiempo comunicarlo desde tus habilidades comunicativas desde tu estrategia comunicativa teniendo en cuenta acciones que también te encajen a ti creo que muchas veces caemos en la homogeneización también a la hora de comunicar por lo que está de moda por lo que toca ahora por estrategias completamente definidas o que todo el mundo hace y yo no soy partidaria de eso creo que cada uno de nosotros en esa singularidad también está la manera en la que nos comunicamos el canal en el que te comunicas la manera en la que te comunicas esos valores que te identifican también en marca personal ese propósito esa manera de expresarte también trasladémosla a la comunicación y porque ahora todo el mundo esté en Instagram escriba un libro o abra un podcast tú tienes que hacerlo bueno yo abro la pregunta entra en coherencia con tu propósito tu singularidad y con esa estrategia de marketing y de comunicación que te pertenece que a ti te va a ir bien analicemos primero esto antes de tirarnos a lo que está de moda a lo que es tendencia tenemos que estar en redes sociales tenemos que estar digitalizados sí pero a lo mejor es que tu público tu manera de expandirte o de crecer tiene más presencia en el offline en el networking aquí han hablado de crear comunidad de conectar de hacer equipo a lo mejor ese equipo no necesariamente tiene que venir siempre de lo digital o en un porcentaje tan elevado en lo digital quizá también tenemos que estar detrás quizá no se trata de tener miles de cientos de miles de seguidores a lo mejor se trata de encontrar esa persona en ese canal concreto que realmente va a valorar tu talento al que tú le puedes aportar y donde sí que vas a poder generar un negocio una marca personal consistente y sólida esta es la para mí una de las claves hoy en día a nivel comunicativo encuentra tu manera tu singularidad también comunicativa tanto en la estrategia como en el tono como en la forma de hablar y de expresarte vamos a tener nuestra propia identidad a mostrar y a expandir nuestra propia identidad también a nivel comunicativo que es lo que al final va a llegar a la otra persona y la que va a definir también cómo nos ven cómo nos reconocen y cómo nos perciben algo fundamental e imprescindible así que un resumen y propósito tener claro cuál es ese propósito que te da foco desde el cual te anclas esa palanca que te va a mantener en línea segundo ese talento único esa singularidad descubrirlo aceptarlo para mostrarlo con seguridad sabiendo que aportarás algo al mundo a las personas que lo necesitan y tercero comunícalo desde tu identidad con singularidad siendo tú y con la estrategia comunicativa que a ti te vaya bien que a tu negocio le vaya bien que a tu marca personal le vaya bien no solamente la que está de moda o la que dictan las tendencias hasta aquí bien gracias que gusta escucharte que gusto super comunicadora como la copa de un pino que bien oye pues pues mil gracias a vosotros mil gracias de hecho me he sentado y me voy a levantar de nuevo tengo que salir tengo que salir porque Ángel se va pero viene otra super mujer así que de una de una mujer a otra y tiro porque me toca venga super Neus Arkes pues ya llega aquí a todo color el cojín siéntate siéntate cuidado siéntate tú en mi regazo yo me quedo aquí me quedo aquí y nada simplemente decir que Neus Arkes es una gran maestra ya hemos dicho siempre la madre de la marca personal me hizo gracia porque creo que el otro día leí no sé si en tu Instagram o donde que tú decías la madre ya la abuela decías bueno y de hecho ha sido maestra nuestra pero de verdad en aquel posgrado de personal branding maestra de Ángel Santón y mía así que aquí la tenemos por fin que bien que bien si la verdad es que es un gustazo siempre hoy no será el día de tu cumple pero aún así me lo puedes cantar feliz no cumpleaños gracias porque en algunas otras ediciones coincidió el evento en ese día entonces lo recuerdo con muchísimo cariño yo también de cómo hicimos el feliz cumpleaños la verdad está super bien pero bueno feliz no cumpleaños hoy Neus gracias y antes de pasar a estos momentos que también aquí son los 10 minutos de oro en cada uno de los ponentes pues vamos a presentar a super Neus porque es que como comentaba Ali es la madre de la marca personal y también Andrés Pérez Ortega lo comentaba bueno pues ella es escritora y analista autora entre otros libros del manual y tú que marca eres su mantra y una de sus frases célebres es el talento que no se ve se pierde así que como no queremos perdernos ningún momento ningún aspecto relevante y antes de empezar Ali tenemos una sorpresa gracias a Neal exactamente la sorpresa la trae ella misma porque va a regalar un ejemplar digital y un libro en papel de precisamente marketing para escritores lo estamos viendo ahí lo único que hay que hacer es retuitear el tweet que va a poner ahora nuestro equipo de community managers mencionar a arroba neusarkes y utilizar el hashtag día de la marca personal regalazo así es y responder la pregunta que ahora mismo van a compartir en twitter así que es un regalazo de neusarkes y los dejamos ya aquí con neusarkes muy bien muchas gracias gracias a todos y a todas tengo un hashtag alternativo que es no siestas a tu rey porque ya sé que para los que estamos aquí es la hora de comer o de después de comer y me gustaría que no nos aburriéramos mucho ni vosotros ni yo vale este año todo va del otro lado el lado oscuro y a mí me gustaría hablar del otro lado de escribir porque hay muchas personas que se interesan por la marca personal como decía Ángels ahora creen que tienen que escribir un libro y me gustaría explicar un poco como escritora que soy qué es lo que está al otro lado de escribir a mi entender entonces esta presentación está pensada para personas que quieren escribir y para personas que no quieren escribir por lo tanto los que no queréis escribir no os vayáis porque también tengo algo para vosotros para mí escribir lleva tres verbos asociados uno es leer otro es compartir y el último es diferenciarse es decir estas son las tres grandes ventajas que yo asocio al hecho de escribir y voy a empezar por la primera que es leer venir a un congreso de marca personal tan súper sexy con gente diciendo cosas súper sexys y decir que tenemos que leer es lo menos sexy que vais a escuchar hoy pero espero que sea una de las cosas que os haga reflexionar y os anime yo creo que la lectura es nuestro gran superpoder creo que es un superpoder porque nos ayuda a formarnos una visión propia del mundo que después podemos transmitir en nuestros propios libros o en nuestro propio discurso a la hora de presentarnos como marca personal si sois de los que me estáis viendo y os gusta escribir sabréis ya quizá por experiencia y si no seguro que os lo dirán que la mejor manera de aprender a escribir mejor es leer más y por lo tanto leer tiene además la ventaja y veo que aquí Alicia está haciendo así y es que tenemos razón Alicia leer tiene la ventaja de que nos ayuda a escribir mejor a comunicar mejor y a diferenciarnos porque leyendo nos formamos un punto de vista que solo tendrá la persona que haya leído lo que nosotros hemos leído no quiero que os fiéis meramente de lo que yo os diga y os he traído dos ejemplos alguno de los cuales ahora se va a emocionar uno es Barack Obama Barack Obama cuando era presidente y después también publica de manera periódica la lista de los libros que lee y lo que os puedo decir es que lee muchísimo entonces yo creo que eso le ha ayudado a él a formarse una visión del mundo completamente propia y leyendo nosotros podemos también llegar a crearnos un universo propio un ejemplo más cercano y también igual de notable y mucho más querido es nuestro compañero Guillem Recolons que podríamos considerar el Google de la marca personal en España porque lo que no sabe Guillem no lo sabe nadie y lo tengo aquí Guillem Recolons que es el señor que me acaba de besar publica de forma regular pero sobre todo a final de año una selección de lo que lee los libros que lee sobre marca personal Guillem está muy centrado en la marca personal y por lo tanto si os preguntáis ostras que podría leer de marca personal ir donde Guillem Recolons y él os habrá hecho una curación estupenda de los temas y de los posts y de los libros con temas de marca personal que os puede interesar por lo tanto yo diría que una de las grandes acciones que está detrás de escribir es leer la otra gran acción detrás de escribir es compartir porque si tú escribes y no compartes lo que has escrito no terminas de cerrar el proceso entonces ¿cómo consigues tú compartir lo que escribes? bueno yo tengo este mantra de que si no te ven no te leen y por lo tanto necesitas encontrar alguna estrategia de visibilidad para los contenidos que has escrito es muy común entre los escritores hablar de una cosa que yo creo que podemos aplicarnos todos los escritores y quienes no lo son que es hablar de la plataforma todos tenemos una plataforma desde la que podemos comunicarnos con nuestros lectores seguidores clientes potenciales con nuestros alumnos y esta plataforma está formada por todos los espacios digitales que ocupamos esto suena así como súper cósmico pero es muy fácil de entender los espacios digitales que ocupamos son nuestro sitio web la lista de correo electrónico que tenemos nuestra presencia en redes sociales si hacemos un uso coordinado de todos estos espacios estamos trabajando por hacer visibles los contenidos que estamos escribiendo llámense libro llámense post llámense guión para podcast por lo tanto tenemos leer tenemos compartir y la última cosa que quiero asociar a escribir es diferenciarse sé que a lo largo de hoy muchos de mis colegas han hablado de la diferenciación yo creo que es el eje de cualquier estrategia de marca personal y me reitero eres diferente por lo que lees porque somos lo que leemos somos lo que leemos por lo tanto en función de que cada uno lea una cosa u otra cada uno se presenta de una manera u otra entonces me vais a decir Neos y yo ahora ya me has convencido o ya me encantaría que lo dijerais cómo puedo leer distinto o leer más y me gustaría haceros dos pequeñas propuestas la primera lee lo que te llame la atención lee lo que te llame la atención da igual que tenga o no tenga que ver con el proyecto en el que estés trabajando porque lo importante es la reflexión personal que tú vas a hacer de ese libro y que va a contribuir a que tu visión del mundo sea distinta por lo tanto si te interesa un libro oscuro sobre un tema que nadie conoce pero tú quieres leer eso lo lees no es necesario que leas siempre y de forma estructurada temas que tienen que ver con tu área de conocimiento y la otra cosa que quería proponeros que es así un poco pedrestre pero en mi caso ha funcionado muy bien es que lleves un registro de los libros que lees en mi casa esto lo hacemos de manera familiar es decir toda la familia tiene una cosa que llamamos suena muy rimombante pero ya vais a ver vais a ver que no lo es un diario de lecturas que es exactamente un excel un excel donde cada uno apunta el libro que ha leído quien lo ha escrito el título una frase en el excel porque un libro es una línea una frase con lo más significativo de ese libro y luego una gran columna que es ¿a quién se lo podríamos recomendar? hay libros que no pensamos que tengan interés para las personas que conocemos pero otros sí y entonces siempre nos aseguramos de que ese libro que pensamos que sería interesante para otra persona pues hacérselo llegar el libro o bien la recomendación si lo hacéis en familia descubriréis que se crea una especie de espíritu competitivo con lo cual todo el mundo está leyendo todo el rato para no ser el último que no tiene una entrada en el excel bueno esto es lo que yo quería explicaros hoy del otro lado de la escritura os animo a que leáis os animo a que compartáis y os animo a que os diferenciéis gracias a lo que habéis leído también me gustaría antes de dejaros dar las gracias a todo el equipo que estáis viendo aquí que entra y que besa y que sale y que se sienta más el fascinante equipo de community managers que lo están dando todo este es un evento voluntario que hacemos porque creemos en nosotros creemos en vosotros y creemos en el concepto yo cuando empecé en esto con Andrés no nos lo podíamos ni imaginar hemos leído mucho desde entonces y espero que seguiremos leyendo muchas gracias ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias Si por algo eres la madre Si por algo eres la madre Sí, sí la verdad es que es un gustazo y es una gran familia la verdad es que es un evento que nos nos la pasamos y lo disfrutamos al momento y Guillermo adelante por favor que sé que querías entrar aquí para compartir con Eus y agradecerle también Que sepáis que me ha emocionado esta chica que tenéis aquí Me extraña pero si es que te ha llamado el Google de la marca personal Google humano Google humano porque no es un algoritmo es una persona Es un Google humano Los que no sepan lo que es un curador de contenido se van a pensar que soy enfermero No, no va por ahí No va por ahí Muy bien Muy bien que sepáis que Alicia lo ha explicado súper bien que estamos sorteando este libro que se llama Marketing para Escritores que es la edición actualizada Maravilloso Gracias Guillem Esto no ha estado pactado Y bueno y que adelante y gracias con todo y a leer Eso es A ver nos ha quedado clarísimo Ojalá lo hubiera leído yo antes de publicar Neus Muchísimas gracias A vosotros Y seguimos Nos levantamos todos Así hacemos un poco de ejercicio ¿Sabes? Entre que subimos bajamos nos levantamos Venga Ya lo tenemos aquí Muy bien Muy bien Qué bien Oye Además es la buena vibra Vibra La energía aquí positiva y la colaboración y cocreación Así que seguimos 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 Ay madre mía Y ahora encima le toca el turno a otro cara a cara Estas conversaciones a dos que estamos teniendo también Y qué ganas Qué ganas Porque es un cara a cara de estos que apetecen un montón Tenemos por un lado Sí Sí, sí Ya lo tenemos aquí Además que ya nos han dicho Aquí estamos en directo y a todo color Tenemos a Judith Catalá y Mónica Mendoza La energía de Mónica Mendoza que ahora vamos a poner en pantalla a las dos Y en tres Dos, uno Adelante ¿Cómo estáis? Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Pues estupendamente ¿Y por allí qué tal todo? Judith, Mónica Muy bien Muy bien Fenómeno Qué alegría Qué alegría teneros a las dos para presenciar este cara a cara que en poquitos segundos ya vamos a dar paso a vuestro cara a cara pero antes como hacemos siempre un pequeño una pequeña información de Mónica Mendoza Así es Mónica Mendoza es una referente en el sector comercial en España es una conferenciante internacional incluida en el libro de Top 100 Speakers en España de Thinking Heads y autora de tres libros de ventas publicados por Editorial Planeta sello Alienta Además es una showwoman o sea es increíble es súper energía es muchísima motivación es ponerte en práctica la verdad es que a mí me encanta es muy divertida y es que no para o sea que siempre está ahí de hecho la semana pasada estuvo o esta semana Mónica estuviste en un súper eventazo aquí en España y la verdad es que yo en cada en cada semana la veo en un zarao en un gran eventazo y Mónica va a mantener esta conversación con Judith Catalá así que ya estamos todos listos en este cara a cara Ali pero yo tengo ganas de escuchar hombre por supuesto entonces vamos a invitar a que sea la propia Mónica la que nos presente a Judith Catalá aunque la conocemos de sobra y a raíz de ahí que arranque vuestro cara a cara genial bueno Nilton qué presentación más bonita además que parecía que te estuvieras presentando a ti porque eres igual que yo en todo lo que has dicho estoy súper contenta de entrevistar a una muy buena amiga mía una persona una persona a la que admiro muchos la conocéis por su marca personal pero yo tengo la suerte de conocerle también a nivel personal y tiene una calidad humana superior incluso a la calidad profesional que ya es mucha Judith muchas gracias por aceptar mi invitación nada gracias a ti por pensar en mí que es un lujazo jolín entre todas las personas que debes conocer que me hayas escogido a mí para mí es súper honor que humilde gracias mira Judith se me ocurren muchas preguntas que hacerte y solo tenemos 10 minutos pero hay una que es básica Judith tú eres un referente en el acompañamiento empresarial en España en Latinoamérica y quería preguntarte si has llegado aquí fruto de una estrategia o en tu vida habías pensado que llegarías donde has llegado y has ido labrando trabajo o sea ibas haciendo trabajando en el camino y cambiando de estrategia para ir avanzando poco a poco no sé ¿lo tenías claro desde el inicio? a ver si miro atrás y yo siempre he visualizado mucho y entonces yo me visualizaba aquí yo me visualizaba pues con mis redes sociales con mi marca personal además lo hablábamos con Laura que es la chica que trabaja conmigo desde hace más años me decía es que a ti se te da bien esto la gente cuando tú hablas te escucha tú tienes que dedicarte a esto tienes que ponerte en internet y hacer vídeos y ella me empujaba a eso cuando en la agencia vamos lo de la marca personal todavía no como que no yo era no 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 puedo hacer esas cosas que yo lo que tengo que hacer es ir a buscar clientes tonta de mí eso ha habido en el momento que que gracias a la marca personal iban a llover los clientes pues habría empezado mucho antes la verdad o sea que sí me he visualizado pero pero vamos pero creo que al final he conseguido más de lo que visualice genial me encanta Judith mucha gente a mí me pregunta y no sé algo y no sé qué responder me gustaría preguntártelo a ti me dicen Mónica ¿cuándo notaste ese click en tu marca personal para tener la reputación que tienes ahora? yo pienso Judith digo ostras yo creo que en mi vida profesional no ha habido un click de estos que digas un antes y un después fruto de una única cosa o un único acontecimiento sino que es fruto de muchas cositas que van sumando pero a lo mejor en tu caso si Judith no sé escribir un libro publicar un libro salir en un programa de televisión un evento muy importante ¿hubo un click en tu trayectoria que significó un antes y un después? antes de decir mi click he de decir que yo a Mónica ya la seguía desde hace tiempo porque yo había hecho cursos con ella en Barcelona Activa yo había sido alumna de Mónica y recuerdo pues haber visto esa progresión ¿no? de Mónica de cómo iba creciendo poco a poco avanzando 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 porque al final la marca personal yo siempre digo todos hemos empezado con cero seguidores con una comunidad con cero personas o sea partimos todos desde el mismo punto yo sí que tuve un click que fue yo tenía claro lo de la marca personal llegó un punto que lo tenía como ya bastante claro subí un par de vídeos en internet en youtube y los dejé ahí ya no tuve tiempo porque bueno tuve una crisis en la empresa tuve que dejar esa empresa en la que estaba con mi ex socio montar una de nuevo entonces fue como ok clientes 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 dejamos la marca personal de lado ¿no? y al cabo de los años como tres años después me conecto a youtube y veo que los vídeos que yo había subido tenían 60.000 visualizaciones cada uno y digo 60.000 que en ese momento me parecía una barbaridad 60.000 personas han visto un vídeo mío o sea yo puedo llegar a esta gente a tanta gente solo subiendo un vídeo en internet y ahí fue como click ok vale a partir de ese momento esto fue 2017 dije chicos en la agencia tenemos un nuevo cliente se llama Judith Catala hay que llevarle sus redes hay que llevarle todo y desde ese día no he parado siempre cuelgo un vídeo en youtube cada semana bueno mis redes vamos colgando contenido de valor desde ese momento desde 2017 no paramos nunca que bueno entonces fue ese el click cuando tú notaste que tenías muchas visitas a unos vídeos que habías medio olvidado sí yo los dejé ahí pensando bueno pues no sé sabía que era importante pero no no pensé que me daría tanto resultado y pensé hostia si lo he hecho así chapucillo chapucero pues imagínate si lo hago profesional y le dedico tiempo y así fue como crecí poniéndole foco a ok Judith Catala ahora es un cliente de la agencia y vamos a ponerle todos los recursos o sea no es un cuando tenga tiempo lo haré que eso es importante para todos los que nos escuchan la marca personal no es un bueno si me sobra tiempo cuelgo algo en internet o algo en las redes no tiene que ser parte de tu trabajo porque los resultados aunque no los vas a ver mañana porque es a medio plazo no es de hoy para mañana es algo que tienes que empezar a sembrar si no lo siembras nunca va a crecer guau genial totalmente de acuerdo Judith Judith una pregunta que tengo para ti es a mí me vienen muchos sobre todo emprendedores coaches terapeutas psicólogos que quieren quieren establecer su estrategia de marca pero creen que va a ser poner sus canales en sus redes sociales a punto y ya empezar a brillar y a tener marca y es un trabajo muy aúrduo que hay detrás y fíjate Judith estuve en Uruguay dando una conferencia representando a España en un congreso internacional y uno de los ponentes era el director de marketing de Netflix de Latinoamérica y él me dijo en la cena de speakers que hay la noche anterior al evento que ni ellos con todo el presupuesto que tienen de marketing saben a ciencia cierta qué serie va a triunfar hasta que no tiene varios episodios que ya llevan en la calle para ver qué tal responde la audiencia que ni ellos con todo el presupuesto de marketing que tienen no acierta no son capaces de predecir el futuro evidentemente mira lo que ha pasado con lo del calamar ¿verdad? pues entonces mi pregunta es si un Netflix con todos los el marketing no es ciencia exacta y hay una parte que es como reacción a la gente ¿qué errores más habituales ves en estos tipos de emprendedores que quieren crear su marca y muchas veces tienen poco presupuesto no tenemos presupuestos como Danone como empresas multinacionales ¿qué errores más habituales cometen? porque no es tan fácil crear una marca hay millones de personas en el mundo millones de productos y no todos tienen una marca y mucho menos están en el top of mind del consumidor cuando necesita aquello ¿no? mira justo hablando de lo de Netflix que nos comentabas yo les diría que sigan ese ejemplo si nadie sabe a ciencia cierta lo que va a triunfar testea ¿no? el contenido nosotros vamos cambiando muy habitualmente vamos cambiando tipos de contenido tipos de formas de comunicarnos ¿no? formatos y vamos probando probando para ver cuáles son los que más tiran ¿no? porque tampoco lo sabemos y me hace mucha gracia seguro que te pasa no te pasa a ti Mónica cuando la gente te dice oye tengo esta idea de negocio ¿crees que va a triunfar? y yo pienso ni que yo tuviese una bola de cristal que sí que yo tengo mucha experiencia en los negocios pero yo no sé el que lo sabe es el cliente el potencial cliente testéalo sácalo al mercado y ya veremos si tiene éxito o no y yo también me equivoco saco a veces productos o servicios que no le interesa a nadie no pasa nada pues saco otro me encanta que lo digas porque cuando llegas a cierto nivel la gente se cree que todos son aciertos y se aprende mucho de los errores ¿verdad Judit? exacto no te pasa a ti Mónica esto que vas testeando cosas ¿no? y probando e incluso tú que eres una súper súper ponente en las ponencias estoy casi segura de que has cambiado una presentación ¿cuántas veces habrás cambiado una misma presentación? que has hecho igual 30 veces pero ninguna la habrás hecho igual siempre vas probando como responde la audiencia ¿no? tal cual retroalimentación continua retroalimentación pero es verdad que esa fórmula mágica decir oye si haces esto triunfas incluso en planes de viabilidad empresarial cuando te presentan el proyecto de empresa no solo es la estrategia y cómo desarrollas el plan a nivel de estudios de mercado DAFO etcétera sino cómo lo implementas a veces el error no está el papel lo aguanta todo es cómo lo implementas luego la parte táctica pues el dime dime yo que Kawasaki decía que cuando te haces un plan de empresa que ya sería un éxito cumplir el 50% de lo que tú has puesto ahí de las previsiones de las hipótesis que tú has puesto ahí o sea que todo lo que la gente ponga en un plan de empresa no va a suceder o sea es lo que lo voy a dar claro ¿y en qué crees que se equivoca más la gente cuando crea cuando diseña su estrategia de marca personal o cuando la comunica porque está el diseño la parte de diseño la parte de comunicación ¿y en qué crees que se equivoca más la gente? yo creo que no tienen muy claro a quién están hablando entonces tú no puedes atraer ni puedes comunicar bien si no sabes a quién le hablas tú no le hablas igual a todo el mundo no sé mi abuela que está medio sorda le hablaré un tono diferente a mi madre ¿no? o con unas palabras diferentes no le puedo yo que sé a mi abuela no le voy a hablar yo que sé del juego del calamar porque no sabe ni lo que es entonces tenemos ahí gente que es diferente y que no le podemos hablar exactamente igual si tú no sabes cuál es tu cliente potencial o tu audiencia potencial es imposible que le sepas entrar o que les atraigas ¿no? y luego también la autenticidad diría que es un punto importante que deberíamos hablar antes de que se nos acabe el tiempo no te pongas una máscara tú eres como eres y está bien y no le vas a gustar a todo el mundo y esto me gustaría dejarlo claro cuanto más natural seas cuanto más yo explico todo 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 ya lo sabes Mónica o sea todo lo bueno lo malo y creo que eso es lo que hace que la gente confíe en ti porque eres auténtica no hay falsedad ahí detrás es tal cual o sea tú lo sabes Mónica tú me conoces en persona soy exactamente igual tal cual siempre lo he dicho uno brilla cuando es fiel a su esencia y yo al principio Judit me avergonzaba de un pasado de un pasado muy duro estaba dando conferencias con gente con gente de un nivel económico muy superior al mío el día que dejé de avergonzarme de verlo como una debilidad para hacerlo una fortaleza el día ese sí que empecé más a brillar fíjate tú cuando dije mira vengo estos son mis orígenes y esto es lo que he hecho y estoy aquí dime Judit me agradecías te conectas yo te he visto en conferencias con tu marca personal explicando historias historias y es lo que la gente quiere que expliques historias para que se sientan reconocidos en tu historia y que digan hostia mira Mónica ha pasado por esto hostia pues yo también puedo ¿no? sí mira hablando de esta me encanta que hayas dicho esto porque hay dos personas que encuentro en muchos eventos que Editorial Planeta cuando nos lleva a los autores a firmar el día de San Jordi y coincidimos dos personas que cada vez que salgo en fotos con ellos en mis redes sociales todo el mundo me dice me encantaría conocerlo me encanta todo el mundo pero si salgo con otros que son políticos o gente incluso más famosa no me dicen nada pero de ellos sí uno es el el Revilla el expresidente de Cantabria y el otro Mario Vaquerizo ya 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 Mario Vaquerizo todo el o sea me satura en la bandeja de entrada me encantaría es auténtico me encanta te gustará más o menos su posicionamiento como tú dices no puedes gustar a todo el mundo pero es un tío auténtico se le ve que es tal cual se muestra que no está fingiendo una imagen de lo que no es y eso el público yo creo que lo agradece por supuesto a ver si los políticos aprenden claro no puedes estar todo el día con una máscara al final un día se te cae la máscara y se ve la verdad es mejor ser natural si total no le vas a gustar a todo el mundo pues mejor ser uno mismo y ya por último los últimos cuatro minutos que nos quedan Judith como algo muy difícil hay mercados tan saturados de oferta como los actuales por ejemplo te viene a ti un coach hay cien mil millones de coaches de abogados pero bueno ahora voy a decirte un coach quiere brillar quiere tener su propia marca personal pero claro hay tantos hay tantos y a veces algunos con más recursos económicos que tú para invertir en publicidad qué le aconsejas que se especialice porque claro cómo encuentras tu nicho en el cual posicionarte para que no estés en un mar en un océano donde hay millones como tú esto yo creo que es de las cosas más complejas totalmente y es en lo que más me cuesta ayudar a mis alumnos cuando tienen que decidir su nicho de mercado y su propuesta de valor porque la mayoría sobre todo los coaches venden a todo el mundo es como ¿a quién quieres ayudar? a todo el mundo y yo vale y yo les digo es que ahora mismo tienes una red tan grande que los agujeros son tan grandes que los peces se te escapan es mejor tener una red pequeñita y es que no se puede ser bueno en todo pero sí que se puede ser el mejor de tu ciudad en algo muy concreto no es la idea de fácil ¿no? entonces foco foco en nichate llega a un público mucho más pequeño y yo les diría que si quieren escoger un público más pequeño que piensen en el problema que resuelven por ejemplo coaches hay muchos tipos de coaching mira te cuento una historia África que es una alumna ella era coach y quería ayudar a todo el mundo sí que se había nichado un poco porque tenía una trilogía de libros que se llamaban Diosas Conquistadoras o algo así que ayudaba a la mujer como a empoderar a la mujer una era sobre la mente otra el cuerpo y la otra no me acuerdo ahora y África yo le decía me parece bien estás nichada pero tienes que nicharte más todavía pues ahora África se dedica a ayudar a mujeres que han tenido problemas con el peso de toda la vida con el peso y les ayuda a cambiar su mentalidad referente a la comida para tener una mejor relación una relación más sana con la comida y tener su peso ideal sin hacer dietas nunca más ¡guau! ¡guau! bajan de peso solo tratando su mentalidad y eso ella utiliza técnicas de coaching pero ahora para eso en concreto porque ella fue bulímica ella pasó por una por eso ¿no? me encanta yo digo atacar un problema además la gente se cree que en nichándote creando tu propio nicho o posicionándote en un nicho estás quitándote mercado pero reflexión ¿cuántas mujeres hay en el mundo? porque el coaching se puede hacer online y no hay fronteras geográficas ¿cuántas mujeres hay en el mundo con problemas de sobrepeso que necesitan cambiar la mentalidad? es que no te comes el mercado ni que vivas y revivas y te vuelvas a reencarnar 30 vidas ¿me explico? África 100.000 euros de facturación en la vida lo había pensado solo por ennicharse solo por decidir vale voy a ayudar de verdad porque no puedo ayudar a todo el mundo con mil historias no voy a ayudar me voy a especializar en esto voy a ayudarlas de verdad y tiene una comunidad preciosa de mujeres que se ayudan entre ellas que yo alucino están todas vamos que no solo les ayudan el peso sino que están felices de haber cambiado su mentalidad entonces es bonito porque no solo te hace ganar dinero que evidentemente tenemos que vivir de algo sino que hay un propósito y un legado ahí muy bonito estás ayudando a personas que tenían un problema que se están resolviendo totalmente de acuerdo y oye ya sé que estamos en la recta final nada un minutito una pregunta si puedes responder brevemente porque me parece muy interesante cuando tú te quieres posicionar en un nicho donde ya hay alguien muy bien posicionado tú les aconsejas que aún así sigan porque de verdad es tu fortaleza y es tu habilidad o como ya hay alguien bien posicionado intenta cambiar y por qué tenemos que ser el primero ¿no? ¡Guau! ¿Por qué tienes que ser el primero? Yo no me considero la primera en nada y estoy ahí y vivo feliz no tenemos por qué ser los primeros mira si te dicen yo que sé ¿te gustaría ser el segundo de Messi a un futbolista? yo que sé un chavalín que es futbolista y que quiere ser futbolista si le preguntan si quiere ser el segundo de Messi o sea Messi y después él ¿qué diría? coño me firmo pues es exactamente igual yo diría ya con ser el segundo tendrías que estar súper feliz si es que ser el primero ¿qué más da? lo que importa es a la gente a la que llegas y lo que se llevas a gente gracias a ti eso es lo que importa Pues di que sí Judit oye súper interesante vamos Judit te quiero dar mil gracias por tu tiempo por compartir tan generosamente tu conocimiento y por haber aceptado mi invitación eres todo un referente y una buena amiga y te aprecio un montón ya lo sabes te quiero mucho Genial genial ha estado fantástica vuestra conversación nos quedamos con un montón de cosas a la gestión de la marca personal hay que dedicarle tiempo hay que probar experimentar hay que tener claro que es importante definir muy bien el perfil del público objetivo al que quieres llegar no hay que ponerse una máscara es bueno ser auténtico ser auténtica porque uno brilla cuando es fiel a su esencia y lo último que habéis dicho no hay que obsesionarse con ser el primero muchas veces queremos ser los primeros bueno pues a lo mejor siendo el segundo el tercero el cuarto también eres feliz como dice Judit y consigues tus objetivos así que bueno esto es solo un pequeño resumen porque hay muchísimas un montón un montón un montón la verdad es que es un lujazo mira aquí está Guillem Mónica Mónica me has engañado te has ido con otra lo siento es más joven y más guapa que tú Guillem eso sin duda felicidades gracias Guillem te quiero mucho eres un sol también corazón Judit Catalán muchísimas gracias de corazón por compartir esa experiencia la verdad es que ha sido muy enriquecedora y nos ayudará también para marcarnos una nueva estrategia para seguir creciendo y encontrar nuevos nichos de mercado que eso me ha encantado con ese ejemplo que has compartido y Mónica Mendoza que te puedo decir te quiero muchísimo que te vaya muy bien que quiero verte en muchísimos más eventos disfruta muchísimo y sobre todo con esa motivación energía y buen rollo encantas a cualquiera así que muchísimas gracias de corazón a las dos gracias Nilton es un juego maravilloso cuidado mil gracias mil gracias vale y seguimos seguimos son las 15.33 seguimos en directo y vamos a conectar de nuevo con Barcelona no abandonamos Barcelona para saludar a nuestro siguiente protagonista así es Fran Segarra a por ello hola buenas tardes hola muy buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿cuánto tiempo? pues estamos fantásticamente bien aprendiendo un montón y pasándolo pipa Fran y ahora que estás con nosotros todavía mejor ya os estoy siguiendo y bueno la verdad es que bueno como comentaba el año pasado esto es la fiesta de la marca personal es la fiesta es la fiesta es nuestro día es nuestro día así que aquí disfrutando a tope perfecto así es además haciendo de de este día de fiesta no podía faltar este gran Fran Segarra que se define como humanizador él considera que los mercados son conversaciones y que los negocios son el resultado de estas me encanta la verdad es que su propósito es ayudar a las empresas organizaciones compañías y profesionales individuales a dominar el poder de la conexión humana para crear vínculos emocionales reales genuinos a largo plazo que es muy importante no solamente pensar a corto sino a largo plazo y en esta ocasión le acompaña la gran Mónica Fernández Ruiz para mantener una conversación de 10 minutos de la que esperamos sacar muchísimos aprendizajes Ali así que ahora vamos a poner en pantalla Mónica 3, 2, 1 gracias Mónica Buenas tardes Mónica también hola hola que tal muy contenta de estar aquí con vosotros y con mi gran compañero y amigo Fran para mí es un lujazo estar aquí muchas gracias por la oportunidad fenómeno chicos pues venga cuando queráis este día de la marca personal es vuestro así que a por ello bueno que tal Mónica como estas bueno Mónica fue hace tiempo hace aproximadamente unos 6 o 5 o 6 meses no sé más o menos o un poquito más quizás ya quizás un año bueno fue mi una de mis de mis clientes y la he invitado a participar con nosotros en esta fiesta de la marca personal porque realmente es un caso de éxito es un caso de éxito en la que pues la parte en la que yo me enfoco mucho en el tema de la marca personal que es ayudar a los profesionales individuales a crear estas conversaciones y a descubrirse un poco a sí mismos y a ver qué pueden aportar a los demás pues la verdad es que fue muy bien lo trabajamos muy bien y os presento a Mónica Mónica es coach y consultora para el desarrollo del talento en las organizaciones ella ayuda a crear equipos de alto rendimiento a través de generar un clima laboral basado cosas muy importantes y que descubrimos y que trabajamos Mónica tú y yo cuando hicimos ese proceso conjunto porque al final son dos hay uno que lleva el proceso pero el otro trabaja e hicimos un equipo muy chulo y lo que os comentaba basado en tres pilares fundamentales la confianza de las personas el bienestar y la felicidad y tanto esto fue genial y bienvenida Mónica y gracias por aceptar la invitación muchas gracias a ti y Fran como he comentado antes para mí es un lujazo poder estar aquí contigo de tu mano que ya sabes que te admiro muchísimo y bueno compartiendo con todos los demás este momento y este día de la marca personal que ya sabes porque lo vivimos en el momento y todavía lo seguimos hablando hoy que es algo que para mí dejó huella cuando lo conocí y sigue en mi corazoncito a día de hoy yo creo que ya es un amor que ahí se queda muchas gracias y bueno pues hablando de estos tres principales puntos la confianza el bienestar y la felicidad todo esto que lo pongas aquí en tu presentación que lo lleves como tu bandera como tu propuesta de valor no es casual ¿verdad? esto es parte parte de un proceso parte de un proceso que quien me sigue ya lo conoce y quien no pues se lo comento un poco que es en la ventaja competitiva personal y la ventaja competitiva personal es precisamente ese punto en el que tú puedes ser el referente y en el que sacas tus virtudes sacas tus valores sacas tus esquemas mentales sacas todo eso que tú eres de todo lo que somos nosotros que somos mil factores la ventaja competitiva personal o este proceso que hicimos fue ponerle orden a todo esto a toda esta riqueza individual que cada uno tiene y que es bueno pues es casi 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 infinita como decir dice el gran Jorge Dexler la infinitud de la de la identidad y todo esto toda esta toda esta infinitud al final hay que ponerle foco hay que llevarlo a un punto y hay que bueno pues a través de la de este proceso de ventaja o pedido a personal ponerlo en valor recoger eso que nos que nos interesa más que nos define más y ponerlo en valor y bueno pues al principio hicimos una serie de de estudio psicológico de análisis de de atributos psicológicos y tal porque para todos los que nos estén escuchando y ahora todo el rato estamos hablando de poner acción de poner foco de poner en las redes sociales lo que somos pero primero hay que montar un poco la casa por el principio y hacer este trabajo de introspección y yo te quería preguntar porque muchas de las personas que empezarán un proceso de marca personal desde el principio eso espero que todo el mundo lo empiece desde el principio desde la parte psicológica ¿cómo viviste este proceso? Bueno ya lo hemos hablado ya lo hemos hablado muchas veces porque es algo que a mí me fascinó desde el primer momento ¿no? que es muy bonito ¿no? cuando haces este trabajo interior de ti mismo guiado ¿no? por un profesional que te ayuda a poner en valor al final lo que tú eres muchas veces Fran con lo que se nos da fácil ¿no? lo que nos es fácil en nuestro día a día lo que se nos da bien de manera natural no le damos ningún valor y pensamos que es lo que nos cuesta donde muchas veces están nuestras fortalezas y es todo lo contrario entonces en aquel proceso interior que hicimos es verdad que de tu mano hicimos una entrevista estructurada hicimos unos test y fue yo utilizo siempre la palabra revelador ¿no? porque fue súper bonito poder saber todo lo que yo era que muchas veces no te puedo decir que me sorprendiera pero sí que verlo de esa manera estructurada como puntos fuertes incluso hacerte ver que muchas de las cosas que tú pensabas que era algún punto fuerte tuyo pero bueno no lo sabías muy bien ponerlo allí plasmado tras ese proceso tan bonito fue muy chulo muy revelador y bueno no solo eso sino no se queda ahí ¿no? para mí fue el momento muy de corazón pero a partir de ese momento fue cuando ya empezamos a crear de lo que tú eres creas esa manera de aportar al mundo a las organizaciones en mi caso así que yo ya sabes que lo viví súper chulo muchas gracias y aprovechando aprovechando esto yo lo que requería sobre todo en este año en este año de que bueno pues hemos hemos vivido muchos cambios a nivel general y tal y a todos los que quieran trabajar su marca personal les animo sobre todo a empezar por el principio a empezar por saber muy bien cuáles son aquellos atributos de de tu propia personalidad que pueden impactar en los demás qué es lo que te mueve tu propuesta de valor y sobre todo sobre todo si te acuerdas Mónica que es un punto que trabajamos mucho contigo el para qué eso es fundamental el mensaje de este año que queremos Mónica y yo transmitiros en este Personal Branding Lab Day es enfocaros mucho en el para qué qué os está moviendo qué es por lo que podéis comunicar qué es qué es lo que sois esencialmente vosotros y a partir de aquí la ventaja de trabajar todo esto es que podéis comunicar y vender prácticamente los servicios que queráis siempre que lo hagáis desde vuestra propia esencia y propuesta de valor Así es cuando hablamos del para qué damos un sentido a lo que hacemos no simplemente vivimos y el otro día volvemos a vivir y el otro día volvemos a vivir sino que tenemos un sentido que nos hace levantarnos por la mañana con un para qué mucho más grande que nosotros y eso es cuando vives la vida desde la pasión desde el convencimiento que estás aportando algo al mundo y bueno ya sabes que es algo que me apasiona así que nada y también ha salido un tema que es muy interesante y que también quería aprovechar lo que hemos comentado para trasladarlo y también lo comentaba Neus Arqués que bueno a través de la de la lectura y no que a veces no escribimos todo lo que todo lo que hacemos y bueno pues hacemos procesos nuestros de introspección y de marca personal y de propuesta de valor pero los hacemos sin escribirlos entonces sobre todo y es muy importante y creo que es un tip que es ¿no Mónica? estarás de acuerdo conmigo que podemos dejar a los que estén escuchando esta conversación y es escribir y dejarlo sobre papel porque esto hace que tú puedas salir de ti mismo ¿no? porque cuando hacemos un proceso interno un proceso de introspección un proceso de marca personal o lo que sea no lo dejamos escrito y eso nos hace salir de nosotros mismos cuando lo dejamos escrito y no estamos dentro de nosotros ¿no? y eso hace de hecho muchas veces lo comentamos que el informe que te entrego al final de cuál es tu ventaja competitiva personal luego lo has usado mucho para entregarle a los proveedores con los que has hecho la web con los que te llevan las redes sociales etcétera ¿verdad? esto es importante te ha servido ¿verdad? exacto es como tu manual que llevas contigo y además como bueno me vuelvo un momentito al principio de lo que empezaba casi mi intervención contigo que como fue tan revelador y tan no sé para mí fue muy efecto wow ¿no? y fue es verdad soy esto y nadie me lo había dicho tan claro y tan bien posicionado y estructurado en puntos fuertes y en puntos a lo mejor a mejorar y creando de ahí una ventaja competitiva esto va conmigo debajo del brazo y a partir de aquí con quien trabaje ya sea un colaborador ya sea un proveedor esto me sirve para poder realizar mis servicios mi marketing y todo lo que tenga que hacer está claro que es como mi documento base y no puede ser de otra manera porque al final bueno pues somos lo que somos somos una esencia luego durante la vida podemos variar por supuesto pero al final la humanización el ser humano es de una determinada manera y saber cómo se es eso es potentísimo ¿no? porque luego lo puedes trabajar puedes hacer lo que sea productos servicios trabajar tus redes sociales desde la propia esencia eso es lo importante de ser humanizado de ser humanizado y de saber lo que se es así es así es por nada Mónica muchas gracias ya estamos tocando los los diez minutos muchas gracias a ti Fran y al equipo fantástico fantástico los dos Fran Mónica que bien que gusto por aquí viene Guillem así que yo creo que es que os quiere saludar aquí está muy buenas ¿qué tal? hola bien ¿qué tal? parece es bajito para medir dos metros parece que es como fuera de claro ahí 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 se me ha escuchado bien al menos se te ha escuchado perfectamente se te ha escuchado fantástico de verdad antes de pasar como el año pasado y como soy el abanderado de la humanización como habéis dicho vosotros quiero dejar un pequeño regalo y este regalo es como el año pasado lo mismo haré una publicación en mi perfil de LinkedIn y todos aquellos que la comenten y le den un me gusta o que no le gusta porque puede ser que no le guste tampoco pero que reaccionen y que interaccionen conmigo en esa publicación tendrán una pequeña consultoría de un café para tomarnos un café y dar cuatro tips de diez minutitos sobre marca personal humanización en las empresas y todo aquello que yo pueda aportar y si nos tomamos un café y charlando de todo pues de todo que bueno a todas las personas que interactúen con esa publicación que vas a hacer en LinkedIn ¿verdad Fran? exacto el LinkedIn será esta publicación ¡guau! ¡qué generoso! muchas gracias nos humanizamos todos un poco gracias a vos muy bien pues perfecto estaremos súper pendientes de tu publicación muchas gracias Fran por tu generosidad muchísimas gracias Mónica por contar tu experiencia y tus buenas prácticas la verdad es que nos vienen súper bien súper bien y eres un gran ejemplo gracias Mónica gracias Fran un abrazo fuerte y nos vemos que siga la fiesta chao gracias que siga la fiesta muy bien que siga la fiesta pues ya hablando de fiesta que estamos con todo tenemos un regalo también de fiesta que hace unos días tuvimos la oportunidad de videoentrevistar a la gran Vilma Núñez para que nos comente en directo y en vivo y a todo color esas buenas prácticas de cómo ha trabajado su gran marca personal claro porque Vilma Núñez es una súper referente es una influencer en marketing digital y entonces como Nilton dice hace unos días tuvimos una entrevista con ella porque a nosotros nos pareció muy interesante conversar y que nos contara pues eso cómo lo ha hecho porque lleva ella sabe mucho de marca personal porque lleva casi 10 años bueno casi no 10 años cuidando y trabajando la suya así que estuvimos hablando con ella y nos ha contado qué es lo que mejor le ha funcionado qué es lo que peor le ha funcionado nos ha dado truquillos para llamar la atención con nuestro contenido de valor nos ha contado muy buenos trucos eso eso nos dijo acuérdate nos dijo que apostáramos por un formato que ella cree que lo va a petar en los próximos años así que estad muy atentos y luego también nos contó las acciones que lleva a cabo fuera del mundo online y nos contó qué aporta su marca personal a sus negocios y proyectos porque ella tiene varios proyectos de hecho cuenta con un equipo de 40 colaboradores 40 personas ojo es un gran equipo y sobre todo se muestra cómo ha ido construyendo y potenciando toda su marca y además de estas herramientas y buenas prácticas también escuchad porque podéis escuchar de primera mano cómo potencia sus redes sociales y cómo mejora su engagement para también medir esa marca personal así que ojo entre el video en 3, 2, 1 a disfrutarlo hablar de marca personal en el mundo del marketing es hablar de Vilma Núñez hola qué tal aquí estamos en la séptima edición del Personal Branding Lab Day y tenemos la enorme suerte de contar con la presencia directamente desde Miami de esta grandísima referente del marketing digital Vilma Núñez Vilma qué tal bienvenida a nuestro congreso y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación claro que sí un placer estar aquí con todos ustedes un gustazo desde Miami para todo el mundo la verdad es que es un honor un lujazo y la verdad es que hasta nervios da eh 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 super vilma super vilma esto es una conversación que vamos a tener amena de la cual espero que muchas personas saquen mucho contenido eso es lo único hombre muchísimo contenido porque muchísimo contenido porque has creado tu tu blog de marketing digital hace 10 años y desde entonces la verdad es que hemos visto te hemos visto crecer de manera exponencial hoy tú eres una influencer una influyente realmente las conferencias internacionales y además eres CEO de varios proyectos hay que enhorabuena Vilma por toda tu trayectoria y todo lo que te falta muchas gracias muchas gracias y además con esos proyectos según tú misma nos cuentas en tu página web con esos proyectos ayudas a potenciar el negocio de marcas y de profesionales a través del marketing de contenido las redes sociales el email marketing y la publicidad online y vamos a ir al grano con nuestra primera pregunta Vilma en qué momento en qué momento y por qué motivo empezaste a trabajar tu marca personal en qué momento en qué momento te diste cuenta que eso era un aspecto muy importante fíjate yo creo que todos nosotros terminamos moldeando queriendo moldear a otras personas que nos influyen de alguna forma en nuestro día a día entonces yo recuerdo admirar a los speakers que estaban en los eventos que yo iba y de repente yo decía espérate cuál es el denominador común entre todos ellos y es que no importaba si eran el gerente el CEO lo que sea que hicieran trabajaban su marca personal o sea tú lo veías y lo notabas en el mimo que había en la diapositiva en cómo tenían su logo en todo lo que trabajaban y yo dije no yo tengo que también trabajar mi marca personal porque yo voy a ir aprendiendo voy a ser una eterna aprendiz de la vida de los negocios de mi profesión y yo quiero poderlo compartir entonces al crear la marca personal en ese momento fue porque yo admiraba a otros que la tenían y decidí empezar a construirla yo misma y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado porque sé que muchas veces nos da como un poquito de miedo y nos queremos esconder detrás de una marca comercial pero de verdad que desde aquel momento a pesar de que yo durante mucho tiempo estuve luchando intentando encajar vistiéndome de una forma porque creía que era la que más me iban a respetar o sea uno tiene todos sus issues también pero si nunca me voy a arrepentir de haber comenzado con mi marca personal y luego con la marca comercial de haberme dado cuenta de mi esencia mi personalidad y saber que eso lo podía aportar siendo una empleada como cuando yo comencé con mi marca personal a poder hoy dirigir varios proyectos también bueno la verdad es que se nota muchísimo con todo este trabajo que es día tras día y tú seguirás trabajando para mantenerte y seguir aumentando pero vino una pregunta ¿qué tres acciones o iniciativas te han funcionado mejor en tu marca personal de esas cosas que dices estas tres les recomiendo que hagan porque a mí me han funcionado ok muy buena pregunta me encanta sabes muchas personas siempre creen que yo me preparo en las entrevistas pero yo tengo un protocolo me encantan los procesos donde yo pongo a varia gente en mi equipo a filtrar para que no haya nada sensible pero me encanta la magia de que te pregunten y que sea lo primero que te sale entonces vamos a recapitularlo aquí número uno el branding creo que es algo que nos tomamos muy a la ligera yo soy publicista y siempre el branding para mí ha sido importante pero sobre todo ha sido importante porque yo soy el tipo de persona que aprende de forma visual por lo cual es por eso que a mí me conoce mucho por mi gráfica mis infografías y de explicar las cosas de una forma sencilla porque así es como yo lo consumo entonces para mí la marca personal hay que invertir en branding o sea y yo he tenido cinco logos al día de hoy ok el último hecho por un estudio de branding después de una investigación de mercado que entrevistaron a personas o sea también familia mis empleados mis clientes o sea bien hecho un cambio muy radical porque como les decía yo venía buscando caretas entonces finalmente mi logo de ahora me representa es colorido es quien yo soy y todo eso el segundo punto sin duda alguna sería apalancarme en una plataforma yo siento que de nada sirve que seamos expertos reconocidos que tengamos un gran conocimiento si no tenemos una forma de compartir ese conocimiento yo tengo una teoría que siento que es egoísta cuando uno se queda con el conocimiento para uno creo que todos tenemos el deber y la responsabilidad de compartir entonces tenemos que apalancarnos en un formato en aquel momento para mí fue un blog a pesar de que yo tuve que aprender a leer y escribir en español a los 10 años para mí imagínense lo duro que fue compararme con otros grandes amigos periodistas que escribían unas obras maestras de marco que yo yo no escribía así lo mío de corto y directo pero para el parecer eso fue lo que me ayudó a distinguirme pero elegí una plataforma y me apalanqué en ella entonces yo hoy en día recomiendo que si ya sea un podcast un canal de youtube un blog también una bitácora una red social en concreto necesitamos una plataforma para elevar nuestros mensajes sí o sí con nuestra marca personal y tres es el tema del crecimiento personal muchas veces la marca personal se piensa nada más en el plan de estudio que hay para tu profesión cuáles son las nuevas habilidades que tú vas a adquirir para ser el mejor en lo que tú haces pero quién te está hablando que tienes que trabajar en tu crecimiento interno en ese crecimiento que hoy le llamamos de diferente nombre espiritual personal como queramos llamarle yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso o sea por ejemplo yo hago coaching cada semana o sea yo una vez a la semana hago sesiones de coaching yo voy a un montón de eventos yo siempre estoy leyendo libros de superación personal yo leo de temas que tú dirías pero Vilma tú tienes que te sientes estás triste no pero tengo que leer de lo que se siente tener el miedo para cuando me toque el miedo saber cómo enfrentarme si yo tengo que tener habilidades esto para mí esas serían las tres iniciativas que yo si tuviera que volver a comenzar o asesoría a alguien le diría que hiciera qué bueno qué bueno sobre todo lo del crecimiento interno lo del crecimiento personal que es algo tan importante porque al final la marca personal eres tú y si tú no estás bien es imposible que te vaya bien en el mundo de los negocios en el lado profesional por cierto has hablado de tu branding tu último logo chulísimo y las últimas fotos las últimas fotos que tienes son una auténtica pasada transmiten una alegría y bueno me parecen lo más lo más acertado gracias nos has hablado de tres iniciativas que te han funcionado muy bien pero también nos encantaría saber si hay algo que hayas puesto en marcha alguna idea alguna iniciativa alguna acción que no le haya funcionado tan bien a tu marca personal de esto que digas pues esto al final no me vino muy bien yo no creo que haya una sola cosa pero yo sí creo que durante mucho tiempo fui culpable del posicionamiento que yo tenía fíjate que ustedes me presentan y dice hemos visto tu crecimiento lo curioso es que muchas de las cosas que hoy ustedes pueden percibir ¿verdad? yo ya las venía haciendo hace años pero como yo no las comunicaba no la transmitía pues adivina qué me tenían encasillada en otra parte entonces hay una pregunta que yo siempre cada vez que tengo una actividad o un congreso que se dirige a profesionales que tienen que trabajar su marca yo siempre le digo tienes que hacer esta pregunta mándale a los grupos de whatsapp de los amigos de los colegas de las familias súbelo en redes ¿para qué te contratarían? porque normalmente te vas a dar cuenta que la mayoría te va a decir que te va a contratar para algo que tú o ya no haces que sí hacías al comienzo o nunca has hecho pero es culpa de nosotros es culpa de lo que nosotros mostramos de las palabras que utilizamos de cómo nos vendemos a los demás ¿no? entonces esto fue algo que yo tuve que hacer muy a rajatabla y yo le voy a decir de dónde empezó esto a venir esto empezó a venir de bueno nosotros lo hemos visto en varios eventos en España yo me recorrí a España la mayoría de gente lo sabe me lo recorrí gratis ¿vale? o sea ahora hoy en día no estoy dispuesta a hacerlo porque el tiempo que yo tengo que durar una conferencia son 20 horas que la puedo dedicar a otras cosas que empaten a millones y no solo a 200 personas quizá en un evento ¿no? pero así fue como yo comencé y yo cuando comienzo a irme de gira gratis en España se me abre la posibilidad de pago en Latinoamérica y empiezo a asistir a muchos eventos donde siento que la audiencia me respeta un montón pero otros speakers no me respetan porque no tenía un libro físico porque no tenía un cargo de CEO porque en algunas ocasiones cuando yo comencé yo era una empleada todavía en España también y tenía mi negocio que le iba mucho mejor o sea tenía una muy buena facturación pero yo seguía siendo una empleada ¿no? entonces no me daban el respeto entonces ahí me fui dando cuenta que a uno no le dan el respeto no es solamente porque una condición que tú tengas es que también uno se tiene que vender entonces de ahí fue que yo empecé a apalancarme mucho a subir mucho en historias a contar cosas vulnerables a abrir un podcast que ya tiene casi tres millones de escuchas y no ya las cumplió en estos días también o sea de tener varias plataformas donde yo pudiera amplificar el trabajo que yo estoy haciendo entonces por ejemplo yo me invitan a una conferencia hoy que yo hago me estoy probando la conferencia estoy en la conferencia y me llegan otras conferencias entonces la pregunta es ¿tú quieres atraer a clientes con mejor poder adquisitivo? ¿quieres vender mejor lo que tú haces? pero ¿qué estás haciendo tú para venderte? y ahí es donde yo creo que muchos fallamos entonces yo no fue una sola cosa yo te puedo decir que ya haya funcionado peor sino fue ese cúmulo de no venderme de la forma correcta yo creo de tú sabes como que es como vergüenza síndrome del impostor de que uno se siente bueno no le va bien pero hay gente que le va mejor yo creo que eso fue un conjunto de cosas que no me hizo posicionarme de forma adecuada por varios años estoy de acuerdo con este síndrome del impostor que nos cuesta muchísimo vendernos en ese sentido e incluso hasta en muchísimas ocasiones la sociedad te dice no te vendas pero en realidad es que te tienes que poner en valor para que los otros realmente ya te valoren como tal así que muy buenos consejos Vilma y sobre esto ahora mismo estás utilizando todas las plataformas digitales para dar visibilidad de todo lo que haces y lo que sabes hacer pero ¿qué haces para que tu marca personal sea tan potente también en el mundo offline? realmente el mundo antes era que o sea tú estabas en offline y te ibas a lo digital o sea era como ahora mismo en mi caso fue al revés mi marca personal tuvo conciliada en el mundo online ahora bien para yo poder ampliarme en otra industria totalmente diferente yo tengo que estar dispuesta a hacer lo que la mayoría de gente no está dispuesta a hacer y la palabra clave la estrategia clave es networking relaciones cuidar las relaciones entonces para mí eso es importante yo creo que hoy en día nosotros tenemos un valor del dinero que hay en el banco pero otro valor es la posibilidad de dinero que yo puedo hacer por las redes de contacto que yo he construido entonces esa es la importancia para mí hacer networking y yo durante mucho tiempo y todavía lo sigo haciendo yo voy a muchos eventos y conozco a personas personas que están a mi mismo nivel personas que están abajo personas que están arriba pero lo fascinante de todo eso es que por ejemplo en mi primera entrevista en Forbes no me la dio mi carrera mi blog no me la dio una seguidora ¿vale? que me dio la oportunidad de contar mi historia entonces es el poder de las relaciones entonces muchas veces creemos también ¿por qué digo esto? hago este hincapié porque tú crees que tú tienes que conocer y buscar ¿a dónde va el editor de Forbes? pero tú no te das cuenta que hay muchas más personas que son importantes que no solo el tomador de decisión grande o aquella figura grande la que tú quieres conocer por ejemplo ahora mismo hay mucho poder si alguien se lleva bien con mis directores porque ellos van a pujar porque el negocio pase y se ve tú me entiendes y como yo confío en ellos yo puedo que no sepan nada de un proveedor pero si ellos dicen es el que tenemos que contratar adivina qué yo lo voy a contratar entonces muchas veces en los eventos también de conferencia a mí no me conocía el dueño del evento a mí no me conocían los patrocinadores a mí me conocía el que estaba organizando el que estaba ayudando entonces ahí volvemos a la importancia no solamente en el networking sino de tú compartir de meterte en foros como Cobra de meterte en los comentarios de otras publicaciones a compartir con los demás lo que tú sientas que tú puedas proveer porque insisto donde tú menos te lo imaginas está la persona que te va a ayudar a llegar a otro nivel o sea a otro nivel y eso me pasa constantemente entonces por eso me paso 30 años del día 30 años 35 40 algunos años viajando a eventos a conocer personas a conocer personas porque la vida da muchas vueltas pero no no queremos quedar en nuestra casa ¿verdad? no queremos hacer el trabajo y esperamos que como el amor nos toque la puerta mágicamente exactamente muy bien Wilma ya es no sé si la segunda o la tercera vez que te escucho el verbo compartir ¿no? tú eres una enorme defensora de compartir de regalar conocimiento ¿no? y de hecho has practicado el marketing de contenidos desde el principio yo desde que te conozco desde hace muchísimos años pero la pregunta clave es la siguiente ¿cómo podemos ahora llamar la atención de la audiencia de las personas a las que nos dirigimos con contenido de valor con la cantidad de información que circula por internet danos algún consejo porque es que ahora es que ahora hay material de todo tipo claro pero al final es que qué tontería te puede hacer única voy a buscar una idea para que veas ¿no? a la expectativa vamos a ver a la expectativa me encanta es simplemente para que lo veamos y esto es una caja que tengo aquí que no le he estrenado o sea no he estrenado todavía esto eso es un teléfono rojo ¿por qué? porque una de nuestras campañas va de como de hacer el símil de que siempre sientan que nos tienen a un telefonazo ¿no? bueno pues resulta que la gente cree que porque a mí me va bien en una red social me tiene que ir bien en todas pues a mí no me va bien en TikTok no me va bien en TikTok pero tampoco le dedicamos nunca el tiempo a TikTok ¿verdad? o sea lo que hace mi equipo es por intrusiones mías yo le digo mira lo mismo que ponemos en Instagram subo en otra fecha en TikTok ya o sea ya pero no tenemos algo que nos hace diferente entonces por ejemplo como ya compramos varios teléfonos yo dije ah pues no espérate yo me voy a aparecer en TikTok ahora hablando con el teléfono como que resolviendo la llamada de la gente pero eso fue una idea que se me ocurrió abstracta después que yo vi que tuvimos que comprar muchísimos teléfonos para grabar vídeo y me dice mi asistente lo devolvemos y yo espérate déjame intentar ver si nosotros le podemos sacar más partido a esto ¿qué vamos a hacer? entonces ese tipo de ideas señores ese teléfono goto 20 dólares o sea y yo no te digo porque en nuestros barrios donde vivimos en el país donde tú viva igual tú encuentras algún elemento que sea diferenciador y solamente por ser diferente ya te llama la atención entonces muchas veces nos enfocamos en que creemos que el contenido tiene que ser extenso no hay una frase que me dijo un speaker no me acuerdo su nombre en un evento y decía ¿sabes por qué a mí me ha ido tan bien y yo soy viral y me hago viral en Instagram constantemente porque mi contenido gratuito es mejor que el de pago de mis competidores y yo le dije a mi esposo lo mire le dije es lo que llevamos haciendo toda la vida desde que yo comencé dar contenido valor pero hoy en día es lo que decimos no es suficiente dar contenido valor aún así las estadísticas están a favor de nosotros si vamos a ver en LinkedIn hay muy pocos creadores de contenidos si vamos a ver todavía en TikTok hay muy pocos creadores de contenido si vamos a ver en Instagram hay un poco más pero todavía no somos la mayoría esto en vez de enfocar en la parte negativa hay mucha gente hablando de lo mismo porque no nos enfocamos en que todavía hay una minoría de creadores de contenido de cuentas que comparten o sea que tenemos oportunidades ahora piensa en algún elemento sencillo por supuesto mi color es el rojo mi empresa corporativa por la grande la más grande convierte más en rojo ok el teléfono es rojo o sea el branding vuelvo otra vez es importante para hacer una secuencia visual en la persona pero esto es una idea que se te puede ocurrir ahora qué tanto estás dispuesto a dejar de enfocarte en lo que no tienes para enfocarte en lo que sí pudieras tener entonces yo como líder con mi marca personal siempre hago eso yo no me pongo a llorar yo no juego el papel de víctima el papel de víctima me queda fatal a mí y a todo el mundo nos queda fatal hasta en la película tú dices ay Dios mío pero es que tanto hay que se lamenta o sea lo hacemos en la serie mío pero algún día te ha puesto a pensar si tú eres esa misma persona contigo mismo o sea eres muy duro contigo entonces todos nos pudiéramos quejar de lo que no tenemos ay sí fuera muy fácil yo digo espérate entonces esa es mi estrategia que no es secreta mi estrategia mágica de los negocios de mi marca personal que me ha llevado a estar en cumbres y sé que todavía vamos a poder construir cosas más lindas junto con mi equipo también ha sido señores que o sea yo nunca nunca he cogido de que hay que tengo una debilidad ay yo era inmigrante tú lo sabes cuando yo estaba en España yo era inmigrante totalmente pues una debilidad no mi amor yo la voy a abrazar yo siempre he convertido mis debilidades en mi fortaleza y no las he escondido las he manifestado yo escribía poco en el blog porque yo no sabía escribir bien y yo tengo un corrector todavía el día de hoy y he aprendido mucho pero yo no me alfabeticé en español entonces yo tengo dos opciones lloro y no escribo o busco ayuda y escribo entonces para mí eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo que mire o sea yo abrazo mis debilidades es lo que me hacen ser vulnerable me hacen ser real pero las convierto en mi fortaleza cada vez que puedo y muy bien que se te da además que bien super super bien y hablando de fortalezas para ti Vilma ¿cuál crees que sea ese formato estrella para compartir un buen video o un podcast que por ejemplo decías que ya va a superar si no me equivoco los tres millones de reproducciones ¿cuál para ti sería esa clave de buen video además de ser auténtico mostrar un valor diferencial y un buen branding ¿cuál crees que sería esa fórmula o esa es la fórmula? ¿sabes que lo que pasa? es que hoy en día no existe eso porque es que nosotros tenemos nuestra audiencia dividida en preferencias de consumo por eso a mí me encanta esa estrategia que está haciendo no es CEO porque en Facebook bueno en Meta no dejan que utilicen el cargo de CEO si no son fundadores entonces el head of Instagram Adam está haciendo una estrategia muy transparente de comentarlo todo el tiempo y él siempre dice de que tenemos que apalancarnos en todos los formatos que nos ofrecen ¿no? pero esto tiene un significado y es el siguiente por ejemplo Vilma Núñez no consume videos si no tienen subtítulos no consume porque siempre estoy en la oficina rodeada y tal entonces no puedo consumirlo a no ser o sea por eso es que yo cuando me siento a ver Reels duro una hora viendo Reels como que todos los Reels que no he visto en la semana lo puedo ver en un solo chance que es cuando me pongo los audífonos o me pongo el audio pero normalmente yo no escucho con audio entonces ¿cuántas Vilma no hay en el mundo? en todas las plataformas entonces por ejemplo si un negocio se apalanca solo en video está perdiendo a toda la gente que no es de video entonces aquí les voy a contar la anécdota para que sepan yo era cero video ¿por qué? porque me tenía que producir porque me tenía que o sea señores de verdad que la ropa que tal para nosotros las chicas se nos hace un poquito más complicado entonces yo era muy escrito imágenes visuales pero yo un día me di cuenta que yo empecé a analizar a otros líderes de opinión que son amigos míos y yo decía mira Lina pero mira cómo le están llegando a otra gente porque yo no hacía video o decía mira a estos amigos míos cómo le están llegando porque yo no hacía audio y yo dije no espérate o sea me gusta o no me gusta sea más difícil más fácil hay que ser en mi canal y hay que ser multiformato entonces ¿qué es lo que yo recomiendo tener para todo? yo empecé con video señores ustedes no se lo van a creer me lo veían dos mil personas un video dos mil personas porque yo acostumbré durante años a que yo soy menos video quizá el 20% de mi contenido gratuito de video en pago es al revés pero imagínate toda tu vida acostumbrar a la gente a no ser video pues adivina qué pasó que fue duro que mi audiencia prefería ya otro formato que no era eso pero adivina qué me abrió una nueva audiencia al agregado video y mi equipo por favor mi community manager rogándome cuando eso no tenía una por favor quítame los videos de un minuto del día que nos rompen el engagement la directora me está rompiendo el engagement y yo hay que ser pacientes hay que ser pacientes es algo nuevo entonces desen la oportunidad a todos a ser pacientes a dejar que las cosas fluyan no descarte un formato si no ha tenido la suficiente muestra ¿por qué los estudios funcionan? porque tienen una muestra se hace una fórmula matemática para determinar cuál es la muestra mínima para que sea representativo el estudio y los resultados ¿verdad? pues lo mismo pasa en los contenidos entonces hoy en día yo jamás te diría lo que sí me diría para dejarte una reflexión que el audio es hoy lo que fue el video hace 10 años así que cuanto antes tú te subas el audio no va a desaparecer no va a desaparecer ahí yo vivo leyendo las analíticas todo el tiempo porque me encantan todos estos newsletters de noticias pataco, novedad y conchale la gente está invirtiendo 6 horas a la semana en escuchar contenido en audio que no es música 6 horas a la semana o sea tú sabes lo que son eso es una o sea yo me encuentro una cifra alta elevada ahora tú no estás en audio tú estás dejando que incluso alguien más pequeño que tú con menos conocimiento que tú se gana ese terreno entonces yo a todo el mundo le digo sí hay podcast que yo escucho hace años cuando yo empecé ¿verdad? y ellos no llevan la velantera pero yo llegué hace 3 años que voy a cumplir ahora 2 años y pico o sea y me va bien y a toda la gente que nosotros enseñamos le va bien entonces YouTube acaba de meter un líder de podcasting nada más ¿por qué? porque es el presente y el futuro entonces yo hace la reflexión que le digo no es que se incline solo por uno pero si estaban pensando yo intentaría llegar cuanto antes al audio ¡ah! bien, 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 bien bien buen consejo Vilma pues nada me lo apunto me lo apunto porque yo soy muy de vídeo y me tengo que lanzar al audio oye Vilma mil gracias se nos ha ido un poquito el tiempo nos hemos quedado con un montón de preguntas que hacerte así que pues mira la excusa perfecta vamos a darle una última ¿cuál tú crees que es la única pregunta con la que no podemos dejar acabar la entrevista? ¡uh! a ver más que yo creo ¿qué crees tú que aporta tu marca personal a tus negocios? porque ya hemos dicho que has crecido un montón tienes eres CEO de varios proyectos tienes un equipo ya de más o menos 40 personas y tú has sido freelance como muchos de nosotros en 10 años todo esto ¿qué aporta a día de hoy tu marca personal a tus proyectos y a tus negocios? es la embajadora y la fuente más relevante que pueda haber de tráfico y esto es un dato que no lo imaginamos pero lo que pasa es que una marca personal tiene muchos valores humanos también ¿no? y le da esa parte como más realista entonces para mí hay marcas comerciales que no necesitan como que hay que haya un CEO que siempre dé la cara pero si te fijas todavía las grandes tienen grandes patrocinios de celebridades grandes líderes de opinión a nivel internacional de deportes de diferentes industrias les patrocinan para que se conviertan en embajadores entonces cuando tú tienes una marca comercial y también quieres utilizar tu marca personal tienes que saber que eres un embajador o sea y yo he llegado a puntos en el que hey acá me ha afiliado o sea yo soy también una embajadora de este proyecto pero realmente el proyecto tiene este nombre y una cosa que tiene que ser muy rajatabla es que cuando ya tengan la marca personal con la marca comercial a la vez necesito que entiendan que la marca comercial tiene que funcionar sin ustedes yo mis primeros años decía con chale que la tenemos pero es que sin Vilma no funciona tú sabes lo que hice prohibido hacer anuncios de venta de Vilma o sea y tomé medidas drásticas que sacudieron impactaron empecé a poner otras empecé a poner a los autores a los gerentes también a dar la cara pero porque yo dije espérate para que una marca personal funcione sobre todo cuando nace de alguien de un individuo que sí trabaja su marca personal tiene que funcionar con y sin la persona entonces después de varios cambios de mucha paciencia porque en los negocios la perseverancia y la constancia es la clave del éxito ya mi negocio vende o sea y es súper lindo cuando por ejemplo Roselina otra de las profesoras que tenemos ella hace un webinar y la gente dice concha que bien es como Vilma que enseña cool y la gente dice quien es Vilma o sea hay gente que compra en la escuela convierte a más y no sabe quién yo soy y eso es increíble o sea nos ha costado llegar ahí sí pero para mí ahí está la clave considerate como un embajador como una persona que te está moviendo o sea como esas relaciones públicas la persona que da la cara que sí que lo puede hacer mejor pero tu negocio tiene que funcionar sin ti y eso tiene que salir de la mentalidad de que tú no tienes que ser el empleado más caro tú no tienes que ser el que más horas le he hecho o sea tienes que irte haciendo como unos cambios de mentalidad por eso para mí el crecimiento personal es o sea es imprescindible en este proceso que tengamos nosotros pero sí sin duda lo vería de esa forma y cuando tú lo veas de esa forma créeme que las cosas van a funcionar y van a empezar a verse mejor cada vez qué bueno Jolín cuántos aprendizajes cuánto conocimiento que nos estás regalando pues muchísimas gracias Vilma mil gracias de verdad por tu generosidad no muchas gracias de corazón muchas gracias de corazón sobre todo aquí por compartir por sumante en el personal y sobre todo nos encantaría seguirte escuchando te seguiremos de cerca en todos tus proyectos redes sociales y sobre todo te queremos seguir viendo crecer y que llegas hasta donde tú quieras que te lo merece muchísimo de corazón chao mis chicos un abrazo bueno pues esto fue la gran entrevista de Vilma que hemos visto que os ha gustado muchísimo y ahora desde Miami hasta Brasil vamos a conectar con Brasil yo no sé qué hora será en Brasil calculo que las 12 y cuarto a ver si nos lo confirma nuestra próxima protagonista de esta séptima edición Daniela Vieck que ya la tenemos ahí preparada buenas Daniela ¿cómo estás? hola muy bien muy bien que gusto estar una vez más haciendo parte de TVLEDD estoy de amarillo especialmente para estar con ustedes muchas gracias está como una jirafa directamente que guay corporativa total muy bien Daniela pues el placer es nuestro te lo aseguramos y lo primero de todo vamos a presentarte que es el ritual ¿no? que estamos teniendo a lo largo de toda la jornada Daniela Vieck es consultora internacional en personal branding socia fundadora de You Brand Company donde aporta soluciones en marca personal a más de 20 países ojo alineando de esta forma la gestión estratégica de la marca personal y la carrera profesional con la gestión empresarial así que Daniela si tú estás preparada por cierto ¿qué hora tienes por allí por Brasil? que yo decía antes las 12 y cuarto de la mañana no sé ¿son las 12 y cuarto? bien las 13 y 16 muy bien pues cuando tú quieras Daniela estamos con muchas ganas de escuchar tu aportación a por ello claro perfecto me hace mucha ilusión de hacer parte una vez más de PBLM Day gracias Guillem a todos por estar presente la invitación especial para hablar un poquito acerca de algunas cosas en personal branding que estamos viviendo en estos tiempos con nuestros clientes y en este caso yo quiero compartir en estos 10 minutos que tenemos y la oportunidad de platicar un poquito de español también algunas estrategias y algunas experiencias el ámbito académico también corporativo y también apoyando clientes en sus marcas personales en ámbito de emprendedorismo ¿vale? entonces para empezar en ámbito académico llevar las prácticas de personal branding para el medio académico como profesora en algunos posgrados aquí en Latinoamérica este año tuvimos una sorpresa muy buena que es tener artículos de nuestros alumnos con desarrollo de la marca personal con estudios acerca de la marca personal utilizando nuestro software que es BrandiU 360 es para análisis de identidad imagen y reputación mira yo pienso que en medio académico este tema hay que trabajar mucho aún y bueno mirar un artículo que un alumno nos desarrolló con el software que trabaja muy estratégicamente la percepción también porque cuando hablamos de marca personal todos los puntos de contacto son muy importantes no solo digital no solo la primera impresión sino en todos y este artículo de un alumno compartió para todos esta percepción este estudio de todos los puntos de contacto y para nosotros fue una felicidad de poder acompañar y bien mirar la influencia de personal branding y pensamiento de las herramientas las estrategias las mejores prácticas en medio académico para traer una nueva forma de pensar acerca de la marca personal que es sí de verdad muy importante gestionarla entonces en medio académico ya tenemos aquí en Brasil la cadera de personal branding en muchos casos también como una cadera muy estratégica y esto bueno aquí nace parte de esta comunidad muy grande es muy importante y bueno nos quedamos muy felices y bueno en medio académico fue esto y en trabajo de executive branding tenemos una una experiencia para compartir de un directivo que estaba en Amsterdam mira que interesante empezamos la charla con una pregunta muy importante de ello que fue yo ya conozco mi valor para el mercado es un ejecutivo alto directivo de una empresa y bueno ya conozco mi valor en mi organización y cuánto tal vez es mi valor cuánto es mi valor para el mercado y esta pregunta fue que empezó nuestra charla acerca de marca personal y su objetivo es trabajar su marca personal en dos años por Europa pero que su visión de cinco años estaba muy clara es entrar en mercado de Estados Unidos entonces con esta visión muy clara que para mí es primer C de la marca personal que es la clareza la claridad es muy importante empezó la parte de estrategia que si ya tienes claridad de cinco años de estar en otro mercado y si quieres conocer cuál es el valor de tu marca personal empieza ya entonces empieza la estrategia de conexiones estratégicas en nuevo mercado que quieres aportar valor que quieres ser conocido que quieres que el mercado te perciba entonces las personas claves para que no hay que no haga pérdida de energía ¿sí? entonces de energía de movimiento entonces se conecta con las personas claves trabaja trabajar muy bien el posicionamiento digital en cuanto el liderazgo de pensamiento este fue muy interesante porque este directivo estaba dentro por detrás de la organización su marca personal trabajaba dentro de la organización pero que en digital el tema de networking no entonces este fue un trabajo para empezar esta movimentación para fuera de su organización te conecta con las personas claves empieza a trabajar con artículos en la red de LinkedIn y también tu posicionamiento digital como todo no solo mirando una u otra red social pero que también muy estratégico de acuerdo con la persona o sea de acuerdo con las empresas que te tienes interés de acuerdo con la movimentación que miras tu vida y tu carrera cambiando para Estados Unidos entonces la prensa también especializada o sea este trabajo fue muy interesante que empezó a partir de una buena pregunta de ello una cuestión acerca de su valor y mucha claridad acerca de sus objetivos mercadológicos y con esto la movimentación muy estratégica porque bien un directivo hay que gerenciar también muy bien su tiempo porque hay que tomar muchas decisiones decisiones y yo hice la búsqueda por personal branding justamente para que tenga una estrategia muy clara de los próximos movimentaciones en el mercado esto me llamó mucho la atención porque no son todas las personas que tienen esta claridad acerca de su movimentación y cuando no hay hay un proceso muy grande también de investigación para que de verdad la persona pueda tener muy claro por qué quiere hacer la movimentación y por qué está mirando determinado movimiento de mercado en determinado lugar este caso es interesante porque estaba muy claro pero que la movimentación debería seguir y en análisis DAFCO miramos las variables incontrolables y bueno la movimentación de mercado puede responder a quien tiene claridad a quien tiene la estrategia mucho antes muchas veces entonces estamos mirando esta situación de mercado para cómo el mercado responde a esta estrategia de este directivo otro caso muy interesante en personal branding en el corporativo yo prefiero compartir de esta manera porque el personal branding es para todas las esferas entonces trabajamos en medio académico en medio de alguien que tiene carrera en una empresa y en este caso que voy a compartir ahora es que la empresa hice la búsqueda por el tema de personal branding en otro caso fue el directivo parte el interés por el profesional y en este caso el interés parte por parte de la empresa y fue una empresa que es una multinacional que está en Estados Unidos pero que también tiene base aquí en San Paulo aquí en Brasil y bueno también es interesante la visión cuando empezamos la charla acerca de marca personal y de todo el contexto corporativo esta empresa no había crisis no había problemas no había ruidos en imagen en reputación no había problemas grandes internos en ambiente sino esta empresa es una líder en su mercado que se trata de una industria química le gustaría conocer más acerca de estrategias de personal branding de herramientas y traer para cultura corporativa esto como una práctica desde área de recursos humanos hasta todos el liderazgo las personas que están en la frente no solo de ventas como atendimiento a clientes lo concepto de la importancia de la marca personal y adyunto adyunto trabajar con la marca corporativa entonces fue un caso interesante porque empezaron la charla con no tenemos problemas queremos nos mantener en topo de liderazgo del mercado global y esto claro para nosotros es muy bueno entonces hicimos un trabajo desde altos directivos con todo el liderazgo y todo todo el equipo incluso fuimos a México a hacer trabajo también allá en la empresa con su equipo de México y después en otra oportunidad el equipo de México estuvo en Brasil y trabajamos el tema de liderazgo y la utilización de prácticas de personal branding con todo el equipo esto es un destaque para la visión muchas empresas aún no tienen esta visión esta maturidad hay mucho que trabajar el tema y todas las formas de llevar el personal branding dentro del medio corporativo y bien esta fue una experiencia muy buena porque muchas herramientas de prácticas de perfiles de comportamiento de papeles de los valores de profesional y los valores corporativos tener fuerza en nuestras contas los profesionales comprender sus propósitos sus valores sus prácticas tener cuidado con todos los puntos de contacto la representación la representación de la marca corporativa porque actúa en contexto intercultural entonces tiene clientes en otros países tienen colaboradores de otros países empleados tienen muchos stakeholders en otros lugares y con esto es muy importante esta mirada 360 e identificar también dentro de la cultura corporativa los abogados de la marca el papel de liderazgo en la continuación de todo aquello que trabajamos en los talleres de todos los temas de prácticas de personal branding entonces fue un caso muy interesante que deseamos que en el mercado muchas más empresas muchas más culturas abran espacio porque mira yo ahora trabajando algunos años algunos tantos años y muchas horas con personal branding de muchas formas miro que el personal branding es una competencia a ser desarrollada para todo y cualquier profesional así como la gestión del tiempo la gestión de las emociones la gestión de las finanzas el personal branding es una competencia una capacidad de gestionar la marca la marca personal y no tener dependencia de una marca corporativa no tener dependencia de un consultor de un mentor que puede te ayudar en determinado tiempo entonces esto es nuestra visión acerca también de personal branding y que vamos a compartir con el mercado con todos los profesionales que están trabajando en sus desarrollos profesionales personales y carreras y que puedan mirar al personal branding como no solo no solo una tendencia o no solo algo para un momento de ascensión en su carrera o un momento de emplear de su empleabilidad o un momento de crisis de imagen que tiene entonces que trabajar muy rápidamente para convertir la influencia la opinión pública su imagen sino una competencia a ser adquirida desarrollada para toda la vida para muchas fases y momentos de tu vida que vas generando aportando valor que vas dejando huellas que vas de verdad se movimentando en el mercado en cuanto a transición de mercado en cuanto a muchas otras cosas entonces este caso en corporativo fue muy interesante porque no fue solo para una parte sino para todos en la empresa y eso podemos comprender una entrada también de aporte de valor e influencia en la cultura corporativa y es muy muy bueno y me gustaría claro de compartir otro caso también y estrategia que fue practicado con emprendedora una persona que tuviera una empresa 10 años en el mercado esta en Portugal y bueno en 10 años empezó a cuestionar su negocio mira yo trabajo tanto pero que no miro todos los resultados que quiero no estoy satisfecha con mi vida y otra cosa que me gustaría compartir con todos que están aquí en TV la EBD y dejo la pregunta para que puedan pensar libremente una cosa es tu estrategia de negocio y otra es tu estrategia de vida ¿vale? miro que muchas personas están desarrollando sus estrategias de negocio y sus estrategias de vida hay que estar en algún lugar no consigue muchas veces estar muy alineada con la estrategia de negocio y el pensamiento es y si tienes mucha claridad acerca de tu estrategia de vida entonces desarrolla tu estrategia de negocio que va a ser parte de tu vida ¿por qué? porque trabajamos con muchas personas en muchos lugares y bien en este caso con toda esta movimentación de tantas personas y situaciones miramos muchas personas con ansiedad muchas personas en crisis y no se trata de crisis de imagen y no se trata de crisis de reputación muchas veces en crisis de identidad yo no sé más quién yo soy entonces en este caso de esta emprendedora de Portugal fue algunas cuestiones acerca de tener resultados pero que no abrir mano de sus valores de sus sueños o sea yo quiero tener más tiempo con mi familia tengo una pareja tengo una hija yo quiero viajar por el mundo y mira yo me siento de alguna forma que mi negocio bueno no está tendiendo a mi estrategia de vida entonces esto es un punto muy importante en desarrollo de la marca personal que cuando empezamos la descubierta miramos para nuestros sueños nuestros valores y que estamos desarrollando para que no vamos crear una estructura sea de imagen sea una estructura de negocios y que bueno esto pueda generar un resultado de vida muy malo entonces esto es un punto de atención muy interesante y este trabajo con ella que trabajaba con desarrollo personal una empresa offline pocas cuestiones online un website algunos contenidos mira sale detrás de tu empresa de tu marca corporativa y te posiciona cambiamos completamente su modelo de negocio de solo una empresa de desarrollo personal para su marca personal que tiene fuerza que tiene muchas competencias que tiene estos sueños de valores y mira que te apasiona hacer que te da ganas para hacer todos los días y mira me ayuda me gusta mucho ayudar a las personas a cambiar sus pasiones para negocio entonces fue esto y en dos años impactó mil y doscientas personas cada persona cada persona en su clase un curso con algunos meses de acompañamiento dos mil euros en dos años mil y doscientas personas dos millones de cuatrocientos mil euros de faturamiento compró casas de sus sueños viaja al mundo y vive con su familia muy bien porque de verdad se posicionó en el mercado y utilizando el personal branding y hoy ayuda muchas muchas personas a cambiar sus pasiones para el modelo de negocio para un trabajo de verdad entonces es un caso muy bonito es un caso de una persona admirable y que comprendió el poder de la gestión de la marca personal hola Daniela hola Guilherme abrazos fuertes desde Brasil abrazos fuertes mira aquí de tres muchísimas gracias Daniela por compartir estas experiencias y estos casos la verdad es que muy interesante y además tener también esta visión desde Brasil es muy enriquecedora exactamente y quedarnos con frases que tú has dicho por ejemplo lo de alinear muy bien la estrategia de negocio con la estrategia de vida o no trabajar la marca personal solo como una tendencia o una moda o en un momento puntual sino que sea una competencia más que estemos cuidando y que estemos trabajando a lo largo de toda la vida así que fantástica tu intervención encantados encantados de tenerte aquí en esta séptima edición cuídate muchísimo y saludos a los brasileños un poco regular brasileiros brasileiros gracias Guillem abrazo fuerte cuídate nos despedimos de Brasil y de Daniela y volvemos aquí a estas oficinas maravillosas de Infojobs donde tenemos ya preparados a los protagonistas de nuestro próximo cara a cara en el otro plato cara a cara sí porque tenemos otro set aquí somos vamos es que lo tenemos tenemos un lujazo de instalaciones tenemos otro set unas gradas de madera donde allí ya tenemos preparados a los protagonistas del cara a cara que toca a continuación uno de esos protagonistas es nuestro querido Guillem Recolons al que ya conocéis porque además es parte del miembro organizador bueno no es que sea parte es que está ahí dándonos orden todo todo está ahí todo alineando organizando currando un montón con muchísima pasión y alegre hombre desde luego por supuesto y luego le acompaña una persona que es especialista en recursos humanos en una empresa que ahora nos contarán con detalle todo eso Rouget Giteras ¿verdad? no sé si lo habré dicho bien mira que lo estamos hallando durante un buen rato el caso es que vamos a saludar ya a estos dos chicos que tenemos preparados en nuestro otro set a Guillem y a Rouget ¿qué tal? ¿cómo estáis? bien bien gracias por lo de chicos se agradece porque él es jovencito pero yo ya en fin ya pelo alguna cana tú eres igual de jovencito sobre todo de espíritu Guillem ¿qué es lo que importa? eso sí todavía hago cosas de niños que chulo además en el otro plató que ya lo tenemos ahí todo muy bien pero bueno antes de que inicie esta conversación vamos a presentar a Guillem como se merece con todo este mega crack y es que Guillem Recolón es estratega formador y consultor en personal branding veterano de la comunicación y la marca personal cofundador de Soy Mi Marca y del personal branding lab day junto a Jordi Culel y autor del libro de Si aportas, no importas que además nos trae regalitos exactamente va a regalar mira ahí lo está mostrando va a regalar tres ejemplares en papel de ese pedazo de libro Si no aportas, no importas y nosotros vamos a sortear esos tres libros de Guillem Recolón ¿qué es lo que hay que hacer para llevarse uno de estos libritos? responder una pregunta muy sencilla muy sencilla ¿cuál es tu propuesta de valor en una frase? además hay que decir que va a lanzar ahora mismo en nuestro equipo de communities mencionar por supuesto arroba a Guillem Recolón y utilizar nuestro hashtag día de la marca personal ¿cuál es tu propuesta de valor en una frase? muy bueno cuéntanoslo pues ya lo tenemos listo así que cuando queráis porque tenemos muchas ganas de escuchar vuestra conversación gracias gracias Newton y Alicia un placer un placer estar ahí con vosotros bueno estamos en unas gradas no es casualidad aparte de que forma parte del mobiliario de Adevinta Infojobs donde estamos y es porque este señor lo hemos sacado de la cancha de baloncesto más o menos ahora él también nos explicará la historia pero es una historia muy interesante Rouget porque Rouget Lideras es efectivamente ha sido jugador profesional del ACB de baloncesto y ahora está dedicado precisamente a atraer talento en una empresa en un departamento de personas de recursos humanos y sobre todo está aquí sobre todo porque es un fan total y creyente de la marca personal de las personas de la atracción entre persona y persona de la comunicación personal y eso fue lo que me me llamó a atraerlo este evento como sabéis se llama el otro lado de la marca personal y estuvimos hace muy poquito en un lado y en otro yo estuve ayudando en una formación y él estuvo capitaneando la otra parte desde la empresa Simón que ahora él nos cuenta un poquito más y es andorrano os lo tengo que decir él ha jugado en la selección nacional de Andorra y es verdad que aunque su formación la ha hecho básicamente en Barcelona y en algún otro lugar de Cataluña pero sí, sí es andorrano de nacimiento y es bastante curioso porque su castellano no tiene ningún acento pero es que su catalán tampoco es el mismo catalán que se habla híbrido es híbrido completamente híbrido bueno Roger la primera pregunta que te voy a hacer después de esta pequeña presentación para seguir un poco ahondando es ¿qué lleva a un jugador profesional del ACB a trabajar en un departamento de recursos humanos de una multinacional? bueno pues yo diría que una decisión una toma de una decisión personal importante tras una reflexión bastante profunda donde vi que después de 8 años dedicándome al mundo del deporte profesional en este caso en el balancesto veo que ya no me llena todo lo que debería o que no soy del todo feliz y decido hacer un cambio de chip hacer un cambio de 180 grados en mi vida focalizarme en el mundo de las personas acabar mi carrera como en la UB en psicología y dedicarme y focalizarme en mi carrera profesional en el mundo de las personas y en el mundo de la empresa para mí fue una de las decisiones más importantes de mi vida de la que estoy muy orgulloso y sin lugar a dudas me permite hoy por ejemplo estar aquí contigo y poder vivir una experiencia como esta es muy vocacional porque seguramente no conocéis a muchos ex jugadores o ex deportistas que han acabado en un departamento de recursos humanos pero tiene mucha relación al final el talento se busca también en la cancha se busca en los clubes deportivos y se busca en las empresas hay una relación como muy directa con todo esto ¿es así o no? Es así es así aparte a mí me encanta detectar talento tanto dentro como fuera de la cancha y por ejemplo en este caso el mundo de las personas pues me permite vivir procesos de selección vivir assessment centers que me permiten detectar talento que es lo que lo que más me gusta y aparte creo que el mundo del deporte tiene muchas similitudes con el mundo de la empresa al final es un grupo de personas con sus valores con sus creencias con sus virtudes incluso con sus miedos trabajando por un mismo objetivo entonces considero que va muy ligado el mundo del deporte con el mundo de la empresa ¿tú consideras por ejemplo que un jugador de básquet es embajador de la marca para la palestad? Sin lugar a dudas creo que cuando eliges formar parte de algo sea lo que sea y depositas tu compromiso personal en ello ya eres embajador de eso a lo que representas ¿no? Entonces hay gente que no es consciente de ello aunque sin lugar a dudas lo sea entonces por ejemplo en mi caso yo me considero un embajador de los valores del deporte en este caso sobre todo los del deporte colectivo ¿no? el baloncesto de equipo exacto y también al formar parte de una empresa que ahora hablaremos que es Simón que es una empresa multinacional del sector de la iluminación y de la electrónica de consumo me permite poder tener conciencia de que cualquier empleado es embajador de marca aunque no lo sepa o aunque no tenga las herramientas para poder ayudar exacto otra cosa sería un embajador de marca consciente que es otro tema del que ahora hablaremos y que sientes tú al ser embajador de marca de la selección bueno del básquet andorrano vamos a llamarlo así y también de una multinacional como Simón pues me siento muy orgulloso para mí yo no me considero exjugador porque sigo jugando y aunque no a nivel profesional pero me siento muy orgulloso de la misma manera que me siento orgulloso de ser andorrano aunque lleve muchos años viviendo aquí en Barcelona y por qué estoy orgulloso porque tengo sentimiento de pertenencia que creo que es algo muy importante y no solo eso sino que además soy un férreo defensor del deporte soy un férreo defensor de las empresas humanas como creo que Simón lo es sin lugar a dudas y así estoy no me considero embajador del básquet andorrano porque creo que lo seríamos todos pero sí que me considero un defensor del deporte y de Andorra en este caso y de los valores del deporte que me ha gustado mucho la palabra valores porque sabéis que marca personal son nuestros puntos de paso son nuestros superpoderes que digo yo y ¿qué importancia le darías tú a la marca personal en el contexto de una organización? Pues creo que es muy importante creo que antes se ha hablado en este evento que no es no es una tendencia no es una moda sino que creo que es algo que se tiene que trabajar siempre y le doy mucha importancia ¿por qué? porque como he hablado antes cualquier persona que forma parte de algo en este caso de una empresa es embajador o sea lo lleva es una condición necesaria ¿no? y en este caso cualquier empleado es embajador aunque no lo sepa aunque no sea consciente de ello y por eso existen estos programas magníficos de embajadores de marca que de las cuales creo que cualquier empresa debería tener y no solo tener y hacerla una sola vez sino progresivamente en el tiempo mantenerlas precisamente con el tema de embajadores de marca Roger también está aquí porque recientemente ha pilotado dentro de Simón un programa de embajadores del cual he tenido el honor de ser facilitador y quería preguntarte que ¿qué beneficios le ves tú a un de una organización que no estamos hablando tampoco de una empresa tipo Apple Google de estas grandes pero sí de una multinacional de un tamaño bastante interesante por lo tanto con presencia en múltiples países ¿cómo puede afectar ese programa a recursos humanos a comunicación a comercial a dirección también ¿no? ¿cómo lo ves? Pues sí creo que ya llevamos algunos años haciendo el programa de embajadores de marca contigo el feedback siempre es muy positivo incluso gente que no sabe que existen estos programas una vez los prueba ve todas las ventajas que tiene al final un programa de embajadores de marca todos son ventajas ¿por qué? porque permite a las personas de cualquier empresa que no son conscientes de que son embajadores de marca pues permite construir esa conciencia de marca también permite dar esas herramientas que muchas veces no somos conscientes de todas las herramientas que hay para poder potenciar la marca personal y la marca empleadora de cualquier empresa y programas por ejemplo como el tuyo en el cual estamos muy contentos nos permiten eso ¿no? al departamento de recursos humanos pues potenciar la marca empleadora al profesional potenciar su propia marca personal que también es muy importante no nos olvidemos de ello y también pues por ejemplo departamentos como comercial ventas y demás pues permiten muchas veces generar nuevos clientes nuevos negocios y dar a conocer la marca que al final es lo importante ¿no? y yo creo que un punto importante que podía ser casi común en todo ello es la humanización de la marca es decir Simón es un nombre comercial aunque en su momento quizá fue un nombre familiar pero es un nombre comercial pero las personas que están en Simón son las que se comunican con el mercado y por tanto humanizan la marca no es lo mismo en un caso de pongamos crisis una crisis digital que se pueda producir que la marca Simón se comunique con alguien que está enfadado que no que te comuniques tú o que se comunique alguien comercial con nombres y apellidos hay un caso digamos de humanización muy importante es como intentar hablar con una persona que lleva gafas de sol y mascarilla es muy difícil y aquí sin gafas de sol sin mascarilla yo creo que sería una buena analogía yo creo que he tenido la suerte de estar leyendo el libro que estamos sorteando aquí en este evento esto no estaba preparado no no de hecho se lo he comentado antes tengo una sorpresita y creo que uno de los conceptos clave en la marca personal que habla Guillem y que creo que son totalmente pertinentes es que la marca personal tiene que ver con conceptos como relevancia tiene que ser relevante lo que lo que tú puedes aportar tiene que ser tiene que ser diferente es decir que no sea una copia de una copia de una copia sino que seas único y después el tercer concepto auténtico exacto es decir que sea algo que realmente eres no un disfraz como por ejemplo pues estamos hablando de este caso de empresas y las empresas como bien has dicho Guillem son personas hay personas detrás y lo importante y lo auténtico son esas personas que hay detrás de la marca sí señor pues Roger muchísimas gracias encantado no sé si habrá alguna pregunta por ahí por nuestros queridos nuestros queridos Nieto y Alicia qué maravilla qué maravilla escucharos da gusto escuchar testimonios en primera persona están aplaudiendo por aquí pues nos sumamos a ese aplauso preguntas no hay pero bueno hay muchísimos comentarios concretamente en YouTube tenemos aquí Magdalena qué interesante similitud de deporte y empresas me encanta escuchar estas historias y ver cómo enfocarte claro es que al final las historias nos atrapan un montón y Leo Carrión ya lo has puesto vale bueno qué fantástico Guillem Rugger un placer aquí seguimos vale muchísimas gracias que vaya muy bien todo súper bueno todo vamos todo bien muy interesante conocer estas historias y me gustó también esta relacionada al deporte que en su momento también al inicio con Paula también siempre nos da este enfoque deportivo pero aquí también es otro otro ámbito que me parece súper súper interesante así que continuamos y continuamos además que ya tenemos al súper mega crack de Alex Durán conectado que ya lo tenemos en vivo y a todo color que pronto lo vamos a pinchar y es que un dato relevante para mí y que yo siempre estoy muy agradecido es que es uno de mis padrinos es mi padrino fue la primera persona que me dio la oportunidad de dar una charla no me lo puedo creer así que Alejandro Durán es mi padrino que lo quiero muchísimo y fue allí donde me dijo venga adelante es tu momento y a partir de ahí dije muchas gracias la verdad es que he aprendido y ha sido un no parar desde entonces gracias Alex de nada Milton a ti siempre es un placer Alex buenas tardes no te escuchamos en estos momentos comprueba por favor si tienes el micrófono encendido no te oímos vale estas son las típicas cosas del directo tú no te preocupes te vemos bien pero todavía no te escuchamos eso es a ver espera ahí a ver otra vez habla a ver ahora 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 sí ahora sí que sí ¿qué tal Alex? muy bien ¿qué tal Guillén? ¿qué tal? ya ha pasado mi hora entra sale no pasa nada no hay problema bueno buena charla gracias venga muy bien Alex lo primero muy bien lo primero de todo vamos a presentarte Alex Durán se dedica a la gestión de personas a la consultoría y a la formación por vocación su pasión es acompañar a personas y organizaciones está convencido del poder de la intención de que lo imposible solo tarda un poco más y es fiel defensor de posicionar a las personas en el centro de cualquier estrategia de desarrollo y ahora al que tenemos en el mismísimo centro de todas nuestras miradas y de toda nuestra atención es a ti Alex así que cuando quieras arrancas pues muchísimas gracias compañeros pues comenzamos como tenemos solo 10 minutos y yo quiero ser muy muy concreto que sabéis que es una de las características que más se pueden destacar de mí voy a ir directo a lo que da nos proponíais la posibilidad de contar qué era aquello que nosotros estábamos haciendo o qué eran estrategias concretas que nos habían servido allá afuera con nuestros clientes con nuestros alumnos con nuestros mentis es decir con cualquier persona a la que hubiéramos acompañado en algún momento de nuestra trayectoria profesional yo he tenido la suerte de acompañar sobre todo a personas que están empezando en este mundo profesional y a personas que deciden dar ese paso para poderse posicionar dentro de su sector y sí que hay tres elementos que para mí han sido siempre fundamentales el primero de ellos y el más importante es que jamás me he aventurado a hacer un proceso de acompañamiento en este sentido si no contaba con el compromiso cien por cien de la persona que fuera a ponerse en mis manos para trabajar en un proceso de estas características y sobre todo antes de empezar antes de pasar a lo vistoso a lo bonito a la visibilidad a las redes sociales a todo aquello que puede ser más goloso más atractivo a la hora de trabajar la marca personal nunca jamás empezaba un proceso empieza un proceso si primero no hay un proceso importante de toma de contacto con uno mismo de introspección y por supuesto de autoconocimiento creo que es muy complejo creo que para mí es la parte más complicada de cualquier proceso de marca es decir saber exactamente qué es lo que queremos aportar se ha hablado mucho de la diferencia y puedo estar de acuerdo en todo lo que tiene que ver con la diferencia pero tenemos que tener en cuenta que cuando nos obsesionamos con cuál es la diferencia que a mí me va a ser atractivo para una empresa a veces perdemos de vista si ese elemento diferenciador encaja con las necesidades que las organizaciones tienen o que el proyecto que quiero poner en marcha tienen o que mi público tiene por lo tanto es importante hacer este proceso de identificación de dónde están mis fortalezas de dónde están mis áreas de mejora y sobre todo de si esa diferencia efectivamente está alineada con lo que el mercado está solicitando porque yo puedo tener una diferencia muy potente en algo pero resultar que nadie la quiere comprar porque eso no es un elemento que ahora mismo le esté aportando valor a nadie por lo tanto para mí fundamental la toma de conciencia de sobre qué vamos a construir o sobre qué vamos a gestionar mejor dicho nuestra marca personal y por supuesto tener en cuenta ese ejercicio también de toma de realidad por decirlo de una manera que se entienda muy bien sobre si la diferencia sobre la que yo quiero trabajar sobre la que me quiero posicionar es efectiva es decir me va a llevar a que alguna empresa que algún empleador o a que algún proyecto se quiera alinear conmigo se quiera unir a mí para que yo pueda seguir trabajando y pueda conseguir objetivos porque está muy bien trabajar la marca pero si yo después no consigo nada de esa marca pues bueno al final es un tiempo que estoy dedicando a algo que no me está reportando nada por lo tanto la primera clave todo lo que tiene que ver con la toma de conciencia con el compromiso y con todo lo que tiene que ver con el proceso de introspección y de autoconocimiento para mí siempre 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 empezamos por ahí cuando estos procesos los hago con grupos cuando estamos en la universidad cuando estamos en un máster es la parte que más tiempo nos lleva y es muchas veces la parte que más trabajo le supone a las personas que empiezan a desenvolverse en este mundo pero creo que si no hacemos este proceso estamos empezando el proceso de una manera muy pues que probablemente los resultados que nos den no sean los que esperábamos al principio segundo elemento fundamental un análisis profundísimo también de qué herramientas o qué canales tenemos a nuestra disposición y cuáles serían los más adecuados y aquí me gusta mucho siempre hablar con el cliente y trasladarle que lo que me funciona a mí no necesariamente tiene que ser algo que te vaya a funcionar a ti o que a fulanito le haya ido muy bien su canal de TikTok o su canal de Instagram o sus vídeos o sus reiles en Instagram no significa que a ti en función de la audiencia que tienes y en función de dónde te quieres posicionar necesariamente te vayan a dar los mismos resultados por lo tanto es importante analizar todos los canales y todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición identificar dónde queremos llegar para valorar cuál es una opción factible y cuál no y esto aplica tanto al ámbito online como al ámbito offline es decir importante ojo con el café para todos como le ha funcionado a fulanito también me va a funcionar a mí porque sabemos que en muchas ocasiones y por experiencia propia por haberlo vivido en muchos casos tendría muchos ejemplos en los que lo que le ha funcionado a un profesional no le funciona a otro incluso ni estando dentro del mismo sector porque tu audiencia es distinta porque tu comunidad es distinta y porque por lo tanto lo que esperan de ti o los canales o las herramientas que esperan que uses y en las que esperan que te posiciones son distintas por lo tanto es importantísimo también dedicar una parte muy potente a qué canales o qué herramientas no funcionan y a partir de aquí trabajar en una parte estratégica es decir en el medio plazo y en una parte más táctica es decir acciones concretas que podemos ir haciendo y que nos dan pie a la tercera de los consejos o de las palancas sobre las que yo trabajo siempre todo lo que tiene que ver con la marca personal que es el seguimiento y la medición es decir de nada vale que estemos invirtiendo horas y muchísimo esfuerzo en posicionar nuestra marca personal si no estamos dispuestos a hacer un ejercicio de seguimiento y de medición y a partir de aquí por supuesto de toma de decisiones un eslogan de un anuncio que todos conoceremos que decía que la potencia sin control no sirve de nada aplica perfectamente a todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestra marca personal es decir utilizar muchas herramientas querer estar en muchos sitios generar muchísimo contenido sin después medir qué impacto está teniendo eso y sobre todo si nos está ayudando a posicionarnos o no en el nicho que nos queremos posicionar finalmente es una estrategia fallida porque si no somos capaces de analizar qué es lo que está sucediendo no podremos tomar decisiones que en este sentido nos ayuden a alinear el momento en el que estamos con los objetivos que queremos conseguir por lo tanto creo que es clave que es fundamental que en este sentido tengamos muy presente todo el tiempo la necesidad de hacer seguimiento y de medir y oye si lo que estamos haciendo no funciona pues no pasa nada es tan fácil como analizar qué debemos hacer Vilma lo decía en el vídeo anterior en la entrevista que le hacía a los compañeros es decir yo tengo que medir qué estoy haciendo tengo que analizar qué estoy haciendo y probablemente si no me está funcionando pues tendré que tomar algún tipo de decisión para cambiar para hacer otra cosa distinta porque al final lo que quiero es conseguir ese impacto y conseguir al final ese retorno de esta inversión que estoy haciendo de tiempo y de esfuerzo por lo tanto a modo de resumen si tuviera que definir las tres claves que yo trabajo con los clientes y con las que a día de hoy me siguen dando muy buenos resultados serían todo lo que tiene que ver con la parte de introspección y de autoconocimiento es decir identificar sobre qué voy a trabajar ojo con el tema de la diferenciación y con convertir esto en una falacia que a veces pues en muchas ocasiones no nos ayuda y que además nos frustra porque como no nos está funcionando y además como vemos que hay empresas que no nos están solicitando eso pues al final pensamos que o no somos lo suficiente buenos o no estamos aportando suficiente valor que al final es tan sencillo como alinear esos dos elementos segundo analizar canales y herramientas y tener siempre muy clara la premisa de lo que le sirve al otro no necesariamente me va a servir a mí por lo tanto ojo también con este punto y tercero seguimiento medición y en el caso de que haya que cambiar cambiamos no hay que tener miedo a si una estrategia o una acción o un elemento táctico concreto dentro de nuestro plan no nos está funcionando parar dar una vuelta repensar lo que estamos haciendo y a partir de aquí seguir evolucionando así que esto era lo que yo os quería contar por supuesto siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis dudas consultas preguntas sugerencias quejas lo que necesitéis www.alexdurana.com y encantado de poder haber estado hoy con vosotros acompañándonos y por supuesto agradecer siempre a los compañeros a Nilton y a Alicia y sobre todo a Guillén también que está por ahí entra y sale lo vemos no lo vemos para estar en esta jornada maratoniana que llevo siguiendo a trozos desde esta mañana porque al igual que Rubén he tenido clases con mis alumnos de MBA que estábamos trabajando precisamente la marca personal así que espero que muchos de ellos nos estén acompañando esta tarde que se iban a conectar para seguirnos muy bien muy bien buenísimo oye teníamos una preguntita por aquí entre los comentarios de YouTube así que vamos a aprovechar dice Mirka quién es tu mentor o mentora Alex fíjate qué pregunta tan directa ¿no? Pues mira muchos mentores porque además muchos de ellos tengo la suerte de que sean además mis amigos en la vida real pues tengo por supuesto a Eva tengo a Laura tengo a Elena tengo a Ana Vélez tengo a Sonia o a Odigues Muriel es decir a muchas personas que de manera más directa o menos directa están vinculados a la marca personal y que bueno pues me acompañan por supuesto a Noemí que también forma parte de ese grupo en el que nos acompañamos nos asesoramos es decir tengo afortunadamente muchas mentoras en este caso Muy bien Importante buena familia también muy buena familia Desde luego Bueno muy bien Alex ha sido un gustazo tenerte aquí muchísimas gracias por esas tres claves que nos has dado que al final son tres super tips lo de la introspección y la toma de conciencia el análisis de herramientas y la elección de los mejores canales y ese seguimiento y medición y si hay que hacer cambios pues se hacen así que nos quedamos se nos han quedado bien grabadas esas tres ideas te agradecemos y a seguir así de bien y cuídate un montón Muchísimas gracias chicos que vaya bien la tarde Un abrazo de crack Abrazote Bueno genial la verdad es que es súper súper bien el tema de los mentores los mentoras siempre viene muy bien es una manera también de inspirarte de ese acompañamiento y aquí a lo largo de toda esta de toda esta sesión hemos visto que muchísimas personas entre todos nosotros y nosotras somos varios mentores y también seguimos a muchísimas personas para seguir aprendiendo Claro es que de eso se trata y sobre todo hay que tomar las riendas de tu propia vida lógicamente pero si alguien te guía si alguien te sirve de referencia si alguien te arroja un poquito de luz en el camino pues que quieres que te diga es que el camino resulta mucho más fácil y sobre todo aciertas más que al final es de lo que se trata Mira yo creo que como son las 16.59 Nilton y tenemos todavía un minutito hasta que podamos saludar a nuestra siguiente protagonista que ya está preparada ya la tenemos ya la tenemos vista aquí pero podemos aprovechar también para para anunciar a los ganadores y ganadoras de los libros y de las cosas que hemos ido sorteando tenemos por aquí mira yo tengo aquí la chuletita me la ha pasado nuestra jefaza del equipo de Community Managers así que directamente vamos a leerlo a ver libros de Noemí ganadores Cibersanti arroba Cibersanti y Sara Parrilla Sánchez enhorabuena porque son dos regalazos esos libros que regalaba de Smart Feedback luego tenemos los libros de Xavi si quieres los lees tú así es ganadores Vir Cabrera arroba Vir guión bajo Cabrera y Álvaro López Herrera arroba alofer así que un abrazote cracks y enhorabuena un saludo a Álvaro que lo conozco así que genial cuánto me alegro que te hayas llevado ese regalazo y luego están los libros de Neus que las ganadoras son Rocío Martín arroba Rocío Martín V y Sonia Garrido arroba Sonia G guión bajo Sonia ¿vale? muy bien muy bien muy bien felicidades además que una de las ganadoras es amiga colega y colaboradora de nuestra siguiente ponente que es Silvia Saucedo que se conecta directamente de Sevilla para todo el mundo Silvia ¿cómo estás? Hola muy bien muy bien muy contenta estoy aquí cuadrando porque acabo de con Candela pero bueno pues Candela que es tu hija vamos a aclararlo sí yo creo que todo el mundo la conoce yo creo que a Candela y a Dino todos la conocen están los dos ahí en la puerta están los dos ahí casi con las cabecitas así a ver si me da qué monos qué monos bueno oye qué gustazo tenerte aquí Silvia fíjate que hace dos, tres días estábamos nosotros junto con Guillem en tu programa Raíte Orienta de Canal Sur de Canal Sur Radio hablando por supuesto del Personal Branding Lab Day y hoy te tenemos aquí y siempre siempre es un gustazo así que nada genial vamos a presentarte pues Silvia Saucedo es más conocida como Silvia Te Orienta como lo puedes ver detrás de la pantalla ahora viene Guillem para saludar a Vivo y a todo color hola mi arma mi arma guapo ¿qué tal guapetona? sé que vas a hacer una charla magnífica bueno a ver lo que sale bueno pues como lo podemos ver a nivel de Silvia Te Orienta que ya tiene el fondo y que tiene un programa de radio que ahora es en Raíte Orienta ella es pedagoga y especialista en procesos de desarrollo profesional te ayuda a mejorar tu empleabilidad a través de la comunicación y la gestión de la marca personal y puedes escucharla todas las semanas en Raíte Orienta de Canal Sur Radio todos los miércoles siempre coherente auténtica transparente y alegre que me encanta y sonriente muy bien Silvia te has preparado la charla ¿no? bueno un poquito yo improviso mucho yo tengo aquí mi chuletita como tú puesta por ahí con pintita yo sigo tus consejos y hasta ahí me gusta un poco más improvisar yo tengo mis cuatro ideas y ya después las voy soltando desarrollando muy bien y además es que se te da genial así que como tenemos muchas ganas de escucharte adelante cuando quieras lo voy a poner yo también mi cronómetro para no pasarme del tiempo ¿vale? ahí estoy que tengo 10 minutos bueno lo primero encantadísimo de estar un año más en el personal Orangela y me gusta mucho el tema de este año el otro lado de la marca personal porque creo que es necesario darle visibilidad a todas esas personas que nos tienen bueno a todos los que estamos aquí a muchísima más gente que nos tienen como referentes que sepan cómo trabajamos con la gente ¿no? que sepan cómo lo hacemos qué consejitos les damos o cómo simplemente hacemos los procesos de gestión de la marca en mi caso yo trabajo sobre todo con gente que está en búsqueda de empleo trabajo con gente que tiene una historia detrás complicada ¿no? gente quizás que ha sufrido en ERE gente que lleva mucho tiempo desempleado gente que es talento senior que de repente con 45 años pues se ven que no saben muy bien hacia dónde tirar también trabajo mucho con jóvenes que buscan su primer empleo y ven esa ansiedad ¿no? por querer trabajar y por querer tener un trabajo fijo fijaros de lo que os estoy contando y también trabajo con gente en situaciones de vulnerabilidad ¿no? con ciertos colectivos más vulnerables entonces cuando a estas personas tú les hablas de marca personal parece que le estás hablando como un poco en chino pero por lo menos lo que yo hago es acercarles un ejemplo de marca personal lo más próximo a ello y en este caso lo más próximo a ello suelo ser yo no es que yo lo tome como un acto de ego sino que lo tomo como un ejemplo práctico de una persona que estaba desempleada y que cuando conoció todo el mundo de la gestión de la marca personal pues como que se le abrieron en los ojos y dijo bueno voy a intentarlo por aquí y conseguir trabajo porque el fin último para mí y para la gente con la que yo trabajo de la marca personal es encontrar un empleo ¿vale? entonces yo trabajo eso la gestión de la marca personal para buscar empleo ¿qué cosas trabajo con estas personas con candidatos con alumnos con clientes incluso con amigos? ¿qué cosas trabajamos? pues bueno lo primero que yo trabajo es la confianza ¿vale? estas personas suelen venir con mucha desconfianza de ellos mismos son personas que no que no que no tienen un gran arraigo de su propio potencial y yo lo que hago es intentarlo intentar pues ayudarles a que tomen conciencia de todo su potencial y del valor que tienen y de sus competencias y de su talento ¿no? entonces estas personas pues les cuesta les cuesta ver lo valiosas que son les cuesta ver todo el talento que tienen entonces la primera cosa que trabajamos es eso devolverles la confianza ¿vale? una vez que esa confianza ya está un poquito más fuerte con mucha motivación y que ya ellos se ven un poquito mejor y esa autoestima sube eso es lo más importante en estos casos pues las personas ya pueden empezar a trabajar la marca ¿vale? ¿cómo gestionamos una marca? no vamos a hablar de brillar no vamos a hablar de sobresalir vamos a hablar de gestionar una marca real humana y cercana ¿no? una marca que ellos puedan manejar a nivel muy 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 práctico entonces trabajamos por supuesto el autoconocimiento porque una herramienta básica para trabajar la marca personal es el autoconocimiento y lo trabajamos a través de herramientas pues tan simples y tan productivas como es el DAFO para que ellos sepan pues cuáles son sus debilidades cuáles son sus fortalezas ¿no? y trabajamos yo trabajo mucho con su círculo más cercano ¿no? antiguos compañeros de trabajo o gente con la que haya hecho algún algún proyecto profesional trabajo con su familia y trabajo con con su con sus amigos ¿no? red de contactos trabajándola con familia amigos y entorno profesional y les digo que les manden un whatsapp que están viviendo un proceso de autoconocimiento y que pregunten con qué tres características con qué tres palabras lo definiré ¿vale? entonces cuando ese whatsapp viene de vuelta tenéis que ver las caras de la gente se les ilumina la cara se motivan un montón y la autoestima sube y cuando tú tienes autoestima lo he dicho fuerte y estás motivado puedes trabajar mejor entonces una vez que ya tenemos asentado esa motivación o ese autoconocimiento pasamos a trabajar el objetivo ¿vale? yo quiero que que mi gente tenga un objetivo claro ¿vale? cuando yo les pregunto qué es lo que quieren ellos siempre me dicen trabajar y trabajar de lo que sea cuando a mí me dicen esas frases de verdad me entran ganas de llorar ese de lo que sea si tú lo metes en info yo de lo que sea eso no sale eso no existe entonces vamos a trabajar un objetivo claro una meta clara de qué quieres trabajar o en qué sector quieres trabajar busca tus empresas tianas trabaja un poquito todo lo que es el mercado laboral y procura tenerlo cada vez más claro yo trabajo el objetivo es mar un objetivo que sea muy específico realista que sea medible que esté acotado en el tiempo yo siempre digo que los sueños se cumplen pero los sueños se cumplen currando mucho y un sueño se convierte en objetivo cuando le ponemos una fecha de traducción entonces hay que saber acotar ese objetivo saber qué es lo que queremos conseguir y sobre todo ahí trabajar mucho lo que es la propuesta de valor ¿vale? que aquí tienes el objetivo vamos a trabajar la propuesta de valor y esa propuesta de valor no es más que saber comunicar porque esto es fundamental hay veces que no sabemos comunicar qué es lo que queremos y en este caso cuando hablamos de marca tenemos que comunicar qué es lo que hacemos para qué personas lo vamos a hacer a qué público vamos dirigido qué beneficios tenemos nosotros a la hora de dar nuestros servicios de que una empresa cuente con nosotros qué problemas resolvemos ¿no? qué necesidades cubrimos la gente necesita saber eso y esas cuatro preguntitas tres, cuatro preguntas cuando tú las redactas en papel primero un papel siempre utilizar el papel después lo pasáis a borde a donde queráis pero trabajarlo es un papel que taches que pintes que le des la vuelta cuando tú tienes muy claro esa propuesta de valor esa propuesta de valor te va a servir para ponerla en tu perfil del currículum ¿vale? para ponerla en tu perfil de LinkedIn en la cerca de y para comunicarte en un elevator pitch por ejemplo para decir elevator pitch o para comunicarte en un evento de networking ¿vale? entonces esa gestión de la marca personal tiene que incluir eso ¿vale? tener ese objetivo claro y tener tu propuesta de valor cristalina vamos clarita clarita por supuesto yo valoro muchísimo y le doy muchísima importancia a una herramienta de gestión de la marca personal como son las redes sociales que no es la única ojo pero es fundamental a mí por lo menos me sirvió muchísimo y me sigue sirviendo ¿eh? las redes sociales son una herramienta muy potente para gestionar nuestra marca personal nos dan visibilidad nos permiten hacer networking y nos permite conocer a muchísima gente ¿vale? estoy mirando muy chilotillas para que no se me olvide nada ¿eh? nos permite conocer a muchísima gente que nos puede ofrecer oportunidades de colaboración ofertas de empleo ¿vale? entonces nuestra marca personal en las redes sociales tiene que ser una marca auténtica o sea tú no te puedes crear un personaje en redes sociales o sea tú tienes que ser tú ¿vale? tienes que ser coherente con lo que haces con lo que dices con lo que sientes y tienes que ser coherente auténtica y transparente muy visible ¿vale? tienes que estar no es que estar todo el día en las redes sociales pero sí que elige por lo menos una red social y trabajada ¿vale? y en este caso la gestión de una marca personal es la búsqueda de empleo ¿qué red social necesitamos? LinkedIn ¿vale? y LinkedIn es una red social que nos va a venir muy bien para la búsqueda de empleo en todo esto ¿qué tenemos que hacer? dejar huella ¿vale? esa gestión de la marca personal que nosotros queremos que dejar huella ¿para qué? para que nos conozcan nos reconozcan muy importante y que se acuerden de nosotros ¿yo por qué estoy aquí hoy? pues porque se han acordado de mí se han acordado de mi Guillén Alicia a un Hilton uno de los tres o quizás los tres no lo sé pero se han acordado de mí ¿por qué? porque algo les gustará de lo que hago entonces por eso ellos se han acordado me han reconocido me han dicho oye pues Silvia y me han llamado en el trabajo es lo mismo te tienen que reconocer se tienen que acordar de ti y tu red de contacto es fundamental trabajamos mucho en la red de contacto que todo el mundo sepa que estás buscando empleo y que sepan lo que haces porque en cualquier momento surge una oportunidad y que se acuerden de decir ay pues esta persona yo tengo que defender sobre todo la marca personal a la hora de buscar empleo porque como dice Jordi Coller que es la definición de marca personal que más me gusta que es dejar marca personal que es dejar huella en el corazón de los demás yo pienso que si tú llegas a tocar un poquito el corazoncito de alguien va a ser muy difícil que esa persona te olvide así que gestionar vuestra marca personal desde la autenticidad desde el corazón no imitéis por favor no crearos personajes inspiraros en otras personas y no crear contradicciones que cuando yo te vea en redes sociales vea lo mismo que veo cuando te vienes a un evento así que nada estos son mis consejitos y creo que he clavado el tiempo que bien la que ha tocado nuestro corazoncito en estos momentos eres tú Silvia ay muchas gracias fantástico te agradecemos un montón que hayas estado aquí puntual como un reloj fantástica charla la que nos has dado nos hemos quedado con las tres ideas clave lo de que hay que trabajar la autoconfianza y sobre todo me ha encantado el ejercicio ese que tú haces enviando el whatsapp al círculo cercano que luego la respuesta es increíble es maravillosa yo también he vivido esa experiencia con gente a la que acompaño en la gestión de su marca personal y la verdad es que es un ejercicio poderoso poderoso y luego muy importante marcarse un objetivo ilusionante y trabajar y tener clara la propuesta de valor yo creo que también adicional allí lo importante que también Silvia ha dejado es dejar huella en los demás literalmente dejar esa huella de esa propuesta de valor que lo hemos hablado a lo largo de todo el congreso y lo importante aquí es que Silvia ha dejado huella en el día de la marca personal venga pues con esa huella nos quedamos vale Silvia sigue cuidándote abrazo fuerte nos seguimos viendo por las redes sociales y a ver si nos vemos en persona próximamente por favor por favor vente conmigo un día que venga a Sevilla venga vale vale además es que voy a ir a Sevilla es verdad no no más bien quedamos nos vemos pronto te decimos porque vamos se nos ha iluminado se nos ha iluminado la cabeza en cuanto lo has dicho venga vaya gracias adiós Silvia genial bueno a estas horas 17.14 oye os recuerdo que seguimos en directo esto no está grabado silencio por favor por ahí que estamos en directo silencio bajad la voz gracias bueno pues lo que decimos son las 17.14 estamos en directo y a estas horas nos apetece risa nos apetece caña pero caña de la buena y esa nos la van a dar ya lo digo yo nos la va a dar las dos próximas personas que tenemos aquí previsto que entren ya porque ya están preparadas porque tenemos un cara a cara de estos que van a dejar huella como diría de infarto de infarto ese cara a cara va a estar protagonizado por dos grandes dos veteranos dos publicistas o ex publicistas uno de ellos es Roberto Arancibia desde Chile y otro Pablo Adán desde Valencia wow maravilla bueno 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 ya solo ya solo el decorado que tenéis detrás ya me fascina ya os lo digo habrá sangre o no hola Roberto un placer Pablo estás muteado si te puedes desmutear Pablo Pablo empezamos mal sin hablar eso hermano bueno feliz batalla ahí estamos gracias Guillem muy bien me hizo mucha gracia un tuit que publicaste pues eso no sé si ayer o antes de ayer mira ponmelo en la escaleta en el guion porfa decía un tuit de Pablo Adán que decía preparando con Roberto Arancibia el personal branding lab day solo estamos de acuerdo en que nos vamos a dar mucha caña España pondrá el tomate y Chile el picante muy bueno buenísimo claro y ahí generas una expectación que yo es que ya no veía no veía el momento de que llegara esta hora y este día venga vamos a lo primero de todos vamos a presentar así es ya antes de que empiece el tomate y el picante exacto antes de que empiece ya la rienda suelta toda la creatividad bueno pues Roberto Arancibia ha pasado de ser comunicador precoz a speaker internacional es publicista académico consultor conectado y motivador le encanta aprender no le encanta ama aprender ama enseñar y hacer que las personas aprendan cambien y mejoren muy bien y Pablo Adán Pablo Adán es un curioso de la vida y las relaciones no para de darle vueltas a la vida es inconformista y a veces radical busca el pensamiento escondido y el realismo del que pocos quieren hablar y menos escuchar pero a él no le importa confiesa que tras ser abducido descubrió las contradicciones de la vida y la dura realidad y así las cuenta y como los próximos minutos van a ser apasionantes eso ya lo sabemos lo que pedimos a la audiencia lo que pedimos al público es que comentan que compartan sus conclusiones en las redes sociales en Twitter utilizando nuestro hashtag día de la marca personal así que adelante con vuestro cara a cara Roberto y Pablo con tomate con pimienta con picante y con lo que haga falta y si hay que echarle un poquito de sal nos lo decís a Nilton y a mí que nosotros echamos al asunto ¿vale? Muchas gracias Alice y Nilton muchas gracias Pues Roberto ¿qué tal? ¿qué tal estás? Muy bien por acá pues ya te veo ya bueno a ver Roberto sabemos que tenemos un cara a cara que hay gente esperando a ver qué les decimos de nuevo porque llevan todo el día escuchando esto en la marca personal pero la verdad es que esta semana que hemos hablado varias veces no nos ponemos muy de acuerdo ¿verdad? Entonces como tenemos que aterrizar esto y dejarnos de tantas cosas que tú y yo hablamos que realmente no le importan a nadie o aterrizamos el tema o esto se nos va a ir de las manos ¿vale? Entonces déjame que aterrice por favor que aterrice porque realmente no estamos aquí para hablar de lo que nos apetezca porque Guillem nos planteó un reto ¿no? un tema y ese reto era cuáles son las tres cosas más importantes que creemos que tiene todo esto de la marca personal yo si te parece Roberto voy a lanzar las mías luego tú me criticas le das la vuelta pero sobre todo vamos a ver si nos ponemos en algo de acuerdo porque si no mal asunto ¿vale? ¿te parece Roberto? Me parece perfecto Pablo yo solo te voy a permitir esto porque estás actuando de local estás de dueño de casa en mi querida bueno madre patria yo estoy en el sur del mundo en un lejano país esquina vista al mar llamado Chile que te ha recibido por acá un par de veces te atendió en mi casa y feliz de volverte a ver aunque sea así en 3D vale voy a hacer antes que nada Roberto me lo vas a permitir y Guillem y muchas personas que también conocieron a Arturo Arturo González México uno de los impulsores de la marca personal de Latinoamérica que trabajó mucho desde el ámbito universitario y que además fue nuestro anfitrión que gracias a él nos conocimos y que sabes que ya no está con nosotros pero que nunca lo olvidamos y vaya para él pues el homenaje de lo que vamos a hacer de lo que vamos a contar y sobre todo de que tú y yo hayamos tenido esta amistad a veces con picante transoceánica bueno vamos a ver yo creo que estas tres cosas y no me empieces interrumpiendo Roberto vale tranquilo es para mí esas tres claves de la marca personal son la autenticidad los objetivos y la propuesta de valor hemos hablado mucho de estas tres cosas vale la autenticidad lo de ser uno mismo se ha repetido mucho durante el día pero yo creo puntualizo un poquito y luego entras Roberto yo creo que a la gente le encanta esto de ser auténtico ser diferente no sé qué pero realmente es muy complicado porque queda muy bien decirlo porque tal pero ser auténtico ser uno mismo tiene consecuencias a veces imprevistas porque a la gente no le gusta que seamos diferentes es una realidad con la que podemos hablar luego está el tema de los objetivos a ver está clarísimo y yo creo que Andrés empezaba la mañana diciendo que si hay algo en lo que estamos de acuerdo en esto de la marca personal es que es una estrategia y una estrategia tiene que tener objetivos pero ¿qué pasa cuando te planteas objetivos y no los consigues? ¿dónde queda eso de los sueños los objetivos? yo lo voy a poner bajo sospecha de momento ¿vale? y ahora hablaremos y por último la propuesta de valor pues por supuesto es tu tu argumento de comunicación pero ¿cuántas veces esa propuesta de valor se queda hueca? ¿vendes una cosa muy bien pero luego no tiene nada que ver con lo que haces? o sobre todo cuando esa propuesta de valor no le importa a nadie porque no hay nadie que esté dispuesto a comprar eso que tú ofreces yo Roberto después de que hayas estado volando sobre estos temas toda la semana te lanzo ahora el reto de que de que de a ver si estamos de acuerdo en algo de esto cuéntanos cuéntanos algo interesante querido Pablo las tres acciones que mencionas están perfectas perfectas partimos bien pero 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 la autenticidad me dice es tu ser uno mismo me gustaría profundizar solo en la diferenciación que se supone es parte del kit básico de marca personal ¿no es verdad? ¿te has fijado que hoy todos los perfiles se parecen? todos dicen lo mismo casi con las mismas palabras bueno ya vamos a mencionar eso para pasar al punto dos tuyo de los objetivos que nos planteó Guillem todo eso está muy bien los objetivos que se yo pero ¿dónde está el factor humano los sueños que te agarro a ti porque tú lo mencionaste el propósito hablar fríamente de objetivos a mí me suena en lo personal como a la misión la visión los KPI las metas medibles dejémosle eso tan purista a las empresas y centrémonos más en las personas y finalmente para darte la palabra la propuesta de valor insisto en lo de los perfiles el necesario factor humano si todos usamos las mismas técnicas de personal branding todos terminamos pareciéndonos o no a ver te puedo comprar algunas cosas y otras no vale y yo creo que aquí no se trata de que la audiencia tome partido ni mucho menos pero pero vamos a ver puntualicemos lo de los objetivos y tal te lo puedo comprar porque porque bueno a ver yo creo que es cierto que si no tienes sueños esta vida se convierte en un horroroso aburrimiento pero ¿cuántas veces tienes sueños y no haces nada por cumplirlos te planteas cosas en la vida pero acaban siendo puras alucinaciones porque de repente un día te levantas y me gustaría conseguir no sé qué y me gustaría ser no sé quién y tal y hasta la semana siguiente porque es que realmente pasa la semana y no has hecho nada nada por acercarte a tus sueños yo creo que eso es algo muy grave muy grave y muy frustrante para las personas porque bueno te planteas objetivos es fácil que no los consigas es más fácil que no los consigas que sí que los consigas y te planteas sueños que es que a lo mejor están fuera de tu alcance y yo creo que hay que tener un poco de espíritu crítico con uno mismo porque nos gusta ser muy críticos con los demás pero con uno mismo no y y al final estamos navegando pensando que vivimos en una época de placer y cuando miras hacia atrás dices sí es que no he conseguido nada entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas el personal branding la marca personal los sueños los objetivos oye perdona baja a la tierra baja a la tierra y de verdad eres consecuente y tienes capacidad de cumplir tus objetivos tus sueños son verdaderamente el motor de tu vida o son la frustración de tu vida dime Roberto porque en esto creo que no yo no lo veo tú mencionaste la palabra esto de las épocas mira los dos aquí somos publicistas nos dedicamos a la publicidad en los tiempos antiguos Pablo que tú no estabas estaba yo en los tiempos antiguos me refiero como a los tiempos de Mad Men de esa maravillosa serie que voy en mi tercera vuelta ya son maratones personales los tiempos de Don Draper ¿te acuerdas? todo se hacía a pulso la marca personal se construía con acciones en un mundo sin redes sin mensajitos de Whatsapp sin Linkedin sin Google un buen currículum era básico tu carpeta todo esto se medía por el impacto que dejaban nuestras acciones mira hoy muchos porque no estoy generalizando pero muchos de estas nuevas generaciones adictas al engagement al KPI a los likes a la cantidad de followers no durarían ni un segundo en los tiempos de Mad Men esos eran héroes de la marca personal sin saberlo pues me gusta mira tú sí que la verdad Roberto espero que sea un halago sí que eres un Don Draper total porque te conozco porque porque te siento porque porque sé leer porque al conocerte sé leer lo que lo que hay detrás de cada mensaje de los que lanzas y tal pero a ver muy bonito pero bajemos a la tierra esos tiempos no volverán los tiempos han cambiado y la gente quiere darse a conocer al mundo lo estamos haciendo ahora es decir yo estoy aquí en mi casa tengo a mi familia por aquí a mis amigos en el fútbol mientras yo estoy aquí todo se ha dicho tengo a mis amigos esperando acabar para salir a tomar algo al final creo que nos obsesionamos con que nos conozca el mundo entero cuando resulta que recupero un concepto del que escribí hace muchos años y fue un golpe que me dio la vida que me hizo reflexionar algunas cosas que es lo de marca personal en pequeños entornos es decir el mundo está muy bien para darse a conocer pero tiene algo de no sé tiene algo de vanidad ¿no? demuestra yo cada vez creo más en el cómo te comportas con tus compañeros de trabajo con tus amigos con los del piso de arriba con los del piso de abajo y menos mundo menos tweet y no te compro lo de que de esos héroes porque han pasado pero pero sí lo de lo de humanizar y bueno la gente prefiere darse a conocer al mundo que a sus vecinos de arriba y es un contrasentido pero bueno pero lo dicho aquí estamos ¿no? a mí me gusta mucho también esto de los pequeños nichos me gustan las grandes redes yo amo twitter y un montón de cosas pero me gusta esto de los pequeños nichos hoy día esto de la marca personal que he estado toda mi mañana aquí conectado hoy sin las redes y la multiplicidad de canales que nos ofrece internet no podría ser posible el problema que yo creo que nos estamos acostumbrando a generar estas respuestas automáticas a mirar los índices sin descanso la estadística para ir a dormirnos tranquilos pensando que lo estamos haciendo bien ¿será que logramos instalarnos como referentes como expertos sin serlo? y aquí llego a toser porque me empiezo a ver el humo perdóname lo del humo ¿no? pero ¿será que el humo nos deja ver los líderes los referentes de verdad? mira ¿dónde estás Don Draper? ¿dónde estás Marshall McLuhan? ¿por qué nos han abandonado? sí es una pena pero es que Roberto no podemos volver tan atrás es cierto que son nuestros maestros joder y tú eres mi maestro y mi inspiración pero es verdad que hay una adicción y digo una adicción obsesiva al número de likes pero no solo ya al número de likes al buffer para programar tweets a la analítica web yo recuerdo yo he pasado mucho tiempo también adicto a todo esto y he conseguido desengancharme un poco es decir yo lo último que hacía en el día era mirar las estadísticas de mi blog hasta que me di cuenta que el mundo no está pendiente de si has escrito algo o no has escrito algo y que hay muchísimos mensajes tremendos muy buenos con mucho calado en Twitter que tienen dos likes y luego hay auténtica no voy a decir basura perdonarme pero auténticos mensajes huecos vacíos de contenido que simplemente son bien sonantes a lo mejor porque riman y se va esa persona más feliz a la cama que aquel que ha hecho un gran mensaje y no tiene sus likes yo creo que nos tenemos que sobreponer a eso y es poco publicista pero es mucho más humano el concepto buen punto mira si nos metemos de hecho al mundo laboral muchos hacen procesos de marca personal para mejorar su empleo conseguir buenos socios colaboradores que sea pero todo lo que decimos en internet entonces escuchando de ti cada vez más importante linkedin es tu pasaporte eterno a un buen empleo llamémosle así linkedin es como un gran marketplace donde estamos exhibir exhibir comprar vender donde quedaron las recomendaciones personales de verdad no la que haces por cumplir el linkedin me refiero ese vistazo tu currículo la carpeta llena de papeles que íbamos visitando cosas será que el currículum ese de dos hojas hecho con amor se transformó en una larga línea en internet el peor problema de tratar de tener un buen perfil es que tienes que gustarle a todos y eso es absurdo no será que por tratar de ser todo para todos al final no eres ninguno totalmente totalmente de acuerdo Roberto me sabe mal darte la razón porque porque es que no siempre la tienes lo que pasa es que soy el único que te lo dice pero pero sí que es verdad que que por un lado por un lado reivindicamos la autenticidad y la diferencia pero por otro lado no queremos ser diferentes no queremos ser diferentes porque ser diferentes nos puede aislar ser diferente ser auténtico puede puede sacarte de tu tribu y estar en una tribu en la que te en la que te escondes con la que te mimetizas con la que te sientes respaldado es es algo antropológico es algo muy importante y ya sí y yo creo que 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 quizás es es muy viejo pero creo que hay que volver un poquito a la tribu y reivindico eso de marca personal en los pequeños entornos a llevarte bien con tu clan y a crecer desde ahí más que más que acabar vendiéndole al mundo entero solo para terminarte la idea porque ahí ya veo a los chicos que nos están diciendo estamos en la hora claro es que ya te he dicho yo que te ibas a pasar la publicidad y la marca personal al final saben qué se terminan pareciendo la publicidad siempre hemos dicho seducir a extraños y será que con la marca personal también tenemos que estar seduciendo extraños mira Pablo y esto te va a gustar también aquí ¿cuántos libros has escrito? más o menos ¿cuántos libros? menos de los que me gustaría bueno pero menos pero ¿no te parece raro o más bien maravilloso que tu último libro sea un libro de poemas y el penúltimo sean tus conversaciones con un alienígena? o sea yo me maravillo Pablo tú eres un perfil humano detrás de eso y eso lo agradezco y por eso que te quiero eso es ¿qué me estás contando Roberto? pero si mira te estás rodeado de Pro Tools y de música y te has convertido en un músico ¿qué me estás contando tú? sí yo sé lo hice para no volverme tan loco por eso hago música ahora para no volverme tan loco muchas gracias Pablo bueno pues a ver yo no me quiero salir más de tiempo ya seguiré discutiendo con Roberto ahora fuera de fuera de cámara o esta noche o algo pásanos el vídeo creo que ya hemos hablado bastante la verdad es que ha estado entretenidísimo yo me quedaría hasta las 7 7 y media pero escuchándose a los dos tan vamos o sea que duelo tan bonito increíble increíble es que se agradece tanto cuando venís aquí con sinceridad con honestidad y cuando decís verdades como puños se agradece tanto que pues bueno esto no tiene precio desde luego el cara a cara que acabamos de presenciar perfecto muchas gracias Salisa Ninton y Guillén que bueno eso es la frase por favor repítela Guillén lo que ha dicho lo que ha dicho él si lo que ha dicho Roberto queremos ser todo para todos no somos nada para nadie me ha parecido increíble pues una frase muy buena para cerrar y bueno agradeceros la oportunidad sobre todo eso de que Roberto y hablemos con total libertad y sobre todo con un punto de vista crítico de la situación hay que plantearse las cosas hay que plantearse las cosas no una sino muchas un abrazo grande chao hermanos chao Alicia un abrazo un abrazo un abrazo enorme muchísimas gracias gracias a vosotros que vaya muy bien cracks abrazo fuerte chao sin pelos en la lengua que gusto que gusto de verdad poder hablar así es una maravilla sí sobre todo también te ayuda muchísimo a dar darte cuenta de muchísimas cosas que a lo mejor dices oye es verdad esto ya es muy repetitivo lo veo en muchísimas blogs libros x sitios pero es verdad lo que están diciendo sí que es muy importante esta diferenciación y sobre todo disfrutar de lo que haces y si puedes vivir de esa pasión que mejor pero el personal branding es un aliado para conseguirlo y hablando de aliados y aliadas ¿a quién tenemos? chan chan ya le estoy viendo aquí en el backstage mira para empezar te digo que hemos dejado Chile hemos dejado Valencia y nos vamos directamente hasta Panamá ni más ni menos Panamá para saludar a Yael Bern muchísimas gracias Yael Bern la verdad es que es una alegría enorme contar contigo en esta fiesta de la marca personal y me parece que son las 11.30 de la mañana ya así es hola ¿cómo estás? hola muy bien muy contentos de tenerte aquí Yael en esta séptima edición del Personal Branding Love Day hola Yael hola gracias por aceptar gracias por esta oportunidad tan bella seguro que nos haces disfrutar de tu charla ahora eso espero aquí estamos para servir aquí estamos para escucharte venga muy bien muy bien Yael Bern es marquetera publicista y metacoach es directora de 3 y media publicidad y de Brand Catik para ella el Personal Branding debe conectar con nuestra esencia nuestro poder y nuestra magia desarrolla estrategias para liberar potencialidades y maximizar recursos internos Yael el Personal Branding Love Day es tuyo así que adelante muchísimas gracias Milton Alicia y de verdad que un placer estar aquí para colaborar en esta edición el otro lado de la marca personal me contaron que se trataba pues casualmente de ese lado que a veces sí decimos que es muy importante pero a veces nos olvidamos de lo importante que es que son nuestros clientes a quien les servimos por lo cual existimos por lo cual nuestra marca realmente se vuelve relevante se vuelve influyente son ellos la razón por la cual nuestra marca existe realmente porque todo lo que he escuchado en las últimas charlas me parece genial desde el punto de vista de cómo una marca personal se desarrolla cómo una marca personal se construye sin embargo no hemos olvidado que realmente se construye en base de las soluciones y los valores que una marca puede aportar a quien a esa comunidad a esos clientes a esos prospectos miren yo como directora de dos agencias una tres y media que es full marketing digital y branquetí que es full branding realmente nos hemos encontrado con muchas dificultades y muchos desafíos de las marcas corporativas y marcas personales al establecer o entablar su estrategia de comunicación para con esas audiencias y el desafío mayor que tienen las marcas corporativas y las marcas personales es que poco conocen de los intereses y deseos de su audiencia de sus clientes de sus prospectos entonces para que podamos existir para que podamos para que nuestra marca pueda dejar una huella para que nuestra marca pueda proponer un valor y ser de utilidad para alguien más que realmente ese es el trasfondo de lo que hacemos tenemos que conocer los intereses los deseos los miedos los gustos las pasiones y sobre todo las necesidades de esa audiencia que nos va a contratar nos va a elegir nos va a escoger pero tenemos que estar en contacto con ellos entonces del otro lado de la marca personal hablando de nuestros clientes de nuestras grandes audiencias o pequeñas audiencias y no importa el tamaño de nuestras audiencias como todos han dicho y como creo que todos acordamos o coincidimos es que las marcas personales tienen que ser más personales que profesionales sin dejar de ser profesionales pero evidentemente estamos en este cambio en esta transformación de hacernos mucho más humanos entonces al hablar de humanizar nuestras marcas al hablar de humanizar nuestra comunicación al hablar de esas conexiones evidentemente tenemos que volvernos conectores volvernos más humanos ver esa parte personal de nosotros como gestores pero también conectar con la parte humana de nuestros clientes y nuestros consumidores nuestras audiencias y como hacemos eso para mi la conexión principal y es algo de lo que nosotros trabajamos muchísimo es la conexión a través del propósito nuestras marcas nuestros nuestros servicios los productos que vendemos van a establecer una conexión más rápida si empezamos a hablar desde la conexión del propósito nuestra y a ver si ese cliente realmente se conecta con ese propósito nuestro entonces a veces estamos buscando y buscando y buscando cómo conectar con nuestros clientes desde el propósito nuestro está bien pero tenemos que buscar también cuál es el propósito de nuestro cliente para poder ayudarle y lo hablo desde el punto y desde el enfoque netamente de agencia nosotros que somos una agencia que trabajamos y que conectamos a nuestros clientes con su propio cliente a través de qué de sus propias marcas personales entonces usted si es marca personal o usted si ya tiene un negocio usted sigue siendo una marca personal le recomiendo que mantengamos esa conexión con nuestro propósito ¿para qué? para establecer esa conexión emocional y emotiva con nuestros clientes ¿para qué? para que obviamente se aperture haya una apertura porque cuando hay apertura de sentimientos emociones cuando hay más conocimiento de qué es lo que nuestros clientes quieren qué es lo que nuestros clientes buscan qué es lo que nuestros clientes necesitan evidentemente sí nuestra propuesta de valor fantástico pero tenemos que tenemos que no sé cómo se dice esto advocarnos o tenemos que lanzarnos a entender y profundizar cuáles son los deseos de nuestros clientes realmente y a veces son muy por por muy diferente a nuestros propios deseos y a veces es donde hay cortocircuito porque estamos tratando de empujar nuestra propia marca cuando en realidad tenemos que entrar a la mente de nuestro cliente entrar al corazón de nuestro cliente y entender qué busca qué quiere qué desea qué le tiene miedo y ahí hay una parte muy interesante porque ahí es donde hay una gran oportunidad una gran oportunidad de conexión cuando estamos dispuestos a ir a esas aguas profundas y aquel que sabe de personal branding yo creo que esto es esto es de la biblia de personal branding ese iceberg donde está todo allá abajo donde está el autoconocimiento allá abajo donde está la estrategia allá abajo y lo único que se ve en el iceberg la punta del iceberg que es la visibilidad no tenemos que ir así allá abajo a entrar en esa conexión casi que de amor con nuestros clientes entonces yo sí soy muy este yo sí soy fan de la línea de entrar por la parte del amor con nuestros clientes con nuestros prospectos con nuestros consumidores con nuestras audiencias entablar esa conexión de amor por aquí yo tengo una frase que quise que quiero destacar que dice que la mejor manera de cerrar una venta escuche esto bien marcas personales y marcas personales con audiencias ya sea grandes o pequeñas no importa el tamaño al final nuestros clientes y nuestras marcas conectan con otros por lo que los hacemos sentir más allá de lo que les vendemos más allá de lo que le ofrecemos más allá de nuestra propuesta de valor que es importante sí pero es cómo queremos hacerlo sentir y cómo ellos se sienten alrededor de nuestra marca eso es importantísimo tenerlo en consideración porque ya el posicionamiento no es tanto lo que ocupamos en la mente de nuestros clientes ahora se ha trasladado la parte del corazón cómo hacemos sentir a nuestro cliente cómo nuestro cliente nuestras audiencias y no y nuestras comunidades se sienten alrededor de nosotros como qué como personas como profesionales ahí entra todo este lado hermoso de la autenticidad del ser transparente de ser único de ser diferente sí pero cómo nos estamos haciendo sentir nos estamos interesando por ellos nos estamos interesando por sus deseos por sus miedos por sus pasiones por sus necesidades los estamos escuchando realmente les estamos aportando soluciones a sus problemas o les estamos simplemente pasando nuestra propuesta de valor porque eso es algo bonito un discurso bonito que tiene que tener ganchito la frase que le quiero decir para ver para generar esas ventas porque al final ¿qué queremos? claro que queremos generar ingresos claro que queremos contrataciones claro que queremos estimular el comercio claro que queremos estimular nuestros propios bolsillos y los bolsillos de quién de nuestros clientes que a ellos les vaya bien es una cadena aquí no se salva nadie aquí la prosperidad es para todos el flujo de prosperidad viene de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro es hermoso entonces dice aquí una frase que la rescaté de una de mis charlas dice la mejor manera de cerrar una venta es hacer que nuestro cliente nos abra el corazón ¿ok? entonces a veces estamos tan decepcionados de cómo hacemos para cerrar ventas para cerrar ventas una forma es conexión con propósito otra forma es conexión desde las emociones y otra forma es claro conectando desde nuestro propio corazón para que nuestro cliente abra su conexión y Maya Angelou lo decía muy bien es no importa lo que digamos no importa lo que hagamos lo que más importa y según ella era cómo hacemos sentir a nuestra comunidad cómo lo estamos haciendo sentir entonces hay que hacer esa esa reflexión de qué estoy haciendo para ellos qué estoy haciendo para que no es para que mis clientes se sientan completamente confiados respaldados soportados atendidos realmente entonces esa ya se convierte en una relación bien cercana no comercial sino que entonces se convierte en una relación por ahí Gaby Castellanos que yo otra amorosa hermosa preciosa este de la del marketing digital Gaby dice que tenemos que entrar en una relación casi de novio novia de esposo esposa o sea de amor o de pareja vamos a ponerlo así de pareja entonces cuánto de nosotros estamos realmente haciendo el trabajo de conectar emocionalmente de conectar con las emociones de nuestros clientes para escarbar ahí y entender qué necesita qué quiere qué le asusta porque ojo cuando entendemos qué le asusta a nuestros clientes cuando entendemos qué busca a nuestros clientes ahí entonces nosotros estamos aportando mayor valor y recuerden que nosotros como marcas personales o marcas emprendedoras personales o marcas personales que tenemos negocio nuestro rol realmente es ayudar y solucionar problemas con lo que hacemos y a través de lo que hacemos a través de todo ese conjunto hermoso de conocimientos de experiencias aprendizajes fracasos enseñanzas por supuesto pero todo volcado hacia el enfoque de cómo puedo ayudar a esa persona cómo puedo ayudar a ese cliente cómo puedo ayudar a esa empresa cómo puedo ayudar a mi comunidad entonces conexiones del propósito conexiones de las emociones dice que una nueva moneda de pago ahora cuando estamos ya establecidos enraizados en la nueva era digital que no va para ningún lado y se mueve y se mueve y se mueve y se va a seguir moviendo y se va a seguir ampliando la nueva moneda de pago no son los dólares o los euros o ni siquiera las criptos la nueva moneda de pago es el engagement es esa interacción es esa relación que hayamos podido construir con nuestros clientes nuestras comunidades en plataformas digitales a través de nuestros blogs esa relación esa conexión que la pandemia el año pasado nos mostró si no la teníamos nos perdimos en la nebulosa pero si la teníamos pudimos sostener pudimos sostener esa cercanía con ellos y crecer juntos o sea las grandes marcas corporativas comerciales alrededor del mundo han conocido han entendido que el cliente está en el centro pero el cliente no solo el cliente con sus problemas sino el cliente con sus deseos con sus intereses y ahí es donde esperamos con el propósito y bueno y por último una de las claves que yo realmente siempre les ayudo a construir a mis clientes y la que yo construyo personalmente con mis audiencias y con mi comunidad en todas las plataformas que tengo abiertas llámese LinkedIn YouTube mi blog Twitter Instagram y Facebook y Facebook personal más las dos de mi compañía es no hay sorpresas no puede haber sorpresas en quién tú eres y cómo te comunicas tiene que haber consistencia tiene que haber constancia hay que estar allí hay que estar presente hay que autoactualizarse hay que estar en tendencia hay que saber hay que saber cómo proporcionar a nuestros clientes esa seguridad de que nosotros estamos allí de que siempre vamos a estar en el sentido de que de que no nos vamos para ningún lado de que somos constantes constantes y cuál es la importancia real de ser constantes en este mundo digital o en este mundo digital tradicional que como bien lo dice Andy Stallman es un mundo of all eso ya es para la posteridad es estar presente aquí y ahora es participar con ellos es que si te escriben al DM que si te escriben al correo que si te mandan un chat tú estés presente o tú o tu equipo esté presente para responder esa situación para responder ese comentario si se han tomado el tiempo de hacerte un comentario hay que estar presente allí eso crea que la palabra favorita y el sinónimo que para mi marca personal confianza credibilidad y en base a esos dos pilares es que empiezas a construir reputación es que empiezas a construir influencia que tanto deseamos porque lo deseamos todos deseamos ser expertos especialistas influyentes todos lo deseamos es algo natural no es nada malo es algo natural pero hay que cuidar que cuidar esa construcción a través de qué de generar confianza para generar credibilidad que genere esa reputación pero como lo haces estando allí interesándote genuinamente por tu cliente por esa persona y no subestimando mire yo yo creo que yo al principio pequé de eso yo soy marketer y publicista de profesión y hacía 10 años yo emprendí este negocio yo me independicé y dije y ahora qué hago hice una certificación de coaching y yo dije y ahora qué hago cómo me diferencio hay miles de coaches por allí y lo que hice fue traer todos mis conocimientos de marketing y entonces dije yo voy a hacer empoderamiento con marca personal y no subestimé ni un solo cliente por más chiquito que fuese no subestimé ni un grupito para conversar ni que fueran dos o tres personas a veces uno tiene como que el gran pez no hay que subestimar ni un solo corazón no hay que subestimar ni una solamente hay que servirlos a todos por igual muchas gracias gracias a ti gracias a ti es muy interesante y sobre todo aquí lo importante es el propósito el propósito y la mejor manera de cerrar una venta es hacer que el cliente te abra su corazón muy bien Yael ha sido un gustazo tenerte en esta edición del Personal Branding Lab Day te enviamos un fuerte y cálido abrazo cuídate muchísimo y que vaya muy bien hasta luego Yael bye bueno ya tenemos aquí ya tenemos a la gran Alicia Linares que nos acompaña aquí en las oficinas de Infoyotea de Vidaspein estamos súper contentos de tenerte nuevamente aquí y sobre todo educarte sobre todo aquí también ya es el papacho es que estamos muy apretaditos pero todos nos hemos hecho un test de antígenos antes de esta emisión en directo oye llega uno de esos momentos emocionantes que a mí también me hace muchísima ilusión lo decía antes con Ángel Santón y lo vuelvo a repetir porque yo con Alicia Linares estudié hace 6 o 7 años un posgrado de Personal Branding ahí nos conocimos ¿verdad? hicimos piña y la persona que te va a acompañar en este cara a cara en el próximo cara a cara también estudió con nosotras ella es Gema Palacios así que vamos a hacer ya las presentaciones oficiales y que arranque este cara a cara que para mí es un momentazo perfecto pues Alicia Linares por ejemplo yo interactué con ella e hicimos un webinar juntos en Infoyotes así que también ahí empezó nuestra colaboración ya ves el tema de la familia y la marca personal es fundamental y Alicia Linares está especializada en pedagogía personas y marca personal es una pedagoga que cree en el talento y que la apasiona profundizar sobre cómo las personas aprendemos crecemos innovamos y nos adaptamos al incierto y digital mundo en el que vivimos así que muy bien y Gema Palacios a la que vamos a dar paso ¿no? ya estamos en 3, 2, 1 la ponemos ahí la ponemos ahí ¡ah hombre! ¡buenas tardes Gema! ¡qué ilusión estar aquí por favor! ¡qué ilusión veros! como me gustaría estar ahí achuchándome también con mi test de antígenos y todo que lo sepan y el turno de no estar con vosotros Gema que se conecta desde Madrid y déjame que diga también unas líneas sobre Gema Gema Palacios es empoderadora de mujeres brillantes empodera mujeres brillantes para que encuentren su trabajo ideal lo moneticen y así consigan su estilo de vida deseado y yo aparte puedo añadir que Gema bueno Gema es muy generosa Gema es una mujer que es una gran motivadora es una aprendiz nata y de Ali puedo decir que es muy respetuosa es muy empática y sabe escuchar muy bien así que como decía antes para mí es una ilusión enorme que estén las dos aquí y ahora el personal branding es vuestro el personal branding la de ella así que que empiece ese cara a cara ¿no? allá vamos allá vamos nos retiramos venga vamos a retirarnos gracias chicos ¿cómo estás Gema? que me guste contigo Alicia de verdad como siempre que bonito que bonito recordar todo esto ¿no? ¿qué te parece a ti? es verdad es verdad la verdad es que cuando no sé si tú recuerdas vamos a explicar cómo nos conocimos ¿te parece? genial me encantaría sí en el 2015 en un congreso en Barcelona tú te viniste para acá tú eres de Madrid pero te viniste aquí en Barcelona y mira el destino quiso que nos sentásemos en la misma fila del congreso ¿verdad? y nos empezamos a preguntar quién éramos y luego nos entusiasmamos tanto en ese congreso de la marca personal que nos apuntamos al posgrado que la verdad es que fue yo no sé si a ti te pareció lo mismo pero a mí me pareció súper emocionante o sea los personal branding love day para mí son unos eventos que que me sabes se me pone hasta la piel de gallina ¿no? porque se remueven muchas cosas realmente te hacen reflexionar sobre ti parece algo precioso además que qué regalo ¿no? que podamos reflexionar sobre nosotras mismas y sobre lo que aportamos o sea que yo recuerdo mucho ¿sabes? me acuerdo que fui con mira con el mismo ordenador que tengo ahora me ha durado un montón y recuerdo que tomé muchísimas notas y os pareció la mentira pero la verdad es que las sigo recuperando algunas veces digo yo recuerdo que esto lo tenía ahí apuntado es decir que realmente siempre se comparte información muy rica de mucho valor y hoy nos toca a nosotras explicar qué ilusión estar fíjate de ser alumnas a estar aquí a mí me da una ilusión tremenda de verdad de ver esta evolución también que hemos tenido tan bonita es cierto yo también lo pensaba y con el cierre también bueno con Nilton que Nilton también estaba en ese personal branding o sea que es que estábamos ya todos bueno tú no la ves pero Ángel Santón todavía está por aquí que hace ya un rato que ha tenido su charla pero todavía está por aquí y se ha esperado a que nosotras también estemos así que nos está escuchando aquí en directo y dos besos también Ángels oye vamos allá Gemma ¿te parece? venga ah mira ah qué bonita pero hemos dado un uniforme no sé por qué nos hemos puesto el mismo color gracias Ángels bueno Gemma yo lo que te quería preguntar es ¿te parece que compartamos las tres claves que hemos utilizado durante estos años y que nos han servido en clave de marca personal valga la redundancia? bueno me parece genial sobre todo me va a encantar escuchar las tuyas porque se ha preparado para tomar nota bien bien importante yo también tengo aquí yo sinceramente fíjate que todo el mundo hablamos de visibilidad en redes sociales de pues eso lo que se ve ¿no? de nosotros de que vamos a congresos a eventos y demás y a mí la marca personal evidentemente me ha aportado mucha visibilidad pero fíjate que no es algo que vaya a decir hoy entre las tres cosas que más me ha aportado o sea para mí la marca personal y lo más importante que me ha aportado es el conocerme a mí misma el entender en qué soy buena y lo que aporto al mundo o sea fíjate que es algo que yo jamás hubiera pensado que la marca personal era para eso y sin embargo a mí yo no cuando nos hacen la pregunta que por cierto os voy a invitar ahora a todas las personas que estamos aquí a que nos hagamos esa pregunta ¿en qué soy yo? ¿bueno o buena de verdad? bueno pues yo esta pregunta a mí me la hacían y me quedaba en blanco ¿sabes? me ponía los ojos del revés y ahora soy capaz evidentemente de decirla súper rápido además veo que voy evolucionando en mi vida que eso ya vamos me parece precioso con lo cual nos estoy encantada ¿cuál es la tuya principal por favor Alicia? quiero saberlo ya pues mira la mía es una de las cosas que aprendí de hecho cuando estudiamos juntas que es contar siempre lo que hago y cómo disfruto con lo que hago ¿vale? de hecho a mí el posgrado lo que me dio es la capacidad me dio muchas herramientas como a todos los que lo hicimos para poder acompañar a personas a desarrollar su marca personal y me encanta hacerlo y lo llevo haciendo durante este tiempo pero es verdad que claro me llevé muchos aprendizajes para mí misma y eso es algo que me llevé tuve muy claro que desde ese momento tenía que explicar siempre que pudiese lo que estaba haciendo y cómo estaba con quién lo estaba haciendo qué aprendizajes me estaba aportando esa experiencia y cómo lo estaba disfrutando ¿no? y lo cierto es que lo he llevado haciendo desde ese 2015 y te diría que eso ha permitido que las personas que me han ido siguiendo durante estos años han podido ver también pues esa evolución ¿no? que decías tú decías ostras ¿cómo hemos evolucionado desde entonces hasta ahora? pues quien más o menos me haya seguido en esos años se ha podido ver mi crecimiento los proyectos en los que he estado y yo creo que eso tiene un valor muy importante poder siempre compartir tener muy claro que ese talento que tú decías ¿no? que es tan importante saber cuál es también lo expliques a través de lo que vas haciendo cada vez qué bonito me ha encantado me ha encantado pues yo me encanta yo te diría y además es verdad que creo que te define fantásticamente a ti me parece genial o sea y es algo en lo que eres especialmente muy buena la verdad yo como segunda clave mía yo diría esto a lo mejor suena como que es muy de principiante o así no lo sé no sé a ver qué te parece a ti Alicia pero mi segunda clave es que he aprendido a hacer estrategia de marca yo cuando me hablaban de la palabra estrategia flipaba ¿no? porque para mí era como eso que es ¿no? decías ¿y eso que es? era un maquiavélico o algo ¿qué es eso? de la estrategia y realmente he llegado a entender que la estrategia no deja de ser una hoja de ruta ¿no? un paso a paso a seguir puesto exclusivamente y únicamente por ti misma bueno si te quieres acompañar de un mentor, mentora o de otras personas está muy bien pero es algo tuyo súper interno son unos objetivos que además van alineados contigo como persona o sea no deja toda esa connotación maquiavélica que yo veía un poco así como extra ha perdido esa connotación gracias a Dios para mí y me ha ayudado mucho a sobre todo entrar en estructura yo conmigo misma tener claro un plan y ojo lo más importante a tener claro que si lo tengo que romper en algún punto o si tengo que virarlo o si tengo que cambiarlo que lo puedo también hacer porque es mío y está bien también ¿pero tú crees que todo el mundo cree eso? que la estrategia de marca personal tiene esas connotaciones tan positivas porque cuando por ahí se escucha eso de la estrategia de marca personal hay gente que creo que sigue teniendo esa percepción que tú has dicho esa percepción más negativa es posible pero yo creo que el concepto no sé cómo lo ves tú pero el concepto está súper mal interpretado o al menos es como yo lo veía que parece que estrategia es todo ganar dinero y traer para ti serían un poco esos objetivos así por eso se ve como un poco tan feo o con el maquiavelismo este pero para mí la estrategia en marca personal o tal y como nosotras la hemos entendido tanto en el personal o sea tanto en el máster como en los personal branding update como sucesivamente con nuestra exacto es en realidad el tener una estructura en la cabeza o sea fíjate que esa frase me parece que es lo que resume la estrategia el tener tu cabeza simplemente estructurada con esa flexibilidad de que si en algún momento tienes que cambiar no nos peguemos tortando con flexibilidad muy bien y la tuya ¿se comparto la mía segunda? y por favor vamos mira la mía segunda me la enseñó mi padre hace muchos años cuando empecé a trabajar mi padre tiene ha cumplido ahora 80 años y él nunca ha dejado de trabajar es una persona que está apasionada de su trabajo toda la vida lo ha sido es lo que he vivido desde muy pequeña y yo recuerdo que cuando acabé la facultad y empecé a trabajar mi padre me dijo lo primero que tienes que hacer es aprender el trabajo aprender lo que quieres hacer ofrecer tu ofrecer aquello que sabes hacer a los demás y luego ya algún día podrás pedir y eso es algo que me quedó muy grabado y que creo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida profesional es decir antes de pedir a alguien a veces cuando quieres conseguir algo tienes esa tentación de decir ¿a quién le puedo pedir que me ayude esto? pero siempre me he acordado de esas palabras de mi padre que me decía no, no, no tú primero ofrece ofrece valor ahora lo estoy traduciendo el consejo un poco al lenguaje de marca personal ofrece primero valor y ya verás que llegará un día que ese valor va a devolverte o que podrás entonces pedir es una manera cuando tú ofreces valor más que pedir lo que estás haciendo es como tocarle la puerta a la otra persona decirle mira es que yo sé hacer esto míralo y a mí eso me ha funcionado mucho muchas de las oportunidades que he tenido han sido gracias a poder aprender algo a poder ofrecer ese valor a alguien y luego eso me ha revertido la verdad es que me encanta que hayas dicho esta como segunda porque uno te define mucho o sea tú eres súper generosa eres una persona generosa a tope y es lo que haces al final das y luego recibes al final las personas generosas tienen esa abundancia a su alrededor y luego también nos queda un minuto te lo digo así muy claramente nos queda un minuto así que tienes que decir muy rápido es la claridad la claridad que me ha traído la marca personal de saber quién soy y cómo comunicarlo eso me encanta me encanta y la tuya por Dios que nos queda el minuto la mía es que no planifico las redes sociales ¿vale? no pongo planificación es decir alguna vez lo he intentado pero no me gusta me sale muy falso así que solo publico en redes sociales cuando me apetece cuando me sale de dentro cuando tengo muy claro qué es lo que quiero explicar eso que explica está muy ligado con la primera clave que he explicado que he dicho que siempre cuento con quién hago las cosas y cómo las disfruto pues es algo que me apetece contar si quiero contar que he aprendido que he disfrutado de algo concreto lo cuento y si no no pasa nada es decir resumen que yo me quedo con esto señoras resumen rápido sobre todo diría fíjate que esta clave es una ruptura de creencias brutal lo que acabas de decir porque sí señores funciona el que haya una constancia estamos de acuerdo eso ya sabemos que funciona pero también funciona el que no la haya o sea que fíjate qué chulo me encanta y dar antes de recibir que también lo has compartido tú tan bonita y luego explicar lo que te gusta y cómo disfrutas qué bonito también yo me quedo sobre todo con tu clave del autoconocimiento que es verdad que la marca personal está muy asociada tanto a la visibilidad lo que contamos a la parte de comunicación que por supuesto es súper importante pero dar valor a ese autoconocimiento inicial es fundamental fundamental muchas gracias ya estamos aquí de nuevo pegaditos qué alegre escucharos ha sido un disfrute ha volado ha sido un disfrute coincido coincido con todo lo que habéis dicho pero sobre todo coincido un montón con la primera clave de Alicia Linares la de contar la de contar con alegría con ilusión a los demás en qué estás metido así que bueno no me enrollo más pero que ha sido genial teneros muchas gracias Alicia Gemma besazo enorme seguid así de bien y a por todas a por todas muchas muchas gracias Gemma Alicia sobre todo vamos a seguir conectando como lo habéis hecho muy muy bien y sobre todo ha sido muy enriquecedor este cara a cara así que gracias ahora yo me levanto ah te levantas tú vale ya me iba a levantar gracias chicos entonces sales por allí por la derecha muy bien muy bien qué maravilla qué maravilla la verdad es que ha sido a gusto qué quieres que te diga retiro el cojín muchas gracias Gemma no estamos tan cómodos adiós Gemma adiós bueno muy bien seguimos aquí en directo 18.04 hora peninsular española vamos a conectar ahora con Madrid ya la tenemos preparada desde hace un ratito porque ha sido ah no ojo que ya no está en Madrid está en Sevilla que hoy tenía formación allí así que la tenemos en en Sevilla a Jane del Tronco buenas tardes qué tal puntual como un reloj qué tal cómo estás pues buenas tardes otro año más me toca desde Sevilla porque efectivamente bueno pues coincide con la certificación de coaching donde tengo un módulo de marca personal pero es que además mirad lo que tengo aquí detrás que no me había dado cuenta me dio una jirafa una jirafita queda ad hoc o sea estoy en casa estoy en casa de mi hermana de mi hermana Rosa estaba situada en otro sitio y de repente digo pero si tengo una jirafa enfrente digo me voy a dar la vuelta porque hoy tengo mi propia jirafa conmigo así que muchísimas gracias muchísimas gracias por esta invitación de nuevo que en mi caso son seis personas branding las bellas así que muchas gracias muy bien pues nada gracias a ti Jane del Tronco es conferenciante coach y formadora experta en liderazgo y marca personal es fundadora y CEO de la consultora de desarrollo de talento de Bold Choice es mentora y directora del programa de liderazgo digital y humano de PWN Madrid una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es fomentar la carrera profesional el liderazgo y el emprendimiento femenino y tengo que decir que yo he colaborado con esta asociación soy consciente de que hacen una labor maravillosa me consta y envío un cálido y un fuerte abrazo también a todas las personas que están detrás y además Jane es coautora del libro Smart Feedback y de nuevo tenemos regalito para el público del Personal Branding Update así es gracias a Jane por estos ejemplares y es que sorteamos dos libros de Smart Feedback y la dinámica pasará en Twitter así que ahora mismo nuestro equipazo estará publicando la siguiente dinámica que es define qué recibir y dar un buen feedback así que tenéis que hacer retweet mencionar a Jane del Tronco y utilizar por supuesto el hashtag día de la marca personal mira yo a Jane la conocí en el 2015 ahora estamos en el 2021 y es un lujazo escucharte y sobre todo seguir aprendiendo contigo así que Jane adelante el plato es tuyo pues muy bien aprendiendo de vosotros dos porque cada día se puede aprender de cada persona que se cruza en tu camino y yo aprendo muchísimo tanto de Nilton como de Alicia bueno la verdad es que es un retazo o sea es un poquito más allá de las 6 de la tarde 6 y 7 lleváis todo el día escuchando claves para la marca personal y digo ya la vengo yo y que cuento si ya he escuchado he podido escuchar entera a Yael he podido escuchar a Gemma y a Alicia y yo digo pues si mucho de lo que yo voy a contar pues va de lo que ya se han contado también bueno pues a ver para mí qué tres cosas les han funcionado más a mis clientes en su marca personal en los procesos de marca personal que hemos trabajado pues yo os diría siguiendo el modelo de marca personal que yo utilizo coherencia autenticidad y visibilidad pues mira lo primero fundamental y lo acaban de decir también las chicas es el autoconocimiento o sea yo creo que ahí me sale mi vena de coach no solamente de marketer me pasa como a Yael que tengo pues el corazón partido entre el marketing y el coaching y bueno creo que es muy importante para una marca personal primero trabajar ese autoconocimiento un autoconocimiento que además para la fase de la coherencia nos va a ayudar a detectar nuestros valores a identificar qué nos mueve nuestras motivaciones nuestros intereses nos va a ayudar además a algo muy profundo que es a diseñar una visión de vida no solo profesional y luego en función de esa visión de esos valores de esas motivaciones y de esos intereses pues efectivamente definir un objetivo profesional que sea coherente con todo eso por eso es la fase de la coherencia y el autoconocimiento en esa fase ese autoconocimiento además no solo nos ayuda en esa fase de la coherencia sino que también nos ayuda en la fase de la autenticidad es decir bueno pues saber quiénes somos qué tenemos que ofrecer al mundo cuáles son nuestras habilidades cuáles son nuestras competencias nuestras fortalezas decían antes Alicia y Gemma qué importante haya sido para ellas en la marca personal ese proceso de conocerte muchísimo mejor y saber qué es lo que tienes que aportar y qué es lo que tienes de diferente y en esa fase de autoconocimiento de autoconocimiento para la autenticidad bueno pues hay un ejercicio que a mí me suele funcionar muy bien que fue parte de la ponencia el año pasado del Personal Branding Lab Day que yo le llamo el ejercicio de la inversa o sea cómo desde la identificación de los logros que hemos tenido en nuestra vida de aquello que nos sentimos orgullosos no solo profesionalmente sino personalmente cómo desde ahí podemos tirar y efectivamente identificar bueno pues cuál es nuestra esencia cuáles son nuestras habilidades nuestras fortalezas que podemos esforcer al mundo porque a fin de cuentas la marca personal tiene que ver con eso con qué podemos regalar a los demás para que efectivamente bueno pues puedan cumplir con sus objetivos también entonces autoconocimiento para la fase de la coherencia para definir muy bien nuestros objetivos profesionales y también el autoconocimiento para esa autenticidad para realmente detectar qué es lo que nos hace diferentes cuál es nuestra esencia vital después del autoconocimiento que funciona pues también lo han dicho la estrategia o sea la estrategia que es clave y dentro de la estrategia yo voy a destacar sobre todo lo que llamamos la propuesta de valor es decir cuando yo ya tengo identificado quién es mi público objetivo quién es mi target quiénes son mis clientes para quién quiero ser y puedo ser una marca personal pues efectivamente tengo que analizar qué es lo que necesitan qué es lo que están buscando qué necesidades tienen y en función de esas necesidades yo voy a montar lo que se llama pues la propuesta de valor mi oferta de servicios profesionales y que además es muy importante que destaquemos sobre todo qué tres beneficios van a obtener trabajando con nosotros es decir una vez que trabajen con nosotros porque nos hayan elegido por esa propuesta de valor que tenemos para ellos para cubrir sus necesidades pues es muy importante el hacerles claros y partícipes de cuáles son los tres beneficios que van a obtener fijaros que hablo de tres porque para mí además en comunicación todos sabemos que tres es el número mágico todos nos acordamos muy bien de tres cosas y para la cuarta siempre tenemos que hacer un pequeño esfuerzo entonces tres beneficios que van a obtener con nosotros con esa propuesta de valor con esa oferta de servicios profesionales que tenemos para que ellos alcancen sus objetivos para cubrir las necesidades lo que están buscando hablamos de autoconocimiento entonces para la coherencia y para la autenticidad hablamos de estrategia poniendo muy bien el foco en cuál es nuestra propuesta de valor qué tenemos para ofrecer a los demás y para mí el tercer punto clave en la marca personal fijaros yo diría que es sigue siendo la visibilidad o sea al final ser es muy importante hacer es muy importante y el para hacer es clave o sea si la gente no te conoce no existes y en esa fase de la visibilidad que fundamentalmente es el plan de comunicación para mí hay como tres puntos fundamentales quizás los cimientos de ese plan de comunicación tiene que ser por supuesto la declaración de posicionamiento de marca personal esa declaración de posicionamiento de marca personal integra la propuesta de valor es decir integra para quién soy una marca personal qué es lo que necesitan qué es lo que están buscando qué es lo que yo puedo ofrecerles qué beneficios pueden obtener conmigo y además esa declaración de posicionamiento tiene que dejar muy claro también por qué tengo que ser yo es decir por qué tienes que trabajar conmigo cuál es mi punto de diferenciación que quizás otras personas otros profesionales que ofrecen la misma propuesta de valor o muy parecida pues no tengan cuál es esa ventaja competitiva o ese punto de diferenciación y además voy a añadir una cosa que creo que es fundamental también y que tiene que ver con la credibilidad también escuchaba antes la importancia de que una marca personal pues se trabaje desde la generación de confianza y dentro de la confianza pues está la credibilidad entonces para mí el posicionamiento de marca personal esa declaración tiene que terminar y lo puedo hacer o las razones para creer esto que te estoy ofreciendo son esta y aquella que al final no deja de ser no solo tus habilidades y tus competencias sino también cuál es tu experiencia cuál es tu trayectoria profesional o sea en qué realmente la gente pues se puede apoyar o se puede anclar para creer que lo que le estás ofreciendo pues realmente es algo de valor y es creíble que puedan trabajar contigo y que tienen que trabajar contigo y eso que vienen a ser como los cimientos del plan de comunicación de la estrategia de comunicación esa declaración de posicionamiento de marca personal nos va a servir para dos cosas fundamentales en ese plan de visibilidad en ese plan de comunicación que es por un lado el mensaje que vamos a trabajar en coherencia también con todo lo anterior en el caso del mensaje a mí me funciona muy bien pues un ejercicio que le llamo el escudo de armas del mensaje de la marca personal y en el que le pido a mis clientes que es un ejercicio que además si no has hecho todo lo anterior es muy complicado pero que es un ejercicio clave para luego que sirva casi como de filtro de esa comunicación y para que esa comunicación sea estratégica es decir que nos lleve a comunicar eso que queremos comunicar y ese ejercicio fundamentalmente habla de identificar bueno de qué tres temas tendría que estar hablando para que me reconozcan de una manera u de otra de qué tres temas tendría que estar hablando por qué quiero que me reconozcan es decir cuando pienso en una persona cuando quiero que piensen en mí quiero que piensen en mí hablando de qué temas eso nos ayuda efectivamente a seleccionar esos contenidos que vamos a compartir en redes sociales a seleccionarnos y a elaborar esos contenidos que queremos compartir y que queremos ofrecer entonces ese mensaje tiene esa parte de los tres temas para mí es muy importante también que en ese escudo de armas reflejemos los tres valores fundamentales que a nivel profesional desde nuestra marca personal queremos transmitir y por otro lado por supuesto pues nuestras tres habilidades o competencias que queremos que destaquen de nosotros cuando piensan en nosotros o sea siempre digo que este escudo de armas del mensaje de la marca personal pues sirve como plantilla como filtro para que al menos yo diría el 80-85% de nuestra comunicación que gire en torno a eso y por supuesto pues hablamos de los cimientos de ese plan de comunicación que es la declaración de posicionamiento de marca personal hablamos de la pata muy importante del mensaje y no podemos dejar atrás por supuesto los medios y aquí sí que en el tema de los medios que estudia también hablar de la matriz de la visibilidad de la marca personal y cómo podíamos categorizarlos entre online offline entre los de dentro de una organización fuera de una organización la verdad es que os diría que no hay una receta única es decir dependiendo quién es mi público objetivo para quién quiero ser una marca personal a quién quiero ofrecerle mis servicios dependiendo de quién y de dónde están pues habrá unos medios de comunicación pues que pesen más que otros o sea creo que se ha hablado mucho de redes sociales también hay redes sociales como muy molonas o sea Instagram es una red social muy molona y en algunos casos pues nuestro público objetivo no está principalmente en Instagram a lo mejor está en otro sitio entonces aquí casi que os diría el denominador común de los medios de los clientes que tengo de marca personal y de los diferentes targets yo diría que son dos uno el networking es decir ese networking que puede ser online que puede ser offline pero que sin duda potencia toda nuestra marca personal ser un buen networker además sin tener muy claro nuestro posicionamiento en nuestra marca pues quizás que nos hace perder oportunidades muy importantes y aparte del networking fundamental LinkedIn pero no LinkedIn no solo desde tener un perfil muy optimizado muy marketeado con mucha marca sino utilizar LinkedIn como lo que es realmente que es una red social que está hecha para socializar así que yo os diría fundamental para repasar el autoconocimiento que me ayuda en la fase de la coherencia para definir un objetivo profesional que esté en coherencia con mis valores con mi visión de vida un autoconocimiento que me va a ayudar en la fase de la autenticidad también para descubrir cuál es mi esencia que es lo que puedo ofrecer a este mundo lo que puedo ofrecer para los demás ese autoconocimiento además con una estrategia muy clara de la que tiene que salir cuál es mi propuesta de valor que es eso que yo puedo hacer por ti para cubrir esos objetivos esas necesidades que tienes como cliente y por supuesto me tengo que hacer visible y en este plan de comunicación pues tener muy claro cuál es mi declaración de posicionamiento de marca personal y trabajar muy de cerca el mensaje y los medios y dentro de los medios os diría destacar networking y linkering así que chicos estas son mis tres claves no sé cómo voy de tiempo nada más y nada menos vaya pedazo de tres claves ser hacer y parecer y por cierto de tiempo genial perfecto muy bien el tiempo redondo así que todo estupendo Jane ha sido un lujazo tenerte de nuevo un lujo total muchas gracias qué bueno Guillem verte que envía no estar ahí con vosotros que estaba viendo las fotos vivimos una en Madrid muy chula efectivamente pero el próximo año me escapo a Barcelona me escapo a Barcelona el próximo año te vienes para acá y así ya estamos todos juntitos y en familia Jane y como tú dices también dejando huella compartiendo y haciendo juntos así que genial hasta luego muchísimas gracias gracias chicos gracias a ti gracias a ti Jane seguimos hablando cuídate cuídate bueno y ahora nos vamos hasta México lindo y querido México lindo y querido hemos estado en Miami hemos estado en Chile hemos estado en Panamá en Panamá ya fíjate y ahora nos vamos a México donde creemos que son las 11 y cuarto de la mañana pero eso nos lo va a confirmar ya la siguiente protagonista que es Nancy Vázquez buenas buenos días para ti buenos días así es 11 18 ¿cómo están Alicia Nilton Guillem? un gusto verlos aquí con la emoción a todo lo que da oh qué gusto qué gusto la emoción es nuestra vamos a lo primero de todo ya sabes te vamos a presentar y después ya arrancas es una crack es una crack adelante Nancy no pues Nancy además de ser una crack es Personal Branding Strategist te ayuda a mantener el valor de tu marca personal a través del Personal Branding y obviamente ella está en Latinoamérica especializada y nos acompaña desde México lindo y querido ella es autora junto a otros profesionales como Guillembre Colón Elena Casas que también estuvo en el Minuto de Oro de un libro titulado La Píldora Negra gestiona tu marca personal off y on no hay opción y además lo que no hay opción es que hay más regalos hay más sorteos sí porque los autores de este libro quieren regalar cinco ejemplares digitales sorteamos cinco ebooks de La Píldora Negra ¿qué hay que hacer? tú fíjate cómo es esta dinámica es muy interesante es muy interesante ¿qué píldora eliges y por qué? la roja te ancla al mundo digital la azul al offline y la negra fusiona lo mejor y lo peor de ambos mundos hay que retuitear el tuit hay que mencionar a arroba Nancy Bazzi Nan Bazzi y usar por supuesto el hashtag día de la marca personal que está presente a lo largo de toda la jornada en las redes sociales así que a por ello a por esos cinco ejemplares y ahora te toca el turno a ti Nancy a por todas vale muchas gracias pues aquí emocionada porque hoy está un poco complicado coincido con muchos de los participantes que estuvieron el día de hoy bien decía Jane pues estamos o coincidimos en este proceso en lo que vamos trabajando pero pues bien he preparado algunos puntos desde diferentes áreas porque pues bueno cuando llegan los clientes tienen diferentes problemáticas tienen diferentes situaciones y les voy a plantear tres vamos a trabajar en bloques de tres porque para mí esto es importante y que son en el área de emprendimiento ¿a qué se enfrenta un emprendedor cuando tiene que gestionar su marca personal? tenemos que hablar del otro lado de la marca personal que es precisamente generar esa conciencia de que él es embajador de su propia marca comercial de su propio proyecto emprendimiento o a lo mejor estamos hablando de un freelancer entonces generar esa conciencia y darte cuenta de lo que tú hagas o dejes de hacer es primordial y pues bueno aquí encontramos con lo que me he enfrentado normalmente tiendo a trabajar mucho más con emprendedores personas que están en alguna empresa que deciden emprender de diferentes rangos de edades y esto hace que se enfrenten a diversos miedos diversos miedos que a veces no los dejan fluir entonces aquí una clave es pensar fuera de la caja nos va a costar un poquito de trabajo sí porque entendemos que dentro de una compañía funcionamos con ciertos procesos y cuando salimos al mundo del emprendimiento completamente esos procesos no existen en esa línea y a veces tenemos que pues improvisar e incluso hacer mucho test prueba y error prueba y error para ver si aquello que yo quiero emprender me va a dar un resultado o sobre todo cómo entenderlo siguiente punto aquí me voy a ir ahora al mundo de las mujeres cuando una persona una marca personal femenina quiere trabajar su marca personal tiene ciertas complicaciones muy diferentes a los hombres y entonces pues bueno aquí las mujeres se enfrentan a diversas creencias limitantes que a veces no las dejan fluir en eso por lo tanto aquí tenemos una clave también importante que es trabajar con esas creencias limitantes romperlas pero la clave va a ser trabajar nuestra red de contactos es importante que como mujeres podamos voltear a ver más allá y que coincido con muchos de los participantes del día de hoy es poder ver qué contactos tengo con quiénes cuento y cómo puedo ahora trabajarlos entonces aquí vamos a trabajar eso pero más más allá de las creencias del limitante y el networking también una clave para todas las mujeres es poder trabajar o buscar a los mentores aquí hay un hay un punto en donde muchas mujeres se encuentran que les puedo compartir que yo creo que en este momento el 60 70% de las personas con las que actualmente estoy trabajando son mujeres hay muchas mujeres líderes que están trabajando y que son pioneras en su área que están haciendo la diferencia por lo tanto difícilmente van a encontrar algún mentor que esté cerca y sobre todo que sea mujer igual que ellas vamos a encontrar hombres y aquí es donde vamos a encontrar limitantes y creo que aquí va a ser importante que independientemente de nuestra área nosotros podamos trabajar una comunidad en donde las mujeres podamos conectar con otras mujeres que somos de diferentes áreas pero que sabemos a qué nos podemos enfrentar pues con este este crecimiento que tenemos este desarrollo que estamos teniendo y al cual nos estamos enfrentando las mujeres actualmente todavía hay muchas situaciones a romper y a enfrentarnos pero que entre mujeres podemos apoyarnos nuestro siguiente punto es las redes sociales una de las problemáticas que nos enfrentamos es que llegan las personas y te dicen oye es que me dijeron que tengo que trabajar mi estrategia o mis redes sociales y que tengo que hacer contenidos y que tengo que estar todo el tiempo y que tengo que ser visible y que tengo que hacer historias ¿qué pasa acá? la problemática es que generamos un shock en nuestro cliente y el cliente dice bueno es que es demasiado ¿a qué hora voy a trabajar lo que yo sé hacer? ¿a qué hora voy a ser ese especialista? ¿cómo es que voy a hacer todo eso? eso es demasiado y sobre todo no sé hacerlo no soy especialista en las redes sociales y entonces bueno se genera este miedo ahora este temor de cómo se van a enfrentar a las redes sociales la clave aquí es entender la personalidad que nosotros tengamos nuestro estilo porque también vamos a entender si somos introvertidos o extrovertidos porque muchas personas es que pon las historias pero es que me da miedo la cámara me da miedo poner una foto ¿qué van a decir? pues bueno vamos a identificar este estilo y de acuerdo a este estilo vamos en un proceso de poco a poco es verdad que tenemos que hacer un ajuste entre cómo nos vemos y cómo nos ven los demás hacer este match para que entonces también ese contenido pueda fluir tenemos que trabajarlo bien lo decía ya él desde el deseo del cliente ¿qué es lo que quiere el cliente? pero no tenemos que caer en que ah mira al cliente le gusta consumir videos y tú tienes que salir un video porque entonces rompemos con lo que nosotros somos y tenemos que hacer un pequeño ajuste y decir ok a mi cliente o perdón a mí me gusta escribir a mi cliente le gusta el video ¿qué sí puedo hacer? a lo mejor hago un video solamente de texto en donde no salgo yo porque me da miedo la cámara y no tengo esas habilidades de comunicación ¿qué sí puedo hacer para entonces generar un producto un contenido que ayude a conectar con estos clientes pero que me permita ser pues uno mismo cada uno de nosotros que estamos aportando valor entonces tenemos esos tres puntos pero que también les fui resumiendo y que al final pues bueno en general tenemos que trabajarlo en tres en tres aspectos y que también lleva a los clientes a tener un resultado que sería a mi punto de vista que coincido con todos los especialistas comunicación pero para lograr esta comunicación debes conocerte debes saber cuál es tu mensaje este sería el punto número dos cuál es ese mensaje que tú tienes y ese mensaje se va a trabajar a través de entender quién eres qué haces a dónde vas qué aportas a los demás generamos nuestra propuesta de valor generamos un plan de acción y entonces vamos a empezar a comunicarlo pero esto no queda ahí vamos a generar una medición y en esta medición a veces también caemos en este punto del miedo de es que tengo que medir todo mira tenemos ya lo decían Roberto y Pablo es que tenemos que medir los likes de interacción y demás mientras a ti te genere un objetivo que puede ser que quieras obtener tiempo para pasar con tus seres queridos con tu familia para descansar un poquito más dinero porque también queremos que nos retribuya todo lo que estamos haciendo o esfuerzo es decir no quiero esforzarme tanto para producir más bien quiero usar tal vez mi mente o estas herramientas mentales planeo, actúo y entonces pues lo vamos a tener ahí es importante medirlo de alguna forma mucho más sencilla y también un tema de satisfacción personal que tú al final del día estés satisfecho con lo que estás trabajando con lo que estás aportando a los demás y que al final del día digas bueno me ha gustado lo que ha aportado a los demás me siento contento con el resultado de mi cliente y me siento contento con mi propio resultado y esto pues bueno a los clientes con los que he trabajado hombres y mujeres pues no puedo nada más hablarlo de ok yo estoy trabajando con ellos y les di esta estrategia definitivamente bien lo decía este Roger si no me equivoco se pronuncia diferente es un trabajo de equipo es un trabajo de equipo en donde los especialistas que estamos en este el mundo de la marca personal vamos a ayudar al otro a guiarlo a acompañarlo y esto es lo más importante para todos acompañamiento las personas tienen los recursos tienen las estructuras tienen la disciplina muchas veces solamente necesitan un empujoncito y a veces es un tema de acompañamiento porque ellos tienen quienes tienen grandes resultados tienen claridad con lo que quieren hacer muchas veces muchas otras veces no simplemente hay que llevarlos al camino para encontrar esa claridad tienen el compromiso primero con ellos mismos tienen ese compromiso con los demás del valor que quieren aportar y también van a ser personas muy activas van a accionar porque tenemos caso contrario a aquellas personas que quieren hacer grandes cosas pero que empiezan a autosabotearse porque también aquí entramos en el mundo del coaching y entonces es que no tengo tiempo me surgió esto me surgió lo otro y empezamos con otro tipo de problemáticas y creo que el entendernos como como persona que quiero gestionar mi marca personal entender al especialista al especialista entender a esta marca personal cómo vamos a trabajar el trabajo de equipo es fundamental me decía por ahí algún cliente a veces nosotros tenemos la misma receta y sabemos que lleva pero el mismo miedo de decir bueno está la receta pero qué pasa si se me cayó un gramito más de ese ingrediente qué va a suceder y a veces es miramente un tema de miedo y compartir este miedo en qué resultado vamos a tener cómo vamos a funcionar y el sentirte acompañado por alguien más va a ayudarte también a sentir los pies aterrizados en la tierra y creo que todos todos compartimos esta actividad compartimos este acompañamiento a nuestros clientes y creo que es parte de nuestra promesa de marca como especialistas que es te vamos a acompañar no te vamos a dejar solo vamos a ayudar a que tengas resultados y que tú te sientas bien con ese resultado y que tú acompañes también a otros clientes a tener resultados y bien lo decía Guillem en algunos otros puntos y que me encanta esta frase o esta forma de resumir lo que es el personal branding el marketing personal nos dice bueno yo soy el héroe pero el personal branding te dice te ayudo a ser el héroe y de eso se trata de que seamos los guías para otras personas para darles resultado y que trabajemos en conjunto no los estoy escuchando no sé si soy somos nosotros somos nosotros que estamos esperando a que nos acompañaras en esta guía en este camino y sobre todo que nos ayuda muchísimo sobre todo para darnos cuenta que tenemos que pensar siempre fuera de la caja como se dice y sobre todo a mí me gusta muchísimo y lo comparto mucho es pensar soluciones donde las recetas de siempre no funcionan así que es un valor añadido y el personal branding es un aliado para conseguirlo definitivamente muchísimas gracias un gusto de haber estado aquí con ustedes y pues bueno ya más tranquila ya con esta emoción de compartir pero siempre seguimos en redes sociales un abrazo un abrazo para ti gracias pues genial y ahora nos vamos desde México desde México lindo querido hasta súper hiper Córdoba maravilloso con el gran Alfonso Alcántara y Oriento que ahora mismo lo vamos a poner en pantalla que de momento de momento antes de presentar a su invitado hablamos con súper Alfonso crack ¿cómo estás? pues muy bien cada año veo más jóvenes así mira que bien espera que viene Guillem a ver si lo ves más joven tú sí querés un pelota me cago en la leche bueno ¿sabes lo que pasa? que los que no tenemos pelo no tenemos edad por tanto no vamos ni para arriba ni para abajo no, no, exacto ya no son no son entradas son salidas sí o no sí, bueno son paseos ondulantes por la vida eso, eso yo os dejo un poco porque me sobra bastante es una idea me sobra, me sobra sí oye Alfonso muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en el congreso de marca personal en el día de la marca personal y hoy vienes con Perico Ortega chef del restaurante recomiendo y muy buenas tardes Perico bienvenido al día de la marca personal y ahora lo ponemos aquí en pantalla hola Perico hola ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? bueno Perico menos más que tú has traído el aporte de glamour y de buena melena bueno, bueno bueno menudo menudo lujazo teneros a los dos en este evento vamos a presentar Alfonso Alcántara más conocido como Yo Oriento la verdad es que él es es una persona fantástica es un crack hay que decirlo es conferenciante de empresa con rigor y con humor es motivador de profesionales y equipos es premio extraordinario de psicología ha sido nombrado top 10 influencers de empresa en 2020 según la revista Forbes vamos que es todo un influencer y como digo es una persona muy ingeniosa con un gran dominio de la palabra y Alfonso tú has querido traer a Perico si no me equivoco para que nos cuente cómo creó su marca G Astronómicas o sea Gastronómicas que vende y que convence en Córdoba y el resto del mundo ¿no? Sí, sí porque para mí Perico cada vez que voy a su restaurante yo siempre lo digo voy o bien porque estoy un poco desanimado y por tanto tengo que animarme o voy porque estoy animado y hay que celebrarlo o sea siempre hay motivo para ir al restaurante de Perico ¿no? Muy bien oye pues nada os dejamos a solas para que charleis a gusto ¿vale? Estupendo voy a poder poner las diapositivas ¿no? Que tengo ahí Correcto Estupendo pues si queréis empezamos por la primera Ah, perdón la vale la primera bueno pues tengo que contaros bueno ya sabéis que yo soy de Córdoba aunque yo siempre que están las redes desde que están las redes sociales se decía aquello de que nadie es profeta en su tierra menos más que en las redes sociales son tierra de nadie ¿no? o sea por tanto ahí estamos un poco todos en la misma provincia que es internet ¿no? el mundo digital no recuerdo ni cómo conocía Perico ni quién me recomendó su restaurante recomiendo pero sí recuerdo que Perico digamos que me captó por la nariz ¿no? porque además él es nariz de oro de Andalucía o sea un gran especialista en vinos y sobre todo vino andaluce y fijaros ahí tengo yo la muestra de lo que lo que me hace volver a recomiendo al restaurante ¿no? que yo siempre digo fui por la comida y me quedé por el vino ¿no? por las dos cosas pero fue la cosa así ¿no? porque tú eres recomiendo tú eres el chef único chef que yo conozca que es nariz de oro ¿no? pues sí la verdad que no sé si se ha repetido alguna vez esto ¿no? yo gané el nariz de oro hace ya años ¿eh? veis que tengo una buena nariz y yo para mí el vino es un hobby me divierte mucho me gusta aprender mucho es un mundo que es ilimitado en conocimiento entonces me llama mucho y es verdad que me divierto mucho haciéndolo me divierto mucho con gente como tú que viene con mente abierta para probar cosas para se deja se deja disfruto gente disfrutona al fin y al cabo y lo hago por puro hedonismo porque es que me encanta eso y me encanta hacer que otros sientan lo mismo que yo siento ¿no? bueno pues vamos a dar un repaso si te parece a las cositas que a mí me hacen disfrutar mucho y que cada vez que cambia el menú voy para allá por ejemplo aparte de los maridajes que también se llaman armonía ¿no? pues si llamas maridaje si le llamas cata de vino tiene un precio si le llamas maridaje tiene otro y si le llamamos armonía eso ya es glamour y eso tiene que ver con la marca ¿no? luego hablaremos de eso ¿no? pero de un tiempo a esta parte en vez de maridaje ya se le llama armonía y eso tiene un coste ¿no? y eso tiene que ver con la marca vamos a ver ejemplos por ejemplo aquí ¿qué estamos viendo? rápidamente pues mira eso es un homenaje que hacemos a un bar muy clásico aquí en Córdoba que se llama el Bocadi al que vamos todos los cordobeses es un bar pues que hace bocadillo y que está en nuestra en nuestra memoria desde siempre porque lleva que lleva 50 años o algo así seguimos yendo de hecho y entonces nosotros queríamos hacerle un homenaje y hemos hecho un lo llamamos Baocadi que hemos hecho un pan bao hacemos una versión del Bocadi pero llevado a la alta gastronomía la verdad que la gente cuando conoce el Bocadi lo disfruta mucho y los que no pues también porque le dices que es oye les vamos a hacer una versión del mejor bocadillo del mundo y les hace muchísima gracia y muchísima ilusión aparte el bocadillo está de muerte ¿no? Sí y ponme ponme Nilton la otra imagen la vuelve a poner ahí está ah bueno nuestras croquetas nuestras croquetas maravillosas de ibérico barbacoa que llegaron a recomiendo hace hace ya bastantes años y la gente nos la reclamaba o nos la reclamaba y y la hemos rescatado en nuestro segundo local que es Matraca Bistró y y allí pues sí que la gente puede volver a ir a tomarlas ¿no? a ir a recomer esas croquetas bueno pues aquí tenemos también por ejemplo en esta foto tenemos un foie a ver si aparece en pantalla ahí está tenemos ese foie que al que yo le hice una foto porque y la gente me decía pero eso es una joyería de verdad o no porque eso es un foie que está dentro de un cofre ¿no? con las joyas no se pueden comer ¿no? entonces relacionándolo con la marca creo que cada producto tuyo que en este caso es un foie con queso de calaveruela que es una marca de queso del alto guadiato del norte de Córdoba cada producto tuyo es una marca en sí ¿no? bueno tratamos que cada plato tenga su propia personalidad eso sí que es cierto y que tenga una historia y que cuente una historia que no solo sea el producto en sí que no solo sea textura sabor aroma sino que trascienda un poco más y entonces para ello lo dotamos de una historia lo novelizamos en cierta manera y contamos algo que queremos ¿no? esto es hacemos un homenaje a la joyería cordobesa Córdoba Córdoba es una ciudad que tradicionalmente ha sido joyera aunque de un tiempo para acá pues está un poco alicaída esa ala de la economía pero no queremos olvidar de lo que de la importancia de la joyería en Córdoba entonces lo que hicimos fue pues hacer este lingote de oro que en real se ve súper dorado y lo hacemos con un foie que aromatizamos además con un vino de aquí de la zona que es el Solera Crin que lo tienes en la foto pedazo de foto por cierto ¿vale? y entonces a la gente le cuentas que estás haciendo un foie aromatizado con un Solera Crin de Montilla Mauriles un vino de 30 años y tal pero que realmente estás haciendo un homenaje a la joyera cordobesa y de repente deja de pensar en ese foie si es un foie aromatizado con tal que lleva una tosta de calaveruela y tal y está pensando en que es algo que ha trascendido del plato en sí ¿no? del sabor de la textura de estás haciendo un homenaje a algo ya que viene de mucho tiempo y que es muy importante para todos y que todos lo hemos valorado y aparte lo servimos pues en ese cofrecito cerrado lleno de perlas y la gente pues se mete se mete en la película y lo disfruta mucho así fíjate que yo cuando hablo de marca personal siempre digo que hay que elegir la perla que quieres que te represente es decir los productos el packaging el envoltorio y tú eso lo cuidas mucho ¿no? y independientemente de que la comida esté muy bien cada producto te recuerda cosa ¿no? como tenemos poco tiempo yo siempre suelo decir la marca es el perfume que usas y reputación es el valor que dejas ¿no? así con un poco de humor ¿no? cuando tú presentas recomiendo en una frase ¿cuál sería? ¿cuál es la marca de recomiendo? ¿a qué quieres que te recuerde? bueno nosotros siempre hemos dicho y nos gusta hacerlo que cocinamos recuerdos cocinamos recuerdos y los recuerdos funcionan en nuestra cabeza de una forma muy especial ¿no? porque tendemos a magnificar los buenos y a minimizar los malos entonces nos gusta cocinar recuerdos nos gusta recuperar sabores de antaño jugar con eso y además por qué no decirlo somos un poco granujas en ese aspecto nos gusta hacer que la gente sonría nos encanta somos muy egoístas en ese aspecto nos encanta ver cómo la gente disfruta y hacemos pensamos mucho cómo sacarle esa sonrisa esa gota de felicidad que no solo lo da un plato sino que lo da algo más ¿no? con lo que contamos sí además tú has salvado mi relación de pareja porque cada vez que tenemos una crisis vamos a recomiendo y venimos mucho más contentos tras la armonía una vida más armónica ¿no? o sea que es mucho más rentable que cualquier psicoterapia ¿no? a ver fíjate como no tenemos mucho tiempo te comento he visto que el naming que es importante el nombre de los productos para la marca fijaros cómo se llama en el último menú que ya lo he probado se llama 50-50 frente a la mezquita que en este caso el 50-50 en Córdoba se llamaba mitad fino mitad vino dulce ¿no? con una aceituna etcétera y hay otro que se llama otro plato que se llama media noche de cumpleaños en Córdoba que es un brioche con chopper y mantequilla de trufa y anguila ¿no? es que con esos nombres en el menú quiero decir que la marca se va haciendo sola ¿no? bueno yo nunca pensé que tenía que hacerme una marca personal y si es cierto que si la he hecho no 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 ha sido deliberada consciente no he sido consciente de ello si es cierto que hemos generado una marca y no solo una ¿no? porque muchos nos nos enclavan también en ese concepto que es el power que tú bien lo conoces y nos dimos cuenta que la marca trascendía la marca funcionaba estábamos sentando una ponencia en un congreso muy importante y estábamos preparando encima del escenario mucha gente en el público y se escuchó al fondo mira esos son los del power o sea ya no éramos ni los de recomiendo éramos los del power o sea algo más grande todavía sí porque le he añadido el apellido power ¿no? recomiendo power que incluso está dentro del naming de tus redes sociales recomiendo power sí 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 nosotros pero fue algo muy orgánico nosotros empezamos a hacer todas las redes nosotros y lo firmamos todo como con un grito de guerra un pequeño grito de guerra que era recomiendo power y ahora la gente viene al power o sea el power es un universo más grande ya no es solo un restaurante nos recomiendo ahora de repente es también matraca de repente es lo que tenemos de eventos eventos diferentes tenemos una marca que está creciendo bajo ese ese nombre un poco creado accidentalmente o deliberadamente ¿no? bueno aquí dice Chris ayer te dice soy yo o nos está entrando ganas de comer a todos bueno terminamos y decía Seneca terminamos con otro cordobés vamos a darnos un poco de reputación y ascendencia intelectual porque se ve que los dos tenemos mucha inteligencia se nos nota por la mirada y por esa expresión ¿verdad? absolutamente o debe ser la luz tenue que nos ayuda fíjate Seneca decía no hables nunca bien de ti porque no te creerán ni hables mal porque te creerán enseguida ¿no? entonces yo claro yo voy a terminar pidiéndote que hables bien de ti y que también digas bien de ti de recomiendo de matraca que es tu bar también que hables bien de ti pero que también digas una debilidad que vas a mejorar en este 2022 brevemente bien bueno hablo bien de mí me encanta lo que hago nos encanta lo que hacemos somos pura pasión disfrutamos mucho haciendo que la gente se lo pase muy bien y hay algo que queremos mejorar en el 2022 sí sí queremos mejorar muchísimas cosas tenemos que mejorar muchísimo y tanto que en 2022 voy a cambiar la experiencia recomiendo la voy a cambiar por completo porque queremos hacerla más espectacular más importante todavía y eso lo vamos a cambiar todo lo voy a cambiar todo o sea que ya sabéis que tenéis que venir a Córdoba lo antes posible porque en enero febrero va a cambiar la experiencia no sé si Nilton y Alicia pues ya están salivando desde luego hombre ya con ganas de ir Perico cuando nos vemos yo quiero un fiti fiti bueno realmente yo se lo decía a Perico cuando lo ponía en la carta y él lo pronuncia porque Perico es de Linares bueno es de un pueblo de Linares cercano no es de Córdoba pero es más cordobés que de Córdoba yo decía en Córdoba al fiti fiti que es mitad y mitad fino mitad y mitad vino dulce no se le llama así se le llama fiti fiti porque los de Córdoba lo de Córdoba somos más finos y dice para qué vamos a pronunciar en exceso muy bien economía economía fantástico oye pues eso que no hace falta ir a terapia que nos vamos todos ahí al recomiendo y ya está y todo solucionado hasta crisis de pareja hasta crisis de pareja en un par de horas arreglado no y hacemos seminario intensivo de marca personal y reputación digital porque además Perico es un máquina del diseño yo no sé de dónde saca tiempo para diseñar todos esos envoltorios que tienen todos sus productos lo que pasa que últimamente ya tengo ayuda tengo que reconocer que ya me ayudan gracias te ayudan bueno pues estupendo vamos a hacerlo integral muy bien muchísimas gracias Alfonso por traernos a Perico Ortega para conocer esta muy buena historia relacionada a la gastronomía que es algo innovador dentro del Personal Branding Lab así que ha estado deliciosa la conversación enriquecedora y sobre todo se nos ha pasado muy muy rápido o sea con ganas de más y pronto esperamos tener otro cara a cara además fíjate que tenía aquí una cita del publicista Tony Segarra que es uno de los más famosos publicistas decía la gastronomía española tiene una capacidad de prescripción como jamás hemos tenido en el mundo y yo creo que gente como Perico pues tiene una capacidad de influencia que yo creo que él mismo desconoce ¿no? muy bien oye pues un besazo a los dos muchísimas gracias por haber participado en esta séptima edición a seguir así con el recomiendo a por todas y Alfonso Alcántara cuídate a por la merienda a por la merienda un abrazo un abrazo un abrazo a todos un abrazo fuerte bueno pues ya ya lo tenemos aquí ya la verdad es que se nos está pasando toda la jornada se pasa volando y que hambre que hambre que hambre que hambre que hambre de hecho aquí le estaban comentando aquí en el canal de YouTube o sea que super super chulo y además de super super chulo y que también tenemos muchísimas ganas de escuchar a Daniel Colombo que ya está detrás de bambalinas y que nos dice ojo ya quiero salir en acción o sea que venga pues vamos a por ello porque esto es esto es un auténtico lujo es un placer enorme y esto es acabar por todo lo alto la séptima edición del Personal Branding Lab Day ahí tenemos directamente desde Argentina a Daniel Colombo buenas tardes hola como les va y aquí por acá acabo de llegar de un viaje así que me dan unas ganas de ir a recomiendo a comer algo que no se me haginal no he almorzado porque aquí son las 3 menos 10 de la tarde entonces estoy con el estómago lleno pero además tengo el honor de conocer a Guiliem que está ahí atrás hola ¿qué tal Daniel? muchas gracias vamos a hacer conocerte aunque sea digitalmente ya llegará la cosa presencial claro que sí y además es un honor para nosotros tenerte ahí que lo sepas muchas gracias hemos tardado 6 ediciones pero ahí estamos ahí estamos de acá en adelante pueden contar conmigo y también conocerlo Alfonso que tengo una profunda admiración por su humor por su compartir por su contenido de hecho en muchas conferencias a veces tomo algún concepto de Alfonso y pongo abajo yo oriento que es la marca de Alfonso porque me parece fabuloso lo que hace así que muchas gracias por esta invitación y a todas las personas que están aquí acompañándonos interesados por lo que es marca personal la verdad que es algo que a mí me apasiona desde hace mucho tiempo de hecho escribí un libro que lo tengo aquí que se llama marca personal cuando el producto eres tú lo pueden encontrar en Amazon y en todas las plataformas pero si me parece bien hoy preparé un tema que lo quiero compartir en 10 minutos así terminamos a tiempo el evento ¿les parece bien? nos parece estupendo estupendo gracias Daniel si te parece muy brevemente te vamos a presentar como te mereces y así ya después ya escuchamos atentamente estos 10 minutos súper intensos pues Daniel Colombo es facilitador y master coach ejecutivo Linkedin Top Voice de Latinoamérica conferenciante gran conferenciante entrenador en habilidades blandas y master coach para alta gerencia profesionales y equipos y además es autor de 31 libros o sea que la verdad lo tienes que seguir de cerca nada más y nada menos tiene una comunidad de más de 188 mil seguidores en Twitter y este es de esas ponencias que hay que escuchar con papel y boli en mano para tomar muchísimos apuntes así que Daniel Colombo adelante y encantado de estar aquí en el Personal Branding Land bueno muchas gracias a ustedes por la presentación y gracias también a todos los que nos están acompañando y les comentaba que lo que quisiera traer para cerrar este evento donde tantos colegas prestigiosos han estado compartiendo sus visiones acerca de la marca personal es de qué manera medimos el éxito de nuestra marca personal porque por ejemplo ahí mencionaban recién los 188 mil seguidores en Twitter o puedo mencionarte los 380 mil en el Facebook profesional o los ciento casi 190 mil suscriptores en el canal de YouTube o los cientos de miles en los podcasts en Spotify pero eso solamente es un indicador un KPI que nosotros podemos tener en cuenta los que trabajan en el mundo corporativo saben que la medición de resultados es muy importante y hoy te quiero entregar brevemente y rápidamente 10 indicadores para que sepas medir tu marca personal de una manera más tangible primer indicador oferta de proyectos te empiezan a poner sobre la mesa de discusión de los proyectos y dicen oye ¿por qué no nos llamamos a Guillermo? ¿por qué no nos llamamos a Francis? ¿por qué no nos llamamos a Alfonso? ¿por qué no nos llamamos a Vilma? ¿por qué no nos llamamos a tal persona tú mismo o misma para participar de algún proyecto? no necesariamente esos proyectos tienen que ver con tu quehacer profesional pero tu nombre empieza a estar en el tan famoso boca a oreja que es lo más importante para ir creándonos esta imagen de marca personal en segundo punto más directamente en lo que tiene que ver con la generación del trabajo nuestro es la convocatoria para trabajar nos llaman para proyectos nos llaman para participar de la creación de nuevos productos nos llaman para dar seminarios talleres en definitiva nos empiezan a reconocer por lo que nosotros hacemos y eso como hemos visto a lo largo de este congreso tiene que ver directamente con la forma en que nosotros nos mostramos al mundo a través de nuestra propuesta de valor si no hay propuesta de valor difícilmente te van a reconocer por tu marca personal tercer punto adquisición de nuevas habilidades porque en este proceso como vamos escalando hacia el siguiente nivel permanentemente necesariamente tenemos que estar actualizados vengo de dar anoche una conferencia en una ciudad del interior de Argentina presencial evento híbrido 200 personas en vivo 200 personas en formato virtual donde estuve con grandes referentes entre ellos estaba el que fue el director técnico del seleccionado de básquetbol de Japón de las últimas olimpíadas y estuvimos ahí compartiendo con Julio ese es su nombre y él es el impulsor de grandes cracks del básquet mundial como Manu Ginobili que es una figura argentina dedicada al básquet que ha trascendido a todas las fronteras ahora recientemente retirado pero imagínense que Julio contaba todo el proceso de aprendizaje que tuvo que hacer llevando su propia marca alrededor del mundo porque él ha trabajado en España ha trabajado en Japón con las diferencias culturales que existen entonces adquirimos nuevas habilidades mientras vamos mostrando nuestra marca al mundo vamos ayornándonos nos vamos poniendo más competitivos y eso implica estar al tanto de las tendencias de que hay de nuevo monitorear que hay de nuevo en otros lugares del mundo a mí me encanta seguir por ejemplo a los profesionales españoles como por ejemplo Andrés que estuvo abriendo la jornada de hoy o Guillem o tantos otros referentes como ustedes de marca personal porque siempre aprendo algo siempre estoy permanentemente aprendiendo cuarto punto obviamente el aumento de seguidores en nuestras redes sociales pero más que el aumento de seguidores que tal vez eso puede ser lo podemos acelerar de alguna u otra manera por ejemplo con publicidad o con acciones de etiquetado y demás sino también la interacción que nosotros logremos con esa comunidad hoy venía leyendo una nota a la mañana donde el gran éxito de la marca personal en una nota creo en la BBC de Londres donde se hablaba que era el factor de creación de comunidades alrededor de lo que nosotros hacemos y por eso me parece valioso traer este tema de creación de comunidades de valor a partir de lo que nosotros entregamos también para nuestra marca personal quinto punto empezás a recibir invitaciones invitaciones de eventos conferencias talleres a empresas para poder de alguna manera transmitir lo que es marca personal algo en lo que estoy trabajando últimamente mucho es en el programa de embajadores de LinkedIn dentro de grandes compañías porque tengo mucha experiencia en LinkedIn que es una red social fabulosa para los que no la estén experimentando algún día podemos hablar específicamente de LinkedIn cuando quieran transmitirle algunas vivencias y empezás a recibir estas invitaciones para brindar tu conocimiento y las podés empezar a rentabilizar porque muchas pueden ser colaboraciones no pagas que te van a servir para dar impulso a tu marca personal sobre todo en los 5 a 10 primeros años de trayectoria pero también en el medio lo ideal es que puedas rentabilizar también tu actividad punto número 6 vas a percibir un aumento del tráfico en tu web en tu blog y también claro te mencionaba recién mi canal de YouTube acá tengo la placa de cuando tuvimos los 100.000 suscriptores en el canal de YouTube y esto lo ves permanentemente a medida que la marca personal va creciendo vas viendo como tus entradas en el blog también se leen más se comparten se comentan tus publicaciones también inclusive se generan algunas polémicas alrededor de tu contenido y eso está bueno siempre y cuando tengas la habilidad de estar presente con tu comunidad entregando el contenido pero también administrando esa comunidad poniendo tu punto de vista tu agradecimiento porque en definitiva la comunidad te está siguiendo y se hace fiel cuando nota que hay interacción contigo no cuando eso está ausente o cuando está automatizado entonces imagínate que es un gran trabajo moderar por ejemplo 1500 comentarios por día en YouTube tengo una persona que colabora conmigo en eso pero por ejemplo Instagram lo hago yo personalmente Facebook con sus 380.000 fans lo hago personalmente todos los días estoy permanentemente haciéndolo no tengo bloques dentro de mi agenda donde me dedico un pequeño tiempo para moderar los comentarios a veces es solamente una pequeña reacción para que la otra persona sepa que hay alguien real detrás de la marca personal que está siguiendo vamos con el punto número 7 algo que yo trabajo muy bien considero discúlpenme esa inmodestia pero es el tema de la visibilidad en medios de comunicación semanalmente escribo en 20 medios tanto de mi país como del exterior fundamentalmente en el exterior medios importantes como Forbes como Business Insider como Entrepreneur que es el principal medio de emprendedores del mundo con columnas que escribo todas las semanas entonces fíjense que esta interacción con los medios de comunicación además de que tengo una cadena de radio tengo un programa de televisión con cápsulas sobre contenidos de mi especialidad de coaching ejecutivo y coaching empresarial a eso me dedico a tiempo completo además de cultivar mi marca personal y de escribir los libros y dar conferencias pero tengo un programa que se ve en el metro de la ciudad de Buenos Aires en las pantallas del metro todos los días las 24 horas y lo mismo en los buses de la ciudad de Buenos Aires y alrededores en la ciudad de Córdoba en este caso Córdoba Argentina que es una de las más importantes de Argentina también hay buses urbanos que tienen pantallas donde está este programa que se llama coaching con Daniel Colombo entonces en términos de branding eso te ayuda realmente mucho vamos con el punto número 8 en los 2 minutos finales que me quedan incremento de tu valor en el mercado todo esto que te acabo de comentar deriva en que después de 5 o 6 años de estar trabajando consistentemente tu marca personal y sé que para muchos puede ser decepcionante decir 5 o 6 años para lograr esto bueno por lo menos es mi experiencia lo que me llevó a mí puedo empezar a rentabilizar mejor mi consultoría las conferencias la mentoría uno a uno o el coaching empresarial que es mi actividad principal a la que me dedico tanto en Argentina como en otros países yo tengo un 40% de clientes en Argentina y el 60% de clientes internacionales a medida que aumenta la reputación positiva de tu marca personal y se va haciendo más conocida es mejor el valor que le podés dar a tus servicios y a tus honorarios y eso por supuesto es algo que nos gusta a todos el punto número 9 que quiero compartir hoy con vos es que mejora la reputación algo de lo que te hablaba recién no se trata solamente de obtener fama porque de hecho nosotros todos que estamos en marca personal conocemos a muchísimos influencers que de alguna manera tienen millones de seguidores en la marca personal muy poco engagement muy poca participación de la comunidad ahí hay que mirar si no tienen de pronto seguidores comprados esto es algo que se puede hacer muy fácilmente claro pero no necesariamente tienen reputación ¿por qué? porque la reputación es algo que se construye con el tiempo al igual que la confianza entonces yo te sugeriría desde este lugar que puedas trabajar más en tu prestigio en vez de trabajar en la fama sé que a veces puede ser decepcionante no crecer tan rápidamente pero es preferible crecer más lentamente afianzados en el prestigio no en la fama y el último punto punto número 10 de estos 10 KPI 10 indicadores para medir tu marca personal es el momento de la elección de propuestas va a llegar un momento en tu carrera profesional donde vas a tener tantos pedidos tantos requerimientos tanta gente que te escribe a través de tu web o de las redes sociales que quiere trabajar contigo o que de pronto quiere tomar una mentoría contigo que te vas a dar la posibilidad y ojalá que así sea de poder elegir qué tipo de clientes qué tipo de trabajos con qué tipo de segmento y nichos de mercado quieres trabajar más específicamente todos al comienzo hicimos un poco de todo por lo menos al menos eso ha sido mi experiencia después fui virando mi carrera hasta lo que te digo hoy que es mi trabajo con el mundo corporativo el mundo de las empresas los congresos las conferencias doy unas 90 este año voy a terminar con 99 conferencias durante el año entonces todo eso se cimenta alrededor de lo que yo llamo el ecosistema de marca personal estos son 10 indicadores que todos nosotros podemos evaluar muy tangiblemente si quisieran más información y explicados uno a uno en más detalle hay mucho más en mi página web que es danielcolombo.com en danielcolombo.com están todas mis redes sociales más de 2000 artículos que he escrito tenés el acceso directo a todos los contenidos y también me pueden escribir en forma directa por si te quedó alguna duda en la charla del congreso de hoy un gran honor para mí estar hoy compartiendo esta tarde con ustedes un gran honor para nosotros un gran honor para nosotros un placer un placer gracias muchísimas gracias Daniel por estar aquí en el día de la marca personal por supuesto que ya queremos contar contigo en la próxima edición y sobre todo con estas 10 buenas prácticas estas guías que nos has comentado la verdad es que arrajatable y lo verás en los comentarios de youtube que todos estuvieron ahí anotando de esto lo tenemos que hacer buenas guías muchas gracias muchas gracias ahora voy a comentar en youtube les voy a dejar el link al artículo donde tengo todo esto más desarrollado como material de apoyo para todas las personas muchísimas gracias por esta oportunidad gracias Daniel gracias muchas gracias abrazo fuerte adiós que maravilla crecer poquito a poco enfocándote en el prestigio no en la fama me he quedado con eso sobre todo siempre aportando ese contenido que tú necesitas para ganar ese prestigio genial bueno a ver uno de los prestigios aparte es la puntualidad también la puntualidad y es que hemos acabado en tiempo lo hemos clavado pero sobre todo con esa alegría y no hemos acabado todo todavía porque hay cosas que queremos comentaros compartir antes de despedir esta séptima edición del personal branding efectivamente por ejemplo la jefaza del equipo de community managers Francis García Cedeño tiene un regalito para vosotros para vosotras fijaos en el regalito regala una consultoría para optimizar vuestro perfil de linkedin a la persona que más conversaciones relevantes haya estado generando durante este evento con el hashtag por supuesto día de la marca personal regalazo muchísimas gracias Francis más cosas que tenemos que decir Alan Urbina Alan Urbina le mandamos un fuerte abrazo él iba a estar en los minutos de oro pero lamentablemente tuvo un accidente así que le mandamos un fuerte abrazo cuídate muchísimo y esperamos verte en la próxima edición y esperemos que te recuperes muy pronto eso y su vídeo y su vídeo que ya lo tenemos lo publicaremos mañana por supuesto en youtube así que nada un abrazo enorme y como dice Nilton cuídate muchísimo y además y además el directo se termina pero si os habéis quedado con ganas de más os invitamos a entrar en el blog del Personal Branding Lab Day personalbrandinglabday.com para leer los masterposts que hemos publicado de Oscar del Santo Vladimir Estrada Isabel Santiago Andreu Nagore García y Francis García Cedeño o sea que esto no ha terminado y todavía hay más cosas que contar sí hay muchas cosas que contar todavía porque no es no es acabado y es momento también de agradecer agradecer a todos vosotros y vosotras por habernos acompañado en esta séptima edición gracias de corazón por estar aquí gracias a todas las personas que a lo largo de toda la jornada lo han dado todo y sobre todo también a nuestro equipazo de Community Managers que vamos a a todas las personas que están aquí ahora mismo en Barcelona que vengan no están todos aquí en Barcelona están también conectados de manera online aquí viene Eva Luis aquí tenemos el equipazo al equipazo ahora lo ponemos a full de pantalla gracias también a Infojobs soy mi marca y por supuesto bueno ni que decir tiene mil gracias Milton una vez más siempre aprendo contigo un aplauso para estos dos que se lo han currado a vosotros nosotros nos aplaudimos por supuesto un gustazo también a todo el equipazo de Communities que nos lo han dado todo así que gracias de corazón a Ali es un gustazo cada año compartir estos momentos yo disfruto es una alegría una tranquilidad y la verdad es que se pasa rapidísimo o sea son ocho horas intensas que se nos han pasado como 10 minutos como 10 minutos no nos olvidemos lo del feedback por supuesto queremos pediros feedback queremos que nos deis feedback exacto nosotros queremos seguir mejorando así que os pedimos por favor que nos deis vuestro feedback en menos de un minuto podéis responder esta encuesta si estáis desde el portátil podéis escanear con vuestro móvil este código QR y si no podéis poner bit.ly como aparece abajo del código QR contra barra jirafa 21 así como aparece en minúsculas tal cual y ahora mismo también lo vamos a compartir en redes sociales y lo voy a compartir en el canal de YouTube así que ya lo tienes ya lo tenemos así que esperamos vuestro feedback esto nos va a ayudar muchísimo a mejorar en la próxima edición y además que hemos preguntado a quién os gustaría ver a quién nos gustaría que estuviera con todos vosotros y vosotras en la octava edición del Personal Branding Así que esperamos vuestras ideas llevamos toda la jornada hablando de las acciones que mejor funcionan en la gestión de la marca personal y yo tengo claro que lo que mejor funciona cuando se organiza un evento así sabéis que es echarle pasión hacerlo con ganas con entrega con la mejor intención y con mucho corazón eso es lo que de verdad funciona ¿algo más que añadir equipo? A super Guillem nada agradecer al gran Guillem que nos vemos el año que viene y vamos a seguir durante el año martilleando con los vídeos editados uno por uno ¿verdad? que sí en las redes sociales porque esto yo creo que vale la pena saborearlos los que no hayáis podido estar las 8 horas seguidas que cosa que no entendemos perfectamente que sepáis que vais a poder saborearlos uno a uno e incluso los que queráis pues os invitamos a comentarlos también en las redes sociales que por algo están por supuesto pues cuidaros un montón nos vemos en la edición número 8 del Personal Branding Lab Day nos vemos el año que viene adiós hasta luego gracias nos vemos cracks pues aquí ya estamos adiós gracias Gracias.